Ay Mmm Eh Clásico Call of Duty, League of Legends Eh, pero que es esto Como que me anuncio en tu canal No te suscribes, no apoyas El contenido en la plataforma Twitch.tv Bobo Pero hija de una puta llena Y no pone alerta, no pone nada No me deja Porque ya la has dado, Bobo Ha salido alerta, pero no has puesto mensaje Que no, que no, le ha dado suscribirse y la ha salido alerta directamente Y se acababa hoy precisamente, o sea no entiendo Mmm Pun, un lo, uy Tengo mas? Tengo mas de esto o no? Tenemos un torneo de lo del gente Vamos a practicar Hay que practicar y ponerse en serio Es para esto Va a ser lamentable mi aportación hoy Va a ser la polla en verdad ¿Qué pensaste jugando al LOL? Que esto empieza a las 7 ¿Qué quieres que haga hasta entonces? Hemos estado un rato ahí pegando tiros Ya está Cuando nos juntemos Pues nos juntamos, chicos A las 7 empieza lo de Lo de YoJuan Y de vieja escuela y tal Vieja escuela Hasta entonces Pues un LOL, ¿no? O sea, no sé Hostia, es el ¿Cuántos años tiene Juan? Ah, vale Pone vuelta a la no vuelta a mí Había leído O sea, su título de streaming es día legendario Vuelta a la infancia Pero había leído vuelta a mi infancia Yo me cago en Dios Tú no tenías Tú no eras O sea, no tenías 10 años Cuando salieron Blacos 2, perro ¿Cómo que baiteo? Coño Lo de los tiritos El luego En un rato Hasta entonces Pues chico Pues chico, pues aquí estamos Qué baiteo Qué baiteo Porque ya no habéis directo hasta las 7 de la tarde Me apetecía En resumen, se me relajan Pues pongo que es los La categoría es claramente League of Legends Esa parte es la del creo No, el creo del título Era en relación al De disparar Que es en relación a cocaína Y no sé por qué me ha hecho gracia Poner ese título No era porque estemos jugando al LoL No había ningún tipo de referencia al LoL en el título ¿Estás jugando al Clásico? Felipe, ¿con quién vas? Con Bri, estoy jugando Pacolo, en este caso ¿Cómo va eso? Entreténle, Bri Y el Mino Tenemos una Ase, tú Abajo El mío no puede coger ni Que estaba valiendo este juego No acuerda, vale, vale Increíble asumente Buenos días por la tarde Buenos días Hostias, no quería jugar Doble baneo de Caitlyn Tenía que prepararme para el sniper tirar ¿Qué otra persona hay que el sniper tire? ¿Grabes? Tiene una escopeta Lucian tiene pistolas Hay sorprendente pocos personajes que disparen Son todo arcos Bueno, a felios Ah, bueno, Jinx A ver si hay más gente Ya, pero no todos tienen pistolas Bueno, en Miss Fortune también, si es verdad Hostia, ¿es Miss Fortune jungla? ¿Full AP? Vale Uf, alista el Bolívar Bueno, me suda la polla ¿Por qué me recomienda First Strike? Yo me tendré que coger esto Para proteger a mi colega Bueno, igual no es malo First Strike Me dedico a Esta línea, cabrón Pero ahí yo que sé Ya no, pero cada vez que lo tenga en cooldown Aparezco una línea de Chun-A Y me piro y ya está O un W, no sé cuál es la habilidad de este man De esta woman en este caso Vaquera, Waterloo Secret Agente Ciudad de Silei, Recreativa Pijamada ¿Cuántas es quien tiene Miss Fortune? ¿Qué es esto? Que tiene 200 Broker Alliance ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buen vida, señor Tenemos un equipo sorprendentemente Me gusta ¿Qué es esto? A Bex, coño Bueno, la práctica de que De que simplemente Como te van a invadir Y yo podré golpearte Yo creo que puede funcionar Mi intención es Ir full AP Y dedicarme a echar mierdas De estas y ya está A distancia Entonces al principio Bueno, pues en algún momento Estarás en peligro Ya, pero puedo Bueno, eso sí Pero que puedo chequear arbustos Con mi mierda Y cosas así Pero pierdes todo tú Bueno, es verdad, claro No puedo farmear la jungla Entonces 18 segundos a nivel 1 Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo me voy a hacer yo La jungle con este personaje? Bueno, a nivel 1 Sobre trago doble, ¿no? Que te ataque speed No es mala, sí No, pero no me está Ah, pero es 4 segundos de ataque speed Es una puta mierda Bueno, yo qué sé A ver, una E son Ah, no, eso es la última Una E son 70 años mágico en total Vaya puta mierda Esto es horrible Es un scaling champion Cuando tengas liandry Vas a volar Ya, ya, pero tengo que llegar Al liandry Esto es infumable, tú Y primero no te pides En los chapters Pídate el otro Que te da CDR Ya, sí, eso sí El mana debería dar igual En la jungle al principio Sí, el mana te va a dar Con lo que regenera Esta peña Ah, bueno, coño El otro también da CDR Hostia puta ¿O da más el otro, no? Ah, no Pues da al list ¿Qué me recomienda esto? Hacerme objetos de AD ¿Qué dices? Los chapters siempre Vamos a wizard Liandry Nada, voy a subir La E por culo Ha sido claramente un error No le he quitado nada Me suena Pues no conozco el miedo Bueno, está en la pasiva Yo que sé Igual puedo pegar algo todavía No está del todo mal Esto es bastante infumable Pero... Eh, no está mal Soy casi un personaje De verdad No está mal No está mal No está mal jude de arriba es lo opuesto a lo que esperaba los campamentos de un solo bicho son infumables todo lo demás te los revientas o la W es la polla pero los de un solo bicho son un infierno tienes un guardo en el río imagino que este pavo está ahí abajo supongo te he hecho un A solamente para pokear y pillar first strike gold tengo pilladas como 5 de oro pero vale ¿cuánto? me tenía que haber salido ya no me he enterado cuanto lo me ha dado ah no que tengo dark harvest no llevo first strike no me he cambiado las runas ya no está bien lo que pasa es que no me he llevado carga ahí pero bueno no tengo objeto de cdr en base estoy ya volando yo ya estoy en el ategame eh dinero corazón rojo de hecho le voy a meter otro dark harvest a esa woman ven ah se pira no no si no a lo mejor no si me queda a lo mejor se queda se queda nice no tiene manada eh para hacer ni siquiera hacer si te pegas 10 segundos tengo otra vez ah es igual vamos vamos oh Moon my w oh ah no Por dentro de la forma más ineficiente del puto mundo. ¡Nas! ¡Uh! Tienen visión, tienen visión. ¿Qué hace ese borracho? Mata a ese man ya. ¡Que no se muere! ¡Uh! ¡Muerto un enemigo! Casi me muero del asco. No tengo zonas, pero si tiene habilidad me voy a ver. ¿Por qué voy 0-0-2? ¿Por qué vamos bien en esta partida? ¿Me lo puedo explicar hoy? ¡Galio! Ah, vale. Siendo así las circunstancias. A las 7 creo que es lo de él, este. ¿Y es? Creo. Estoy bastante seguro. Mi información se va a ser pero la ha dicho Bri porque he intentado mirar en el Discord que tenemos y no he visto nada, no es broma. Que seguramente lo ponga pero no lo he visto. Lo puso cuando lo anunció. Ah. Está en la fotito diciendo... Ya. De esto, pum. Está bien. Qué horror cuando se queda un puto muñeco solo. Es que farmea como Lord todo esto así. La Virgen. Me hago galer con Luden. Me hago galer con Luden. Dale, coño. Con dos cojones. Gracias. OLE. Otro gan que exitoso de Miss Fortune jungla. Tengo 40 miños, ¿sabes? No sé. Está bien. Buah, es que los objetivos estos son infumables. Me tardo tiempo. Es que tanto tiempo me tardo de hacerme el puto rojo que le he podido meter dos smites. O sea, lo tenía otra vez en cooldown. Es que es... ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí. Uy, es que malo soy. En cuanto a noticias de slow W es... Asqueroso. La tengo a nivel 1 la W. No, 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 no. No, 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 no. Ah, están huyendo. Qué pena. El puto penetración me suda la polla. Galio. Le voy a hacer el cooldown. Cuando pegas... O sea, cada vez que... La pasiva de Miss Fortune si le pegas a un bicho que no le has dado le hace daño extra. Y cada vez que activas la pasiva la W se baja el cooldown. Entonces... Ah. Haciendo campamentos de muchos bichos la tienes permanente. Por eso es tan bueno. Pero en bichos de un solo objetivo no puedes tenerla. Y es infumable. Puedes pulearlo en otro campamento a la vez para ir reseteando. Sí, pero si no hubieran hecho el cambio de lo de las áreas estas de reset que es infumable también. Ya. Pues que los eventos normalmente me los hago con la polla. O sea, los... Los pajarillos que son normalmente los jodidos con todos los bichos estos de mierda que llevo a la jungla. Gratis. Llego al blue siete años. Correcto. Crepe ayuda. Tienes que aguantarme. Seguramente esté el fidel por aquí. ¿Qué pasa? No sé cómo han salido bienes. Porque somos buenísimos. Fidder está abajo. Si te voy a test... ufff. Nada, ni de coña estás tú. Ya no puedo acercarme, es que me estalla el boliviar cuando me quede. Igual se mete en mi jungla, me cuesta. Tampoco puedo blearle, nada. Si ve lo que quiera. Si está muerto. Ah, vale. No, el boliviar es... me puede robar al blue y tal. De hecho, no viene a pasar por ahí, me voy para abajo directamente. Subtitulado por el C. Llego a salvar la torre de bots. Os comento la citación. Tenía buena pinta a esa de tomates, pero le he añadido. Si me encuentras en persona en algún momento, sí, claro Me está pingueando el Darius Nos está pingueando a los otros dos después de este paso otra vez arriba, chico Pidre está ahí Me perdí de este época o qué Cod 4 fue de este época, todo lo demás fue bueno Pero eran muchas cosas, era la gente, era los montajes, era todo, que no sé Sigue spameando el Darius Chicos, si te están estando te jodes y te aguantas ¿Cómo no muteo? Fum, muteo Ah, no, quiero Tío, ¿por qué han cambiado esto de los muteos? Ven, ven, ven Echale otra Bueno, que han quedado Agradecido, supongo Dale, Darius Tame un poquito más, no vaya a ser Tendría la culpa de que sea un puto terrorista el pavo, ¿sabes? Besa a tus lobos, que tulteo O besa a top, que tulteo Bien defendido, Felipe Si Bolívar me ve y me estalla El Galio, o sea, el Fidel está por la jungle, igual me entro Aunque creo que le corta la ulti, ¿no? Mira, no le corta la ulti No ha hecho antes la animación de la ulti Me he quedado pensando en eso ¿Cómo vas a cortar la ulti a Fidel, cabrón? Ya no lo sé, es que me queda muy raro Pero supongo que era simplemente lo de Sucar Me estaba dando la sensación de que estaba cargando la ulti Si la había cortado y no sabía muy bien por qué Cuando estaba haciendo el sap Ah, pues es Sucar porque no lo puedes cortar Ya, ya, ya Lo estaba pensando, en plan ¿Qué cojones ha pasado? ¿Te puedo mutear mejor este pavo, supongo, no? ¿Qué raro es lo de tener que mutear una a una? No sé Ah, vale Nice ¿Tiene micrófono la Miss Fortune? ¿Tiene cosas de sonidos? No tengo guard Tengo guard en 5 Ha muerto un enemigo Destruido un enemigo Debería morir si estamos 4, sabes ¿Un Grille iba a escapar? No creo, ¿no? No, no, no Vale, vex, ha fallado la ulti ¿Dónde sería el mejor calculador de Zonias? ¿Dragado? Sí, deberíamos Estoy haciéndome esto durante 7 años Yo también, yo también Bueno, si Darius deja de cagarse encima Se puede jugar a esto perfectamente Apetece No, 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 no ¿Tienes la sensación de que va a aparecer el Fidel por ahí? No, no lo habéis sentado por ahí ¿Tú vay? Vaya ¿Me hago un relay? Sí, relay no lo veo nada mal Para ti ya más o menos Para otras cosas ¿Quedará algo de mi jungla superior? Probablemente no, porque Bolívar Estoy contigo Es que va a 2-7 este terrorista Lo vemos, te ulteo y nos matan los dos Venga, aparece un buen plan No hay logos Quédate la voy de top, anda Está toda mi puta jungla hecha Así te flamea más el Darius Lo tengo muteado Está en el Aldo, detentido Ya A ver si puedo hacerme esto Va a venir a robarme el Blue ¿Va a intentarlo? Sí, efectivamente va a intentarlo Ey Cosa más triste de Pau Voy a empezar a seguir Ok ¿Dónde se va a hacer mis podios ahora? No, no Creo que va a bot Ah Eh, pues no es mala si peleamos Uy, me da la vuelta Mira como viene mi ulti que no hace nada de daño ¿Era el AVEX? Aquí La he perdido de vista, te lo juro Me acaba de dar una embolia Oh, ok Oh Hmm Hmm Ya lo puedo apalear eso. Es muy lenta, pero bueno, esperaba que con Liandry la de subida farmeara, pero la verdad es que no, era una puta mierda para farmear la jungla. O sea, habría funcionado mucho mejor Miss Fortune AD en la jungla y ya está, la verdad. Lo cual dice mucho de... Si no, no lo pega una mierda esto a la jungla, es infomable. A ver, los bajas a básicos y ya está, me los estoy bajando a básicos, pero básicos que no pegan. O sea, es un plan bastante lamentable. Tienes que llegar a tu power spike, tío. Cuando tengas el relay, el rabadón, el zonio... Hombre, ahí sí, imagino que pegaré, sí. Espero. A ver si llego abajo o no creo. ¿Puedo bajar? Estoy bajando, pero... Podemos matar a la Vex, quizás. ¡Oh, no! No sé qué es. ¿Qué está la otra? Sí, hay un man ahí. Vámonos, sí, sí. Eh, boli, boli, boli. Voy a morir con el Fidel. Que os cunda. No, Fidel está... No... Me prende. Me prende. Dios, me llevan siguiendo media hora todos. No se habían pirado todavía. Hacía un montón que no los veía nadie. De repente están todos detrás de mí. Ok. Mmm... Dale, Darius. Ay, mi madre. Nice. Vamos poniendo inhibidor de medio, pero nice. Y están perdiendo. Hay un par de flameos... Bueno, vamos. Un poquito de flameo y tal en Twitter, pero el tema de a veces que se ve que va a haber un Mad Lions. Quizás va a haber un Mad Lions, quizás full español o algo así. Y... Ha habido un poco de flameo y tal. Y hay una respuesta de uno que dice Es que a mí la gente que cocina con mantequilla solo puede darme pena. Pero a cuento de que esa respuesta que tiene eso con... Porque se ve que... Eso, que han dicho en plan... O sea, que ahora básicamente si no eres español te van a echar de Mad Lions. Ah, vale. Vale, vale, vale. Que no lo sé, eh. Son todos rumores de mierda. Pero bueno, eso. El dragón... Tiene que estar hecho ya, supongo. Pero vamos. Echale una, eh. A ver si lo robas. Uy, por poco. Estaba robado, eh. Yo lo veía. Yo estaba a punto. 20 segundos de los lobos. Que tardo. Y es el campamento que más rápido me hago, no es broma. Seguro que ha puesto vision ahí. Probable. A ver, también la build que llevo es una pedazo de mierda esa. ¿Me lo va a quedar robado otra vez el Darius? Voy a intentarlo. Dale, seguiéndome. No, mi habilidad. Y no di a nadie. Oh, 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 oh. Madre mía, parando en la red de la VEX y todo, chaval. Oh, la teamfight. Pero que ha sido esto. O sea, o sea... Tremendo. He caído justo en el momento perfecto. ¿Cómo ha salido esto bien? Tiene ningún sentido. No, porque eran 4 de men. Tiene al otro tonto aquí. Igual van al Nashor, no creo. El Fidel va aquí. Seguramente. Si no es la cheya. Mato, lo mato. Ah, es la cheya. ¿Le pegamos? No puedes hacer eso. No lo vamos a matar. Como mucho está el Fidel esperando aquí al otro lado. Me lo he dado a alguien. Bueno, para sorpresa de nadie, Miss Fortune ha demostrado ser una puta mierda en la jungla. Un buen experimento. Pero ahora yo tengo la visal más que cuando me acerque les bajo el MR, para que tú les pegues más. ¡Hostias! Entonces aquí empieza la partida realmente. Yo me estaba haciendo un bastón de vacío ya directamente. ¿Por qué? Si no tiene MR, cabrón. Porque me he ido a comprar y tenía 1.100 de pasta y me podía comprar la piedra esta de mierda. Yo qué sé, chico. No le he dado muchas más vueltas, no te voy a engañar. Me puedo dejar esta mierda y no comprarme el bastón, te lo digo. Sí, dejadme. Que es probablemente drogueo. ¿Y el daño que le hago? ¿Lo has visto? Si le ha destruido. Pesado, coño, quita. Lo matamos, eh. ¡Ah, Vex! Me han saltado todos a mí por alguna razón. ¿Se ha escapado el Fidel, en serio? ¿Qué puta folla, tú? No, Darius. Todavía se muere. Uf. Va a sacar el Fidel. Me flipa que en esa teamfight totocha, la Vex y la lista no han ido a por mí, que estaba uno de vida mientras estaba todo el mundo... No sé. Ya, ya, ya. Como si yo tuviera un personaje de verdad. La hostia. ¿Me hago la mierda? ¿Me hago un demo? Nick, tú. No, porque no tienes HP. Pero pega en función a su vida, no la mía, ¿no? No, la tuya. ¡Ah, de mi vida adicional! Hostia, no sé de qué funcionaba esa habilidad. Por eso se hace con... A ver. Max Health. Magic Damage. Bueno, no. O sea, pega así, pega por su vida, pero tiene una pasiva que te da AP. Vale, vale, vale. Sí, en plan Vladimir. Si ya te compres, más AP te da. Sí, más o menos, sí. Claro, pues se ha jugado Maokai con eso y ya está. Y acaba teniendo un AP que flipo a ser el cerdo. Ok. Ok. Do Ok. Hmm. Pesado ¿Qué están haciendo? Le quito 400 o así del town Al boliviar Tengo ulti en dos Pero también El Darius está farmeando God A ver si no querían hacerlo en verdad Ya puede ser O sea que hemos venido todos Tampoco O sea si hemos venido los U igual es pelearlo Pero es mi man que llevas la pasiva ya Hay que ir popearlo No se decide Ha fallado la Q Ay mi padre Casi No me pueden ganar de todas formas todavía Ah viene tu wave clear con la E Con Toys no puedo gastar Pum damageado ¿Qué pasa? Cuidate aquí Que esta es mi base coño Felipe no Este man ha sido baiteado Que me ha caído una hostia del cielo ¿Qué pasa? La vex Está agrado con la Q ¿Nasor? El fidel está vivo pero La cosa es que el fidel yo creo que nos puede matar Si si nos comemos para ver Si pillamos vision alrededor no debería No se si podemos pillar vision alrededor La cosa Estaba haciendo mi jungla el fidel Mientras tanto Mientras nos tiraba el labasio Nice Allá voy Yo me coloco por detrás Pero hacerlo coño Mira que está haciendo el crap Está muerto ese man Está más muerto que un muertín Las hostias que pego Se ha pirado Da igual Da igual Lo hacemos Muerto Uy Tú pero por favor Por chisap Tonto poyas esto no hay balón ¿Lo ves? Venga va Si 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 Que va a morir No A ver no tienen smite Dependemos de que no falle yo mi smite Igual es mucho pedir para mi pero ¿Qué le pasa al man este? Quítate encima mío Pesado de mierda ¿Qué es esto? La puta vaca Quita hombre ¿Qué pasa? Nosotros mientras ganando la fight por el otro lado Pero que me mata el solo el Alistar Tío Que no puedo escapar de él ¿Por qué está cegado conmigo? ¿Qué cojones le pasa? ¿Por qué tengo el Alistar encima mío? ¿Por qué no puedo quitarmelo? ¿Qué coño? Joder Ok Es que va Mira todos los objetos de daño que tiene ¿Qué esperas? A ver estaba ya mitad de vida Pero es que no puedo quitarmelo de encima Entonces tampoco Bueno va full armadura también te digo Que no hago nada de daño Tengo un relay también Y era imposible que me lo quitará de encima ¿Qué cojones es esto? Bueno bueno no sé Bueno no sé Eh minuto alma No sé si no Al alma O sea el naso que yo Mientras Darius se va a hacer mi jungla Yes Gracias man Ups ¿Vas a obligar a esmitar el rojo? Vamos a obligar a quitar el rojo Copy Les hice pupa A ver si podemos defender en base No creo No No Vaya No amigos no ¿Qué cojones ha hecho la vex? Darius le dio al botón ¿Por qué corre todo el mundo tanto? Que tengo un puto relay tío No le meto slow a nadie ¿Qué es esto? Quiero llegar y meterle otro puto slow Hizo un pequeño slow Joder loco Pero que me echo un relay Y no meto slow a nadie Que no lo entiendo Todo el mundo corre muchísimo Tiene el alma de viento Que no sé si eso da más velocidad Pero las de área ¿Cuánto le baja el tanto por ciento? Yo que cojones sé Pero no hacen nada de slow Sé que las de área Hacen menos slow Pero no sé cuánto Pero es que no O sea que no puedo chasear a la peña Soy Miss Fortune Que tengo velocidad pasiva Y que tengo un puto relay Y tengo un área de slow Y no puedo ni escapar Ni chasear No sé Bueno lleva botas de alitas El Bolívar también Ah pues mira Precisamente ¿Qué hacen en varón? Si no es un jungle Está el feed de detrás Vamos a matarlo No tiene R Está para agotar un buro ¡Mira lo está ahí! ¡Qué tramposo! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué es esto? geschapos ¿Así que se hace pescazadas de mierda Hay que depusar los lineos Darius, no sal de ahí Cuida, cuida Hasta luego, Zarda ¿Por qué corre tanto ese pavo? ¿Qué cojones le pasa, chico? Ahí va Galio Bueno, llega la lista Pesado de mierda Y se va, ok Que viene, que viene Felipe, ven, ven, ven ¿Te lo matamos? Tengo W en 5 Fácil Lo mato, eh Venga, ahora vuelven He llegado en la TKM, tú Tengo un gorro El Cosmic Drive se da un montón de CDR, ¿no? Sí, bueno, también velocidad de movimiento cuando pegas Vamos, tremendo Es lo que me faltaba, coño Por culo al Boistar Gracias, está bien Yo creo que el slow del relleno es esta vieja Con el propio slow de la edad Haciendo un ítem que no sirve, creo Ah, perfecto Bueno, pues luego me lo cambio A ver si hay siendo un objeto relativamente barato el Lilae Yo que sé Supongo no es la peor de las compras Bueno, pierde 70% de valor Si es barato o bueno Ya, sí O sea, pero si hubiera sido uno de 3.000 Que no hace tal Pues A ver si hay bastante más drama Cuidado, guay Está el Ciddle por aquí Me voy a caer por un guardo en la cara, creo No Voy a ver, puse ando abajo Uhhh Perdemos la pa... Ah, no, el nariz está abajo Esa nariz está alquita, coño No, se hubiera pegado Hay que volver ¿Vente a cortarme el récord? Está luego la lista el pesado Ven, nos matamos Mierda Pesado, loco Van a hacerse en ASO Y venía a pulsar con el ASO, supongo Sí, hasta ya Ya acaban Eso es lo que ellos creen Bueno, hace otra web Que estoy full build Hace ya 5 minutos Me falla el canon De verdad Esta partida se va a resolver por Pseudo backdoor En plan A esto ha llegado Esta partida Lamentable Quiero disparar a las 7 Después de esta partida Yo creo que ya paramos Sí, no da tiempo Oh, quizás si hacemos el elder Igual podemos A ver, pueden caminar recto Si ya está Venga, hasta luego Tu tío, no me espero el daño Según Dios ¡Ale, Magalio! El delio está aguantando la base ¿Hacemos el dragón? Venga Vamos a ganar esto De verdad Fidel está muerto ¿Qué es este videojuego? ¿Qué es este videojuego? Faltan 50 de pasta Darius, no ¡Se ha hecho el blue! Vaya, un grande, loco Vamos a hacer Echarse una única partida Del loli Que sea de 50 minutos ¿Por qué es inceseable ese pavo? ¿Cuánto tiempo le ha durado Una ulti de ese desde Francia? ¿Qué cojones le pasa al Alistar conmigo? Pesa de mierda Están viniendo los demás Ahí están Deberían morirse De todas formas O sea, no sé Ah, está el otro tirando la base Mientras el boliviar Realmente se ha resuelto Con backdoor esta partida ¡No, no, no! Se han cargado ¿Qué es esto? ¿Tú qué es esto? ¿Van a perder el... No te creo Si que esto es lo que sienten los coreanos Cuando llegan La dexing la base De hecho va a acabar Son dos Llega el Darius Llega el Darius De verdad Esta partida se ha resuelto así Lo conseguimos una victoria Joder Bueno, vamos a poner Cambiar de categoría y cosas Eh... Categoría Black Ops ¿Y? No ¿Por qué no me sale Black Ops 2 como categoría? ¿Cómo te digo Black Ops 2? 78.000 espectadores Ya bueno, claro, estará Juan Ya supongo Está el otro día 30 ¿Están esta gente ya aquí En algo hablando? No creo Si aún quedan 40 minutos Nos daba tiempo Achar nuestra partida Ah bueno, están jugando Están en partidas Están en partidas de estas De tal ¿Los metemos en...? Pues yo me estoy meando Voy a mear A ver Yo también iré Voy a hacer otra cosa También Ahora Ahora jugamos a cosas de jugar Nos esperan Se los cuidan ¡Gracias! 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 Uno, dos, cuantas datasあなた Tres minutos Cuatro, cinco Yo me he osentado En mi casa me he sentado La gente que en su propia casa me da de pie Son gente que oculta algo Pudiéndome asentado a gusto Chico ¿Qué cojones me estás contando? Es que están estos No sé cómo consistía luego lo de jugar Bueno, me voy a meter a A esto, imagino que se me trabría ahora A lo que están jugando estos ¿Me te has leído la guía o qué? ¿La guía de qué? ¿De mear? ¿Del torneo? ¿Qué coño de guía? Chico, ¿yo qué cojones? Ya nos dirán qué hacer Me toca hacer una clase con esto ¿Qué arma es esta? ¿Qué es esto? A ver, espérate Me toca hacer una clase concreta Con una arma concreta Por una razón Pero qué guía Pero qué Quiero decir ¿Estáis vosotros en el puto Discord este Para entraros de guías y cosas? Yo me he leído lo que hay que hacer Para instalarse el juego Ya está Eso lo he leído Ahí no pone nada De lo que se va a jugar en el torneo Estáis aquí diciéndome Te has leído tal, te has leído cual Y no estáis en el puto grupo este ¿De qué coño me estáis hablando? Bobos Panda de bobos Una clase ¿Qué puta arma es? ¿Qué arma es esta, loco? Copiar Aquí Tenemos que hacernos clases para jugar Y yo me echo como siete veces la misma clase No es broma ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? ¿Alguna de estas que han puesto, supongo? Scorpion de ser MP7 FAL M8 AL ¿Qué es esto, loco? No tengo ni zorra Que vil ayude Que no, coño Que sois bobísimos Me voy a meter ¿Dónde está esta gente jugando? Como vais a apreciar O sea, bueno Yo os aviso de antemano Si alguien espera lo más mínimo de mí En cuanto a nivel de juego Porque esto es Call of Duty Y yo he jugado en su día Call of Duty y tal Os adelanto Soy más malo que la mierda Me habéis visto en tiempo reciente O sea, que tampoco es noticia Todo esto porque no está funcionando No vale Soy más malo que la putísima mierda Bueno, está bien entrar en un juego de armas Cuando está avanzado ya Eh, ¿qué pasa? 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 Eh Mal lo dices O sea, bueno, aparte esto de juego de armas Que son armas rápidas Con la sensibilidad que llevo Es de terrorista O sea Por lo que con sensibilidad Para jugar a sniper Esto es criminal Me han pegado unos volantazos Que no Casi me mata, tú ¿Qué es este arma? ¿Qué es esta mierda? Me la han robado, además A ver, es gratis, yo que sé ¡Ah, pinche! ¡Ey! No he metido un de estos, yo ¡Pero qué criminal, tú! ¡Pero Black! ¿Dónde vas sin balas? No puede matar al man Que está gratis Pero es que está gratis, tío ¿Qué hago? No lo mato Man 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 Man, ¿puede salir mi puto misil? Pega otros tiros ya que no sale Yo que sé, no está mal Tú Que pone Has mirado Ya he suscrito Mira ¿Dónde lo han puesto? En lo de comunicados Mira lo último ¿Qué coño de arma es? Executioner Ah, sí Es que es la Precisamente, ¿sabes? En el modo este Es que en las que han puesto por defecto No hay ninguna que sea esa Entonces no sé No he sabido encontrarlo, bro Creo que es una secundaria Coño, en el juego de armas este Es una de las pistolas que te sale Que es como la revólver Pero es una basura ¿Y hay que hacerse un arma con eso? Sí o sí Una clase con eso Bueno, ahora me cambio una clase y ya está ¡Ataque autorizado! Hijo mío Qué mala es la puta magnum La virgen Es que estás tú con O sea, no sé Esta precisión para jugar con lo que no es un sniper Es criminal No puedo No puedo No Van pegándome escometazos media hora Tengo que pillar a alguien que esté tocado Y las hitearlo básicamente Pero tres Tres hitmarkers de esta mierda Qué puta arma de mierda la magnum Bueno La partida de antes me hice gratis la ronda de la magnum ¡Ey! Ya está De hecho A ver si desde aquí podemos tirar ¡Ah! Pensaba que iba a matar a esa distancia La verdad No era una unidad de mal ¿Qué es esto? ¡Ah! Me choqué Casi Casi, casi ¡Uh! Como he sobrevividado Creo que me han pegado una ¿Qué es este arma? No se te oye en mi En mi puta stream Eh, igual me muteas Espera, te a miro a ver Es que igual me mutean en Discord o algo ¿Cómo te vas a mutear en Discord si te estoy escuchando? Ah, entonces Pues no me escuchas El que no me escucha O sea ¿Dónde no me escuchas? Que era mi OBS Ah Vale, que no se escucha en tu stream A mí Ok Se comprendo Oh, un estallado Oh, un estallado Oh, un estallado Uh Llego a dar eso Eh, estoy a una Voy a killcam, tú Mira esto Mira esta killcam No, que voy a ver Si no estoy dentro Ah, vale Ah, vale Ah, punto maestro Sanki Oh, joder 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 Juego de arma Regalen sus ¿Por qué luego regalen por así? Regalen sus Todo funciona bien Creo que sí Mmm Ya, pero te había hecho una clase con la balista con mira de hierro, en verdad No me acordaba de que había mira de hierro de este puto arma A mí me flipan Eh, ¿qué pasa, man? Hemos empezado los dos igual Disparando pa'l lado Puta magnum de mierda Ole, me la quité encima Vale, podemos seguir desde aquí Pero, man, me estaba cuchillando Me estaba navajeando Bueno, ya me hice una clase con ese Cushioner Otro cuchillazo Matar al cuchillo La mierda esta no cuenta como Como nada, ¿no? Ah, que en cambio No, matar al cuchillo lo que hace es que hay otro Bueno, yo me voy a salir a hacerme la clase Bueno, espérate Sí, yo ahora me he metado al server Ah, vale He acabado Eh, no, han reseteado La partida O sea, seguía Creo una clase Vale De secundaria Ah, vale Seguir tener la pipa esta de mierda Eh, ¿qué más me quería hacer? Me quería hacer una Vale, la de la balista Mira de hierro Sí Me voy a dejar La de la Executioner Balista de hierro Va a ser infumable esta clase Pero bueno ¿Cómo que balista de hierro? Que no puedes ¿Por qué no puedo ponerme Mira de hierro a la balista? Porque tienes que llegar Solo la Executioner Solo la Executioner ¿Pero por qué? Porque es una clase Que han creado en rollo Pero vamos a... O sea No sé cómo va a ser Pero aquí no pone eso Pone Debeis tener una clase Con las armas que sugeren todo Tal, pero no Debeis a todos los posibles Comodines ¿Qué? Claro, que al quitarte La arma principal Tienes mucho hueco Por lo tanto Puedes meterte comodines Y un montón de cosas Y hay que ponerse Todos los comodines Perdón O sea No Dios mío Dime la clase que tienes tú Y ya está, chico Y tardamos menos Te quitas la arma principal Para empezar O sea, no llevas ninguna Por lo tanto Solo te abre Tres huecos Para ponerte en general cosas Arriba a la derecha Salen los huecos Que hay sobre 10 Así funciona el sistema de clases Es el Picten Por lo tanto Te pones la Executioner De secundaria Con el accesorio Le he puesto el cañón largo No sé si va a hacer algo Tremendo Y... Y ya está Y te pones Pues aprovecha Doble ventaja Doble Stun Pero ¿para qué quiero yo esto? Bueno, venga Doble Stun Disgustan No lo digo por si acaso No lo han explicado aún Pero hay una posibilidad No, pero es que En el Discord No pone solamente la Executioner Porque debéis tener una clase Con la arma Executioner Ya está No pone que solamente tenga ese arma Por eso te digo que es raro No creo Porque al ser secundaria Solo, tío Me decido ¿Sabes? Si fuera arma main Lo entendería Ya, ya Pero que no han puesto Específicamente eso Han puesto tal Es que me suelen Es que no yo quiero llevar Voy a poner dobles ventajas De mierda Pero me sudan la polla Ah, que cuesta espacios Llevar esta basura Yo que sé Hay un man aquí arriba Somos 40 en el juego de armas ¿Sabes? Blancopeta Bueno, suerte les ha acabado ya Bueno, me ha hecho una clase de mierda Con... 40 personas, tú Y me voy a hacer Esta otra vez Copiar Va a ser asqueroso Aquí Y ya va a ser repugnante No dudes ni por un momento Yo voy a jugar solo a Sniper O sea, no sé Yo, o sea Os voy a enseñar Es que no No lo he visto Pero me voy a enseñar mis clases Yo también Voy a enseñar a mis clases Porque Estas son las clases que me he hecho Esta es la primera clase Que tiene el DSR 50 Peso ligero, destreza, dureza Esta es la segunda clase Que es lo mismo Pero con la balista Esta es la tercera clase Que es el DSR Pero en vez de peso ligero, dureza tal Tiene condiciones de extrema Esta es la misma Pero con la balista Tiene que meter de extrema Esto es por si tiran muchas piñas y tal Esto es lo mismo Pero con la balista Esto es la mierda Que me ha dicho Vení que me haga ahora Y esto es lo mismo de antes Pero con la balista Con mira de hierro Ya está Esas son mis clases Estas son las que vienen custom Es todo el rato lo mismo O sea, voy a jugar esta mierda Chicos, ya está Me meto otra vez para adentro ¿Han chapado ya el este El lobby o están ya No, hay juego de arma otra vez Vale, pues para adentro No puedo O sea, tengo una sensibilidad Puedo cepar al sniper Pero es que cuando tengo Un arma normal, tío Me como Ya, ya, ya Yo la tengo al 9 Y eso, cuando es juego de armas Y tengo que estar en una UCI o algo así Flipo Es infumable Estoy entrando Sube un poco el vídeo Y sube el PC en general Espérate Eso no te espero Vamos a ver Yes Ay, man Man Es que los Ya es que Tengo que darme un momento Respawn Igual es a distancia Ya no está bien esto Entrar a juego de armas A partida avanzada Es Complicado Cuanto menos Juego de armas Es el significado De snowballing En verdad No mucho Porque las últimas armas Son basura Ah, que Ah Ah, que nos ha muerto Ese man Ok Me ha atascado Con toda la esquina Con todo el escalón Asumo que Guillén Defrute Es Willy Reyes No, igual es el Bueno, no sé No, se llama Guillermo Te lo digo Ya, pero el colega de De Juan de lo de la pera O alguna mierda de esas Ah No tengo ni puta idea La verdad Esto es una putísima locura Un modo con tanta gente Tío Un man encima Con el sniper Tú, es que no puedo Mira, mira el Juan Ah, vale ¿Ya sabía el Juan? Sabía No sabía No conocía un hombre A través de la pared Mi man Joder, es que Esperma Spawn trap esto Tú, soy malísimo Es criminal esto Ay, mi madre Me la hizo Mango roll Me la volví a hacer Shoggy try hardeando, tío ¿Ya empezamos? ¿Te has perdido la killcam Que le he hecho antes? Que ha sido espectacular He ganado una de estas De juego de armas Y la última del cuchillo Ha saltado delante mío Ha saltado delante De mi mirilla del cuchillo Y ya está Buena Entonces he respawneado yo Y aparece Shoggy Y cae en medio A ver, no está No está pensado esto Para jugar Juego de armas Más de 18 personas En highjackers O los que seamos O sea, es normal Que vayan mal Los spawns aquí Los modos De todos contra todos Eran de 12 como máximo O menos 9, 12, 15 Tenemos 18 Yo imagino Que el máximo De estos De todos contra todos Era 6 O sea, era 12 Me pone uno Felipe se está jugando COD Y aún no me ha dicho Puta Ni me ha dado los buenos días Muy buenos días, putas Ya ves Y el mal es el tío al sur ¿No está con cuchillazos? Sí, con el otro Más de un cuchillazo Cuchillazo Buen respawn By the way Tú, tres Pero Pero Shoggy Mi man Que te he pegado Tres putos disparos La magnum está de mierda Atrás de una pared Y te da los tres Me joder ya Morir así Y le hit marqueo Man Si que hay alguien Campeando ese sitio Quiero ir a por él Es que tarda Tanta En cambiar de arma Que malo es la puta magnum Tú, cada vez que se me atascas Es Wow Ya, eh Si empiezo y no pillo Alguien gratis Con esta mierda de arma Es que automáticamente De paso Siete muertes Seguidas con ella Ole, ole Me la quité de encima Podemos seguir jugando 100% Bravo, de verdad No He cortado la carga Pensaba que te había matado ¿A mí? Sí No, la verdad es que hay tantas Eso no es chocolate Estoy incapaz de ver los nombres Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué pasa, man? Ahí no hay al fondo Abajo Sí, hay peña campeando sitios Todo el rato El caseto de en medio Se suelen poner a la izquierda Gente Y hay peña ahí Lo que pasa es que Digimaria no tiene las clipmos Pa' poner, tío Debe estar triste También la M8 Te pide de cerca ¿Ves ni per tiro? Te has ni per tirado Uno El puto Juan No le ha Pero, pero es aquí Ah, sí que le ha matado ¿Qué ha pasado? Me ha tenido que usar otra vez la Magnum Tú no quiero Sacadme de aquí, por favor No quiero otra vez usar la Magnum A ver, a lo mejor Puedo con eso Joder Es un buen rap aquí, yo creo Las equipas se pueden llevar a dos hermanos Para que después preguntes por Twitter Si no eras un facioso De esos Tengo una pregunta La gente no sabe La SQ-Toner Yo es lo que Pues es lo Tú, porque tengo un man delante Porque no cabemos todos Es que no tiene spawn suficiente Es de puto modo En este mapa He preguntado si podía poner a dos manos En plan El arma esa de mierda En la clase esa A dos manos ¿Sabes? Han dicho que sí Pero ¿Cómo es a dos manos esa mierda? Ah, bueno De llevar dos Es necesario Tío Ya, ya, ya Que es necesario Dejando las manos Tío Ay Perece cuando se atasca al principio Que es esto Aaaaaah La chica o mesta Ya no sé si es de ráfagas o es de ráfagas Es de cuto iner Que claro No No sé por qué no lo han hecho de modo de wafardos También te digo Supongo que porque no habrá plutonio De modo de wafardos Stamble o algo así Puede ser Tú Pero por favor ¿Por qué esta escopeta es tan mala? No puedo Quiero quitarme la encima Tiene cero rango No está, coño Ah, que se han cargado ¡Aaah! ¡Que vio la escalera! No me acordaba de ese sitio Me he stuneado a mí mismo Te has topezado o algo No Eh, pasa man El puto de disimario creo que lleva toda la partida ahí abajo No hace otra cosa el man Un grande Hay gente con los pepos de esta partida Voy atrás de cojones La virgen Pero tampoco estoy muriendo mucho Estoy atrás de no ver peña apenas Me está costando un montón Bueno El puto Mario de mierda Se pone en el vivo Tiene que caer abajo el perro Míralo Hoy vuelve a la zona Que ya como vuelve Muy respawn Uy, pues si le he dado Saludos, Rob Nooo Voy a spawnar a alguien aquí Ahí está No, ahí uno está con la última Ya es Shocking No sé Ya Ya se acaba esto ¿Por qué está en esta killcam si no ha ganado hoy? Ya no sé Ahora va a tal vez, supongo Pasa veces en este puto modo Este modulo está guapo cuando empiezas a encadenar rachas rápido Pero cuando te quedas atascado es miserable de cojones Ya Ya, ya En 10 minutos cargas el drone en el Discord Ok Ok, ok Bueno, es que ya son casi las 7 No, pues que lo pongan, chido Yo necesito un contrato para calentar, por favor Muy lejos Aquí, rata Por favor Puedo dejar de tener spawns de mega Quiero quitarme esta basura encima Venga, soy de tu caso Nooo Ya, me toca a mí algo, basura Cagaste Nooo Pero tío, que hostia me leo Una puta escopeta No, porque me encontré un FK Esa es la buena Bro Fuck Lo que tarda en matar al FK Me balasearon Joder, que me matan al FK El aim He aparecido detrás de un man directamente a medio metro ¿Qué pasa? Que el Black Está, o sea, está Mario en la zona baja del barco El respawn de atrás Campeando Y está Black en la otra Ya, Black está tryhard de cojones tú Black ya lo he visto un par de veces Está tryhard que flipas Increíble, lobo Está ultra tryhard el perro Eh Buen respawn, mi man, gracias Como me ha cao man ¿Es así? Es que le ponen la cara a DC Mario Qué mierda de sniper, coño Los cambios de arma son lentos de cojones, tío A veces 13-14, ja, ja Hola, gente ¿He cambiado título de Steam en algún momento? ¿Llevo...? Uy, sí Bueno, es buen título que tengo De todas formas Yo no sé ni qué título Que me acuerdo Los snipers si miran siempre están muy guapos No, además lo usé al final Yo era en el puto wow Para de wow tampoco Juegué penas Tengo un man detrás Estoy obligado por leer a por él ¿A dónde la partida, Juan? ¿Esto es que empezamos ya o qué? ¿Se han metido al Discord? No, no Ya te digo Me he puesto el Discord en la otra pantalla Ya, como ves, se me ha salido Eres una bellísima persona Gracias por suscribir Bueno, pues avisa tú cuando eso A ver, yo no veo a la gente conectada en ningún lado No sé si es que debería haberlos Pero no ¿Estás aquí? Coño Es que la ha matado ¡Executioner! Man, qué asco de puta pipa Qué asco de puta pipa La secuta Tampoco con esto Había un mal en Qué pipa de mierda No pongo en ella Vengo de ver Bombardear a Sniper en V3 Vengo cachondo Hay un power en la esquina Son los mejores Ah, coño Me puse Rapture 2 gente Y vengo a ver el torneo Estoy muy malo yo, ¿eh? No rayas Que no se engañe Brie Se machaca esto todavía Si te imaginas, tío Jugando a estos A estos juegos 20 años después La escopeta esta no tienes que recargar realmente La que es para Gea Son cuatro Pero no tienes que recargar entre medias, creo El shock y pillando spawn atrás Pero es que son unos putos perros, loco A ver, soy malísimo La virgen Tengo que ir de suspiro Y estoy suspirando Bueno Joder, soy malo de cojones ¿Qué pasa, man? Uy, uy No puedo jugar en algo normal Es increíble Ya, ya, ya Es horrible Y encima El DSR que dan aquí Es con mirilla de mierda Sin apenas Pero van cambiando las armas de todas formas Algunas, creo Eh, sí Pero como este modo se está repitiendo Ahora mismo Llegamos a King Hijacker Y que sale lo mismo ¿Puedo dejar de aparecer aquí, por favor? Gracias Joder Joder ¿Cómo sale? Mira cuando te pegan Coño Ay, man Entré en bucle de palmar Pero no bucle del bueno El DSR este modo se está fixed Eh, sí Pero no es preparche preparche Yo no tengo ni zorro de como ¿No te acuerdas cuando salió este juego Que el DRS apuntaba El DSR, perdón DRS Y es que no se ha Fórmula 1 El DSR este apuntaba Como, bueno Super, super fast Rollo Modem Warfare 2 Mmm, sí Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo Sí, 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 me acuerdo Un outburst que lo flipas Pues luego volvieron a nerfear el cerrojo Mucho más tarde Pero está parcheado en el primer parche El del día 1 Ay, Dios La mira esta es verdad Que es la variable o lo que sea Bueno Tardó mil años en cambiar de edad Vamos a mitad Qué pereza Creo que hay que entrar ya Al canal de reunión Sí Al bicho de entrar ¿Reunion shot? Yes Parece que no se puede hablar ahí Sí, hay gente ahí O algo así A ver Adiós, Felipe A ver Quito el juego por si sale algo Que no deba salir Ahora nos dirán cosas Un juego de armas ¿Pero la gente sigue jugando o no? Sigue jugando Hola Buenos dineros Me suscribí ayer a eso de la una de la mañana En horario Mexa Y puedo notificar que Abascal es subnormal ahorita Nice Besoquito Con vuestro permiso Con vuestro permiso En lo que esta gente empieza a hablar o lo que sea Bueno, llevo los cartas Pero me irá por un poquito de salchichón de la abuela que tengo run knowing las gracias Ya, yo creo que es un toque a la mañana Gracias. ¿Me estás comprando en cuenta de algo o qué pasa? ¿Me estás comprando en cuenta de algo? 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 ¿Se acabó lo de los cartones? No, no he empezado. ¿Me estoy haciendo una cosa? Bueno, luego lo explico. Voy a pintar a mano el mapa del Señor de los Anillos, es el resumen. Y voy a colocar los paneles de las cartas de esto que han sacado, más o menos en la zona del mapa en la que corresponde. ¿Va a salir bien? No lo sé. Creo que me estoy metiendo en un fregado que flipas. Que estoy en lo del canal de voz, pero que no está hablando nadie. Estoy dentro ya. Voy a ponerle algo, pero te hace feliz. Que no, coño, que está guapo, de verdad. Mira. Gracias. 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 ¿Hasta qué punto se puede apreciar esto? Me da malo que salgan volando todas las putas cartas. Vale. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha, creo? Hola, buenas tardes. Vale. ¿Qué gente falta? Poca gente, ¿no, tío? Estoy viendo casi todo el mundo. Está bien, ¿no? Hay que sumar… Bueno, sí falta, porque somos 3 más 33. A 34. 34… ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mira, yo a Folagor no lo veo aquí, por ejemplo. Por favor, ¿no estás? Lolito, Fargan, Chihuahua, Ángel, Rock, Rivers, Bri, Elías, Felipe, Josemi, Richard, Serpi, Willy… Pero que va a ser tiempo. Aleph, Guille, Ana… Va a ser tiempo. O sea… Andrés, Chocas, Grefg, Aroya… Mario y Grefg quieren… ¿Cómo se les sube? ¿Tú los puedes subir, Jesús? Quieren hablar. Sí, sí. Hola, buenas, chicos. Una duda sin molestar mucho. ¿Las clases nos las creamos en partida personalizada o en partida pública? Porque aquí hemos jugado en un servidor… En pública, en pública. Ah, es en pública. Vale, perfecto. Grefg, que tú preguntes esto a las 7 y 2 de la tarde. A mí, personalmente, me toca toda la… Juan, eh… Te dejaste a pagar cuánto dinero era por tener un servidor. Nos has hecho descargar tres cosas en el PC. Me cago en tu puta madre. Venga, chicos, ánimo con el problema. Venga, gracias, chao. Poco se habla que me tengo que comprar el puto Black Ops 2 en 2023 por 60 pavos. Poco se habla al respecto. Eso te oye, eh. Dato. Es que me ha obligado a comprarme este puto juego ahora, ¿sabes? Bueno, Mario, que es Favile. No sé qué le pasa en el micro. Eh… Estamos casi todos ya, ¿no? 33… 33… Tatata… Mario está aquí arriba. Serían 34… 35 Soki… No sé quién falta, tío. Si falta alguien… Pero no estoy jugando yo en mi casa, en Guadalajara. No sé quién es. No, esto no está patrocinado ni nada. Esto es… Está hecho a pelo esto. Vale, es verdad. Veo al… Se ha ofreciido el Juan a pagarlo. O sea, que no es una cosa… Pero me hace gracia. El hecho… Cuando está adquiriendo el puto Black Ops 2 ahora me ha hecho mucha gracia. Estaría bien, la verdad. Porque falta él. Y no sé quién más. Y Mixwell. Vale, estamos esperando a Stacks y Mixwell. Y en cuanto a tal, hacemos ya los equipos, ¿vale? No tardamos mucho. Mixwell está ahí, Juan. Mira… Ah, Mixwell está. Vale, aquí está Stacks. Y ahí está Stacks. Eh… Mangel está dentro. Eh… Tío, creo que estamos todos. Mmm… Creo que faltan… Dos… O tres. No creo que hay un triple lobby. Pika y Mobish. Pika y Mobish está, ¿no? O no está? Sí, 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 sí. Me tengo otra vez jala a todo el mundo, no creo mucho. ¿Quién coño falta, tío? Mmm… No sé quién falta, tú. Estaría bien haber tenido como la listita típica para ir tachando, pero bueno. Si no hacemos como en clase, ¿no? Eh… Vamos bien, tío. Se puede pasar lista. Riberesta también. Mira, yo creo que estamos todos. El que falte… Mira, por lo menos que estén los capitanes. Que creo que los capitanes están absolutamente todos. Así que mientras estén los capitanes, a mí me parece bien. Así que… Ya está. Vale. Eh… Vamos a darle y ya está, ¿vale? Para no… Para no tardar mucho, que no esté aquí la gente esperando. Eh… Bueno, lo primero, lo típico, ¿no? Mil millones de gracias a todo el mundo por estar aquí. Espero que lo pasemos bien. Eh… Hemos hecho esto con un montón de cariño y creo que puede ser una tarde nostálgica guapa de Black Cos 2. Eh… Vamos a hacer ahora mismo el sorteo de los equipos, porque los capitanes ya están elegidos. ¿Vale? Yo os voy a hacer, a todo el mundo que está escuchando esto, una retransmisión aquí en Discord. La pincháis. Y vamos a ir subiendo a los capitanes. ¿Vale? A la llamada… Me niego a pinchar nada. O sea, me vais a mí, chico. Lo manejo yo, pero bueno, vamos a ir haciendo los equipos de esta forma. Yo me fío de lo que digan. El año pasado, para el que no estuvo, que creo que hay como unas… 12 personas creo que no estuvieron el año pasado. Eh… Hubo… Si hubo una queja fue que estaba todo un poco desequilibrado a nivel de equipo. ¿Vale? Y este año nos hemos centrado en hacerlo equilibrado y que todo el mundo tenga oportunidad de… Eh… Pues quizá ganar o por lo menos llegar lejos. Porque el año pasado había un equipo en concreto, que era el de Shoki y el de Stax, que pegó una follada brutal a todo el mundo. Y este año está pensado para que… Que siga siendo divertido, pero que… Algo se pueda hacer. Juntas a esos dos. Así que… Lo que voy a hacer… Es retransmitiros aquí… Bueno, Shoki o Jisoo, si queréis decir algo acerca del torneo o algo a tener en cuenta o lo que sea… Eh… Darle caña. No, pero a ver… Más o menos supongo que más o menos todo el mundo habrá visto cómo funcionan los mapas y todo eso. En plan el orden que tenemos que jugar y tal. Simplemente ahora eso. Vamos a hacer los… Los equipos en plan por sorteo, para que esté más equilibrado como ha dicho Juan. Y luego ya directamente vamos a hacer la liguilla. Y luego ya pues después de la liguilla eliminatoria y ya está. A ver qué tal. Vale. Vale. Fácil y sencillo. Así que nada. De nuevo, mil millones de gracias a todos los que… Pues se vuelve con sus brazos. No creo. Hay distancia, que es difícil. Se puede intentar, pero… Se puede intentar, pero… Porque… El año pasado fue brutal y… Y yo creo que… Que este año va a ser por lo menos igual. Así que voy a retransmitir ahora mismo… Eh… La mierda esta. A ver un momentillo… Que la retransmito. Esto como coño de tú. Jesús, ¿cómo se retransmite aquí, hermano? Tío, pues como en una… Es… Es normal. Ah, está aquí, ¿no? No. Donde siempre, abajo, donde está la pantallita. Compartir… Se ha abierto alguien. Falta alguien así. Aplicaciones… Problemas técnicos. Eh… Vale, pero yo tengo una cosa aquí rara. Es tú, porque el micro… Sé que esto es raro, pero porque el Microsoft Edge… No me lo… Ah, sí, ahora sí. Ya estaría. Vale, ¿esto se ve? Sí. Eh… Por favor, todo el mundo que está escuchando, eh… Esto… Eh… Que me confirme… Bueno, que me confirme. No podéis confirmarlo, ¿no? Pero todos los que estáis ahora mismo en llamada… Tenéis que estar viendo… Sí, hay un chat, eh. Esto. ¿Hay un chat? A ver si lo veo. Sí, está diciendo la gente que sí. El Roca ha dicho que sí. Ana Marrero que sí también. Vale, se ve, ¿no? Y se ve mi ratón también. Sí. Vale. Aquí está el sorteo de equipos. Vamos a empezar con el sorteo. Eh… Y lo primero que vamos a hacer es… Ver qué capitanes serán los que dirijan los seis equipos de esta… De esta tarde, ¿vale? Eh… Aquí pone sortear capitán, pero sortear los cojones. No son… No son… No son aleatorios. Los capitanes están elegidos a mano porque si no esto es un cachondeo. La peña que es bueno, supongo. Así que si todo el mundo me confirma que se ve y que todo va bien, empiezo. Decidme un último sí y le doy y ya vemos los capitanes. Yes. Los capitanes subirán a llamada y haremos los equipos. Dale, vale. Estoy viendo al Rock diciendo dale. Yo estoy en la categoría de los más puto matados. Creo o algo así. Me lo ha dicho antes Brick. Estaban hablando. Me dice que sí. Y le ha dicho Black Felipe. Bueno, no tal. Y le ha dicho Brick. ¿Qué cojones dices? Tú estás borracho. Yo era bueno hace diez años, tío. Yo no sé jugar a este juego. ¡Francoticador primigenio! ¡97! Alfa Sniper. Súbemelo a llamada, porfa, Jesús. O Shoki. No sé quién de los dos puede. Tiene que solicitar. Vale, que solicite. Alfa, porfa, levanta la mano. Ahí está. Y vente para llamada. Ahí está. Ahí lo tenemos, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Primer equipito. Vamos a ir rápido sorteando a los capitanes. Es un profesional de los últimos. Vale, Alfa. Perfecto. Vamos a ello. Siguiente capitán. Comportense. Antes de que pase nada, compórtense. No me seáis tontos, eh. Obviamente… Es bonito ver a Peña, que son profesionales. Para evitar tomberías. En plan, ¿qué sabe lo…? Comportéis un poco, puto modemotes que termine esto. Gracias, Juan, por la oportunidad. No es broma. Nada, tío. Voy a intentar tener un comportamiento. O sea, ha sido entrenado, ha empezado a hablar. Y sonaba como un man que está en un yate, o sea, en un viaje de crucero, animando a los viejecillos a hacer ejercicios en la piscina, ¿sabes? Equipo C, capitán. Me ha hecho muchas gracias, no sé. Willy. Cuánto valdrá esa imagen. Capitán también. Si puede levantar la mano. 0,00003 céntimos. Para que venga para llamada. Y faltarían tres capitanes. Yo creo que todo el mundo ya se puede esperar más o menos quiénes son. ¿Sabes? ¿Qué tal, Willy? Hola, buenas. ¿Qué tal? Se oye, se oye, ¿qué tal? Vale. Willy, ¿te ha ido bien? Es que como ha sido de los últimos, te va bien el juego todo, ¿no? Todo, perfecto. Vale. Sí, he tenido problemas. ¿Cómo, cómo? He tenido problemas, pero todo perfecto ya. Con lo black. Vale, perfecto. Ok. Pues venga, siguiente capitán. Stacks, está claro. Dios. Este cabrón que no quería ser capitán el año pasado y no puede no ser capitán. Porque el año pasado trolleó. Venga, crack. Quiso jugar con Sniper para no llegar. Lo siento mucho, Stacks. Yo sé que a lo mejor no te gusta, pero tío, es que si no, vas a barrer a todo el mundo otra vez. Que levante la mano, porfa, si puede ser, ahí en el Discord para subirlo. Hola, buenas tardes. Aquí estoy en clase de matemáticas. ¿Cómo estáis? Levantando la mano. ¿Todo bien, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Vale. Que yo soy más malo que la mierda. ¿Te gustas de capitán, Stacks? Ser sincero. No, no, no. La verdad que no. Por eso el año pasado jugué, pues eso, a Sniper. Claro, pero tú entiendes que es por el bien del equilibrio, ¿no? Yo lo entiendo. Yo confío en el yin y el yang. Vale. Penúltimo capitán. Ah, Sintaxis. Ahí está. Si no, si sigue jugando, qué cojones. Obviamente está pensado por todo el mundo que jugáis bien, o que habéis jugado mucho, o que a día de hoy, como es Sinapsis, está todos los días haciendo Call of Duty. Así que Sinapsis, bienvenido. ¡Hola! ¿Qué tal, buenos tardes? Además, lo he visto en tal, creo que es el último. Y vámonos. Lo he visto en tal, pero no había pasado. Yo estoy triste que no se puedan repetir los equipos del año pasado, porque la verdad es que me lo pasé muy bien. Pero venga, siguiente. ¿Quién es? Ya, pero tú sabes. Si se repite al final, vamos a tener que darle el premio. Yo lo veo bien, eh. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Sí, sí. Yo creo que sé quién es el último capitán, si me dejáis. ¿Quién será el último capitán? ¿Quién crees que puede ser? Sí, Sinapsis. El año pasado fue de puta madre. Tú aquí. Yo creo que es el Cosi. Tú aquí. Me suena, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Soki? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¡Ay! Vamos ahí. ¿Levanta la mano también o no? No hace falta. No, no. No hace falta que levante la mano. Vale. Vamos a ver. Os comento cómo funciona esto. Hemos dividido a todos los participantes en grupos. Cinco grupos. Va a empezar Alfa con su primer jugador del grupo 5. Luego Grefg con su jugador del grupo 5. Luego Willy, Stax, Sinapsis y Soki. Pasaremos al 4, luego el 3, luego el 2 y luego el 1. Los grupos están ordenados por, digamos, cantidad de tiempo que se ha jugado o que se juega. Para que esto esté medianamente equilibrado. Más o menos. Más o menos. Creo que Chihuahua. Más o menos. ¿Y quién era? ¿Y Elias? Creo que van como con 500 de ping. Primer jugador del equipo de Alfa. Es random, vale. ¡Uy! Fargan. ¿Vale? Vamos ahí, Fargan. A los jugadores no los subimos porque esto es una locura. Aquí dejamos a los capitanes y ya está. Y luego en todo el mundo… Yo quiero añadir una cosa y es que vayáis pensando el nombre del equipo. Los capitanes. Bueno, si queréis… Lo puedo cambiar, eh. Si queréis ponerle un nombre al equipo, lo puedo poner aquí. Si no, pues que se llamen por los capitanes y ya está. No pasa nada. Ok. ¡Para el equipo de Grefg! Ahí va. ¡Uh! ¡Leyenda! ¡Guau! Leyenda, leyenda, leyenda. Me gusta. ¿Vale? Estuve juntos en… No, estuve con él o estuve contra él. Estuve contra él. Es verdad. Estuve contra él. O sea… El presencial de… ¡Luzu! ¡Luzu! ¿Vale? Esa foto de Luzu con la… Grande, Luzu. … es brutal, tío. ¡Para el equipo de Stax! ¡Oh! Me ha tocado una puta leyenda, Stax. Ahí está. Empieza bien el equipo, empieza bien el equipo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para el equipo de Sinapsis! ¡Ahí está! ¡Alec! El explotador, tío. El explotador, tío. El que te hace madrugar. Y… ¡Soki! Obviamente, el que queda es… ¡Ah, este es el man de los reguiles, ¿no? ¡Ahí! Grande, grande. Ahora empezamos… Vamos a hacer un zig-zag. Empezamos desde Soki con el grupo 4. Tenemos a Rubius, Folagor, Guille, Canecro, Rock y Richard. ¡Vámonos! ¡Canecro! ¡El Canecrín! ¡Grande, grande! De momento, Canecro, Mangel, Soki. Equipo Sinapsis. ¡Se viene! O sea, es muy difícil realmente repartir la gente. Porque tiene sentido lo de repartirlo por las horas que le han metido tal… ¡Otra puta leyenda! Pero Necro es peña que juega a ganar, ¿sabes? ¡Puta leyenda! ¡Stacks! O sea, a mí seguramente me pongan como gente que ha jugado mucho, pero yo me he hecho 7 clases de sniper. O sea, yo voy a hacer el putísimo ridículo. ¡Uh! Me gusta. A ver, vamos, ¿qué tal? Buen fichaje, Folagor. ¿Te mola? Me gusta, sí. Me ha gustado. Equipo Willy. Rubius, tío. ¡No! ¡No! Escúchame, Willy. Esto es completamente aleatorio. Vais a tocar los que vais a cenar, ¿o qué cojones, tío? Vais a tocar los que quedáis para ir a comer. Vale. Tengo reservado ya los que… Vale. Para Grefg. ¿Rocky Richard? No puedes perder. Lo de Richard… Ahí está. Richard chihuau, eh, Grefg. Team leyenda. Espérame. Ya, ya, ya. Qué locura, eh. Y, por último, para el equipo de Alfa… Rock. Ahí está. Le lleno también. Y ahora, empezamos desde Alfa y vamos hacia Soki, ¿vale? Otro jugador para Alfa. Grupo 3. Ana Marrero. Aroyit. DJ Mario. Chocas. Yo y Rivers. Bueno, Rivers y yo. El burro delante, para que no se espante. ¡Vámonos! Somos… 36. Ahí está. Vale. Vamos, vamos, vamos. Aroya para el equipo de Alfa. Equipo de Grefg. No lo sé, no conozco. No, este… Me cago en la… Uf. Piensa, Grefg, que así no te comes tú las claymores. Piénsalo. El equipo troll que llevamos… Chigol… Estaba Mario en las partidas antes poniendo mierda por ahí. Chigol creo que iba a hacer lo mismo. Venga. Chigol lo dijo que iba a hacer solamente tonterías. Vale. Genial. ¿Qué puta coña? ¿Qué es esto? Escúchame, escúchame. Equipo mazón, equipo mazón. No me toque los cojones. O sea, ni de coña. O sea, ese equipo va a ganar. Es imposible. Equipo mazón, equipo mazón. Es imposible. Es imposible. ¿Qué va a ganar? Ya verás. No sé por qué… No sé por qué ha ido junto y no sé por qué ganará. Si WoW jugaba de risas con Rock hace mil años y está jugando con un lag que flipas… Escúchame, creo que tenía… Igual no tiene tanto lag, pero está jugando desgrata. Te lo prometo. Vale, vale, vale. Equipo Stacks. El equipo Carvalho. ¡Oh! Vale, me gusta. Choquitas. Te ha tocado un tryhard, eh. Ahora sí, ¿no? Poquito a poco te va gustando, ¿no? Sí, sí, me va pillando forma. Un poquito de todo. Vale, sinapsis. Es que son la peña. O sea, hay peña… Que no es una crítica. A mí es una cosa que me gusta ver. Pero cuando coincido con cosas de estas es complicado. Hay peña que solamente sabe jugar los juegos a muerte, a ganar. Ahí está. Y es… Claro, repartir así es complicado. Grupo 2, Elías, Felipe, Josemi, Lolito, Pika y Serpi. Este es el mismo grupo Serpiente y yo. Estáis borrachos, loco. En el mismo tío Serpi y yo. Estás de coña, ¿sabes? Y Lolito. Venga, va. Me gusta, me gusta. Tongo. Tongo. Creo que los mapas, por lo menos, no se lo sabe. Pero este equipo ha ganado ahora mismo ya. Pero yo sí, los mapas me lo sé. Enhorabuena al equipo de Asier. Un aplauso. Falta el Bombo Tryhard, ¿eh? Todavía. Sí, sí. Falta el grupo 1, ¿eh? Esto se va por interesante. Parasinapsis. Pika. ¡Ah, Pika y Móvich! Pika y Móvich. Para Stacks. El Serpi. Top. Serpi, chocas Stacks. Ha reventado el cabrón, ¿eh? Para el equipo de Willy… Uff. Y el otro Lolito tal… Uff. Los dos equipos son más duertas. Más duros de lejos. Felipe… Infiltrado. Vale. Y para el equipo de Grest… Vamos. Habéisme sitio luego para hacer… Chicos, vamos allá. Vamos al lío, bienvenidos al torneo. Vamos a la lobby. Ay… Ah, tío… Bastante vieja escuela este equipo, pero nos conocemos de hace mil años. Enseña los votos del torneo. Escúchame, ¿quiere que te enseñe equipos aleatorios que llevo haciendo toda la mañana? Te juro que te enseñe a los votos. ¿Para que tocase este? Pues me abrí tú. Y para Alpha… Elías. Elías, la conexión. Y ahora… Cuidado. ¿Está el mismo que Chihuahua o no? El último bombo, que es el grupo uno… No, tenía que haber coincidido también. Alex, Ángel, Black, Brie, Mixwell y Redland. Pff. Bueno, estos son… Imagino que la intención es que este grupo sea tocho. Pues Black, Brie… Aunque Brie juega más de coña también y tal. Pero Brie juega bien. ¡Legenda Ángel! ¿Vale? Así que ya tenemos un equipo completo formado. Alpha, Fargan, Rock, Aroya, Elías y Ángel. Para el equipo de TheGrefg. Todavía me puede caer Brie. ¿Vale? Alexby, otro equipo. Grefg, Chihuahua, Richard, DJ Mario, Josemi y Alexby. Para el equipo de Willy. Ah, está bien. Hace mil años que no hubo un pájaro, tío. Eh, cuidado. Pájaro negro, cuidado. ¿Cómo estaba el perro pillando spawn en la… En lo del… En el cota todos este guarro de armas, tú? ¿Cómo estaba pillando spawn? Salía y se vio al fondo el perro. Otro que sabe jugar solamente a matar. A morir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Pues la verdad que muy bien, muy bien. ¿Miswell Serpy, Chocas, Stacks? Porque ahora no sé qué tal juega ahí. Fola también. No, 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 no. No, 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 no. Pero al menos cuatro de ahí son ultra puto tryhard. No, 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 no. ¡Oh, tío! Tenía que tocar. Redland no sé qué tal es. No, 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 no. Pero como vayan Soki, Bri, Lolito, Necro… Lo mismo. Yana también no sé qué tal es. Por si había dicho antes que era profesional, o sea que… Bueno, abrí con estos, vaya puto equipo. Vaya par de equipos, loco. El de Stacks y el de Soki son de coña. No hay ningún equipo malo, realmente. Y para Soki… Está de puta madre. ¿Cómo van a poner? Madre. Vale. Aquí tenemos los equipos. Aquí tenemos las rondas. Todos vamos a pelear con todos. Equipo Alpha. Alpha, Fargan, Rock, Aroya, Elias y Ángel. Equipo TheGrefg, Chihuahua, Richard, DJ Mario, Josemi y Alexby. Equipo Willy… ¿Cómo no van a putísimo a poner? Felipe Black. Equipo Stacks. Stacks, el Boquerón… ¿Cómo no van a puto a poner? Madre de Dios, chaval. Sinapsis, Alec, Guille, Rivers, Pika y Redland. Y para el equipo Soki… Ronda 1 vamos contra Stacks. Ana, Lelito y Bri. Vale. Como el año pasado… Vale, me amos tú, confía. Va a haber un premio físico. El año pasado teníamos el trofeíto este del Modern Warfare 3 y tal. Que como era muy grande, pues la verdad que era un poco coñazo a nivel de envío. Sé que hubo problemas y tal. Este año… Eh… Tenemos… Ah, que hay premios o algo o qué? Una chapita que está muy guapa. Una Doctag dorada para el que gane. Y para todo el mundo habrá una chapa, todo el mundo que participe… O que haya participado en el… Qué guay. Un neíto, ¿vale? Así que tenemos este premio con todos los nombres que vendrán grabados los participantes. Un recuerdo chulo que lo puedes contar por ahí. Está guapo y coge esto, sí. O puedo hacer con él lo que te dé la puta gana. Y… Compórtense. No, fuera bromas. Comportaos. Estamos aquí con gente, pero… Y aquí no hay ningún patrocinador. Comportaos. No me seáis. No me dejéis sin puto evidencia. Para todos los que participamos nos van a regalar el nuevo COD. Así que… O sea, jaja y tal, pero compórtense. No me apetece poner emotes, tío. Bien. Tengamos la vista en paz. Y… Y poquito más. Estamos ready… Yo creo que hay… Llámalo equipo Trollgreve del tirón. Llámanos. Cámbiale el nombre y ponle equipo… Vale. ¿Queréis nombres o no? Alfa, ¿tú quieres un nombre? XD. XD, team. A mí me mola el que tenemos, está bien. Vale. ¿Qué quieres? Equipo Troll… Lo tengo que ir apuntando. Alfa, tú te quedas igual. Troll. Equipo Troll… Troll, jaja. Ha dicho cabeza, Willy. Yo gasto un tremendo puto crack. Equipo Troll, jaja… No, pero tengo una… Pero jaja en mayúsculas, ¿no? Tengo una almendra de dimensiones bastante consideradas. Sí, sí, en mayúsculas, como se le ponía en las lobbies de Warfare 3. Así. Perfecto. Eh, Willy, ¿alguna preferencia o lo quieres igual? Me cago en tu mano. No, así está bien, está bien. Vale. Stax… Eh… Así está bien, hablemos con el equipo si quieren cambiarlo, pero… ¿Sinapsi? Eh… ¿Sinapsi? Eh… Eh… Se ha muerto. Perdón, que me he desmuteado. Equipo… Esniperas. Vale. Bien jugada, la verdad. Pero sin equipo… Es… Snip… Y luego peras, ¿sabes? No, no, porque tiene que ser equipo. Ah, pues… S… N… I… P… Así, ¿no? Vale. Y Soki… Equipo monolítico. ¿Qué? Monolítico. Monolítico. ¿Qué? Lo tenemos. Vale, pues todos los equipos formados. Eh… Vamos al lío, señores. Un aplauso. Gracias a todo el mundo por estar por aquí. Vámonos. Ole, ole. Antes de todo. Antes de todo. Que haya muy rápido. Cuidado. Los capitanes, verificarme que tenéis vuestros canales de Discord propios. Por favor. Ok. Que podáis hablar. Verificadme. Equipo uno, equipo dos, equipo tres… Equipo alfa… No… Lo tiene. Como que no. Como que no lo veo. Sí, yo sí lo veo. No lo veo, eh. Yo tengo la… Equipo uno sería así. Ah, vale, sí. Vale. Lo tengo. Ahora le pongo el nombre. Ahora le pongo el nombre. Pero… Ahí podéis hablar vosotros. Y… Ahora se juega el juego de armas, ¿vale? Vale. Y son dos servidores. Eso hay que sortear la partida, Juan. A ver qué tal se da esto. Eh… Vale, sí. Vamos a echar un par de partidas simultáneas de juego de armas ahora mismo. 18 en una y 18 en otra. Y los tres primeros de cada partida tendrán un comodín que pueden usar cuando quieran en todo el torneo. Que hace que obliga a un jugador del equipo contrario a jugar solo con la Executioner, que es una pistola de mierda de este juego. Ah… Así que si alguien quiere joder a alguien, se puede usar una vez en una partida. ¿Era para eso? Un mapa, un mapa, efectivamente. Así que cuando queráis, le damos, nos metemos 18 y 18, jugamos las partidas y vamos a ello. Juan, el camuflaje de Andalucía… Es para poder más de esto, pero en serio, ahora sí que van a tryharder, que flipas estos. Sí, si no te he hecho. Buah, lo que falta, además es que vayan con ventaja. Espérate que al final… El hijo de puta este puede ganar y todo, eh. El Grefzer cree que no, pero… Cuidado. Yo creo que cambia a Alexby por pica y tiene el equipo perfecto, tío. Es verdad, eh. Son todos… Es verdad. Sí, 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 sí. Vamos a jugar. Jesús, tú dirás. Vale, aquí es lo que te dije. Soy 18 y 18, yo no entro en ninguna partida. Si alguno me puede compartir, el que le toque en servidor 1 y otro que le toque en servidor 2, para estar atento por si pasa lo que sea… Vale. Sí, no, sí. En lo de juego ganas hay una… ¿Y el soltar no lo tiene hecho en la web? Juan. Yo no tengo soltar aquí de nada. Eh… Voy a preguntarlo ahora. O sea, entramos… Si queréis, entramos… Eh… Yo qué sé, los primeros 18… Me llamo Felipe en 360. Me he hecho un trickshot en toda mi puta vida. O si no, los tres primeros equipos… Yo jugaba… Mira, estos tres primeros equipos, tipo Alpha, Troll y Willy, al server ¿cuál? Al 1? Al 1, sí. Entre el 1 y el 2. Vale. Lo van a poner… Los capitanes, quedaros aquí ¿vale? Ok. Vale. Vale. Pues el resto de gente ¿vale? Todos los que estáis en estos tres primeros equipos, id al servidor 1. Y los que estáis en estos tres, al servidor 2 ¿qué? Lo vamos a poner ¿dónde? En… En el canal ¿qué es Jesús? En Conexion Servers. Está el canal. Está el canal ya. Conexion Servers está ahí todo. Vale, en el canal Conexion Servers tenéis ahí el servidor ¿vale? Si alguien tiene alguna duda puede preguntarnos lo que sea ¿vale? Vale. Ok. A ver un momento… Podéis salir de reunión si queréis ¿vale? Que esto está… Esto está ready. Simplemente para meternos en la… Si no, los capitanes… Los capitanes no, los capitanes no. Ah, vale. Los capitanes ¿veis el apartado de pre-partida 1 y pre-partida 2? Sí. Sí, sí. Puedo conectaros los que os toquen el 1, irse al 1 y los que os toquen el 2 podéis iros al si queréis. Vamos a restar nuestros chats de equipo. Sí, vamos a restar nuestros chats de equipo. Claro, claro. Por eso. Ahora venimos. Pues vamos con él. Ahora… Esperamos los canales de abajo, los capitanes. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Sí… Pero este no es mi equipo ¿no? Sí. Estamos black y… Vale, perdón. Cago con Dios. ¡Estamos bien, Felipe! Buena sinergia ya, tío. ¡Bulele! ¡Bulele! ¿Estamos los 6? ¿Salta uno? ¡Está delicado! ¡Está delicado! Vale, chicos. Este equipo va a reventar… A ver… O sea… Yo confío, pero el de Shoki y el de Stax es un puto canteo. El de Shoki y el de Stax… Van hasta arribísima, tú. Como… Felipe, ¿tú vas a jugar a Sniper todo el rato? Yo me he hecho… Me he hecho 7 clases y las 7 son de Sniper. ¿Te responde a tu pregunta eso? Eh… Y llevo sin jugar 8 años… Yo no me he hecho clases. ¿Cómo se hace? Black, si quieres comparte pantalla y nos dices que es lo mejor para cada modo. Eh… Fuá, vale. No puedo con el puto micro del puto Rubio, tío. Es verdad, es que… Willy, estoy aquí… Hostia, ¿para dónde estás? Es un placer conocerte, tío. Eres mi puto ídolo y… Joder, espero llegar a ser tan grande como tu. Pero ¿desde dónde estás hablando? ¿Qué es eso? No sé, no entiendo nada. Se ha puesto el micro de mierda, porque como esto es old school… Ah, vale, vale, vale. Claro, claro, estás roleando. ¿Roleando? Vale, fuera coña. Yo creo que este equipo… Yo no tengo a nada, tío. Posibilidades tiene, eh. Podemos ganar, eh. Podemos ganar. Se puede intentar. Luzu, tú dedícate a tirar cegadoras. Oye, por cierto, muy duro el comentario que has hecho. O sea, estaba configurando cosas, tal, ¿sabes? Y Willy también se ha reído de mí, tío. Eres mi amigo. Bastante. Bastante que entré y que me estuvisteis… Te tengo muy visto, ya. Se me ha cargado ni con esto. ¿Qué visto? ¿De qué? Si no te conocía de antes. Quería que me tocase con mis amigos y no conmigo. Bueno, ya verás. Ya te voy a sorprender, Willy. Talgo, gricha. ¿Vaya el servidor o qué? Sí, supongo. Joder. ¿Se puede liquidar el servidor o mejor no? Mejor que no, Willy. Pero tampoco pasa nada. O sea, es imposible. Bueno, claro. Nada da igual con lo de esto que es lo último. No se pueden meter, no. Sí, pero si pueden no hacerlo por si acaso, ¿sabes? Vale, vale. Black, comparte tu seta, porfa. Entramos ya o todavía no, ¿no? Hay gente dentro pegándose tiros que se empezará a otra vez. Pero si quieres pegar tiros, estamos aquí ya. Primero es juego de armas. Ah, vale, vale. Ahora vamos a jugar juegos de armas y si quedamos entre los tres primeros, podemos joder al resto. En plan, si nos toca contra Soki, le ponemos una clase de mierda a Soki que es fabile. Ahí está. Vale, vale, vale. Lo peor es que van a ganar ellos. Además… Sí, sí, me acuerdo de eso. Al principio en Nuke Town. Vamos a hacer en Nuke Town un juego de armas y ya está. Pero esa partida va a acabar en literalmente, no sé, tres minutos porque somos 18 en Nuke Town. Sí, es criminal. Vale, vale, guay. O sea, no te vas a poder ni mover, yo creo. Así que eso va a ser muy rápido, tío. Y una pregunta… Claro, imagínate que nuestro equipo quedan tres de nosotros los tres primeros. Entonces tendríamos tres tokens de esos. Sí, o sea, si quedamos… Sí, claro, cada uno tenemos un token. O sea, que podríamos nosotros tres tirarle a tres jugadores del equipo contrario el token ese, ¿sabes? Entiendo. A ver, a ver. A ver si el Jesús pone el server, que no sé cómo lo pone. Vale. Porque no estamos todos, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, diez… Somos doce. No, en partida no estamos todos todavía. Ah, hay que meterse ya. Perdón, perdón, perdón. No, pero imagino… Antes han reiniciado. Imagino que cuando estén los 18 reiniciarán otra vez. Imagino. Coño, estoy empanado. Vale, vale, vale. Sí, no, hay peña adentro, hay peña adentro. Hay que meterse ya, perdón. Voy pa' dentro, voy pa' dentro. Uy, lo que tal, un god. Vale. A ver, un momento. Rubiu, ¿tú puedes bajar un poquillo la ganancia de…? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Te perdón de esto, tío. No te rías, Juan. No, no, yo… Ánimo, llegarás lejos. Confía. Tú que eres un niño, ¿qué haces en este torneo? Ánimo. Porque mi madre me deja. Ah. Espérate. Te he visto que eres bueno, eh. Vale, estoy dentro. ¿Pero esto ya ha empezado? Que si no, pero imagino que reiniciarán ahora. Supongo, porque no estábamos todos. No, reinicia porque no estábamos todos ni de coña. Vale, vale, vale. Imagino. Ya estamos los 18, ¿no? Mmm… No sé, tío, cuánto. Let's go. Vale, va. Tío, top dos de nuestro equipo, cojo. Coño, Black y Felipe, tú. Ya, tío. Va a estarles pájaro. Soy lamentable en esta mierda. Eh… Eres top a snipers. Pero Luzu, una pregunta. ¿No te has hecho ni una clase? No, no sé hacerlas. Si yo he jugado al Black Ops… Luego te confío. Te tienes que hacerlas. Ahora… Ahora… Vamos a cambiarlo, un segundo. Os comparto pantalla luego y os digo cuáles son las más fáciles, Luzu. No te preocupéis. O sea, son clases que puedes moverte mientras disparas y van rectas. ¿Cómo? Vale. Lo tienes tú preparado ya. Vale, vale. ¿Puedes confirmar si esto es oficial ya o no? No. Yo cuento 15. Yo cuento 15 aquí. Sí, 15. Pues entonces supongo que no. 15 jugadores, tendríamos que ser 18. Ah, vale, vale, vale. Es flipante como Luzu en nivel 3, tío. Ni siquiera has desbloqueado las cosas. Ya, te voy a poner para entrar tú. ¿Tú tienes que desbloquear todo? Sí, hay una cosa para… ¿Pero hace falta o voy a apestar igualmente? ¿Sabes lo que quiere decir? A ver… Hace falta, hace falta. Yo diría que sí, pero… Sí, sí, sí. Tío, Luzu, te quiero decir que tus vídeos son la polla, tío. Surfeando por ahí… Me flipa tu contenido, tío. Vale, Rubius. Yo vi uno tuyo bebiendo fiery otro día. Sí. Oh, qué guapo, tío. Gracias por el apoyo, de verdad. Dejé el like, ¿eh? Y tres estrellas. Tres estrellas… Qué grande, tío. Soup for soup. Escucha, yo he escuchado hablar últimamente… No sé si escucháis… Alguien llamada Auronplay o algo así, tío. No me gusta nada, eh. Lo critica la peña. Me da un poco el mal rollo, pero bueno. ¿Quién falta aquí, tío? Es quien falta que espabile, ¿no? Creo que ha entrado más peña. No, no. Eso… Sí, sí, en verdad. Si quien falta que espabile, ya está. Lo que pasa es que no estoy ni jugando porque creyendo que se va a reiniciar. Ahí estamos dos. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, igual. ¿Alguien juega con mando? ¿Alguien está jugando con el mando? Yo estoy con mando. No, yo con el lado. Yo no. Me ha costado acostumbrarme, eh, pero… Yo creo que en el futuro nadie juega en PC. Con la cara, ¿por qué no dices eso, tío? No, porque al principio con la Play todos decíamos que… O sea, siempre se jugaba con los duty en la Play. Y era como… Oh, en PC… Y mírannos. Y tu premonición es que nadie jugará en PC con los duty en un futuro. Nadie. Nadie. Ah, yo creo que en 2020 ya el PC se usará bastante para jugar. ¿Esto se puede empezar ya o no? Sois tontísimos. Eso es increíble. Hostia, Felipe, que grande, tío. Bastantes. ¿En este juego te puedes deslizar o no? Eh… Hay como un salto, mierda. Todo el fin dive. Te tiras como al suelo. Sí, está lo del salto. Eh… Pero no lo hagas. Vale. O sea, Rojo no te aporta nada. Escucha, Willy. Después me tienes que decir lo del contrato de Machinima, eh. A ver… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Hostia, yo quiero… Yo también quiero un contrato de Machinima. Te pasó el contacto, que me bloqueo en Skype. Dos euros por mil visitas o algo así, he escuchao, eh. Ojalá, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo va a ser? Va a quebrar la empresa. Dos euros por mil visitas, tío. Y Willy me ha dicho que tiene un contacto. Hostia, es que no, que no… Ah, pero Willy no está ahora, eh. O sea, le han subido arriba. Ahí va. Ahí está, ahí está. Mira, Moromang. 15, 16… Creo que sí, me faltan dos. Faltan dos, pero la gente está cuajada, ¿no? A ver, en algún momento habrá que empezar y ya supongo, no sé. Creo que falta… 2, 2… Arojita falta, ¿no? Esta es una… Y Ángel y Sara… Ahí está, Ángel. Ángel ha entrado. Arojita creo que estaba en el grupo 1, ¿no? Pues falta Aroja, entonces. Hay 15 ahora mismo, hay 15. No, 15 no, hay 17. O sea, estos todos contra todos en este mapa, o sea… La peña por detrás… Sí, sí, no para aparecer gente por todos lados. No es una cosa bien nada más. No, no es. Es de lo que va el modo. Y Juan, una pregunta. Hijo puta, Juan. Ya que has hecho tú el torneo, ¿no nos puedes dar ventajas en algo? Eh… Sí, claro. De hecho, cuando empecemos veréis que no podéis morir. Pero no digáis nada. Espera. El año pasado ganaste tú también tu propio torneo, ¿no? ¿O no? ¿El año pasado qué? Ganaste tu propio torneo. ¿O no? No, tío, que de último. Ah, no. Eso era Stax. Stax hizo un torneo para ganar… Ese era Stax, el de Confer. Vale. ¿Está Aroya o no? Aroya, Aroya. Aroya no la veo. Eh, yo no la veo. Mmm… Ah, sí, sí, que está. Me acaba de matar, me acaba de matar. ¿Sí o no? Sí, sí, está dentro, sí. Estamos todos, eh. El que reinicie, el que reinicie. ¿Por qué hay una foto de Kanekro sin camiseta en el piso de la casa, tío? Hay cositas en el mar. Están en las fotos, metidas. En los huevos de Felipe no te han llamado la atención. Está tapado, está tapado. Están en todos lados. ¡Esta es la buena, señores! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. Mundo serio. No te hardeamos a saco esto, ¿no? A saco, a saco. ¿Te he visto antes pillando spawns en el puto barco Black? Dale ahora a muerte a eso. Eh… Hostias, tú. Felipe, Felipe, ni sniper ni nada, eh. A ver, aquí no se puede. Aquí es lo que te da el juego. En el resto solamente voy a jugar a sniper, te lo digo. Esta es la buena, eh. Continua por Jesus. ¡Vamos! Como tengo una a la izquierda y me mate, me rayo. ¡Vamos! ¡Ah! Sí, macho. Aparece alfa sniper detrás. Qué inicio, qué puta locura. Qué puta locura de inicio esto, ¿qué coño es? ¿Esto qué está pasando? Hola, hola, hola. Optic Black va a matar a mí, ¿vale? Eso está bien. Si me mata a mí, no pasa nada, ¿no? Nos viene bien. Chazera, Brasil. ¿Qué está pasando? Vamos. 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 Segurísimo. Voy primero, eh. Espero que Uli vea esto después, madre mía. Hostia. Vamos aquí. Hostia, es un comienzo criminal, la virgen. ¡No le doy! Hay, 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 muerto. ¿Vayaron? Por favor. Cabrón. ¡Ay, puta! A ver. Esto es una escopeta, tío. Hay armas que parecen escopetas que… O sea, que parecen fusiles que después son escopetas, tío. Me raya un huevo eso. Espera tú. Esto es una locura. ¡Que no muere, loco! ¡Que no muere! Vale. 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 Por fin, coño. Yo he empezado a arrancar, que he empezado a matar. Creo que sí. Creo que lo soy, coño. Es lo que más me cuesta. ¡Pum! Ahí está. Vale. 120, yo. Joder, ya me he zancao yo, eh. Mmm… Ah, yo estoy guiché, yo estoy guiché. Va rato, va rato. ¡Madre! Llevan hacks, esta peña. Llevan hacks, chicos. Es imposible esta mierda. ¡Puff! Voy a jugar táctico con Willy, eh. Luzu, tú puedes. Me cago en la puta. Soy malísimo, Juan. Luzu, tienes que bajarte bastante la sensibilidad en este juego. Yo lo tengo al 1. Joder. Vale. Yo voy 140. La sensibilidad no es mi problema, Rubius. Es de serie, ¿sabes? 180, yo. Mmm… 120. Black gana, Black gana. No me lo creo. ¿Vale? Están quitándolos, tío. Estoy joya, eh. Estoy joya, estoy joya. Estoy subiendo poco a poco. Vale, me falta uno. Me falta uno, dale, Black. No. Dale, Black. ¿Pero qué pasa? Guau. No, yo no quedo ni tercero, ni segundo, ni nada. ¡Ah! Bueno, nos hemos llevado una, nos hemos llevado una. Bien, bien, bien. Tenemos top 1, eh. Nice. ¿Esto qué significa ahora? Bien, 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 bien. Sigo entiendo que es Grefg y Alpha… O sea, ha salido uno por cada equipo, creo. Está bien, eh. Ha salido uno por equipo. Casi quedó tercero, tío. Qué putada. Bueno, pero no nos hemos llevado uno, o sea. Sí, sí. Está bien. Bien, 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 bien. Vale, guay, guay, guay. Uno cada equipo, de hecho, ¿no? Sí, es uno por equipo, es uno por equipo. No está bien. Vale, os podéis salir de aquí si queréis, eh. Dar la escape y abandonar. Vale, ya. Abandonamos. Ahí está. Perfecto. ¿Pero esto qué significa ahora? Que el top 3 elige cómo empezar. No, no, no. Rubius, Black ha quedado primero. Por lo tanto, él tiene un comodín para joder al equipo contrario cuando quiera. Los demás, nada. Estamos igual. Mira que vea poca información, perro, y no te has quedado ni con eso, tío. Cago en Dios. Es que te nervioso por conocer a mi tío hoy. A ver, Norma, está nervioso, tío. Está en una llamada con… Ya, tío, con todos sus héroes. Claro, tío, es que… Os comparto pantalla. Y os sigo más o menos lo que yo opino. Sí, pero sobre todo para Luzu. Pero sí. ¿A dónde tengo que ir para cambiar o hacer lo de las clases? Eh, partida pública. Y ahí te dejan hacer clases pública. Es que dale a lo de un low call. Sales y vuelves a meterte. Vale. ¿Es algo del juego entero o…? No, de lo de partida pública. Le das a escape una vez y vuelves a entrar otra vez. Vale. ¿Y ahora dónde voy? Vale. Luego otra vez a partida pública después del low call. ¿Estáis viendo mi juego? Eh… virtual mission, sí. No. Espérate. Yo te voy a ver por lo de la pipa. No veo. El disco, Luzu del grupo. Vale. A mí esta clase me flipa personalmente. ¿Eso dónde está? La MP7, ¿te gusta en serio? Más que… O sea, yo… O sea, yo… Normalmente se utiliza la MSMC, pero a mí me… Porque… La MSMC el problema que tiene es que a medias y largas distancias tienes que apuntar demasiado bien. Y esta es como que… No tiene tanto… Tanto recoil y va mucho mejor. O sea, yo lo he estado probando y me ha ido bastante mejor esta. Pero Black, ¿eso dónde lo veo? Eh… Crear clases. ¿Te estoy compartiendo? Crear clases. ¿Dónde está Crear clases? Otra vez en lo de partida pública. Crear una clase. Le has dado un low call ¿no? Ah, crear una clase. Vale, vale. ¿Alguien está jugando con mando? Hostia, lo he acabado. Yo estoy con mando. Eh… Pero no sé decir que… ¿Qué decías, Black, que me pille? Por ejemplo, yo, que soy basura, ¿qué me recomiendas? La MP7… Me estás hablando ya raro. O sea… Mp7… Subfusiles… Toma un momentito que le he liao. Black, ¿se te ha etiquetado al escritorio? ¿Qué está pasando? Let's go. Eh… M27, has dicho. Si estás haciendo… ¿Por qué no has visto eso? Eh… Sí, pero no tengo nada. Eh… A ver… Culata… Vale. Eh… Luzu… ¿Tienes la MP7? Mmm… No, M27. Ese es un fusiles, ¿vale? ¿Vas a subfusiles? MP7, lo tengo. MP7. Vale. ¿Ves que abajo del todo pone comodines? Sí. Pues coge uno que es tirador principal, ¿vale? Vale. Te tienes que evitar una granada, Luzu. Así que ahora lo haces. Vale. Debajo del MP7, BG, ¿tienes tres slots? Eh… Señores, en avisos están. Mira… Sí. Entrad en prepartida uno, please. Son mis clases. ¿Qué le pongo? Creamos las clases y pon culata… ¿Vale? Culata… Cañón largo… Los objetos me dice. Eh… Quita granadas. Vale. ¿No quito conmoción mejor? Eh… Quita conmoción, sí. Vale. O sea, tú no te preocupes por las granadas. Tú preocupate de apuntar y disparar, o sea… Vale. Pon culata, cañón largo… Me he puesto el reflex, pero por ver algo más, ¿sabes? Eh… No merece la pena… Este arma no hace falta. No te preocupes. Vale, es para del cerca. Del cerca. Sí. Vale. Y le pongo… Y desefundado rápido… Desefundado, perdona. Lo tengo a 1080, eh, la verdad. Vale. ¿Todavía? Y de ventajas… Sí, sí. Ventajas que espalda a la derecha. El primero se llama peso ligero. Sí. El segundo, dureza. Y el tercero, destreza. Vale. ¿En la secundaria tengo que cambiarlo por otra cosa o…? En la secundaria no tendría que estar. Vale. O sea, quita la secundaria… Vale. Y pon simplemente una granada conmocionador y ya está. Vale. Esta… Esta es un arma que te irá muy bien. Luego tendremos que personalizar una de… Para buscar y destruir, ¿vale? Para buscar y destruir necesitamos que el lugar de destreza sea… Eh… ¿Cómo era? La de sigilo. No me acuerdo. Sí, la roja. Silencio mortal, ¿vale? O sea, cuando… Son tres modos de juego, Luzu. Hardpoint es el primero. Hardpoint es… Vale. Cada 60 segundos hay un círculo en el cual nos tenemos que meter que da puntos si estás dentro, ¿vale? Y cada 60 segundos ese punto es rota. Simplemente es ir al círculo, conseguir puntos, vamos al siguiente. Eso es. Luego es buscar y destruir, que es… No son cartas de doctor, son de frío de los anillos. Esta gente está haciendo cosas. ¿Qué he puesto antes? Me he ido a mear, por cierto. Pues estaba… Igual me debería hacer una clase de verdad, pero es que no voy a jugar… O sea, sinceramente, no voy a jugar arma normal. No me divierte y voy con sensibilidad nueva. Si me pongo un arma normal me va a dar una embolia, no puedo usarla. Me tendría que bajar la sensibilidad entre medias y me da mucha pereza hacer nada de eso. También, yo tengo el jugo a 1080p. Si lo veis mal, es porque yo lo he puesto mal. Podría cambiarlo, pero es que así es como se veía en el puto… O sea, en la Xbox, tío. Tampoco me voy a cambiar ni hostias. Vio un clip que lo puso Sinapsis, creo, en Twitter. Haciéndose una quadcirrota o no sé qué. Y lo llevaba con el HUD, o sea, con el FOB en 120 o algo así. Chicos, es un puto Call of Duty. Tiene que verse como se ve un Call of Duty. Como la mierda y ya está. Con el arma así pegada a toda la puta cara, tío. Desmute a ver si ya no acabo. Eh… Pues cuando nos digan el server, nos metemos y ya vamos… El primer partido lo hacemos. Vale. Ole, ole. Una cosa, Felipe, ¿tú has puesto algo especial en… Para… Nada, me lo puse… Yo lo enchufé y luego en… En las opciones y tal lo puse en táctico, pero nada, me iba directamente, no tengo que hacer nada raro. Y es mando de Xbox, ¿no? Sí. Ah, vale. Pulata. Vale, vale. Bueno, pues nada. Pues a darle. A ganar. O sea, gana, eh. La… La… El premio lo hace Activision. Con sus manitas. Lo hace yo, Juan, con sus manitas que es mejor. Que has dicho, perdón, que me acabo de desmutear. Eh… Activision, que son ellos los que están haciendo las… Las chapas o las haces tú a mano. No, que va, que va. Si esto he hablado yo con… Con noob. Ah, vale, vale. Entiendo. No, no, Activision. ¿Qué coño va a hacer chapa, bolacar? No sé cómo has dicho que nos van a dar código, digo… Ya, pero… Te imagino. Lo dan código y una chapa. Y una chapita custom. Grande Activision. Vale. Eh… Nos vamos al server 1, entonces, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que manda cojones que no podemos jugar a Black Ops 2… Eh… De forma normal, por así decirlo. Eh. Porque en Steam… El juego está tan lleno de hackers… Que ha habido casos de gente a las que le han entrado en el banco y todo. O sea, aquello es un desastre. Joder. Joder. Y nos quejábamos que no subieran al nivel máximo antes. No, no. Entrar a Black Ops 2 en Steam y jugar es jugártela mucho, eh. Hostia. Apetece, ¿no? De hecho, Steam tuvo que quitar… De la derecha donde sale lo típico de un jugador, multijugador, no sé qué… Han tenido que quitar multijugador para la base de las manos. Rollo, si te lo compras, juega a la campaña. O sea, es una liada, tío. Eh, poneos el orito, eh. No se os olvide la skin. Hostia, ¿cómo se ponía las skins? En la C encima del arma, la C. Le das al C y te pone camuflaje. Oh. ¿Orito? Orito, orito, orito. Orito, vamos, orito. Tío, ¿por qué no le habéis puesto nombre a nuestro equipo? Eh… Equipo Willy somos, ¿no? ¿Esto no es el nombre? ¿Qué nombre quiere? Más representante de Call of Duty. No sé de dónde está esto. Y acabo de ver tu vídeo. ¿Cómo, cómo? ¿Quieres que lo llamemos Paradise? Equipo Paradise. Es un muy buen nombre. Es buen nombre, la verdad. Equipo Paradise. Vale, lo digo que lo pongan. Bro. Y aquí, Juan, no hay piqueo de mapas ni nada. No es full random y nos matamos. Eh… Podemos hacer baneos, sí. ¿Los modos? ¿Lo habéis explicado ya cómo van? ¿El qué, Felipe? Los modos de juego, de partidas y tal. Vamos a jugar Punto Caliente, el primero. Beide, el segundo. Si hay empate, se juega a tomar la bandera. Recordadnos… Bueno, no sé ni cómo va a tomar la bandera. Tengo un juego. Así brevemente, solo para que estemos atentos a los que sabemos menos. Creo que soy el único, pero… Pero me dices… En plan… En este modo de juego hay que hacer esto. Y así ando más. ¿Has creado las clases ya, Ruzu? He hecho ya las clases, sí. Vale, vale, vale. Claro, vas a entender rápido lo de Punto Caliente. Tuve full MP7 y… Igual, si hay algún mapa en el que se puede hacer de Sniper, yo… Me encantaría hacer de Sniper porque se me da lo que mejor, ¿sabes? O sea, no se me da bien… A muerte… El… El mejor modo para eso es buscar y destruir, que es el segundo. No le hagas ni puto caso. Puedes jugar Sniper lo que tú… Yo tengo siete clases y las siete clases son de Sniper. Felipe, tú… Sigue lo que te diga tu corazón. Tienes horas… Puta madre. Claro, claro. Pero yo y cualquiera de nosotros nos ponemos un Sniper y nos comemos un… Si yo sigo jugar Call of Duty ocho años, ¿qué me estás contando? Si me voy a cagar encima. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pero a ver, Felipe… Claro, Felipe, si juegas con Sniper y con Mando… Ahí va tanta ayuda de tiro en este juego, ¿eh? Ya, con los juegos viejos, pero da igual. La diferencia con un ratón sigue siendo abismal. Pero da igual. ¿De todas formas, la clase se puede elegir al principio de cada vez que reapareces o cómo va? Sí, cada vez puedes cambiarla. Cuando quieras. Sí, pero… ¿Nunca has jugado Call of Duty? ¿Nunca en tu vida? Eh… Una semana cuando salió el Black Ops 2. O sea, he jugado el yate, he jugado las cosas estas así… O sea, me sé los mapas así por eso, pero no he jugado en plan… Para conocer las armas ni nada. No sé nada, Juan. O sea, estaba muy bien puesto en el Tier 5 de elección, ¿sabes? En el peor que había. Estaba muy bien puesto ahí. No tengo quejas, la verdad. Luz, tú vas a sorprender. A medida que va a hacer el torneo, tú piensas que vas a evolucionar más rápido. Vale. Equipo 4, 5 y 6 para el server 1. Eso no nos pilla. Vamos. No, eso no nos pilla. Tendremos que ir al server 2 seguramente, ¿no? Vale. Pero una pregunta, ¿cómo vas a meter a 3 equipos en un server? Ya. Eso no tiene sentido, ¿no? Nosotros jugamos contra el equipo 4 ahora. Sí, nosotros jugamos contra el de stacks, ¿no? ¿Cuál equipo tiene? El equipo del server 2 ha habido un bug en el juego de armas. Ah, vale. Igual van a repetir lo del juego de armas otra vez. Sí… Consta los 3, claro. Tú, Luzu, si tienes dudas, pregunta todo el rato. O sea, no te rayes. Tranqui, sí. Pero que hemos tenido suerte que nos tocó al peor equipo para empezar, ¿sabes? ¿Cómo? Vale, vale, vale. Sí, es verdad lo que dice Willy. Ha habido un bug en el esto y están entrando para jugarla ya bien. Y ya jugamos. Ah, vale. Juego de armas están haciendo, sí. Sí, sí. ¿Dónde estaba…? ¿Y no podemos ir jugando una, nosotros? No. Eh… Hombre, ahora mismo no, porque si nos metemos en el server estamos en el juego de armas de otra gente, ¿no? No, aparte, cuando no sé qué espera de otra forma. No, a ver si esto va a acabar en 5 minutos. No, a ver si… Podemos crear las clases de buscar y destruir, ¿no? Vale. Yo las tengo creadas. ¿Todo el mundo tenéis clases para B y D? Y tenemos que crear las de la S de Kushioner esa, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Willy supongo que a Willy irá por Willy. La B y D no era de la MP7 que ha enseñado… Sí. Sí, pero con el silencio mortal. O sea… Sí, sí, yo me lo he puesto. Vale, dile otra vez, Vlad, que yo no me la he hecho. Ahora te lo digo. Un segundo. Espérate, comparte. Voy a llamarla buscar… B y D. B y D, ahí está. B y D 2 la voy a llamar. Me tengo que hacer una con silencio mortal. Venga, va. Te comparto, es esta. Era para buscar y subir, Felipe. Ya no, pero que me hago… O sea, cojo la misma que tengo del balista y la cambio a eso y ya está. No te preocupes. Eh… Bueno, con el otro. Eh… Vale, Vlad, dime… Ve diciéndolo en voz alta y yo lo voy poniendo rápido. A ver… Eh… Estoy compartiendo el Poliscores y lo quiero ver. ¿Pondríais silenciador en el MP7 en buscar y destruir? Es que silenciador… A mí no me gusta nada, tío. Pero es que si no apareces en el minimapa. Sí, pero apareces en el minimapa. Es que no lo sé, la verdad. Eh… Bueno, yo lo tengo en la clase normal, ¿vale? Sin silenciadores. Es MP7 con culata, cañón largo y desenfundado. Sí. Estoy igual. Eh… A ver, un momento. Cañón largo, culata… Y desenfundado. Y desenfundado. Culata… Y desenfundado, que eso lo tienes con tirador principal, ¿no? Eh… Kilicua, sí. Desenfundado, desenfundado. Vale, ya la tengo. Y luego es peso ligero, dureza y silencio mortal. Ok. Y letal… Y letal… Pentex y Granada Pem. Increíbles clases. ¿Pero Granada Pem qué coño es, tío? La Granada Pem es por si tienen C4s, claymores… Cualquier cosa, tú lo tiras a esa zona y se desactiva. ¿Crees que lo van a usar? Sí… Bueno… Pero tú, que jugué el otro día con Chihuahua o DJ Mario… Eso era un campo de minas, cabrón. Madre mía. No, 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 era una barbaridad. Lo tengo. Oye, ¿en las clases en las que te pones el sniper se puede llevar arma secundaria o tampoco? Sí… Yo te recomiendo que nunca saques el arma secundaria en este juego. Porque… Normalmente… ¿Cómo te lo digo? Es muy raro que falles 50 balas. Que tengas que… Que puede pasar, ¿sabes? Y que te… O sea, porque te van a matar antes. Que te maten antes, ya, ya, ya. Tío, Black, y la compo esta que me he creado no te… No te mola para… B y D es buscar y destruir, que es modo sin respawn. Si mueres, te quedas muerto toda la ronda. O sea, los modos son… Lo que he dicho, punto caliente. Que es… Hay unas zonas donde te metes y pillas puntos. Mientras estés dentro vas pillando puntos. Hay que llegar a X puntos y la zona va cambiando. B y D, que es buscar y destruir. Hay una bomba que tienes que plantarla y… Y si te matas a todos, pues ya está. O si plantas la bomba y explotas, pues ya está. Es en plan… Lo de counter y tal. Y… Y… El otro ha dicho, captuar la bandera. Que entiendo que consiste en captuar la bandera. Creo que no he jugado capturar la bandera en la puta vida. Pero me imagino que es con respawns y tienes que llevar algo a World City y ya está. Así es más. Pues… Pues… Sería Jesucristo. Pues sí, seguramente. O sea, yo… ¿1-3-3-7 es Lolito? Sí. Es Lolito, es Lolito. Y a ver, pon un momento de nuevo. ¿Cuál? La tuya Got. La tuya Got siempre pone dureza, ¿vale? Dureza… Ah, era… De segunda. Eso… No puedo subir mi audio. Lo que puedo hacer es… Bueno, puedo subirlo, pero va a petar. O sea, va a entrar al ruido. Lo que puedo hacer es bajar el resto. Esa es mi oferta. ¿Qué te parece mi oferta? Bajo el PC. Escucháis un poco más flojo el disco y tal. Y ya está. Vale. Tienes otra vez en la otra. Vale. Tengo a todo el mundo diciendo… Lo dijo. Rubio. ¿El qué? Ah, es que ayer subió un vídeo… No sé, me gustó. He really said it. Le instalé un mod al Skyrim. Ay… ¿Y qué más dijiste en ese vídeo? Yo vi uno de… A ver, yo… Ahora que estoy hablando con vosotros así en petit comité… Tengo una idea… Que voy a sacar al mundo… Creo que voy a sacar el primer libro… Jamás creado… Y es un libro bastante guay… Que tiene retos… Y no sé… No es para leer, porque leer es para tontos… Pero es… Es una cosa con retos y cosas guays que no sé… Con Challenges. Challenges, exacto. Hostias, tú. Tan guapo. Exacto. Creo que te puede forrar, eh. Escucha, he pensado en llamarlo… Atentos. El libro troll. Hostias. Dios. Yo creo… No sé, eh. Es buena, eh. Qué locura, tú. No, no, no. Eso va a ser una locura, eh. Lo va a meter a cien por cien. Es buena de cojones, tú. Vale, ya ha terminado. Soki, Synapsys y Mixwell. Han quedado… Puto micro. En la otra. Vale, lo tenemos. ¿Sabías, Rubius, que puedes hacer… Usando Google Hangouts, puedes hacer directos en YouTube. Señores… Es que uso Skype. Pero en directo. Eh… Señores, señores. Primera partida contra el equipo de stacks. No toca. Hostia… Se viene. En servidor 2. Servidor 2, ok. ¿Nos metemos ya? Sí. Eh… Yo te diría que sí, ¿no? A ver… A ver, un momento… Veo, no sé. Conexión… Vale… Listo, ¿no? Joining. Joining game. Yo debería de estar ya. ¿Cómo que Joining game? ¿Dónde? No, no, no va, eh. Ya, igual no está todavía. No va todavía. Sí, sí. Espérate, espérate. Que ya, porque acaban de terminar. Están saliendo. Ah, bueno, claro. Guau, Luzu, cuando vaya a Los Ángeles, quedamos y hacemos algún vlog, eh. Dale. Qué guapo, tío. Vale. Estoy intentando pensar… No, yo confío, yo confío, tío. Estaría increíble ir a Sigflash o algo. ¿En qué confía? Tengo un Mustang, Willy, cuando vengas. Cuando vengas, vamos. Tengo un Mustang y una GoPro, tío. No se habla de la GoPro, eh. Una cámara. Sí, sí. Una cámara de deporte. Por cierto, Willy, está full paddle, ¿no? Full paddle, eh. Sí. Y Rubius también. Y Luzu juega muy bien, eh. ¡Ojo! Ha hecho de menos unos paddles, eh. Deberíamos pillarnos, tío, porque solo nos vemos cuando hay eventos. Deberíamos pillarnos una casa rural en algún sitio y irnos que tenga pista de paddle. No me está gustando. Me estoy sintiendo viejísimo en esta conversación. O sea, quiero decir, conozco a esta gente hace diez años y están hablando de puto paddle, loco. Me quiero pegar un tiro en la polla. Joder. Joder. Podemos hablar de lo roto que está... No sé. Tal arma. La MP4. Los tinta están cerca. Voy a cumplir 32 en tres meses, chico. ¿Qué me estás contando? Como que están cerca los 30. Por ejemplo, este horario duele, ¿no? No, este horario me toca a los cojones una barbaridad. No tu torneo, eh, Juan. Digo, o sea... No, no, dilo, dímelo en la cara. Tener que... Tu puta mierda... No. El hacer directos por la tarde, yo que soy de mañanas, allí hacía directos a las siete de la mañana, ¿sabes? A mí... Has elegido el mejor día, porque hoy duermes una hora más. ¿Cómo? ¿Hoy tenemos cambio de hora? Sí. ¡Oh! Mañana tu hijo, pues, a las tres. No me das cuatro. Claro. Espera, ¿se adelanta el tiempo o se atrasa? Duermes una hora más, se atrasa. ¡Oh! ¡Ay! Vale. O sea, a las ocho son las nueve, ¿no? No, a las ocho son las siete. O sea, la... Se hará de noche antes. Ah, o sea, que nuestros hijos se van a despertar de noche a las seis de la tarde. Me levantaste a las cinco de la mañana a mi hija a celebrar a las cuatro. O sea, sí, sí. Todo el mundo lo está celebrando aquí, menos los que tenemos críos, ¿sabes? Me estoy sintiendo viejísimo en esta conversación. Está siendo duro esto, eh. ¿Cómo? 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 Estoy yo aquí. Está siendo una conversación dura, eh. Es que no sé. Hace diez años que conozco vuestros rostros y... Es que no sé. Habríamos hablado de cosas. En plan, este juego, ¿qué ha pasado tal? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido de la vida? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? Yo he entrado. Estoy en Nip Town. Conectal. La Virgen. Ah, ¿no? Pues esto es lo mismo que estamos jugando. Sí, yo estoy en... Sí, pero es lo de juego de armas todavía. ¿Qué tal es el Pokémon GO, Felipe? No, no, no. ¿Eh? ¿Qué tal es el Pokémon GO? Sigo jugando, tío, broma. Es que... No sé, sin más. ¿Sigues jugando el Pokémon GO, Felipe? Fuera broma, sí. Me fui... Este verano me fui con unos colegas de aquí de Guadalajara a Londres y caminamos ochenta kilómetros en tres días. Tío, yo cuando estuve en Japón me gasté como... no sé cuánto. Mil pavos en incursiones. Esto es la polla, tío, el puto juego. O sea, consiste en coleccionar sellos, pero, chico, está guapo. ¿Se sabe cuánta gente juega, tío? No tengo ni puta idea, pero tiene que seguir haciendo una pasta que flipas. Señores, canal pre-partida 2. Willy, vete a pre-partida 2. Venga. Mmm... Vámonos. ¿Se lo puede ir el Capi o...? Sí, nosotros no. Va él. Va Willy y se mete con stacks y van a elegir el mapa. Eligen el mapa y viene Willy. Poludo. Vale, vamos, 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 vamos. Confiamos en Willy, ¿no? Sí. A ver, ningún mapa es malo, ¿no? O sea, cualquier mapa nos viene bien, en verdad. Yo es que no me acuerdo los mapas, jompetis. O sea, que era Raid... Están Slums, Raid, Nuketown, Express, Hijack... Pues no me acuerdo ni de la mitad. ¿Qué mapas no os gustaría jugar? Yo creo que Express, diría yo Willy. Sí. Mapas en largas distancias, eh, suda. Vale. Buenos dineros. Eh... Qué calor tengo, ¿qué pasa? Vale. Qué yo, puta. Sí, vamos a jugar contra todos aunque perdamos todas, ¿no? Eh... O sea, vamos a jugar modo liga y luego playoffs. O sea, que aunque quedemos últimos, estamos en los playoffs igual. Claro, por lo menos llegamos a cuartos de final, Rubius. Ya luego ahí nos pueden eliminar. Claro. Y tenemos una chapita en modo Warfare 3. O sea, sensacional. Ahí está. La chapa está guapa. La chapa está guapa, sí. Es que el año pasado dábamos el trofeo ese, pero era demasiado grande. Y me acuerdo que hubo gente que ganó, que vive en Andorra. Que allí por lo mismo fue una movida a enviarlo. Y encima hay gente a la que le llegó roto, tal, un collón. Entonces este año mejor me han dado un detallito chico, una... Más tontería, ¿sabes? Más, tú sabes. Está guapo de cojones, loco. Te digo una cosa y no es modo pelota. El mejor trofeo que tengo en casa. ¿En serio? De estos me han hecho, te lo juro por Dios. Pelota. Pelota. Más que el de... El de Stacks, ¿tú no estabas... El de Stacks? El de... Sí, el de la Titan Cup. A mí me gusta, o sea... Tú estabas con Stacks ahí, ¿no? Que va, que va, que va, que va. A mí me tocaron contra unos futbolistas que iban volando. Hostias. No, 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 no. Nos follaron, nos follaron. Vale. A Canecro se le ha ido la olla y ha enseñado toda la polla en directo. Ha dicho textualmente, voy a por vosotros, malditos bastardos. No se imaginan, tío. Sería increíble. Tercero, el mundo. Vale, Willy baneando. Vale. ¿Cómo se ve lo de Willy? Flying, cabrón. Eh, lo de Willy... Es que él está en prepartida, si te quieren meter a cotillear, pero... Que ahora vendrá y dirá, jugamos en tal mapa. Y ya está. Coño, ¿qué le está en YouTube? Que se me ha balado ya. Ah, vale. Pero no está... Ah, no, pero yo pensaba que está en una lobby ahí, plan... Ok, ok, ok. Vale. Nos toca contra Misswell de primera, maravilloso. Que la putada ha sido eso, que se les ha bugueado una partida. Si no, estaríamos jugando ya, pero ya está, ya se ha solucionado. Pero no sé qué coño. Por lo visto se ha bugueado, en plan, se han quedado 160 y no podían sumar puntos, ¿sabes? Supongo que cada partida será media horita. O sea, tampoco va a ser... Eso sí, el equipo de Grefg. O sea, ¿pueden ver los equipos en algún lado cómo han quedado? Eh... Ponen... En la web, creo. Puedes poner tardeallschool.com, Felipe. Ah, vale, vale, vale. Si te digo en el... Están liando el disco a ver si está. Nada. Le das a torneo y te salen. Mira, nos toca contra Stax, Andrés, Folagor, Choca, Serpi y Mixwell. Vale. Facilito, chicos. Tontos malos. Fuera coñas. Creo que podemos, eh. Sí, 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 sí. A ver... Si Willy juega igual que hace 10 años, estamos dentro. Yo, de base, Serpi, Mixwell, Stax... Sé que son buenos y Choca sé que juega a ganar, en general. Boquerón no sé. Y Fala tampoco hace mucho que no... Que no sé si juega bien o no. Al menos 4 van a jugar a puto muerte. A ver, Choca va a tryhard porque va a tryhard en todo. Serpi es bueno. Mixwell tiene muchísimo aim. Mixwell igual sabe de jugar a juegos de shooters, sí. Sí, él es bueno, sí. Claro. O sea, no se sabe los mapas, pero... Vamos. Sí, pero eso se prende rápido. A ver, pero prefiero que nos toque ahora porque luego así... No se sabe... O sea, luego cómo se va a prender los mapas va a ser peor. O sea, que... No es mala esa, pero... Ni tan mal que nos haya tocado de primeras. Vale. ¿Y el de editar plataformas aquí cómo es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Construir? Sí. No hay de eso aquí. Eso no ha salido. Eso no ha salido. Creo que está un poco en el futuro. Menos mal que Miiwe no sabe los mapas. Nuestro equipo mientras tanto. Oye, aquí cómo se hacen bases. Escucha, fuera de coñas. Joder. ¿Alguien sabe algo de esa batalla? Vale, señores, señores. Lo acabo de... He bicheado, me he metido. Ha tocado Noob Town. Jugamos en Noob Town. ¿El qué? ¿El qué? ¡Punto caliente! Eh, pero ¿qué servidor es? Decidlo, ¿cuál es? El 2, ¿no? ¿Habéis dicho? ¿Está ya para entrar o qué? Ya, punto caliente en Noob Town esto va a ser... Tú que la gano, eh. ¿Punto caliente en Noob Town? Estás de coña, ¿no? No, pero que está lo de juego de armas todavía aquí dentro. Que la gano, que la gano. Parece... Estaba empaneando y ha dicho eso. ¿Qué gano? ¡Oye! ¡Oye! ¡Disrospec! Vale. Bueno, yo me quedo dentro y no se echará cuando... Mira en las rubios. Están disparando por dos partes. Buenas tardes. ¿Qué me ha dicho buenas tardes? Yo. Felipe, ¿no? Es que te he matado. Yo voy flying, ¿eh? Oh, qué hijo de puta. Me la devolviste, cabrón. Que fuera de coñas. ¿Alguien sabe algo de Salvador Rayas o no? Porque... Estoy pensando en hacer una cosa. Mmm... Desaparece ya. Desaparece... Puede estar más activo cuando se acerca... Puto pájaro. De San Valentín. Poco se habla, ¿eh? Y de la puta canela. La madre que me parió. Vaya, un clásico. El bueno era el del yogur helado, tío. Willy. Willy, ¿qué ha pasado? ¿Se me oye? Sí, ¿no? ¿Jugamos? ¿Jugamos? ¿Dónde? ¿Qué server? No, eh... Server 2. Se juega la primera partida en... Noob Town. Vale. Caliente. Y luego es buscar y destruir en Raid. Vale. Vale. Nos metemos ya... ¿Nos metemos ya a Willy? El tercero es Looms. Tomar la bandera. Sí. Estamos dentro del servidor. Ya imagino que reiniciarán cuando eso. Como antes. Sí, sí. Vale, entro. Pero no se puede subir de 160. Esto está muy da igual, eh. O sea, que estamos ya jugando y nos quedamos aquí jugando, ¿no? Uy. Sí, sí, quedaos. Y ahora, cuando entre el otro equipo, que es el de stacks entero, pues ya está. Pues le da ahí y jugamos. Tío, que el revólver sea una escopeta me chocó muchísimo. El revólver es una putísima costra. Sí. Es que no, es imposible, tío. La puta execution. Es que es hijo de arma, eh. Este juego lo que sí que noto, tío, es que cuando te empiezan a disparar ya no tienes nada que hacer. O sea, de movimiento ni de... Sí, se mueve mucho para atrás además la cámara. Y una cosa... Hay una ventaja, Luzu, que se llama Dureza, que sirve para eso. Que cuando te disparan que no te... Jala, sí. Esa te la he puesto yo, Luzu, la de la MP7. Vale. Si utilizas esa, lo tienes. Que una cosa que no hemos hablado. ¿A quién le ponemos el token? O sea, yo ese... Yo, al equipo de estas y al de Soki, que son bastante buenos, yo sudaba. O sea, yo en esos equipos sudaba. Ah, bueno, es para todo el torneo. Claro. ¿No se lo va a repetir? Pues igual voy a darlo para después, sí. Claro. Yo se lo pondría a... Ah, se puede usar ahí. Claro, coño. Yo pensaba que era liguilla y en los play-offs nada, ¿sabes? No, no, no. Lo puede usar cuando quiera. Por eso yo no lo usaba ahora. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el botón por defecto del cuchillo? La V. La V, sí. Yo me lo he puesto al ratón, eh. En secundario. Es que ahí tengo las jornadas, creo. Buf. No. Ah, estaba recargando, cabrón. La KSG la odio, eh. Me parece una mierda de arma, tío. Oye, pero a mí no se me cabe ni el arma, tío. Solo tengo la revolver todo el rato, aunque mate. Es verdad. Igual. Está bugueado, está bugueado. Ah, bueno. Déjate que no suben los datos. Sí. Ah. Ah. Willy, ¿cómo te sientes? Pues que me va a jatar el mando, tío. No jodas. A Lexby también se le hizo raro, eh, pero yo creo que es por el PC. ¿Pero en qué sentido te va mal? ¿Estás comando de play o cómo? No, se me va bien, pero cuando apunto, se va la mirilla... O sea, como que la sensibilidad cambia. Sí. Ah, pero... Ah, no, sí. La sensibilidad baja un huevo al meter mira. Al menos con Sniper, no sé si... Es el Dead Zone. En el Gamepad, Willy, si vas a Opciones, Ajust... No, en Controles, Gamepad, ves que ahí te pone... ¿Dónde era? Hay Dead Zone. No sé si era aquí o dónde pollas era. A ver. Toca por ahí a ver si... ¿Qué es esto? No sé, tío. Vale. Bravo. Ole, ole. ¿Por qué no entra el equipo de stack, tío? No lo sé. ¿Cómo se han entrado? ¿Tú no tienes acceso a su canal de bot? Está ha sido buena, tío. A su canal de bot, sí. Bueno, todos tenemos acceso, ¿no? Tú te puedes meter también si quieres o no. No. Pero no desaparecen, ¿no? Sí, son de nuestro equipo. Solo de Adnitch. ¿Nukedown no estaba recreada en algún sitio? Un juego de armas. No sé por qué tengo el recuerdo de que en algún sitio de Estados Unidos lo han hecho físico para ir a verlo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Tendría más sentido que fuera al revés, que fuera como un sitio real. O sea, que esto fuera una... Una réplica de un sitio real, ¿no? ¡Gracias, señores! ¡Me cago en su puta madre! ¡Se está haciendo la clase ahora, coño! ¡No ha tenido tiempo el cabrón! ¡Que se cree una y que espabile! ¡Claro! ¡Claro cojones! ¡Que no se puede! ¡Ha habido días para esto, tío! ¡Hijoputa, tú! ¡Hijoputa, tú! ¿Vale? ¡Ah! ¡Claro, coño! Todos los que se estén haciendo clases... ¡No, no, no! ¡Ni clase ni polla! O sea, dale ya. Imponte un poco, Juan, va. ¡Si no te la haces después! ¡No! ¡Qué pipa de mierda! ¡No puedo! Sí, la verdad es que es horrible. ¿Es una...? Willy, ¿me oyes? Sí. Me están diciendo en el chat que tienes que poner Dead Zone al 0. No, es que no se puede. ¿No se puede? No, no. O sea, es decir... O poner 0, 20 y 0... O sea, de ahí no se puede bajar. No. 0, 0, 5 y... 0, 20. ¡Uy! Ayuda, chat. No se han puesto algo... Que esto... Empezar en algún momento... O sea, tenía que haber empezado ya, pero que están haciendo esas cosas no sé qué cojones. Entonces, en algún momento cuando entren... Pues estamos en ese video ya donde vamos a jugar. En algún momento entrarán y tirarán, reiniciarán y empezaremos la partida de verdad. Supongo. En algún momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo un vaso. Ya, si hago la pipa. Joder. Es que no te puedes caer en sitios parados porque se ve el... El radar todo el rato en este modo. Vuelve a estar bugueado. Ahora aparece el cuchillo este. Se han unido Polagor. Vale, ya va, entrando. Se están uniendo, sí. Sé que está esto. Coño, que intenta poner un graffiti. Estoy retrasado. ¿Vale? Ah, mira, está aquí Polagor. Ah, mira, ya están aquí, ¿no? Sí. Somos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Estamos todos. Vale, estamos todos. El puto necromazas. No me entero de nada. Joder. Me dicen, Willy, que en Plutonium hay un comando para modificar el Dead Zone. O que lo digan. ¿Y cuál es? Bueno, da igual, da igual. Es que no... Ni idea, vaya. Haz una cosa, Willy. Juega este primer partido, ¿vale? Sí, sí, vale. Y después, como 300, nos dices… Lo pones y ya está. Es que tampoco va a ser relevante. O sea, da igual. ¿Cómo que no? Ostras. Qué masa que tenga un… Si voy a jugar con el escudo. ¡No me jodas! Va a ser la del año pasado, cabrón. ¡No, hija de puta! ¡No! ¡Sorpresa! ¡La del año pasado! ¡No, tío! Bueno, bueno. ¿No te lo había dicho? Eh… No, la verdad es que no. No. O capitán, mi capitán. En punto caliente es Jesucristo e ir con… Si tú lo dices, yo confío. Se confía a muerte en nuestro capitán. Ya está, ya está, ya está. Está cocinando. Tenemos uno full snape y otro full escudo. Sensacional. Let us cook. Yo voy a hacer una puta mierda, pero… Vale. Gpad, barra baja stick, barra baja deathzone, barra baja min. Oye, el problema está que no sé qué poner ahí. ¿Quieres que te lo copie aquí en el chat? ¿Te lo copio aquí? No, no, no. Es decir, no sé qué parámetros poner ahí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues no te rayas. Si es lo que tú dices, tampoco va a ser tan… No, o sea, tanto cambia al final. Juan, ¿quieres blaco con B? Blaco es uno de los que está ocupándose de… Ah, vale, vale. Digo por si se había colado alguien, ¿sabes? No, no, no. Él es de aquí. Vale, vale. Vale, pues… Blaco se ha metido, ¿ves? Habrá puesto espectador y ahora nos pondrá la partida y ya está. Vale. Vale. Vale, me dicen… Willy, nos dicen que… Bueno, para todos los que están aquí, que seleccionemos ahora el equipo de abajo y el stack se mete en el de arriba, ¿vale? Vale, ok. Para cuando juguemos nosotros abajo, ellos arriba. ¿Cómo se hace eso? Ahora, ahora te pondrá… Le das al escape y pones coger bando. Es muy fácil. Sí. Vale, vale. Vale. Ah, al final se jugué. Vale, vale. Hostia, es verdad, te sale un cuchillo. ¿Qué cojones? Chine, pero luego te pone la pipa de mierda. Otra vez. Ah, no. Así fue todo. Dios, qué asco de pistola, joder. Me voy a ser juntados de peño. Vale. Tú, cuatro tiros para matar a un man con la pipa, ¿qué es esto? Ay, mi madre. Vale, ahí va. Abajo, ¿no? Ahí va. Eh… Abajo, darle escape, darle a cambiar de equipo… Estamos, chicos, estamos. Empieza ya, ¿no? Vale, estamos. Cambiar de equipo… No, 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 falta gente. O sea, que tienen que cambiarse en Mixwell, Andresito, ¿no? Sultánico… ¿En cuál estamos? Sí. Ah, no, pero yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si hay tres en el otro equipo… Sí, eso digo yo. Se tienen que cambiar ellos, entonces, ¿no? Me postan SEAL. Están cambiando, sí, se están cambiando. Esperamos a que estemos en el equipo, ¿va a movernos o…? Luzu, Mercenarios, al otro. A ver… A Rubius, ¿no? Vale, ya está, no toques nada. Vale, y ahora ellos se tienen que cambiar al SEAL, ¿no? Sí. Claro, ellos SEAL y nosotros Mercenarios, ¿no? En teoría, sí. Y aquí Black juego con la que me has dicho, la MP7. Eh, la MP7. Vale. Rubius, cambiate a Mercenarios. Sí, lo he hecho. ¿Y ves que pone Punto Caliente, Luzu? Pues tienes que ir donde pone Defender. Sería nuestro punto, ¿vale? Vale. Y si te metes aquí, reúnes puntos. Y luego, cuando se acabe el tiempo que verás arriba, tenemos que movernos al siguiente. ¿Se ve así? Te aviso, este mapa va a ser muy caótico. Este mapa va a ser muy caótico, eh. Sí, va a ser muy caótico. Aquí usamos la MP7, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos jugando ya o qué? No, 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 eso no vale. Ah, vale, reiniciarán ahora. Sí, sí. Vale, sí, sí, sí. Ellos sí los son mercenarios, efectivamente. Que reinicien, ¿no? No, pero se tienen que cambiar y supongo que reiniciarán. Claro. Tienen que cambiarse ellos. Te ha tirado, Juan, si estabas sin elegir clase. Te ha tirado. Joder, qué susto, bueno. Mmm, vale. 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 Nosotros mercenarios, ellos SIL, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no...? Nosotros mercenarios. ¿Qué cojones de la gente? Métete en su canal de bot lo más rápido, pa' que se entere. Pero ¿por qué no hay...? Aquí lo que importa es reunir puntos. El matar suda. Va con el scud, el hijo de puta Y con cuchillo Que es un maestro, déjale A mí me encanta Tú no lo ves como se farmea los puntos Es un visionario, loco Vale, ya está Ya estamos, mirad, mirad Estamos bien, que reinicie Vale, bien Dacumens Dacumens, Dacumens MP7, sí, yo también Eh, se cambiará ahora No, pues, esperad, esperad Sí, sí Esperad, esperad Esperad, no os mováis Yo creo que ha cambiado Sí Y Johan y... Nosotros mercenarios, ¿no? Johan y Rubius, cambia Sí, Luzu, 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 cambia Listo Y falta uno Pero, chico, que estamos Pero, mis Wely, hijo mío Que estoy esperando a que se tienen los equipos Pero reinician, ¿no? Yo le daría ya, eh Tampoco ha sido tanto, ¿eh? Bueno, él te lo sabe Chao, me hicisteis poco ya Vale Pero si cada vez que reinicia Cada vez que reinicia cambia, ¿no? Pero por probarlo, por probarlo Está mal O sea, dilo para jugar en serio, ¿no? No ha hecho Ha hecho el global en este juego 31 meses de ser miembro de una comunidad Unidos por el mundo Ay, mi madre Futuando el campeón de arriba Vale, vale Recordad que Israel no es estado legítimo ¿No tiene modo de espectador esto, no? ¿No vamos a reiniciar esto? Vamos a ver cómo va a dar la peña, ¿no? Aquí Sí ¿No? ¿Esto? Sí, habría que reiniciar O sea, no sé Yo estaba FK esperando a que empezaran A que se juntaran Y ha venido mis buenas vasitas Pero bueno No, pero así calentamos, ¿no? O sea, esto Coño, ¿qué va de pasar? Vamos calentando, sí, un poquito Sí, sí Vamos jugando mientras Esperamos Como vean Ah, fuck Dios, la Scorpion es Dios La Scorpion en este mapa Va a ir muy bien, ¿eh? Va a flying, cabrón No va a salir Qué perro Venga, ¿cómo está la peña? Es imposible jugar a este juego Yo estoy en gilipollas con el escudo Ahora sí Dale, dale Dale rápido, mercenarios Go, go, go Pero no sé No, claro Ya estamos, ya estamos Está bien, está bien Está bien Está hecho casi mismo Vuelen nuestro equipo Hay que empiarse, chicos Eh, Rubius cambia Va ¿Cuántas chocas? Te damos ya, ¿no? Sí, estamos Como chocas se cambia la... Vale Chocas tiene que empiarse Vale, bueno Están tirando estos y tal Están tirando ellos Ya están, ¿eh? Sí, sí, han ido a muerte Venga, va Va, va, va Va, 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 va Si no, si ellos han ido Conmocionadoras Conmocionadoras Va, 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 muerto Vale Esto va por kills, ¿no? En plan, quien más kills tenga No, 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 no Los puntos No, Rubius es por capturar Y es por capturar puntos Ah, vale, 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 vale Deberíamos agarrar... Uf, alguien debería cubrir Cubre desde arriba, ¿vale? Desde la ventana Vale Tenemos uno en base, tenemos uno en base Hasta luego, hasta luego Uno en casa, tengo uno en casa Vale Muerto, muerto, muerto Está sudando Están spawn tapenándonos El siguiente punto no debería ser Hemos dado la vuelta el spawn El siguiente punto es random Black todo Joder Vale Pues va a ser en una de las casas Hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar No, 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 ya se acaba Ya se acaba Vale, vale, sí, dejando Esta es la casa de ellos La casa de ellos Va, es nuestra casa Es nuestra casa Es suya, es suya Vamos Voy contigo, Willy Voy contigo, cubre Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena ¿Qué has aquí? ¿Qué has aquí? Arriba y... Los stuns Vale, muerto, uno Estoy holdando, chicos Estoy holdando Estoy holdando ¿Qué puto tezo? ¿Ese muerto es muerto? Arriba y caiga, eh Me queda arriba, me queda arriba Me queda arriba, yo Me queda arriba Cubre arriba, bueno Nos están dando, ¿eh? Sí, sí, nos están dando Necesitamos a todos dentro, ya Acabamos cubriendo un lado Cuarto coche Les voy a dar la vuelta, ¿eh? Arriba, arriba, arriba Hay una arriba, sí Tira que ir a la ventana Otro muerto, ¿vale? Ay, mi madre Vamos, defendemos, defendemos, chicos Por la salera, por la salera Ah, fuck, casi Vale, cambia dos segundos, ¿eh? Joder, Dios Vale, tiene que tocar esta casa, sí Me quedo yo aquí Me quedo aquí Holdeo la puerta desde la escalera Holdeo la puerta de la escalera Están saliendo todos por el medio Las stuns, loco ¿Qué malo soy, güey? Le tengo que poner de verdad Vale, defendemos abajo, chicos Hay que defender abajo En disputa, en disputa abajo, chicos Hay que curir en disputa Yo estoy con Willy Acabo de su puta madre Hay uno en el puto con el escudo Willy, eso es tú, ¿eh? Ay, Willy, que me pegan La base, la base Vale, estamos defendiendo Estamos de puta madre, gente Estamos de puta madre Hay que defender la... Todas las puertas ¿Qué han hecho por la onda a mí? Yo estoy intentando llegar Os deseo lo mejor Puerta, puerta, puerta Está dentro Está muerto el de dentro Estoy dentro Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro, yo también Joder, la narita es de los cojones, loco Ya, ya, están hispaneando Que flipas, piñas, todo el rato Muerto Ah, fuck Pero mira, mira que se remonta Mira los puntos, mira los puntos Ya, ya Ya, ya, ya Estamos flying, estamos flying, cabrón Eliminado La zona, perro, lo está loceando Buena, buena, Felipe Tenemos que hablar más Hay que ir al coche, coche, coche derecha Coche derecha Hay que... Sí, hay que moverse, hay que moverse ya Hay que moverse, otro punto, next, punto Vamos, vamos, vamos Ahí viene el coche del fondo al otro lado Sí Nos han pillado el contra Hay que pillarlo, ¿eh? Tira granadas y de todo, chicos Tira granadas, sí, sí O sea, la puta Fulga ganadas, fulga ganadas Me meto, me meto, ¿eh? Contra la polla, Willy, contra la polla En la casa, en la casa Vale Estamos espantapadísimos Vamos a la vuelta Vamos, bien, 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 bien Porque siempre gana el puto stack, tío Que no lo entiendo Vale, ven, 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 ven Tú, 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 tú Estoy holdeando que me flipas Vení, vení ¿Holdeo? ¡Granos, tío, 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 tío! Manos de diamante Estoy dentro Es que te ríes De lo de holdeo me ha hecho mucha gracia Sí, tío, me ha quedado claro Me entro, me entro, me entro Esto es una... Locura Bueno, ni tan mal, ¿eh? Estoy Buenísima, buenísima, buenísima A ver, estamos amotando algo de puntos todavía No, no, coche, coche de la derecha Coche de la derecha Al otro lado, al otro lado Camión, camión, coche, coche Coche, coche, coche Coche, coche, coche Coche, coche al principio 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 Está uno ahí al fondo ya Camión La EP7 es Dios, ¿eh? Póredosla Está en uno de coche Qué asco, qué asco, qué asco de gente Camión, 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 camión No, los pies Ah, criminal Están todos en el camión, tío Qué locura Lo rodean, ¿eh, chicos? Está siendo difícil esto Es que todo lo que sea matar Esta gente es tan perfecta No, 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 cuidado, ¿eh? No están campeando cosas Están en el ejercicio del fondo Y es muy difícil pillar la zona Vale Ahora va a salir en la casa En la que estamos, ¿vale? Hacemos una cosa Vamos a pillar la casa Yo estoy en la casa Yo estoy en la casa Estoy, estoy Estoy Vale, me quedo campeando de arriba Me quedo campeando de arriba Juego táctico Bueno, Willy, bueno Vale, grande, grande Willy, quédate ahí Quédate ahí, Willy ¡Hold, hold! ¡Hold, hold! ¡Hold! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Han entrao! ¡Yo curo arriba! ¡Todo el mundo abajo! ¡Yo curo arriba, gente! ¡Abajo, abajo, abajo! Me carga el de abajo Te voy a hacer spawn Te voy a hacer spawn Estamos bien ¡Hostia! Hay las piñas, hay las piñas ¡Estamos joyas, estamos joyas, chicos! ¡Estamos joyas! ¡Métete el micro man en el sofá, Rubio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nadie viene por arriba, eh! ¡Está arriba! ¡Se saca bien de palo! ¡No me he matado! ¡Hay un hit, hay un hit, hay un hit de arriba! ¡Ya está muerto! ¡Vamos, a moverse! Hay gente abajo ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver que yo no puedo! ¡Vamos, cabrón! ¡Qué está haciendo esto, tío! ¡Estamos, estamos! ¡Es una locura! ¡Estamos de puta mareja! ¡Guau, tío! ¡Esta base está haciendo increíble! ¡Entran, entran, entran! Pero no se sabe cuál es el siguiente, ¿no? Yo estoy de la otra casa ¡La casa, la casa, la casa! ¡La otra casa, la otra casa! ¡Estoy yo, eh! ¡La otra casa, chicos! ¡No jamás aquí, no jamás aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Go, go, go! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ala, sí! ¡Para ellos, para ellos! ¡Ha entrado uno, ha entrado uno! ¡Buena, buena, buena, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que a mí me desconcentra que el Willy se ría tanto porque no sé de qué se ríe! ¡Entran, entran, no hay una rima! ¡Son tantos ahí, Javi! ¡Este es terrible, tío! ¡Ya, ya, tío, total! Bueno, hemos salido en Francia, tío. ¡Hemos salido en Francia! Bueno, 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 bueno. O sea, ¿el premio es una puta chapa de metal o de plástico? ¡Mmm, por la derecha! ¡Estoy en la casa, tío, en la casa! ¡En la casa, en la casa! ¡Yo te voy a decir! ¡En la casa, en la casa! ¡Entrás, atrás, atrás, atrás! ¡Me quedo campeando, chicos! ¡Ay, las estufas! ¡Buena, Rubius, buena, buena, buena! ¡Luzu, estás carrileando, eh! ¡Sigue! ¡Joder! ¡Va a entrar uno por detrás, por detrás uno, por detrás uno! ¡Tiro flash, tiro flash, todo apuntado de nada! ¡Os van por detrás dos! ¡Nada, están ya dentro! ¡Uf, diadio! ¿Qué está haciendo esto? ¡Voy a acabar loco! ¡Coche de la izquierda, eh! ¡Coche de la izquierda ahora! ¡Coche de la izquierda ahora, eh! ¡Tiro flash, entro! ¡Tiro flash y entro, refe! ¡Cuál, no, pasé menos mal cuando nació mi hijo! ¡Coche de la izquierda! ¡Estamos dentro, estamos dentro, chicos! ¡Coche de la izquierda! ¡Te enteraste de más cosas seguro! ¡Sí, en la otra casa, en la otra casa ya! ¡Joder, tú, que angustia! ¡Estás yendo todos a la vez! ¡Qué hijo de puta, qué hijo de puta! ¡Joder! ¡Que no se esperaba, eh! ¡Eso, esta gente es...! ¡Señores, entramos al punto con dos cojones! ¡Ve la pela! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Quédate con el escudo! ¡Ve la voy por detrás! ¡Oh, fuck! ¡Joder, el del camión! ¡Su puta madre! ¡Ah, mierda! ¡Están dentro, están dentro de ellos! ¡El del camión, el del camión está muerto! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, tío! ¡Son competidores! ¡Entra, entra! ¡Está en el suelo, ahí! ¡Vamos tumbado en el suelo, chicos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Qué bien lo estamos haciendo, coño! ¡Remontamos, remontamos ahora, eh! ¡Susos los mejores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 le pego un tiro ¡Está tocado el tumbado, está tocado el tumbado! ¡Vale, está muerto! ¡El coche de la izquierda ahora! ¿Coche de la izquierda, Goes? ¡Están dentro, están dentro, están dentro todos! ¡Están ellos ya! Este es muy criminal, este punto, pillarlo ¡Sí! ¡No, estamos de puta madre! ¡Cómo lo pillan ellos, Felipe! ¡Ya, ya! ¡Es lo que hay, es lo que hay! ¡Pero estamos jugando bastante mejor! ¡Me carga uno! ¡Muy bien, eh! ¡A ver, nos ha tocado contra-stack! ¡Me carga otro! ¡Me carga dos! ¡Queda solamente uno dentro ahora mismo! ¡Pero van a llegar ellos! ¡Hay que meterse, eh! ¡Hay que meterse sin una no-mana! ¡Hay que tirar ganas, chicos! ¡Hay que tirar ganas, chicos! ¡Hay que entrar por... ¡Nah, están todos ya otra vez! ¡Me carga uno! ¡Co, co, co, co! ¡Hay uno a la derecha del camión! ¿Qué cojones? Voy 27-33, ¿qué es esto? ¿A la final es de Wisconsin? ¡Otro con el escudo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uff! ¡Venga, va, lo tenéis! ¡Seguís, seguís, seguís! ¡Sí, sois los mejores, coño! ¡Grande, grande, grande! ¡Yo miro atrás, yo miro atrás, yo miro atrás! ¡Hay uno! ¡Uff! ¡Tíos, qué criminal es esto, tú! ¡Qué angustia, coño! ¡Ahora, Willy! ¡Por aquí no viene ni Peter, cabrón! ¡Nuestra casa, nuestra casa! ¡Nuestra casa, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Nuestra casa, casa! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos fuchi aquí, eh! ¡Te quedo ya arriba, ya arriba! ¡Confiamos, confiamos! ¡Willy, ponte ahí en la puerta! ¡Eres portero! ¡Pieres de ahí! ¡Pieres de ahí! ¡Pieres de ahí! ¡Pieres de ahí! ¡Luzu, tú baja, tú baja, Luzu! ¡Willy, si no estás lista, no entras! ¡Ah, no estás por detrás, no estás por detrás! ¡Atenso tú! Bueno, pero tenemos la base nosotros mientras ¡Pieres de ahí, defensa, defensa, defensa! ¡No, tío, me pongo de recargar, soy imbécil! ¡Ay, ay, ay, gran! ¡Bueno, no nos han ganado por puntos! ¡Ha sido por tiempo, victoria moral! ¡Hemos estado mal, hemos estado! ¡Hemos empezado mal, pero hemos remontado! ¡Qué flipos! Había el final sinergia y tal, ¿eh? Esto es un equipo de verdad, loco. ¡Wow, tío! ¡Joder! ¡Ha habido momentos de brillar! ¡Luzu, has estado muy bien, 16 kills! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué guapo ha estado esto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Willy, yo era fan tuyo, que hicimos 18 kills. ¿Qué tocas a Willy? ¿B y D dónde? B y D en raid. ¡O sea, ya empezamos! Ya, 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 pero ahora lo reinician. Eh, la de silencio mortal, ¿no? Hay que hacer recordar la de silencio mortal, Luzu, ¿vale? ¿El qué? Nosotros mercenarios, ¿no? La de silencio mortal. ¿Qué es eso? ¿Cambiamos a mercenarios? Mercenarios, mercenarios, sí. ¿La que me has hecho que qué? La que te… A ver, espérate, estoy en mercenario yo, vale. ¿Acuerdas que te he dicho? ¿Rubius cambia? Rubius, Rubius, ponte mercenarios, esto ya, esto ya. ¿Vale? Pon la misma, Luzu, pon la misma. Ah, pero ¿me ponen espectador? Igual tienen que reiniciar algo porque… No, elige la clase, elige la clase, elige la clase. Ahora reinician y tal, pero que cambien. Sí, pero aunque elija clase me sigue poniendo espectador, no sé si… Claro. Ah, bueno, pero… Si se cambia la gente, está muerta, ¿eh? Claro, claro, la primera round igual la perdonen. Ahora que reinicien, cuando estemos todos… Sí, pero luego ha habido que cambiar también de equipo otra vez, en la otra. Pues hasta que… Sí. Vale, esto es un dos contra tres, pero… Para reiniciar… Ya, jugadla, yo confío a muerte en Black y Luzu, dale. Les reventáis, hazte caso. Vale. O sea, ¿qué hacemos? ¿La jugamos? Pero… Solo estáis vosotros dos, ¿eh? Solo estáis vosotros dos. Yo confío a muerte, confío a muerte. Vale, pone Reini. Vale, 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 vale. A ver… Black… Perfecto. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, chavales. A ver, cosas que tenemos que saber. Estamos, estamos, estamos. Venga, D, Black. Ve y D. Aquí. Tenemos que defender 3A, 3B. Fácil. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Si vamos medio, tenemos frío nosotros al defender. Llegamos antes al control de medio, si lo queréis tomar, ¿vale? Que es simplemente ir medio… Yo voy con… Yo voy con el balista, así que es potear para el medio y pegar un par de tiros. Yo voy a ir a sniper. Felipe, tú tienes que ir medio y el resto nos dividimos en A y B. Vale, perfecto. Yo voy ya, yo voy ya. Vale. Pues Rubius, Luzu y yo, Juan, ir B. Willy y yo A y Felipe en medio. Y ya está, nos damos la info y pisa. Ahora somos los policías del counter, ¿no? Defendemos. Ahora defendemos, sí. Perfecto, perfecto. Yo siempre ve. ¿Y cambiamos de lado cada ronda o es cada tres rondas o algo así? Creo que es cada tres rondas. Creo que es cada tres o cuatro, sí. Tú, Luzu, a la derecha del todo, ¿vale? Es el mejor de… ¿Quién gane cuatro? No, quién gane seis. ¿Quién gane seis? No fue nada más. Yo no tenía que ir, que se me ha olvidado. A la derecha. ¿Empieza oficialmente ya o no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Uno muerto en medio. Vale, bueno. Vale, bueno. Mismo en el muerto. Willy, vamos en medio. Hay uno arriba en la caseta, ¿eh? Vale. Uno muerto a la derecha. Están para la derecha todos, creo, por B. ¿Otro muerto? Están en B, están en B, chicos. Dos B, dos B. Vale. ¡Vale! ¡Pero qué! ¡Facilito, facilito! ¿Está? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡117-0! ¿Dónde? Mira todo lo que he fallado. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya puto titán, tú! ¡Grande! ¡Mírale! ¡Mira todo lo que he fallado! La última ha dado, que es la que cuenta, la que da los huevos. Claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora atacamos. Ahora mitad en medio. Vale. ¡Vamos a, vamos a! Yo creo que afuela, tío. ¡Vamos a, sí, sí, sí! ¿Repito medio o voy con vosotros? Voy con vosotros. Pues me va a pelear el mismo y me va a mear. Vete arriba, si quieres. No he entendido una palabra lo que has dicho. ¿Qué? ¿Están en el barecillo ese raro? Sí. Recordad, tígas ganadas y eso, que son súper útiles. ¿Muerto el daimer? No sé si mierdas. Serpy muerto. ¡Rubo arriba, eh! ¡Hay uno al fondo, hay uno al fondo! ¡Hay uno al fondo! ¡Mierda, coño! ¿Voy a ir arriba? ¿Estáis arriba vosotros? ¡Va! ¡Vamos atrás! 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 Cuidado, cuidado. Vale, aquí estoy teniendo dos. Hay dos en A. Cuatro para cuatro. ¡Ah, casi! ¡Vamos atrás! ¡Hirve, irve! ¡Luzu! Se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¡Vamos, seguidme! Seguidle, seguidle. ¿Has dicho que rotaremos todos? Estaban dos en A. Estaban dos en A. Estaban dos en A. Vale, vale. ¿Cómo te la suelto, Willy? No, 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 digo que déjame delante que te digo dónde está. ¡Ah! Que va escauteando él. Cuidado a la derecha, sobre todo. Hay uno en la casa del fondo. ¡Ah, me ha matado hasta arriba! Mmm. Yo voy a pillar un arma de larga distancia en esta, eh, creo yo. ¡No! Se lo hace, se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¡Uy! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Conmocionado! Se lo hace. ¡Oh, las da, las da, Uli! ¡Ay, tenía que recargar! Tío, es que no tengo seguridad de un juego, tío. ¡N.T., N.T., N.T. ¡No ha acabado! Se lo llega a hacer, tú. Me ha ido, tío. ¡Ah! ¡Ah! Sale su cara y se pone a recargar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Bueno, putón, igual con el escudo. Ellos están campeando un huevo, eh, así que jugar igual. La jugar igual de rápido. Sí. Yo puedo tirar otra vez a medio, pero probablemente salga mal. Lo mismo, chicos. Felipe en medio y el resto B. Vale. Yo me quedo en la ventana que se han quedado ellos en B. Voy a B. No miren nadie a medio. No, no soy yo, soy yo, soy yo. Estaba tirando medio así, veniéndole. Es B, eh. Es B a saco. En medio no hay nadie. Sí, es B, es B. Estoy flanqueando. ¡Están todos aquí, tío! Todos B, chicos, todos B. Todos B, todos B. En la caseta. F... Felipe. 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 No, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Joder, me cago en Dios. Me he quedado atascado no sé con qué, tío. Hay algo en el puto suelo, no puedo pagar. Una cosa, mi suele estar todo el rato jugando con una R a larga distancia, Felipe, te he intentado lo hacer. Ya, ya, ya. No se, está jodiendo, vivo. Ya, a este le he visto, la primera me he cargado y la segunda le he visto para matar a mí. Mírale. Ahora que nos toca, atacar. Sí. Intentamos medio o algo así. Si quieres. A muerte lo quería hablar. Tú eres el líder, ¿vale? Tú, tú, dígnos lo que haces todo el rato. A ver, yo no tengo ni puta idea. Aquí ni nadie, aquí ni nadie. En medio no hay nadie, ¿vale? Vamos, vamos, avanzamos en medio. No tengo sonido, tío. ¿Pero cómo que no tiene sonido, Willy? No sé. Ah, izquierda, izquierda, chicos, izquierda. Me lo he cargado, me lo he cargado. Por detrás, por detrás, por detrás. ¿Dónde? Bien, Willy. What? Hostia, suave ese, tío, el spawn. Planto, ¿eh? Me da una vuelta. Planta, planta, planta. Bueno, Black. Están en su spawn los dos, tío. ¿Vale? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué están haciendo ahí? ¿Me mata a mí? Vale. Me gustaría que pudieras copiarle el setup a esta peña. Callao, callao, por favor. Está plantado en el otro lado, ¿eh? ¿Dónde están ellos? Eso es. Soy buenísimo, tío. La intención era buena. No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Que ahora se remonta, chicos. Está bien, está muy bien, chavales. Están campeando el spawn. Vale. Cero kills. Nada, no te voy a cagar más que yo. Hasta luego se ha hecho dos kills. Me cago en la puta, ¿vale? Jajajaja. Cero cuatro, perro, tío. Este equipo, ahora porque estamos nosotros en la primera y estamos empanados. Pero esta gente, ¿hola? 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 ¿Picamos medio, chicos? Como queráis. Yo iría medio y luego ahí vamos a ver. Vamos medio, a ver si nos atremos. ¿Nadie? Aquí hay nadie otra vez. Nadie, de momento. Miro yo izquierda. Me quedo mirando a ellos, ¿eh? Nadie hay de momento. Muerto uno medio. ¿Pero por qué? Info, info, info. ¿Dónde están? Me he cargado uno. En B hay uno, al menos. ¿Cómo voy? ¿Qué locura, chaval? Me cuelo por su spawn. No es mala. No hay nadie, ¿eh? En B, de momento. ¿Grande? Serpy tiene que estar por ahí también. ¿Dónde, dónde, dónde? Info. Por B. Por derecha, Rubios. Sí, sí, está muerto. ¿Dónde han plantado? En B. En B. ¡Dío, qué pesado es Oscar! ¡Qué perdonidad! ¡Hostia, chaval! ¿Pero que esta peña? Willy con el escudo contra los ánimos. No, es que no estaba, tío. Ah, no te raro, no te raro. No pasa nada. No te lo activo con todos tus cojones. Tienes una a tu izquierda en la ventana, Willy. A la izquierda en la ventana, Willy. Ahí va, ha estado todo en la maceta a la derecha, seguramente. Es que se ponen dos con el escudo, es imposible. ¿Uno, cuatro? Pero Willy, remontamos, remontamos. Es a seis, es a seis. ¿En esta partida no se te ha quitado la última? Justo ha empezado la segunda ronda y se me ha ido el audio. ¿Pero es cosa del IPC? Sí, es del IPC. Bueno, me imagino que sea del IPC. Pero claro, no puedo reiniciar porque no me vuelve a meter nada. No, no, claro, claro. Ya, no, que jode. Pero bueno, no pasa nada. Ya te digo yo que el problema tampoco creo que sea el audio, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Yo creo que tampoco. Iría a medio. Justo en este modo. Le he dado... Un arma que no es la mía. ¿Esta ha tocado? Esta ha tocado, sí. Pero se pira, yo creo. Antirastun. Ha piqueado, ha piqueado. Ha dado. Ya entro yo por la derecha también. Tienes una derecha black, ¿eh? Al otro lado. No hay seguir. Me estoy colando por su base. Me voy a colar por su base. Va hacia B. ¿Y podéis ir hacia B? Sí. Hay uno en B, en B, ya. ¡Muerto, Zolabor! Es que están... Están campeando mirando hacia atrás, loco. Sí, nada. ¡Criminal! ¿Dónde está la bomba? Hay uno. ¿Dónde está la bomba? Hay uno. Ahí. ¡Criminal! Pero ¿y cómo sabe que estoy aquí, el puto friki este? Expúlsalo, expúlsalo. En mi vida estoy más tenso. Es que tengo que ir a la bomba. 30 segundos, sí. Ya, es que no sé. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos, ¿eh? ¿Te cae un navajazo a uno? Que quede el mensaje claro. ¿Qué? Aunque perdamos, tío. Es que mira dónde está la bomba, no me jodas. Sí, sí, la ha matado a Black por un tío que estaba campeando el spawn suyo. ¡Ay, puta! ¡Qué culpa mía! ¿Cuántos quedaban? Dos. Ander estaba campeando la base. O Andresito, sí. Pues se va a quedar Ander. Serpiente, tío. El día que toque una Z va a flipar. Una vez matan a Black no he avanzado ya, pero al principio se queda uno mirando para atrás siempre. Yo haría una cosa esta ronda. Yo haría... Pelear medio. Que alguien venga conmigo A, rusheamos A, si no hay nadie. Y les pillamos la espalda, porque es que la caseta esa la tienen. Están en medio hay uno, medio. Vale. En A no hay nadie, ¿vale? A, liberarlo. Arriba, tío. Es uno encima. O sea, es arriba A. He tocado a uno en medio. Buah, es que no. Es que no puedo pelear. No puedo pelearle. Ay, Willy. No. Nah. Estaba buenísimo. ¿Todos muertos? Eh. El juego fatal. Rubio, tú puedes, ¿eh? Se viene, se viene. Se vino, efectivamente. Ay. O sea, este equipo top. Este equipo content. Sí, sí, este es el equipo bueno. Este es uno de los tochos. Vale, la siguiente. Vale, voy con el balista. El balista mete un montón de hitmarkers. Vale, a ver, tiene que haber esperanza, tío. Te agarré uno del Valorant. Vale, no me jodas. Qué barbaridad, tío. Joder. Vale, no, no, no. 12-2 mismo, lipo, que le he matado a la primera etapa. Vamos a empezar. No venga ahí abajo. No venga ahí abajo. Esto no hace falta jugarlo, ¿no? ¿O sí? No. No, ya salte, si ya hemos perdido. Salte, salte. Claro, sí. Ah, vale. Ha sido un 2-0. Aprovecharé. Oh, este mapa era Dios. No, este mapa no quieres jugar este mapa con ellos. No. No. Es cierto eso. Es de snipers, ¿no? No, 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 no. Este mapa es el mapa más asqueroso para jugar... Para jugar a tomar la bandera. Vale, nos toca contra el equipo de Synapsys ahora. Que el equipo de Synapsys son... ¿En qué server nos toca? Synapsys, Ale, Guille, Rivers, Pika y Redland. Facilito, chicos. ¿Fácil, no? Facilito, facilito. Hombre, venimos ahora aquí de Vietnam, ¿sabes? Claro, claro. Como nos meen va a ser bastante duro, también te digo. Tal como lo estamos vendiendo. Si este equipo también nos mea, ¿qué hacemos? Pues, chico, hacer gárgaras, no sé. Os digo una cosa, os digo una cosa. Fue lo honesto, el de Synapsys no lo follamos. Pero fue lo honesto. A mí somos top 3 o top 4. O sea, ese equipo es basura. ¿Que nosotros somos top 3? Nosotros somos top 3 o top 4. O sea, tú date cuenta que... Primero, Luzu está prendiendo. Luego, Guille ha jugado sin sonido. El primer mapa en el que le hemos remontado... Le hemos peleado de todas formas. Estamos bien. Lo hemos hecho medio digno, o sea, está bien. Yo estoy muy contento. Sí, yo también. El equipo de Staxx y el de Shoki son de lejos los mejores. Y hemos peleado, ¿sabes? Hemos peleado. Vamos a perder el culo y... Dignamente y ya está. Vale. Blanc, dame una R de media distancia que pueda pillarme. O sea, vale. Ponte... AN-94, rifle de asalto. Riffle de asalto... Es el último, ¿vale? ¿Vale? AN-94, vale, vale. Sí, pon en comodín estirador principal. De nuevo, es el mismo de antes. Vale. Y ponte... Mira, reflex... La tabla, la tabla. Mira, reflex... Desenfundado. 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 Y mulata. Si te pide eliminar algo, elimina una granada, ¿vale? Vale. De ventajas. Peso ligero, dureza y destreza. Vale, lo tengo. Vale. Y... Esto es una cosa que nos ha pasado 100%. Para la clase de buscar y destruir, cuando juguemos el segundo modo de juego, cread la misma clase, la que acabaste de hacer, pero en lugar de ventaja 3, te estresa, pon silencio mortal. Mira, mira, ya va esto más ágil. Willy, prepartida 3, cuando pueda. Ah, bueno, Willy está ensordecido, ¿no? Oye, Rubius, sigues streameando aquí en Discord, ¿eh? Por si lo quieres quitar. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Que sigues streameando en Discord. Es que es verdad. Voy, voy, voy. Tengo un tío con escudo, otro con escudo y otro con escudo y sin audio. Luzu, que se está creando la clase ahora. Es el mejor equipo de la historia. Ya, yo voy a estar blanqueando, Juan, todas las partidas y luego en la última, a ver, un momento en el que me va a quedar solo. Y va a brillar, tú. Luzu, tú tendrías que animar, tú tienes que hacer la psicológica, el camino del éxito, tío. Suéltanos el camino. Exacto, exacto. Blanco y negro, sonido de lluvia. Willy, prepartida… En estos momentos, como para dar ánimos. Willy, prepartida tres. No, tres, tres. Venga. ¡Vamos, Willy! Vamos, vamos, eh, señores. Vamos, vamos, eh. Por cierto, lo de que… En esta remontamos, eh. Yo me estoy motivando. ¿En qué serveres? ¿En qué serveres? ¿En qué serveres? Eh… ¿Perdó? Le pregunto. Si es prepartida tres, será server tres, ¿no? Eh… ¿Cómo? No sé, que te digan y ya está. Es lo torneo, Juan. Es lo torneo. Claro, confírmate. Sí, sí, será server tres. ¿Qué ha sido eso? El que me está cargando… Se puede, se puede, se puede, se puede. Andy, muchísimas… Muchas gracias, Andy. Grande Andy, loco. Grande Andy, loco. Si queréis ir entrando, server tres… Ok. ¿Has jugado con Sniper el punto caliente, Felipe? He jugado todo con Sniper. Pues ni tan mal, eh. Ya. He muerto el que más, también te digo. Ni en punto caliente. O sea, pero… ¿A mí sabes lo único que me ha tocado los huevos de su equipo? Que para mí ha sido hardcore. Que nos han spameado granadas… Ya, sí, sí, sin parar. Yo me he tenido que poner la clase de… De las estas, de táctica y tal. O sea, de la máscara. Porque era infumable. Era imposible hacer nada, eh. Hola. Estoy… Yo estoy en la partida. Estoy en el server, eh. Estoy con el server del equipo. Yo me estoy metiendo. Hmm. Eh… Pim, pam. Hostia, la IP de esta… Tío, lo malo de la MP7 es que la IP se va a Cuba, tío. Que va… ¿Sí? Joder… Con la MSMC flipas. La MS… Es peor. Se te va más. Ay, no estáis viendo. Perdón. Eh… Tengo malas noticias. O no. El equipo de Synapsys ha ganado al equipo de Soki 2-0. Hostias. ¿En serio? Con el que no toca el mismo, Rubio. Histórica. Vale, estamos bien, ¿no? Bueno, antes ya hemos dicho que les íbamos a mear. O sea, que… Ahora tengo que mantener la palabra. Yo no retiro mi palabra. Me voy. Es lo bueno. Pfff. Como nos van a puto por auto. Vamos jugando con su mental, chicos. Vale. Igual se han dedicado a hacer el bobo estos que también posee. Los últimos dudo que quedemos, ¿vale? O sea, no… No… No creo, vaya. Bandera enemiga de vuelta. Nuestra bandera está segura. De todas formas, aunque nos cogamos una putísima mierda, la partida anterior hemos jugado ahí. No sé. O sea, aunque acabemos 0-18, si la jugamos como esa está bien, tío. La primera la hemos jugado de hoy. Un solo tirado. Bandera enemiga obtenida. Nuestro jugador al enemigo. Tenemos la bandera… Casi. Y se va a venir una comida de polla, pero igualmente esto es guapo, ¿eh? Pfff. No, tío, pero si nos están pasando la mano por la cara o tal, pues vale. Pero hemos jugado peleado, yo qué sé. A mí me sorprende, tío. Yo no sé si es que el stack tiene algún tipo de energía mística, tío. Pero siempre que le toca un equipo, acaba ganando, ¿no? Casi siempre. Porque Stacks ha sido jugador profesional un montón de años, cabrón. Stacks es bueno. Tú no puedes carrilear un equipo entero, ¿no? O sí puedes. Nada, pero en el de antes ya solamente el cómo se mueven y tal… Eso se nota un montón cuando hay gente que sabe bien. A ver, Willy. Jugamos creo que… En Hijacket. Vale. Vale. Este no tengo dudas, ¿no? En Hijacket o Slums. El segundo es buscar y destruir en Nuketown. Vale. Y el último es… Tomar la bandera, creo que es… Vale. Mucho contento. Aquí, Luzu, el AN-94 que te acabas de crear estaba bastante guay, ¿vale? Me la ha puesto, sí. Vale. Yo lo he visto. No sé si queréis jugar caleando como si estuviéramos Tryhard o… Sí, sí, sí. Full Tryhard, full Tryhard. Si queréis ir… Si queréis ir Risa, guay. Si queréis ir Tryhard, a mí me da igual. A mí como… A mí como me digáis, sí. A ver, como estábamos siempre en término medio, estaba bien. Que decíamos cosas, pero nos descojonábamos de por medio. Acordaos ahora de bajaros a mercenarios, ¿vale? Cuando entré en otro equipo. Siempre mercenarios. Servidor 3, ¿no? Sí, servidor 3, Willy. Estamos todos… Mercenarios… Mercenarios, vale. No, pero ahora no. ¿No bajamos ya? Eh… Si todos nos bajamos y no hay nadie en el otro equipo, se puede jugar aunque sea, ¿no? Sí, pero ¿a quién pegamos? No, pero a mí nos da igual. Ya estamos listos para cuando entren los otros… Bueno, sí, eso sí, eso sí. Cuando entren que realicen y fuera. Claro, nos podemos poner aquí a hacer gilipollas. Claro. Hostia, que tengo 800 balas con la MP7. Mira, vamos a ir mirando los puntos. A ver si luego por lo que sea coinciden. Si coinciden, si coinciden. Vamos, vamos, vamos a estudiar. Escauteando informaciones a la buena. Este es uno. Esto es un buen sitio para defender. Aquí arriba el jacuzzi. ¿Da más puntos cuanta más peña ya adentro? Aquí arriba el jacuzzi, el jacuzzi. Ah, sí, el jacuzzi. Aquí, 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 Juan. Aquí, 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 Juan. Yo imagino que siempre… Creo que está afuera, eh, amigo. Aquí. No, pero está afuera, pero… Digo, si… No, a defender solo. A defender está la… Sí, pero también te pueden pegar por las… Te pueden pegar de las ventanas de arriba, eh. Tampoco estás tan cubierto del todo. Bueno. O sea, está bien, pero eso que… Te puedes agachar. Si te agachas, nadie te viene detrás. A ver, eh… Tampoco ves tú a nadie, también, te digo. Este va a ser un viento y el siguiente es un barco. O sea, una zona, luego la otra y luego creo que el siguiente está aquí. No es el de abajo del todo. No ha habido una zona de abajo del todo, Willy. Hostias. Mira, están entrando, están entrando. Bien, bien. Tenemos que hacer esto, eh. Entramos nosotros primero, nos metemos en nuestro equipo y así ellos entran automáticos. Pero hay que saber dónde sale el siguiente punto antes de que reinician, eh. ¿Cuál nos toca mercenarios igual? Sí, sí, nosotros siempre mercenarios. Pero una cosa, lo que no ha pasado hoy y yo, es que roten, ¿no? Que son aleatorios, o sea, siempre eran los mismos. Siempre son los mismos, sí. Vale, pues ya sabemos dónde está el segundo para luego saber. Vale, bien. Hay que cambiar el spawn. Faltan dos del otro equipo que reinicien y le damos aquí. Asco, van a empezar a estornar. Vamos, chicos, se puede, eh. Venga, vamos, vamos. Buen mental, buen mental. Eh, Willy, que tú no estabas en llamada. Sí, encima que me está en llamada. El equipo de Soki dos cero, pero no te rayes, ¿vale? ¿Cómo? Efectivamente, así ha sido. A mí no me deja moverme. No se ha rayado en absoluto. Me he eliminado. ¿Es de verdad o no? Sí, 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 que los ha ganado cero. En serio. Chicos, a mí no me deja moverme. Lo han trolleado. Que a Luzu no lo deja moverse. O sea, estoy parado en la cámara. Una cosa, a lo mejor ha estado en la T. Dale escape. Dale escape, sí. Muévete, intenta. No, nada, nada. Sigo igual. A lo mejor si ahora reinicia… Vale, que reinicien ya, eh. Vamos, vamos, señores. Venga, eh. Sí, pero si le da problema a Luzu, que salga y vuelvan todo así. Estamos bien, eh. Estamos en el equipo. El primer spawn es… Es donde acabamos de estar. Estoy, estoy, estoy. Confirmos si podemos moverse ahora. Y luego hay que ir al otro camarote, al de enfrente, ¿vale? Hay que ir a… A popa. Me sirve. Vale. Popa. El primer punto es el del medio, ¿no? Sí. Una cosa, chicos. ¿Queréis que a la izquierda me quede en la caseta esa para cubrirlo? Yo me voy a meter justo en el centro y… Tú quédate con el escudo de puta madre. Tú métete donde tú quieras, Willy. Es go. Grande, capitán. Vamos, chicos, va, va, va. Vamos, vamos, señores. Luzu, por favor, camino del éxito. Tienes que darnos el mental bueno. Tú tienes que ganar así… Están blanco y negro en la pantalla, o sea, no he leído nada más. Están blanco y negro como en el camino del éxito, exacto. Están en el camino del éxito, cabrones. Vamos. Estoy rey. Joder. Quieres conseguir un sueño. Cinco. Cuatro. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Pero vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Let's go! No sale todavía, ¿eh? En el centro, siempre es centro. ¡Centro, centro, centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Ya, conmocionadora ya! ¡Uno muerto! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Me cago en la puta! ¡Casi me muero! ¡Tiene también uno de ellos! ¡En el escudo! ¡En el centro! ¡Lanco, adhesiva! ¡Le he conmocionado! ¡Muerto! ¡Me he machado yo solo con la granada! ¡Señor, esta la ha ganado! ¡Etrase el piña, detrás el piña! Por la espalda, por la espalda. Nos ha cambiado de spawn, ¿eh? ¡En disputa, en disputa! ¡Sí, ha cambiado de spawn! ¡Pero bien, bien! ¡Tenemos siete puntos! ¡Vale, va! ¡Estamos joyas, estamos joyas, chicos! ¡Están usando hasta humo! ¡Estoy dentro! ¡Tú, unas piñas! ¡Las piñas, loco! ¡Las piñas, loco! ¡Uno se ha tirado! ¡Las piñas, loco! ¡Vale, aquí! ¡Vale, adhesiva! En la derecha, por la derecha, por la derecha. ¡Hay uno en el suelo con escudo! ¡Hay que meterse en su barco! ¡Ya, irnos metiendo ya! ¡Está pica en el suelo con escudo! ¡No está pillando, ahí no está pillando! ¡Es que me la estoy sacando, te lo juro! ¡Están con trofis! Mmm… ¡En la derecha y con trofis! ¡Vale, vale, voy a izquierda, yo! ¡Vale,ạ! ¡Vale,a! ¡Vale,a! ¡Go,go,go,go! Es que aparecemos en el frente a cada puta vez, tío! ¡Puah! ¡En la derecha! ¡Nara, este mapa es infumable! ¡Vale,a! 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 ¡Vale! ¡Vale,a! ¡Vale,a! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale! ¡Vale,a! ¡Vale! 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 Ha subido uno arriba. No, no ha subido arriba. ¡Ay, qué putada! ¡Como tólico está matando! Chicos, vamos a nuestro barco, vamos a nuestro barco, que ahora nos toca aquí. Olvidad de eso, ¿vale? Olvidad de ese. A este lado, vale, vale, vale. Nos quedamos atrás, nos quedamos atrás. No, sale el centro, sale el centro ahora. No, 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 no. Toca este, ¿no? El centro, el centro. ¿Tienes aquí el centro, no? No. Si no tengo ni zorra. ¡Abajo, abajo! Es abajo, es abajo. Buah, estás tú. ¿Cómo coño bajamos, tío? Eh, para las ajaleras, de los barcos. Ah, vale, lo veo, estoy, estoy, estoy. Guau, están metidos abajo, tío. Sí, sí, sí. ¡Dios! ¿Cómo coño? Ostras, ese sí es otro nivel, eh. Nunca había... ¿Macado a dos? El año pasado no era tan tryhard, no, Willy? Yo no lo recuerdo así. No, no, era de jiziz. Bueno, de jiziz tampoco, eh, también te digo. A ese le he clavado la granada, creo. Estras, yo me lo pasé bien. Si me ha costado este año. Les voy a ir por atrás, ese creo yo. Es que no sé ni cómo se entra este sitio ahora mismo desde aquí. Es por uno de los barcos, la central de los barcos. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Vale, venga, sale arriba, tío. Estoy parando a matar. No puedo más. Estoy dentro yo de atrás. Vale, recordad, ahora el otro barco, el otro barco. Olvidaros, olvidaros, olvidaros de ese. Están ya, eh, están ya. ¿Dónde están ya? En el otro lado. En el otro lado, en el otro lado. Sí, hay que ir para allá. En el otro lado. Vale, vale, vale. Estamos, estamos nosotros. Willy y yo estamos. Vale, bien. Uno muerto. En la... Joder, para entrar por ahí. Tengo que cambiar de lado. No estoy, no estoy, no estoy. Vaya, vaya, vaya. Estás tú que no le dan. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Aquí hay playa. ¡Qué locura! Vaya. Ah, chicos, se puede ganar. Nos sacan muy pocos puntos. Hay que tirar ganadas. Sí, eso, chicos. Hay que tirar ganadas. Yo lo digo, pero no lo hago. Pero hay que hacerlo. ¿Sabes el problema? Que lo tienen lleno de trophies. Buena, buena, buena. Ya, sí, está todo lleno. Ya está. Entraba y listo, tío. ¡Ah! Está bueno. Estamos bien. Qué locura. ¿Dónde está la peña? ¡Joder! Mata, mata. ¿Hacés el kill? Vamos a ver que estás jugando el fútbol. Chicos, el centro, ¿vale? En el centro ahora. Peleamos centro. Vale, peleamos centro. Vamos. Peleamos centro. Joldeamos, joldeamos. Estoy en centro yo. Centro, centro, centro. Hay uno dentro, hay uno dentro, hay uno dentro. Maristas de papel, Maristas de papel. Cuidado. ¡Vamos! Estoy en centro. ¡Vamos, vamos, vamos! Buena, buena, buena. ¿Dentro yo también? ¡Izquierda, izquierda! ¡Joder! Entramos, entramos, entramos. Están ellos. ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Nos he hecho 30 puntos! Necesitamos solo el punto. Dentro, dentro, dentro. Yo no entro, yo defiendo. Se nos ha muerto, tío. Hay uno dentro de la casa esta, eh. Cuidado. Vale. Pero ¿cómo saben que voy a salir por ahí? ¡Amenazas detectadas! ¡Nos he muerto! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estamos joyas, estamos joyas! ¡Estamos joyísimas! ¡Estamos muy bien, tío! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No os rayéis! ¡Qué giraco! ¡Uf! ¡Qué buena, Felipe! ¡Oh! ¡Casi! Queda uno al otro lado de la pared. ¡Uh! ¡Recordad que ahora es en su barco, eh! ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡A la derecha! ¡A la vuelta! ¡Mierda! Vale, vale, vale. A ver, subamos, subamos, vamos. ¡Venga, venga! ¡Que podemos, eh! ¡Subarco, subarco, subarco! ¡Subarco, subarco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El sinasi con escopeta, tú! ¡Ya, sinasi! ¡Tanto guarro el perro! ¡Man! ¡A ver si! ¡Eh, uno en size! ¡Me ha cargado uno de ellos! ¿Estamos bien? ¡Están con humo también aquí! ¡Me estamos haciendo increíble, eh! ¡Chis, estamos peleando! ¡Otro! ¡Vaya spawn! ¡No, no está! ¡No, no está! ¡No, no está! ¡Vamos a moverse! Recordad que luego es abajo, eh. Si la cosa sigue así, propongo que todo vaya con el culo. ¡Es que un pedazo de puto perro! Nos están metiendo por el culo, por el… A lo mejor es escopeta recta aquí, eh. Me quedo dentro, sobre todo para neutralizar. Esta arma es una mierda que flipa. ¡Están tres dentro! ¡Vale, abajo, abajo! ¡Es abajo, es abajo! Es abajo, sí. ¡Es abajo, es abajo, es abajo! ¡Qué bonito! ¿Quién está dentro? Yo estoy dentro, pero… Bueno, estoy al lado. ¡Bajo yo también! ¡Tengo un mejor arma ahora, eh! ¡Tío, qué largo es esto, coño! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Joder, Pesagri y vosotros! ¡Vale, Willy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me he quedado aquí, yo! ¡Mmm! ¡Vamos, coño! ¡Bajo, tío! Pero que vienen por… Pero esta gente, un momento, ¿han practicado fuera de cámara? O sea, ¿sabían cuál era el equipo? El equipo no sé, pero ¿sabían dónde era? Estaban ya abajo. Es que están con… Es que son todo el puto tráiler, luego. Me río por no llorar, te lo juro. Tíralo nada, chicos. Oh, hay cuatro tíos ahí metidos. Eh, eh… Vale, recordad que es su barco ahora. Recordad que es su barco ahora, ¿ok? Vale. No, pero… ¿Otra vez? No, es nuestro barco. Ah, será nuestro barco, claro. Nuestro, nuestro, campeón. Campeón, campeón. Sí. Cubra ahí, Black. Que no suban, que no suban. Muerto. Vale. Vale, ya ha cambiado, ha cambiado. Es arriba… Venga, 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 venga. Aquí es donde remontamos. Todos aquí hay que aguantar, hay que holdear. Viene por la puta puerta. Me he cargado uno. Buenísimo, chicos, va. Van a venir por detrás, eh. Van a venir por detrás. Yo estoy mirando detrás. No puedo ver la cámara, tío. Casi. Me ha quedado. Wow. Mira que es rápido este sniper, pero aún así. Si cometéis y neutralizáis, no suman ellos. Cubrí, cubrí puertas. Cubrí atrás también. Yo cubro puertas. No me van a quedar malas para seguir aquí. Me cagan, tío. Me meto, eh, con toda la polla. Bien, bien, bien. Willy. Hay uno, hay uno a la puerta, a la vuelta. ¿Cuierto? Ah, Willy. Willy, por… Vale, el izquierdo es flanqueando. En disputa. Pero loco. En disputa. Qué putísimos dos. What? Vale, es el de medio, es el de medio, es el de medio. Es el de medio, sí, sí, sí. Olvidad de ese, olvidad de ese. No la pela. El de arriba ha muerto. Hay uno que va con cuchillo, esprintando y acuchillando peña, tío. Sí. La humillada. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Hay uno con escudo dentro de la casa que está… Cuatro abajo. Joder. Sería muy bonito ganar a estos, eh. Ya, sí, sí, pero… Están tryhardeando lo indecible. No tiene sentido. Por detrás… Sobre todo porque estos los ganábamos fácil. Sí, pero están yendo ultra puto tryharde. Estos se han practicao, pero esto… Se había exagerado, eh. El humo y todo, eso es jesucristo, es vio esta gente. Son unos criminales de guerra. Al menos no es tan meada. Yo estoy jodiendo ahora, eh. Hostias. Derecha uno. Spawn, spawn nuestro. Aquí estamos. Ah, delante, tío. Hostias, tío, qué barbaridad. O sea, qué cojones es eso. Lo he matado. En la derecha. Entrae, entrae. He tomado una esquina. Me cago en toda su puta madre empalada. Perdón. Son dos, son dos, son dos. No pudo. Se ha cambiado de spawn, tío. Esa era nuestra victoria, eh. Igual te habíamos perdido por tiempo, ¿vale? Ya, sí, sí, posible por punto. Más pelea que el diante. Más pelea que el diante. Más pelea que el diante. Igual, sí. Madre mía, tío. ¿Pero qué armas llevan, tío? Quiero copiarles todo. Comentamos muy bien en este mapa, eh. Sí. Yo con la MSP7 no estoy haciendo nada, tío. Es que son unos. Buenísima, chicos, buenísima. Atrás, atrás, atrás. Me he cargado, me he cargado. Me he cargado dos. Estamos haciendo el punto más en este punto. Ya está, ya está. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vaya, putos terroristas, loco. No ha hecho muy bien abajo, tío. En la cloaca esa, tío. Qué sufrimiento. Lo de este equipo es fácil, es asumiendo que las cosas sean normales. O sea, esta gente sabe jugar. Pero Sinapsis, lo conozco hace 12 años de jugar a Sniper. Es un pavo que juega a Sniper solo y está con la escopeta, loco. ¿Sabes? Están yendo a puto muerte. Están yendo a saquisimo. Está bien hecho, es un torneo. Pero que me sorprende, joder. Yo esperaba que fueran más… O sea, esperaba que fueran algo que los Sniper sinapsis. Eh… Vale. Son dos terroristas. Es BID esto. Esto es BID. Os digo una cosa. En este mapa, ¿vale? Sí. Ay, ay… No… Juguéis agresivo. Estamos atrás como hijos de puta. Porque este mapa, a la que juegas medio agresivo, te follan porque van a estar esperándonos en las casas. Vale. Vale. O sea, nos lo tomamos con calma, ¿sabes? Con calmita. Pim, pam. Yo me he quitado la cámara y todo para concentrarme. Vale, o sea, sin prisa de nada, ¿no? La A94. Me voy a poner la A94 en este mapa, eh. Sí, bien. Vamos a reiniciar, ¿no? Sí. Sí, reiniciad. Lo, 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 lo. Vamos a sacar a la mujer y destruir, va. Estamos ya todos, ¿no? Sí, pero el Luz está muerto. Es muy lento el DSR, es mucho más lento. Aunque meta menos hitmarkers. Reinicia, estamos. Vale, ¿cuál es la estrategia aquí entonces, Black? La estrategia es que… Si te fijas, hay un minuto y medio de tiempo, ¿vale? Nuketown tiene un problema, que Nuketown te incita a rushear como un hijo de puta. Claro, claro. Hay hitmark aún al fondo. La cuestión de destruir es campear. Ahora va con snipers. Es el puto mapa del campeo. Ahora va con sniper el perro. Qué guarro, loco. Alguien va a holdear la ventana seguro, tío. Sí, sí, sí. Felipe, ¿qué sniper recomiendas? El DSR es el que mata de un tiro. El balista mata difícil… Hola, hay que reiniciar, ¿qué pasa? Pero Luzu, el problema es que… Vale, vale, vale. Si te creas ahora una clase de sniper no tiene las ventajas que te he dicho antes y es como una clase de mierda. Para luego, ¿eh? Para luego, eh. Para luego, perfecto. Venga, va. Para luego te dicen… El balista es más rápido, pero es más difícil matar un tiro. Defendemos. Venga, venga, ánimo, ánimo. Va, 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 va. Aquí solo hay que mirar la bomba y con calma. Exacto. Aquí sí que me va a poner la MP7, eh. Señores, si por lo que sea tenéis dudas, deja que Luzu carree. Buah, yo no sé cómo jugar esta mierda. I got your boost. Necesitamos un par de kills tuyas, eh, Felipe. Yo lo intento, pero… Es complicado. Para que siga a jugar así. Mejor sniper que Sinapsis, a pesar de que siga jugando toda su puta vida. Claro, pero yo no he jugado en ocho años, tío. Si nos ponemos a jugar ahora de frente, me está ya. I got a Chile es mejor. No, llorad mucho mejor que él, eso no tengas ninguna duda. Antes. ¿Creéis que no puede rushear? Puede ser, eh. No. Que vengan, que vengan. Deben que van a jugar así, eso, eh. Seguro. Si. Jueganla con calma, chavales, jueganla con calma. Voy arriba a la casa. Tienen que plantar ellos, que tampoco hay… Ahí está, esperad. Simplemente esperad y ya está. Tiro a uno para la izquierda, para afuera. Está tirando en el suelo el puto Sinapsis. Mira que es cierto todo. Cuidado que pueden venir por la espalda de Juan. No puedo. Vale, no me cagues. Gente en base, gente en base. Gente en base, gente en base. Que vengan, que vengan. Me los como, me los joyo, me los joyo. Mentira. ¿Tú lo ha caído, en serio? ¿No han muerto, no han muerto? En la bomba de B hay una Claymore. En la bomba de B hay una Claymore. Joder, lo ha gustado. ¿Vale? Somos cinco para A3, chavales. En la bomba de B hay una Claymore, eh. Venga, venga, vamos. Poquito a poco, poquito a poco. Me he cagado. Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, joder, joder. Cuidado, Luzu. Está en el medio, está por el medio. Tienen B, tienen B. Uno tocao detrás de la viñera de esto, no sé cómo se llama. Tiene un trofé en el medio del mapa, tío. Me cago en su... ¿Vale? ¿No hay Claymore? Eh, eh, me he cargado la de Claymore. Hay uno en el camión del medio, chicos. No hay en el medio. Lo veo muerto, 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 muerto. Grande, grande, grande. Ir los cuatro juntos. Nada, nada. Centraos en matar al que queda. Está detrás del camión. Cuida el coche, cuida el coche que te va a petar. ¡Grande, grande, grande! ¡Desactivad, desactivad! ¡Grande, coño! ¡Que buena, loco! ¡Que bien, que bien! ¡Que bien, que bien! ¡Facilito! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Que grande, loco! Bueno, muy buena. Todo lo que no ha hecho el anterior, lo ha hecho aquí el cabrón. ¡Mira, mira, mira! ¡Grande! ¡Mírale! Pero bueno. No ha feado ninguna el perro. ¡Joder, no ha feado ninguna el perro! ¡Que locura! ¡Que locura! Una cosa, Felipe, ¿me puedes cubrir el pasillo del izquierdo y me intento colar? Eh... Va a ir sinasis. Va a ir sinasis para allá. Pero puedo intentarlo, si. Vale. ¿Cuál es el plan? ¡Venga, va, va, va! ¡Remontada! ¿El plan es...? No puedo crear la bomba. No, le he dado... los hitmarkers. Hay otro apuntando al pasillo este. Vale, es decir, ¿dónde está más o menos? Hay dos a la izquierda Sí, mirando la casa, ¿vale? El tejado de arriba, o sea, el balcón de arriba Vale, balcón, yo puedo tirar un... Joder, loco Hay uno a la derecha en el coche Qué perro, vale ¿Podemos plantar en B? Vale, nadie arriba parece ¿Un inside? ¿Muerto? Muy buena Vale Me curo y planto, vale Hay uno ahí al lado de B, al lado de B hay uno Hay dos ahí Hay dos ahí Sí, sí, la planto, la planto Está cubriendo Son dos, calma, son dos, tienen que venir Son dos y tienen que venir, calma Esconderos Son dos, sí Queda uno y estáis tres, queda uno y estáis tres Está Done Grande, coño Vamos Vamos, equipo, va, no cero Va, va, va El micro de Rubio le da el toque, sí, sí Parece que estamos en 2012, de verdad Y el coche de la decha es que no Me falta solo ser racista Eso sí que es vieja escuela, tú Va, ¿que no lo hubieras ya? No Sí, sí, sí Bueno Como hemos jugado antes, ¿vale? Que vengan, tío No hace falta Muy bien, muy bien Mira, blac, es 6-1, hijo de puta Vamos Juego en equipo, juego en equipo Todos Hacemos como antes, entonces Sí, sí, sí Yo no le voy a pelear a la sinapsis, a la derecha Es que es muy difícil pelear a la derecha Vale Porque se va a quedar tumbado al fondo Lo estaba haciendo antes No, 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 no Le he dado ahí con una, eh Está aquí a uno Le he dado ahí con una, eh Tengo uno pegado en el coche Gana al izquierdo, gana al 6 de B, ya van, eh Tres, tres a la derecha Tres ahí, tres ahí, tres ahí ¡Ay, no, no! ¡Quita, coño! Me has empujado En el coche, en el coche hay uno En el coche hay uno, chicos Muerto, muerto, muerto uno En el coche de la derecha Muerto el de la derecha Estoy tocado, estoy tocado, me voy a morir Joder, me he quedado pillado con soya Luzu, te lo haces, Luzu, te lo haces Bueno, me llevo a dos No, 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 tú tranquilo, Luzu Grande, grande Voy a volantazo Tienes que ir a la bomba, tienes que ir a la bomba Luzu, Luzu A muerte, a muerte Bien, bien, Luzu, bien Bueno, está bien, está bien Yo creo que le viene muy bien a Luzu Que le hablemos cinco tíos a la vez Si alguna vez pasa eso otra vez Que Black, por ejemplo, me diga Que no te maten Que no te maten es buen consejo, eh Escucha mi voz, Luzu, escucha mi voz Lo mismo de antes, tío Lo mismo de antes Intento otra vez cubrir por la izquierda si quieres Que no prometo, no Vale Cuidado con el coche de aquí por la derecha Si, si, yo miro, yo miro Le da uno, le da uno al autobús a la derecha Uno muerto, a la izquierda Hostias, hay uno por el garaje, Felipe Ya Hay que pushar un poquito más, eh Tranquilos, tranquilos, teníamos un minuto Si, si, con calma, con calma Digo Willy, yo, Willy, yo Vale, Willy, da mi info, Willy ¿Dónde, dónde? En la ventana, hay uno a la derecha Abajo, abajo, abajo Está agiteado, está agiteado A la derecha He gilmarcao uno Detrás del coche de en medio Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar Tranquilos, jugar defensivos, jugar defensivos, ok Vale, vale Está en la ventana, está en la ventana Dos, arriba y abajo de su casa Sale, camión de medio, camión de medio Me mata Abajo sin absceso Me cago en Dios, ah Esta arma no me gusta Hostia Joleamos, joleamos, joleamos No Muerto a uno ¿Vale? No Ahí La han desactivado Nah Si, ha habido una tumba, ha habido una tumba ¿Nos han hecho un ninja? Sí, tío El pica, hemos visto El puto pica No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Ah, tío Nos han hecho un ninja Pero yo estaba mirando la bomba, eh Uff Ya, sí, es demasiado ¡Adiós, sin narcis! Esos pies, tío Buscar y destruir Que rada Explorando este Debo acostumbrar ahora de claro Felipe, el coche de la derecha antes lo ha puseado, ¿no? Y ese coche peta Que lo cojan Sí, sí, sí Se puede petar Tiro flashes y granadas Y entramos por la izquierda, ¿vale? Hay uno en medio En la puerta de en medio Ah, ma Cabe No hay nadie aquí, eh No hay nadie aquí Nada, nada Vamos bien, defendemos bien Ah, qué mal Hay uno en ventana Ventana de arriba ¿Qué coño? Joder Uff Eh, nuestra base abajo Nuestra base abajo Suben Suben Eh Puso un derecha y uno en esa base Detrás Luzu Enti, enti Hostia puta Yo estoy jugando muy mal todo este mapa No te preocupes Es que es difícil Sí, sí, sí Cuando atacamos tenemos que ir con un poco más de calma Ya está creyó Hostia nos han rusiao de enteros Sí, sí, sí Es flipante, tío Es casi increíble Habrá algún equipo que no sea tan tryhard Algún tiene que ver? El nuestro El nuestro, claro Voy a intentar plantar B rápido Escucha, Black, si puedes O sea, dinos Danos info Dinos qué hacer Eh, no me matan B Han matado Eh, están en B Están en el side de B No veo nada, tío Nah, están dos a la izquierda Están dos a la izquierda No puedo pelear Vale, son tres paradas a cuatro Hay uno en camión, en el centro Creo que a Luzu le pasa algo, eh Se está fumando un poco Y se me ha caído el directo Ah, vale Se está fumando un poco Vale, lo que me faltaba ya, sabes Vale, Luzu ¿Solo que yo? Y Willy Tú y Willy Tú y Willy ¿Dónde voy? No, que entre uno me lo hago Esta es la buena ¿A dónde voy, chicos? ¿Ve cómo? Ve con Willy Tú ve detrás de uno A ganar Vale, vale ¿Cómo? A ganar Ahí está, tú, detrás de Willy ¿Ojo? Detrás del camión ¿Has piso uno, Willy? ¿Te lo follas? Ah, en el coche ese Esa, reviéntalo Buena, pero vea por él Que tiene poca vida ya Sí, sí ¿Esta? No ¿A qué, es a cinco o seis? Es a seis Está bien, chavales Hemos metido dos seguidos Podemos meter la segunda Es decir, están viendo a saco ellos Están rusheando, ¿no? Sí, sí, sí Lo hacemos Ahí tendría que estar arriba La ventana Felipe, ¿tú dónde estás con el sniper? Yo estoy tirando por abajo a pelear abajo Pero no tiene sentido Bueno, me puedo subir Me parece que Felipe está contra dos snipers Sí, 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 están dos Sí, hay dos Hay dos en ese equipo Defiendan los objetivos Me puedo subir si queréis Tampoco estoy acostumbrado a estar aquí arriba Madre mía, que están dando con el... ¡Entra medio, entra medio! ¡Entra en el barrio! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡No! ¡Pero no puedes matar a dos, tío! ¡Están rusheando! ¡No puedes matar a dos, tío! ¡No puedes matar a dos, tío! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! Vale, bien, bien, bien Yo te mando en el barrio Enano y nadie, enano y nadie ¡Joleamos, joleamos, joleamos! ¡No va a tiempo a nada! ¿Tiene alguien en nuestro barrio o no? ¡Dale, Willy! ¡Joder! ¡Puedes lanzarme fácilmente, chicos! Vale, es un 3 para 2, es un 3 para 2 ¡Tenemos ventaja, tenemos ventaja! ¡Chileamos, chileamos! ¡Una la derecha! ¿Me mata? ¿Derecha, derecha? Tengo, tengo, es mío, es mío, si entra, es mío Te lo follo, ¿eh? Te lo folla, te lo folla Willy con el caparazón puesto ¡Oh! ¡Ah, casi! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Alec Bolón, tío! ¿Vale? Voy a dar un rewind ¡Ja, ja, ja! ¡Detrás! 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 Calma, ¿cuántos quedan? ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Va a plantar en A, va a plantar en A, va a plantar en A, va a plantar en A! ¿Tiene la bomba ahí? Willy ¡Se lo hace, se lo hace! ¡Vaya puto maestro! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Me cago en Dios! Ha despertado, coño ¡Que uno para dos! ¡Punto ídolo, tío! Grande, loco Mira, mira, ahí va, el rewind, el rewind Una cosa, en la ronda anterior han rusheado B a saco Si alguien puede, cuando pasen 10 segundos, tiramos las granadas, nos los follamos, ¿eh? Vale, vale ¿Quién esperaría que rusheen? Porque están rusheando Vamos a esperar Por la derecha Sí, sí, esperamos, esperamos Han rusheado por el centro ¡Qué coj! Me han tirado flashes, eh, muchas flashes Y por el centro hay uno A la derecha, rushean a la derecha, rushean a la derecha Vale, vale, vale Cruz, detrás estoy yo Necesito ayuda, puerto, puerto, uno Ok ¿Hay otro más? Tiro flash y entro, no sé, tiro flash Por la izquierda, Black Por la izquierda, Black Por la puerta principal, aquí lo tengo a la derecha Hay uno en el coche Buah Hay un sniper en el coche ¡Ah! En la puerta principal, sí Buah, hay muchos snipers a la izquierda, locos, eh Sí, sí, sí ¡Wow! El sniper aquí sería gol Qué locura, cómo juegan, tío No puedo, no puedo O sea, no sé ni qué hacer ¿Cuántos quedan? Es un sniper y no sé dónde Eh, cuatro Tienen cuatro, sí Te lo hace, te lo hace ¿Tú es la izquierda? Pues nada, bien, 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 bien Me han robado feo a mí Yo estoy haciendo nada y está bastante igual De todas formas, estoy jugando con uno menos O sea que… Lo estáis haciendo de puta madre vosotros ¿Lutu está aquí ya o no? Estoy Vale Bueno, nos falla ni una bala, macho Eh, nos toca defender, no estoy servando fácil, va Es que no sé a dónde coño meterme Yo esperaría, están ruseando, es decir, vamos a esperar Y… Pero, ¿dónde quieres que esperemos? En base, esperamos en base Sí, o sea, ahí tres solo pueden entrar o por dentro O por la derecha o por la izquierda No hay más Vale, pues nada, cubrimos Yo cubro izquierda contigo Por la derecha hay un tío con escudo Por la derecha hay un tío con escudo Y uno más a la derecha He matado uno Buenísima Dos muertos Uno muerto, uno muerto Buenísima No me lo creo Ah, tío Me he cargado una Claymore Ah, fuck, está uno a la derecha Donde el coche es la derecha ¿Dónde está? ¿Bueno? Ahí quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Aquí hay uno a la derecha Vale, bien Tranquilos, tranquilos Mirad los cadáveres a ver si hay alguna bomba No Está la bomba en B 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 ¿Dónde está? Está en site, está en site El último en site El último en B Grande, grande, coño Muy buena Joder Joder Estamos vivos Estamos vivos Estamos de puta madre, gente Vale, una más Una más Venga, venga Una más y se cagan, eh Una más y se cagan Vamos a aguantar Solo pueden entrar por tres sitios, tío Hay uno que rusilla siempre por la derecha Yo cubro izquierda con alguien Luego en medio, luego derecha Ya está Ah bueno, es que ahora atacamos ¿Y si vamos todos? Vengo con toda la po- Nunca habéis ido arriba, ¿no? No, arriba no vamos Vale, voy a ir yo Vamos por renta, tío Sí, voy a ir yo Voy a cubrir el coche de la derecha, ¿vale? Uno en el centro El de la derecha Uno en B Uno a la derecha del todo Ahí va de chupo, sí Creo que le mato Pusheando por la izquierda Muerto, muerto, muerto Me voy de la casa ya Vale, eh Uno ahí en tierra del todo En su spawn Hay uno cerca, ¿no? Hay uno en nuestra base Detrás, detrás Por la derecha Deja reventado, tío ¿Está muerto? ¿Está aquí? Muerto Buenísima Vale, pero ¿cuántos quedan? Tres pa tres, ¿no? Tres pa tres Cuatro Nosotros tenemos que plantear la puta Pero está muy bien ¿Tenéis alguna granada para que puse algo? Sí, yo tengo una Semtex y una conmocionadora ¿Puedes tirar una Semtex a la derecha? No hay que pille info Está a la derecha, está a la derecha Uno en B y otro a la derecha en todo Vale, tirada, tirada Atentos al tiempo Me mato Mmm, está Sinex campeando hoy Noo 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 Lo ha hecho muy bien ellos Bien peleado, chicos Bien peleado Lo ha jugado muy bien Está bien, está bien, eh Muy bien peleado su copa O sea Lo que tenemos Lo que tenemos que tener en cuenta ahora La liga esta Es una Es una transición para Que los playoffs juguemos No, Black, no te salgas No te salgas Nos quedamos en partida No salgáis Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Nos quedamos? Sí, nos han dicho que nos quedemos En el chat Nos toca aquí Pero no hemos elegido nada No, no Pero que no nos movamos del server Si nos quedemos aquí dentro Lo que Lo que estáis viendo Nos toca contra Grefg Y no sé quién lo puede hacer Una clase con Trophy Necesitamos a saco Para el punto caliente Porque si no tenemos Trophy Nos tiran de todo No sé si Willy Tú puedes con el escudo No, porque tengo Flashman ahí Yo es que voy a saco a matar Eh… Hoy Johan ¿Qué cojones me tengo que quitar? ¿Qué cojones me tengo que quitar? ¿Qué hago? ¿Qué es? El Trophy necesitamos ¿Es una secundaria o qué cojones es eso? Tendríamos que salir del server Y crearlo ¿Me salgo y vuelvo a entrar ahora? Eh… Salta y vuelvo a entrar, sí, sí Vale ¿Qué me hago? Eh… Y Johan, ¿puede ser tú otro que lo lleve? El que quieres, perdón Eh… Un Trophy Vale, me meto un Trophy, sí El Trophy es solo para… ¿Pero dónde está esa mierda? ¿En secundaria letal o dónde? Eh… En… En lugar de la Granada Pen Es… Trophy Juan Ya me lo he puesto Juan La Granada Pen también, eh ¿Te parece si cambiamos el modo Liga Best of 1? Eh… ¿Para acelerar un poquito? Vale ¿Prefieres seguir así? Como queráis Como tú prefieras veas el tiempo Porque… Vamos ya por la ronda 3, ¿no? Sí, quedan… Queda esta y otras dos Y ya el modo torneo O sea, quedan tres Tres rondas y… O sea, hay partidos y… Tres partidos y… Si lo veis bien lo hacemos a una y ya está Le pregunto a Soki si quieres Pregunto a Soki y ya está Lo que sí, sí Por mí lo que tú quieras Vale Vale Mmm… Me meto otra vez el mismo servidor, ¿no? Me he metido el Trophy Está bien así, sí, en verdad está bien así Y luego ya se acelera un montón Porque es el que pierdo hasta afuera, ¿sabes? Eh… Yo me he metido un Trophy ya ¿Dónde me lo meto? ¿En cualquier clase Black? Por el culo te lo voy a meter Perdón En la que tengas para rusear Tengo diez años, tío Solo vamos a jugar Punto Caliente Eh, Punto Caliente y BID, claro Joder Ah, pero nos has dicho que era Besofuan ahora No, espérate, que eso no… O sea, si cada partida son veinte minutos Yo tampoco lo quitaría No, no, no Yo en realidad lo dejaba así Yo también Terminamos rápido Y ahora ya no es como al principio Que íbamos como atascados Ya… Ya vamos ligero Vale, yo ya me he metido el Trophy, ¿eh? Vale Vale, y que lo metáis tú y Felipe y los puntos calientes Sí, yo llevo… Que Willy cubra ventana, vosotros Trophy y yo… Mato O sea, yo en plan… No, si os cubro las… Cremes y Wau, Richard, DJ Mario, Josemi y Alexby Vale, una cosa que te dije saber de este equipo Son unos putos ratas O sea, van a jugar con Claymore y Minas Eh… Tener en cuenta Poner los PMs y… Sí, 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 sí Las granadas de PMs van bastante bien, ¿eh? Yo llevo PM Y Luzu… Voy a llevar yo también, porque… A ver, crear una clase… Eh… En su fusil me meto PM, ¿no? Espera un momento ¿La granada de PM esta es de este juego solo? O es que a mí no me suena que estuviera en el Warfare 3, por ejemplo Yo… Me he podido enterar que existen tamo Ok Y Luzu, si te quieres crear la clase de Sniper Para buscar el destroyer Te tienes que salir, eh El Comodín, el Comodín deberíamos usarlo en cuartos, ¿no? Sí… Eh… ¿Cuál era el nombre del… Sniper ese? Eh… DSR DSR es el que no mete hitmarkers Balizas un poco más rápido Pero… Servidor 3, nos quedamos aquí, ¿o qué? Dile tú la clase Lo que llevo yo es… Bueno, aquí… O sea, sale con antibalas, resistencia electrónica y máscara táctica porque no paran de spamear piñas y tal Sí, sí, pero… DSR 50, eh, Felipe DSR 50 con CPU balista y cargador ampliado Lo va a utilizar él en buscar y destruir Estoy dentro yo de… Pues igual no hace falta ampliado ahí, pero vamos De la partida, eh Vale… 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 Yo estoy dentro, eh. Estamos Black, Felipe y yo Ah, entro La CPU es para apuntar un poquito mejor Te baja un poquito, no sé, algo de precisión Es verdad que tengo la sensibilidad altísima Va un poco loca la sensibilidad 0.40 me la pongo ¿Se puede bajar La sensibilidad solo por ejemplo para cuando estás en mira? Sí, se puede editar de alguna forma eso En las opciones tiene que estar 0.43 Pero es que tarda en meter la mira Una barbaridad, ¿no? Sí, es muy lento Hay ventaja en Luzu para meter mira más rápido, ¿sabes? No, en este juego no, creo Como mercenario, ¿no? No, en este no Eh, mercenario, sí Luzu, Black y Rubius ponerlo en mercenario Y así cuando entren los otros están ya Luzu, si quieres pruebo el balista, es un poquito más rápido Pero solamente mata de un tiro a hombros y cabeza Básicamente No, que con este, por si acaso Yo creo que para empezar En plan pecho y tal, debería matar Claro que no mata de un tiro De hecho, tendríamos que Tengo que hacer lo de Elegir el mapa y todo A ver un momento que lo miro, Willy Espérate Claro O sea, tendrías tú que ir a llamada con Grefg y banear mapas Claro Eh, pues espérate que estoy mirando Eh, han tenido que Por aquí, cabrón El enemigo tiene nuestra bandera Vale Cosa más fea Vale Ole Tengo aquí unos tiritos mientras, si queréis Uh Me ha tirado, ¿no? Luzu ¿Una vez mi P? Sí, 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 sí Es un maestro Este es mi rollo Ahora empieza la remontada buena Que guapo Está el diamante en este juego, eh Ay, me parece feísimo Te voy a engañar Este es mi rollo ¿Te parece feo? Yo lo he cogido del suelo a esta mierda Yo no me lo pongo ni con Vamos O sea, es un poco cani Pero A ver, un poco, loco Viene con banda sonora casi O sea, no sé Con banda sonora Y la colonia de DJ Mario Con dos Dale, sigue, sigue, ha muerto No tengo una ripper lobby ahora Buah, pero yo tengo el sniper con el apuntado lento, ¿no? Me he vuelto ilusionado Yo creo que esta se gana Sí, yo también ¿Había apuntado rápido? Con el sniper no te puedes poner Tío, no hay una ventaja Como en los otros Call of Duty No, no, no En este no Si te pones una mirilla de mierda Igual va más rápido La CPU balística esa rara, ¿no? Sí, pero eso No sé si da un poquito de precisión No se nota mucho, seguramente Yo lo llevo puesto Pero no sé si hace gran cosa Estoy ya Vale He pedido la cena ¡Franco tirador al suelo! ¡Damn, Wilfred! ¿Qué pasa? Yo tenía hambre, con... Yo creo que hemos jugado Cada vez vamos jugando mejor, ¿no? ¿Cómo se sentís? Sí Yo lo he jugado bastante regular Pero es que era difícil También os digo Vamos con lo que vamos En el sentido de las clases que llevamos Y con... Como... Pero, tío Black, me sorprende un montón Que la mayoría de la gente Ni siquiera ha practicado Ni se ha hecho clases Ni nada O sea, parece Y además los equipos son Pulo aleatorio Ya, pero lo que pasa Es que el capitán En este caso Imagínate Va con stacks Stacks te va a decir Todas las clases Te va a decir Cuál es la rotación De los puntos Te va a decir Todo Y eso Imagínate Y sin así Que la culpa De que perdamos Es de Willy Efectivamente Estoy diciendo Indirectamente Que por muy poco Que haya tocado el juego Si quieren tryhard A los capitanes Van a... Vale, por todas Ya está Un beef a Willy No pasa nada Ah, está bien Bueno, ahora Es una buena rata Es esto Imagínate Ah, vale Willy Es que está Grefg Está Grefg en el tercer mapa Terminando Que han quedado un pate Ah, vale Ah, bueno Se lo han perdido muy rápido Es verdad que no hemos hecho Ni un desempate Nosotros No pasa nada Vale No veas Es Luzu con el sniper Ojo Espero que me haces así Rubio, estás muteado ¿No? Tan sordecido Supongo Es impresionante ¡Deprisa! ¡Ajue en la leche! Vale ¿Dónde se faunea aquí, tío? ¿Qué mapa más raro? Está guapo el mapa Pero es como un poco lioso No, este mapa No lo elijo Porque en este mapa Si te vas a coger el spawn Es horror Willy, estás picando De puta madre Si podemos jugar Nuketown, Hijack y Raid Para mí son los 3Ds Que debemos jugar ¿Por lateral? Ah, sí ¿Por lateral o no? Y luego yo hago hitmarker ¿Sabes? Con el balista Ah, coño Yo creo que al final Lo mejor es decir Lo que decíais Que coger algo Que sea a la hora de distancia Se nos lía Sí Y tú, Black, no tendrías Ni que meterse en el punto, tío Solo matar ¿Médicos yo solo a matar? Solo matar Vale, vale No es mala Os digo donde spawnean todo el rato Os digo Por detrás, por delante El portador enemigo ha caído O sea, Luzu, tío Te voy a sacar de los pelos Voy a ir a por ti Te voy a... ¡Uh! Luzu, ¿estás jugando con mando o con tecla y ratón? Con tecla y ratón Hola, buenas tardes Coño, me cago en ti Felipe, cabrón Que soy tuyo Me ha caído pegar un tío Luzu a mí igual Y si, ahora ya estoy en modo activado ¿Sabes? Veo un pixel por ahí ¡Pum! ¡Pum! ¡Tomao! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pum! ¡Muerda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, no hay rachas, ¿no? No hay rachas Y menos mal, ¿eh? Willy, Willy Si encima hubiera rachas No, vamos No me quiero imaginar ¿Puedo ser más malo? ¿Es legal? Ah Nada, imagínate Nos harían un spawn trap de la hostia Imagínate perros El low star ¿Te acuerdas del low star? Sí, 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 sí O sea, no podrían ni moverte Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver ¿Qué nos queda aquí has dicho, Vlad? Más de 10 minutos ¿En serio? Están en... Sí, sí, primera ronda Del tercer mapa Es que hemos perdido muy rápido, tío Joder A ver No podríamos haber perdido más lento, ¿no? Es decir, hemos jugado la... Sí, hemos jugado bien O sea, han sido 0-2 Pero bien jugados, ¿no? Ha sido... Y ya hemos hecho el máximo de rondas casi De B y D Me iría a ser un huevo de ronda, sí Me ha acabado como 4-6, creo Ahora que lo pienso Imagínate lo táctico Que tienen que jugar los demás, ¿sabes? Pa... Una cosa ¿El equipo de Shoki? ¿Qué le pasa? ¿Han empatado con el equipo de Grefg? Sí, sí Shoki y Grefg han empatado Yo estoy viendo ahora mismo El de estos del Grefg Y están en... Es que el equipo de Shoki Es que al final Si no tryhard de... O sea, el de Synapses Que decíamos una puta mía y tal Estaban jugando ultra tryhard No pararon de spamear humo Iba a Synapses Con una escopeta En punto caliente Estos igual están jugando más Como nosotros en plan for fun Y ya está Y entonces pues se comen una polla Es normal ¿Estos a quién te refieres, Felipe? A... A el equipo de Shoki Sí Que si se ponen en serio Apisonan, supongo Sí, Shoki Pero yo dudo que Shoki No esté jugando en serio, ¿no? O sea, Shoki Tiene ahora mismo El cuchillo entre los dientes Ya, pero unas... No sé Que igual no van tan a hacer calls y tal Sino que van a jugar bien Pero sin... Sin que sea esto Una final MLG, ¿sabes? Ya, 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 ya Vosotros vais a seguir jugando Escudo C4 y Sniper No lo digo a malas No lo digo a malas En el punto del medio Igual le pongo la escopeta yo Yo, fuera coñas El escudo En punto caliente Y en buscar y destruir Joder, lo siento Nada mal Porque nos ha ayudado mucho Pero en el tomar la bandera Vas a sufrir mazo O sea, lo que vas a tener que hacer Es campear la bandera Tú Y ya está Eh, Black Cuando pillas la bandera Cuando pillas la bandera Sales a... Le sales a todo el mundo Sí, 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 sí Vamos a volver a jugar Punto Caliente en Hijacket Si queréis Hijacket o Nuke Es que los respawns Que Willy elija y ya está Aquí los respawns son criminales Pero si hacemos lo de que Black Vaya a matar a sacos Y que... Willy, Nuketown Hijack Y Raid En los modos que quieras Esos son los en mapas Yo creo que si lo mejor es Sobre todo en Punto Caliente Porque ya nos lo sabemos ¿Sabes? Sí ¿Queréis repetir Hijack entonces? Yo por mí Sí, por mí guay Pues si sale esto Si sale este Black Tú sí que te irás a matar Como un animal Porque es que los respawns Salíamos en Francia Y se nota muchísimo Cuando alguien está matando gente Sí Porque el equipo tarda mil años En llegar otra vez Estaba jugando Pikaimovic y Redland A hacer eso Sí, nos estaban Spawn tropeando Y es que era horrible volver Pero escúchame Que Redland lleva una semana Eh... Practicando Bueno Lleva desde el lunes creo Streameando el juego Y tal Y... Y... Un avance Cabrona ¿Pulé? Chavales, ¿qué pasa? Quedan como 6-7 minutos Rubius, que Grefg y esta gente Han quedado empate Y nosotros hemos perdido Entonces están echando la última Ah, vale, vale El punto caliente de aquí abajo El punto caliente de abajo Yo personalmente Ese punto es para empatarlo Y ya está Y no comernos la cabeza Porque es un punto tan largo ¿Sabes? Que ahí Es como que prefiero que Simplemente hayan dos o tres personas Los empatemos Y nos centremos En crear el spawn trap Para el siguiente punto Y ya está, tío Ya Porque el punto del medio Rascar puntos es posible Pero es jodido Luego Los puntos de los barcos Es muy posible Y el punto de abajo Es una puta mierda La punta caliente La punta caliente Felipe, ¿estás aquí? Sí, estoy He dicho punta Creo que sí Los aparatos son de mierda Y no sé ni hablar ¿El mejor qué? Perdona Sniper para hacer quickscope A mí me gusta el balista Pero el balista solamente mata Si pega asombroso cabeza Y si no el DSR ¿En serio? Sí Y lo llevo con cargador ampliado Y la movida que es CPU no sé qué ¿Alguna de estas balas? ¿Alguna de estas balas? O sea, de estas miras ¿Se le puede sacar la mira? O sea, es de varias... ¿Se puede poner...? Sí, tiene miras diferentes El balista le puede poner mira de hierro Si quieres que va sin mirilla Es como un fusil en plan Segunda Guerra Mundial Y tiene una mirilla Guarra Que yo qué sé Qué tal está No la he probado La mirala se lo renta, Felipe Yo creo... Es que siempre... O sea, no te sé decir el por qué Pero hace 8 o 10 años Lo jugaba con el CPU ese No, pero yo tengo ahora CPU Y mira la AXE Si no te va a rentar el cargador Pues prueba a ver La mirala ¿Con qué le pongo, Felipe? ¿Cuando estoy en accesorios? Sí, los accesorios El... Lo de la CPU y el... Eso, pero me decías Que para quitarle la mirada Sí, no, le puedes poner... O sea, en vez de quitar... Hay un accesorio que es mira de hierro Que va sin mirilla, básicamente Y hay otro que es como una mira mierder Que es... Tiene menos aumento Ese de cerca y medio Igual... ¿Has hecho lo de un low call? Lo de desbloquear todo Sí Pues deberías tenerlo Eso no, pero solamente en el DSR Lo de la... O sea, en el balista Lo de la mira de hierro Tío, sabéis lo que me está sorprendiendo Que estoy viendo partidas de Peña y tal Nosotros vamos a 600 revoluciones por minuto No paramos de hablar, de chillar Y yo veo a todo el mundo jugar callado Pero como que saben lo que están haciendo ¿Sabes? Claro, pues tío Nosotros estamos yendo Free for all completamente Estamos yendo a la animal Y ya está Igual, este es un no sé qué Rubius en el chat Tocar hierve, hijos de puta No sé qué Claro, es que no lo sé, tío Me ha divertido, joder Sí Black, si haces de líder Ya sabes, es como en el counter En plan, necesitamos a alguien que nos queda Sí, pero tampoco quiero ser como un puto Turras que está ahí No lo eres, no lo eres Es que nos viene bien para ganar Si es que queremos eso, no, creo yo A ver, Willy Ahora viene Grefg A esa le tiene ganas, ¿no? Pues a ese vamos a recalcarle con todo Exacto, coño A esta gente hay que ganar A esta gente A esta gente hay que humillar Pero no ganar Si solo ganamos esta, está bien, yo creo Sí La liguilla esta, ¿para qué sirve? ¿El qué? ¿Qué? ¿Esta liguilla para qué sirve? Esto sirve para los playoffs O sea, básicamente hay seis equipos ¿Vale? Los dos primeros están en semis Y luego el cuarto se enfrenta al sexto Y el quinto contra el cuarto Claro O sea, ahora para mí esto es Vamos encontrando Lo que nos va mejor Los mapas ¿Qué clases y tal? Y luego los playoffs ahí Pues como si nos fuera la vida ¿No se nos está yendo la vida ya? Yo te juro que no se nos va O sea, está bien Pero cabrón Tengo tres postos automáticos Tú ponte serio Nosotros diremos gilipolleces Pero tú ponte serio Y di nos Hace esto Como queráis No, no, no Yo, si Willy el capitán Si Willy hace de a que tú des calls Sí, sí, hombre Hombre Claro Está bien, vale, vale Yo creo que sí Porque el 80% de las partidas Se está riendo Entonces, Blacks Es mi capitán Pero es el capitán, cabrón Claro ¿Cómo van? 1 a 1 A 2.55 1 a 1 en la ronda última Tío, decirme algún temazo Que haya salido este año En 2012 Quédate, tío De Quevedo Esa es nueva Quédate Hostia, no la has escuchado Ah, en 2012 En 2012 Try it out De Skrill está guapa Oh, temazo ¿Guaca, guaca? Guaca, guaca No, en 2012 salió la de Franco tirador Creo que salió en 2014 O algo así, eh La de Nene, nene, nene Va, carán Levels Levels de Avicii Somebody that I used to know ¿Te acuerdas? Esa ha salido en 2012 Hostia No, esa ha salido Subios, subios Ponte el himno del Club Deportivo Guadalajara Que es un temardo Hazte caso Ahí está, ahí salió en 2012, Tommy Vamos, eh Hago el Santa Claus de Lorimoni Oh La meten Y yo, el Gundam Style, es verdad Hostia Y la de Gentleman, ¿no? Salió el mismo año No, pero esa fue después Un poquito más adelante Me está viniendo la cabeza Rubio, ¿tú tienes un vídeo donde bailas el Gundam Style en un balcón? Eliminado ¿En un balcón? Te lo juro, está en un balcón bailando el Gundam Style Yo me acabo de fumar un porro El enemigo ha tomado el punto caliente No sé, Juan, no sé qué decirte La verdad Han empatado, what? Por un lado me pega para Rubius Y por otro lado tampoco descarto que Un sábado noche Una de las malas Puto maestro Pídete de esa que cae Rubius Puto maestro Oye, yo necesito saber algo de Salvador Raya ya Yo también, tío Necesito que vuelva ese hombre Es que hace mucho que se ha parecido el mapa ya Hace un huevo Yo me acuerdo que le dio por el Fortnite, ¿os acordáis? La última etapa fue Fortnite Sí, cuando lo del torneo y tal El torneo que le levantamos y todo ahí, tío Joder, es que eso lo guioniza si no queda igual de bien ese amigo Fue espectacular O sea, fue una cosa Fue Lolito, ¿no? Fue Lolito Salvador Raya, pues, eh Lolito es Salvador Raya Y Salvador Raya se lo cargó, tío Sí, tío Legendario uno contra uno Con el otro mirándole Veríais rentable hacer un torneo de Fornite con los... Con Salvador Raya Pero claro, teniendo Salvador Raya de vuelta Tío, es verdad que se ha perdido ya los torneos presenciales Qué grande Ese torneo fue God El de Gamergy, ¿no? Sí, eh La pandemia hizo mucho daño Se ha parado las cosas de esas Y me busca nada, ¿no? En plan, al menos se sabe que está bien En plan, que está en su... No se sabe nada, tío Sí, o sea, sí, está bien, está vivo y tal O sea, está bien, ¿no? Vale, vale Sí, pero que no va a volver en la puta vida, no creo No, ya, ya Pero que por lo menos que está guay, quiero decir Sí, 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 está vivo Bueno, ha ganado el equipo a eso que hay tres top Ahora van a venir full tilteado Nos lo jodamos Buah, van a venir tilteado, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Uh! Es privilegio para Rubius Es malísimo, tal, no sé qué Mental, esto es mental, este juego Sí, sí, sí Acabes, acabes Cada vez que mate a uno Les voy a decir malísimo Hostia, Rubius Si van a poner otra vez la temporada uno del Fortnite Un torneo ahí molaría, ¿no? Claro, pero por eso estaba diciendo Pero... ¿Vergirá la pena hacer los Isolados Raya? Ya No Mmm Pero porque tú ya lo tenías pensado Supongo que sí, ¿no? O qué Hombre, cuando hubiera... Bueno, sí Tanta... Taita hay con skin Que hagan una skin de salvador Raya, tío Con una... La vendan en la tienda Eso sí que la petaría, tío Ya ves Mira, mira Están hiper tilteados Diciéndole Hemos cagado en eso Eso nunca pasará en nuestro equipo Nada, nada Nosotros no criticamos Nosotros animamos Son más malos que la mierda Ánimo, no sé qué Y ya está Es que es lo bueno Vale, alfa y monolítico A prepartida uno Venga Nos quedamos en el server 3, ¿no? Bueno, Willy tendría que ir Estamos nosotros en el server 3, ¿no? Pues estará en... Prepartida 3 Oh, Willy Me la hizo ahí Willy está yo para allá Madre Igual, vale Yo no confío mal de nada Ha dicho Prepartida 3 Nos movemos de lobby entonces o... Bueno, se han hecho que nos quedemos aquí No, no, no Quedaos aquí Y estamos en el server 3 Vale, vale Vale, vale Todo bien La Scar, ¿qué tal la veis? En verdad, en este juego todas las armas están bien balanceadas, ¿no? La Scar la peña la utilizaba con silenciador y no sé qué Pero... Utiliza... ¿En este juego es la AN o la M8? A mí la M8 no me gusta porque va ráfaga Yo soy más de AN Pero es que la AN también va ráfaga No, la AN es... Siguiente ronda Que dices Alfa contra monolítico Saks, sniper, troll Que no, coño Que no, que la M8 es la única que va ráfaga Yo tengo AN94 Y va... Que no Se llama la de otra manera Que no Ponte la hora Pues si es que la tengas Y es que yo jugando con ella A ver, mira Mira, mira, mira No nos matemos Que entiendan los objetivos ¿Ves? Hostia, es... ¡Ah! O sea que llevo haciendo... Llevo haciendo ráfagas por algo mental Es que me lo dio ayer a Lenny Llevas todas las partidas jugando como si fuera un arma de ráfagas sin serlo No, nada, no lo he usado mucho por suerte Ah, vale Sería la polla, la verdad A mí me ha pasado lo de juego de armas con alguna En lugar de criticar como el otro equipo nosotros aplaudimos Venga, va Estamos bien Vaya puto coloso Vaya maestro Nada, vaya puto aim tú Es increíble Este equipo es legendario Es que no se puede ganar a esta gente Es imposible A ver, hijack Eh... Espérate Ah, están picando mapas ellos No me digas han pillado express Ah, vale, que están baneando mapas, no, calla, calla Estoy perdidísimo tú O sea, ¿qué estoy viendo? Todavía tienen que jugar otras seis rondas No, 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 no O sea, están baneando Que no cojan slums por su puta madre Menos mal Yo no sé cuál es el slum, no, por favor Es un mapa de mierda Hemos pasido la ronda Pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente ¡Noooo! Ah, Willy se la va a liar Willy se la va a liar Es un maestro ¿Qué está haciendo? Pues le está diciendo Vamos a slum, vamos a slum Y creo que lo está haciendo en plan B Se está metiendo en su mente Es que están baneando Grefg y Willy Y se nota tensión ¿Por qué lo dices? Eh, no sé Están en plan Sigo Uf, me ha salido bien ¿Has salido bien? Willy, yo he oído slums por ahí Me estoy acojonando ¿Qué jugamos? Eh... Me he ido en Raid Vale, entrad Entrad al server trade Y ponedos en mercenario, ¿vale? ¿Y el punto caliente? En slums No, no, el punto caliente es en highjacket A highjacket Luthu, Black y Rubius A mercenarios Sí Vale O sea, no quería poner nada nuevo, ¿sabes? Sí, está perfecto Vale, mercenarios O sea, bueno, 2-3, está bien Bien Empezamos en punto caliente otra vez, ¿no? Sí Yo ahí sí que me voy a poner... ¿Cambia de equipo, Felipe? ¿No estoy en mercenarios? Me voy a poner una clase con la escopeta solo para allá abajo, ¿eh? Dale Sí, no es malo Así es lo de cuando... O sea, en highjacket nos pasaba que nos mataban y salíamos en Francia Y nos notaba un montonazo Si va gente a matar a muerte es... Es bueno, en verdad Oh, Dios mío Vale, vamos Vale, cambiad Cambiaros Ok Estoy Cámbiate, Rubius Creo que estaba bailando el tanca Sí, llevo el otro sin... El trophy lo llevas tú y yo Y yo, yo, yo también, yo lo llevo, yo lo llevo Y Felipe Yo lo llevo, ya lo tengo puesto Pero claro, tú con el sniper, el trophy tira lo de lejos En plan, ahí... No, pero yo estoy, o sea, yo estoy yendo a melee Si tampoco... Yo he puesto trophy también, ¿eh? Con el escudo Soy un terrorista Ah, sí, joder, estamos dentro Pues cámbiate, Willy, porfa, mercenario O sea, yo estoy yendo a pillar bases y tal, no te... Y tampoco estaba tirando stuns, con lo que tampoco pierdo nada por igual esto Rubius, cámbiate Hasta en sorpresa Qué guapa la musiquita de highjack, tío Este juego tiene el que mejor banda sonora, ¿no? Uy A mí la banda sonora del Warfare 2 me gusta más, tío Es como más épica, ¿no? Una cosa, os recuerdo, ¿vale? Contra esta gente Sí o sí o sí o sí Cuando vayamos abajo en los barcos Tirar las granadas FEM Porque va a estar el DJ Mario y todos estos con más minas que eso Vale O sea, que... Me toca hacer... Me toca poner FEM en las clases Llevo... Llevo Sentex en todas Pues tira Sentex y yo tiro FEM Mira, va O sea... Entremos ahí Decidle a Rubius que se cambie, por favor Para me aso en su... Ahí está, ahí está Bueno, la han expulsado Estaba sin... Vale, son Richard, DJ Mario, Chihuahua, Josemi Estaba arriba el perro Toma, pum Ahí va Trophy DJ Mario, hijo de puta, la que lió el año pasado, tío ¿Qué pasó? Lleva en mi equipo, tío El año pasado Mario jugó constantemente poniendo claymores y parado en una esquina, pero rollo rata, 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 eh O sea, pero... Fue exagerado, Felipe, de verdad, eh Exageradísimo, tío Y lo peor es que le salía todo, porque estaba en el equipo de stacks y al final ganaron Buah, aquí van a estar spameando humo y mierda, tú No, 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 mercenario, mercenario Estoy, estoy, estoy Falta uno del otro equipo, falta Grefg, que entre Grefg y ya está Contra esta Peña tira PEM, o sea, los sites, ¿vale? Que van a hacer mierdas Van a estar echando humo y mierda, que flipas Pero ¿quién está tan serio, Alexby? Que todavía no lo estamos jugando, hijo Está súper serio, Alexby, eh Veo su muñeca serio Mira, Alexby, ¿eh? Eh... ¿Sigo hasta adentro? Vale, perfecto, estamos todos ¿Cómo? Sí, estamos todos ya Cuando le ganemos, se lo ponemos de texto Ay, mi madre, Mario Lo ponemos todo, todo, todo Buah, va a ser duro esto, eh Va a ser duro esta partida Va a ser duro esta partida Y este spawn Nada más llegar, Felipe y yo tiramos trophies, ¿no? Eh, sí Oye, yo tengo dos, eh, yo tengo dos trophies Sí, yo tengo dos también ¿Dos? Vale Sí, te puedes poner el extra Quiero preguntar que ahora estamos jugando otra vez el de estar en la posición, ¿no? Sí Eh, defender un sitio concreto durante un rato, Luzu Sí El primero es en medio, ¿vale? Tú te pones en una esquina y aunque no estés dentro, da igual Tú con quien te lo matas Chicos, vamos a tope, eh Sí, sí, yo estoy arriba, eh Sé que puede decaer el ánimo porque hemos perdido todo, pero No, coño, pero Vamos 0-4, pero han sido partidas buenas todas, tío Ya sabéis lo que tenéis que hacer Yo mato y vosotros se pilláis juntos, va Esa es, coño A la derecha Una izquierda muerto Vale, acabo de... ¿Ventro? ¿Muerto? ¿Te he echado otro? ¿Muerto? Estoy dentro, estoy dentro, buena, buena ¿Soy más malo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Vale, a la derecha Ay, a la derecha, el jacuji, 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 jacuji Vale, Chihuahua, esta es la zona central nuestra Vale, le tiro mierda, le tiro mierda Están muertos Hay uno en la ventana de arriba Otro puerto, otro puerto, otro puerto El fondo, al fondo Vale, vamos al fondo, tío No hay nadie, no hay nadie, buena, buena Tira al fondo, ir al fondo, ir al fondo, ir al fondo Chudamos este, ¿vale? Chudamos de este, sudamos de este, ir al fondo Claro Vale, al heavy muerto No defendemos este, no defendemos este Fondo, fondo, fondo ya, fondo ya Fundo, fondo derecha a uno Fundo derecha a uno Fundo derecha a uno Fundo derecha a uno Estoy inside, estoy inside, he portado uno Vale, vale, vale Hay otra puerta, otra puerta Bien Hay otro dentro Joder, los coches Están todos dentro, están todos dentro He tirado trofi de muerto Muerto uno Vuelvo Vamos, vamos, eh Estos dos, what the fuck Ese spawn es terrible, tío Muerto Richard Le he pegado la senda K1 Está muerto Vale Venga, va, va, va Inside, inside, inside Hay uno en la esquina campeando como una rata Ay, mi madre, es verdad, sí, sí Vale, Chihuahua, está muerto Vale, izquierda, izquierda, cubierto No, le he cagado Tira, hay que tirar de nada así todo, chicos Gran de así tengo, por favor Sí, 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 sí Voy a pide a la izquierda, ¿vale? Ah, fuck, tío Le subo por arriba Muertos Bueno, dentro viene uno Me meto con toda la polla Estoy dentro, estoy dentro, bien Abajo ahora, eh Abajo ahora, hay que ir abajo Vale, y yendo abajo, yendo abajo algunos Joder, qué susto, coño Ah Entra por atrás, nuestro, por el fondo Muerto uno Está abajo, está abajo, venga Vamos para abajo, ya Voy para abajo Está abajo, está abajo, está abajo Ah No, inside, donde se han reventado Reventado dos Buenísima, va Granada Tiro Nate Bajo Dos muertos abajo Bueno, bueno, me quiero cambiando Muertos dos Lo tenemos Vale, tenemos nuestro Van a, van a reaparecer en el de fondo En ningún lugar, ahí lo tienes Sí, lo están peleando, están dentro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Antra uno con escopeta, vale, buena Muerto, otro, otro más, otro más tumbado Lo tenéis Les pilla espalda, vale Les pilla espalda Vale, cubrí espalda, cubrí espalda Cubrí espalda, eh ¿Qué hace este borracho en el puto suelo, tío? No me voy a mover Rotar ya el siguiente, vale Rotar el siguiente Hay que pillar el spawn de la otra casa, eh Vale, estamos en disputa Vale, otro muerto Igual, 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 ir a la casa, ir a la casa Ah, puta Estamos, estamos, ya estamos Yo estoy dentro también Muerto, pa O semi-muerto, estoy dentro No puedo entrar aquí La escalera une, la escalera uno Yo vine a esta puerta Está en uno solo uno, van a entrar los dos Por la puerta principal entran dos Muy buena Ah, entran, entran, entran Ah, casi Está en el spawn de atrás Vale, vale, pero vamos bien, vamos bien, señores Muy bien Sí, sí, punto nuevo Al otro lado Al otro lado Al otro lado Ganan las agentes fin, eh Son dos Muerto, uno Qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy Hay otro, eh Los estáis disputando, los estáis disputando Apoyadme cuando podáis Ahí los tenéis Entra uno, entra uno Me he visto, me he visto Me he visto, me he visto Me he visto, me he visto Me he visto Me he visto Vamos remontado, hemos remontado Ah, fuck, no le diga, tío Chicos, voy a pillar a la izquierda, ¿vale? Ya es punto de medio Lo tenemos, lo tenemos, chicos Lo tenemos, eh Tenemos punto Izquierda ha pillado Y hay que pillar punto de medio Medio, 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 medio Yo estoy aguantando aquí los puntos que quedan Ya aguanta los puntos que quedaban Muerto A ver si puedo tirar Estamos ganando, eh, chicos Tenemos que holdear esta Va, va, va Esta es dura, esta es dura La izquierda hay uno Vale, tenemos buen spawn Tenemos buen spawn Ah, por detrás Es imposible, tío Está bien, está bien Se puede, se puede, eh Uno en la derecha Hay que matar en el medio, tío Hay que matar, hay que matar Hay que matar Sí, hay que matar primero Y luego entramos Uno de disfrutar o matar Vale, el bote del izquierdo Lo están pillando todo el rato En el edificio de la derecha hay uno Está Alex Rubius, a tu derecha, Rubius Tenemos uno arriba Alex bien muerto No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, no, no, no Bueno, Willy Hay uno del centro Muerto del centro, vamos Muerto, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí El suelo hay uno, el suelo hay uno El suelo al fondo Vale, empate Vale, inside, inside, inside Bueno, Willy Vale, chicos, hay que ir a su casa Hay que ir a su casa Hay que ir a su casa Va, 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 yo voy yendo Yo les picho espalda En la izquierda Ah, hostia, el Grefg Me lo he grabado, me lo he grabado Vamos por la derecha Que Grefg está campeando en la izquierda Ah, fuck, tendría que haberla cogido, tío Está bien, está bien, está bien Vale, me quiero aquí abajo Para el spawn Vale, por la derecha hay uno Buena Sí, está ahí más de la derecha Muy buena Black, entramos con toda la polla, eh, Black Sí, sí Vamos, vamos, vamos Me matan Otro A tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Vale, bien Vale, a ver si aguantamos el spawn Vale, muerto, muerto, muerto Uno Tío, este spawn es terrible Sí, sí, es duro Estoy Hostia, ¿qué hago? En el medio Me he equivocado el botón Va, 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 se puede, eh ¿Estás muerto? Me matan Vale, abajo Abajo tenemos fincha Voy a pichar la otra zona, ¿vale? Abajo, abajo, co, co Vale, cambios Estamos bien, chavales Estamos bien Son 20 puntos Joder, la virgen Estos abajo, esto es abajo Vale Dos, dos, dos Joder, vamos como antes, eh Yo me quedo mirando atrás Nosotros Uno Ah, está Vale, bien, bueno, bueno, bueno Cuatro, tres, tres, tres Al fondo, detrás, al fondo, abajo Estoy no fin Me matan Hay uno en el trofe, hay uno en el trofe ¿El trofe qué acabaste de poner? ¿Vale? Muerto Ah, para qué somos, tío Pero que está Está DJ Mario campeando la entrada del fondo La de abajo Sí o no, campeando, DJ Mario Sí, 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 está, o sea, la entrada de la escalera Abajo, abajo, abajo Está campeando Pero que es criminal, pero está borracho, perdió, loco Rata Vale, le he matado, le he matado Bueno, bueno, bueno Vale, hay que ir al otro punto Hay que ir al otro punto Vamos al otro punto Al otro lado, al otro lado Luzu, vamos Tengo que puse a ver esto Ven, ven Están ya detrás En medio, en medio, arriba ¿Muerto? En la mesa a la izquierda En la mesa, en la mesa, en la mesa Mesa arriba Ah, han entrado por el otro lado No, entra, le he tirado a este tío Ha fallado ¿Muerto? Vale Joder, qué bien juega un tío Entramos, entramos ¿Really? Vas a pitar en la espalda, Luzu No te creo Agachados, agachados Si os tumbáis nos ven Es muy difícil que os vean ¿Dónde está? A la derecha Yo tampoco le veo Yo tampoco le veo No, es que es... ¿Dónde? Ahí, sumo en la izquierda Ah, ratones Está escondido Está bien Vale, chavales, no te caemos Va Yo estoy dentro Vale, vale Están al fondo Con temi al fondo Va, adhesiva Willy, quédate ahí con la... Con el escudo Estás de puta madre, ¿eh? Uno por detrás Por detrás Por detrás, en nuestra entrada Nada El medio, el medio ¿Dónde? Nada, saca el cuatro Bueno, bueno, bueno Vale, punto central, chicos Punto central, punto central Eso es, eso es Por la derecha se ha avanzado uno, ¿vale? Por detrás, por detrás, por detrás Too much Sí, sí, sí Es que es difícil Ah, no podía moverme, tío Eh, uno central, uno central Uno muerto, vale Bueno, bueno, bueno Manteremos, mantenemos ahí, ¿eh? Ah, están a la derecha Mantenemos, se puede Eh, una a la derecha Está en el punto, ¿eh? Está en el punto ¿Qué pasa? ¡En pie! Joder, me ha de la derecha Que aparecen por detrás Apuntan y te dan en la cabeza ¿Cómo? Me cago en... Va, 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 va Tu vieja Este mapa se nos está complicando, ¿eh? Sí Una de punto central Por detrás, por detrás Me he cargado uno Pero parece... O sea, tanto rato acumulando No nos la vuelta, ¿eh? Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos Estamos, estamos Hay portas partes Joder, loco Se reproducen como ratas, loco Sí, es que vienen Otra vez Es que damos un paso Vienen muy separados siempre, además Vienen muy por muchas zonas No me ha gustado el spawn ahora Guay, este sí que está bien jugado, ¿eh? ¿Qué asusto? Vale Pillo izquierdo, ¿eh? Bueno, es que son unas máquinas del spawn, tío ¿A tu izquierda? Máquinas del spawn No, porque no ves que estamos ¿Muerto? Estamos entrando tres horas, tío Y ellos salen al lado Hay que entrar, chicos, hay que entrar Hay que entrar Otro muerto, otro muerto Entro, entro, entro yo ¿Están fuera ahí todos? ¿Muerto? Estoy pillando ahí, otro ahí, otro ahí, otro No puedo más Eh, ¿un no hay? 17 segundos Va, bien, bien, bien Ha estado bien, ha estado bien Vale, ahora vamos al BID, ¿no? ¿Dónde es? ¿Entra ahí? Entra ahí Buenas, Emtex, por mi parte Estoy cansado, jefe Oh, ya es loco Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Joder Durante muchos años Hay criminales de guerra ¿Qué es esto? Eh, no hemos ganado ni una, ¿no? No A ver, esta ha sido más lamentable Las demás han estado peleadas guapas Bueno, también hemos hecho cosas que están bien Sí, hemos peleado al principio Está guay El BID es nuestra vaina Eh, tenemos que ir a mercenar Cambiar a mercenarios Cambiar a mercenarios BID Vale Juan Rubius Juan Rubius a mercenarios Voy, 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 perdón Mercenari Vale, y recordamos aquí Sí, guau, cámbiate A ver Jugamos Willy y yo Willy, tú vas a jugar aquí Vale, con un escudo ¿Dónde es mejor que juega con un escudo? ¿En A o en B? En A, ¿no? No me dejaré spawnear, loco Y te vas a hacer en A mejor Ahora lo quitan, ahora lo quitan Sí Vamos tú y yo a A Aunque Felipe, tú intenta siempre la kill en medio Tira a medio, vale Y el resto cubrir El resto sois a R's, ¿no? Cubrir derecha y a tomar púrculo Bueno, ahora empezar a reiniciar A suponer La carta de la executioner Pero es que usarla ahora es penoso Nada, nada, nada Dejan los objetivos El objetivo para mí, chavales Es quedar Top 5 Porque si quedamos top 5 Nos enfrentamos con el cuarto Y ahí usamos la carta Y que le den púrculo Vale, bien ¡Uh! He empezado cabilla, no Esto no es oficial Esto no es oficial No, 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 no Casi me toca Nasta Nasta, tío Está a punto de meter canasta Vale, Richard está con AR abajo, Alex Si te caes por el borde No sabía que te matan Pensaba que te caías Que estaba O sea, que no te iba a dejar caerte ¿Sabes? Puta vida, hermano Por favor, por ahí no vas Tenemos el mejor equipo aquí Me podían poner una Una barrerita invisible, ¿no? Tigo Un quita miedo Como en la autovía Si Una brandilla Un sujeta viejas Un algo, ¿sabes? Sujeta viejas ¿Qué coño es eso? Eso nosotros le llamamos A lo que te agarras En el coche En el asiento de atrás Solo las señoras mayores No cuenta esta Me cago en Dios Madre mía Bueno, es esto una partida De verdad, coño Es exigente, eh Vale Estoy por calentarme Y ponerme sniper, eh Dale, loco ¿Cuántas sniper vas a jugar? Luzu, ¿vas a jugar al sniper ahora? Sí Ahí se nos lía Pero si, quiero decir Vamos 0-5 ¿Qué cojones de estrategia queréis plantar? Hacerlo que se haga la punta de la polla Esa partida es personal Yo la jugaría al serio Pues nada Vale, bien, ya ¿Ya? Vamos Ya, vamos Eh, defendemos Empezamos defendiendo Vale, esperamos Y ya está Vamos a ver Vamos 3-3 o no? Yo haría Felipe es medio Willy y yo y yo Sí, yo tengo medio Porque se suele ir B en esa bomba Y Felipe es en este bando Tiene O sea, B antes los de en medio Sí, llego yo antes Desde aquí Claro Claro Claro, claro Ahora estamos en el punto En el que hay que decir Que lo importante es divertirse Estamos en ese punto Y una mierda Y una mierda O sea, está siendo uno de los streams Más duros de toda mi vida La verdad Yo me lo estoy pasando como un puto No te vas a engañar Vale, Luzu importantísimo Muy a la izquierda no Vale, que te caes Me quiero ir a jugar al Super Mario 1 de la Nintendo Al PS4 de 3 metros Aquí estamos todos luchando Vamos 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 equipo No va a entrar ni Dios Oye, os lo digo Vale, nadie arriba de A Hay uno yendo para la derecha Por la derecha van O sea, del centro va a la cera A la derecha va uno Pues a la izquierda Vale, que terrorista Y va con la puta pipa Se la ha puesto, de verdad A ver Me cago en Josemi y en su vieja Está en nuestra base Grefg Grefg está en nuestra base Vale, ya está yo la suya Grande Willy, coño Qué buena Hay uno más en side No sé en dónde Uy Conmocionadora Uy, uy, uy ¿Dónde? Es él, es él Está él Uno en side Uno para dos, Willy Pues... Con la polla ¿Dónde está? Hay uno en side de B El otro no lo sé Ahí le tienes Y el otro plantando Plantando Ostras, que me sabía Me sabía que teníamos Plantar nosotros Sí Ahí está, rayo Te va a rodear por el otro lado Te va a rodear ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! Tío, me pensé que iba a venir corriendo Vale, es una cosa importante ¿Vale? Tenéis que decir Dónde os han matado ¿Sabes? En plan Solo habéis dicho Grefg en nuestra base Y no he oído nada más de info Colap, colap NT, NT, NT ¿Sabes decir? Es que también te digo Pensad una cosa Felipe va con sniper Y Willy solo va con scudo Y con Thomas Hobbes O sea No estamos al 100% De nuestra... ¿Qué sí, coño? Pero que este es el putísimo Dream Team ¿Pero qué quieres, chico? Unos malditos... Grefg en el medio otra vez En el medio hay dos En el medio hay dos Van a hacer otra vez la guarrada Vení con la pipa corriendo y tal Vale, muerto Grefg Vale Puseo, vale Puseo, puseo, puseo Humo en B, humo en B En medio, en medio Puseado, en medio puseado Aquí en el centro A la izquierda Joder, qué malo soy la virgen Qué malo he hecho eso En el medio está Lesbio En el jardín Zen ese de mierda Alguien me hizo una mano Aquí en el medio está Lesbio En medio Lesbio yendo hacia B A ver bien B Otra nervioso, tío Que susto, tío Pillemos la bomba, ¿no? Te doy la bomba, sí, sí Plantad, plantad Ahí no hay nadie En ese lado, creo Ah, bueno, mira Lo siento Grande, coño ¿Cómo le ha matado? ¿La has hecho hitmarker? No, 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 no ¿Ah, no la ha matado? ¿Qué ha matado de una, esto? El DSR, ahí debería haber matado Sí o sí A lo mejor hace wildbang por la piedra Quién sabe ¿Qué está pasando? Es que tiene 160 de pin Ah, bueno, también, sí Chihuah, igual la has pegado Y estaba en otro sitio ya Una cosa O sea, ¿puedes venir Felipe Zara a la izquierda y cubrirme y ruseo fondo? Ok ¿Desde lo de arriba o...? No voy por abajo O sea Yo me asomo a A No veo a nadie en la ventana Nadie en la ventana B En A parece que no hay nadie, chicos, ¿vale? Puseo A De fuera Buena, Luzu, buena En A Gente en B No veo a nadie Vale, vale Chihuah, muerto en medio Están campeando ¿En B dónde? ¿En B dónde? ¿En B dónde? Al fondo, al fondo Está toca uno, está toca uno en medio Joder, loco Al fondo de B Vale Sí José Luis está toca en medio Tiene que plantar ellos, o sea, así que holdear Porque no me vano de las cosas Mirad el cababelo y saber si hay bomba Una al fondo de A Tengo una en A Dos en A, dos en A Dos en A, voy Dos en A, habría que ir en verdad Voy Voy, o me voy Yo no me da nadie, ¿eh? ¿En la ventana de A? Sí, tenés una arriba y una abajo cuando eso Una arriba en la ventana de A Pero tú igual has apiado Uy, está aquí uno conmigo Estoy en la ventana en B ¿En B? ¿En B? Sí, creo que sí Sí No, estábamos tuyos, Rubius No, tienen tiempos ¡Ah, fuck! ¡Pero rata! Díselo, díselo Ratón Estoy en B, vale, en B, en B José Luis en B José Luis en B ¿Cuántos quedan? Ratillas Eh, solo cuatro Vale, te quedan solo cuatro Solo, solo Solo, te lo haces Cuidado, eh Uy No Es que se me da mejor esto Si es que vale ¿Voy a descargar? ¡Tíralo! Una cosa Antes Cuando han atacado No, atacamos nosotros ahora, ¿no? Antes han rusheado la zona central, Felipe O sea, se te han metido en la piscina esta de miedo Sí, han ido dos antes Estaban yendo dos cada vez, creo Sí, si quieres Al menos uno está yendo siempre Tira humo y tira corriendo por el medio Las tres rondas lo ha hecho uno, al menos Hacer eso, chavales Pelear medio Nadie medio, nadie medio, nadie medio Joder, pues han cambiado Acaban de tirar humo Han tirado humo, han tirado humo Hay uno en medio En A, ¿dónde? Dos en medio Acabo de darle a otro ¡No puedo moverme! O sea ¿Qué hago, tío? Está aquí Aquí no tengo uno en medio Loco, de verdad Son dos ¡Chupo de la polla! Hay uno ahí, ¿eh? Entra por detrás Entra por detrás Detrás tuyo Sí, 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 lo sé, lo sé Pero me quedo colar Vale, vale ¿Muerto otro? En la zona central todos Hay dos en la zona central Buena, Juan, coño Vale Rayshard muerto ¿Dónde vamos? Me cago en tu puta madre De Graves En tu putísima madre ¿Podéis plantar A? Vale, Luzu Luzu, me he entrado en cuenta Por donde venías Están en nuestro spawn Creo, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, que AIM de registrador De la propiedad Joder Vente A, vente A Me sigue un tío, ¿eh? Aquí hay otro Hostia Creo que es Qué barbaridad Grande, Willy, grande Se lo hace, ¿eh? Nada, nada Esto es increíble Dos, dos, dos Solo, dos, solo dos ¿Quién? Esto es increíble Es él, es él, es él Es él, es él Es él, es él ¡Defusando, defusando! La intención ha sido espectacular Nada, esto cuenta Para mí esto es una victoria A mí no me... Te has cortado la nariz No me lo puedo creer Con DJ Mario le he hecho cuatro iguales, tío Ah, bueno, ¿para qué has cambiado para nada? Pero, ¿cómo tiene la sangre fría de ponerse a...? Pone eso a la polla, tío Va 6-0 el cabrón de hoy Voy para medio, tío Voy para medio Yo voy a medio también Si eso... Están jugando muy pasivos el ataque O sea... Sí, 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 hay que holdear y ya está No, no, no... Me cargaba Mario Por culo Muy buena Muy grande A través de la puta pared Nadie nada, nadie nada Me da miedo asomarme Ya, ya Joder, la virgen Pero, ¿qué hace este puto borracho? Está Grefg en medio Hacia B No me lo creo Qué mapa esquipospérico de mierda, tío ¿Qué hace este terrorista? ¿Josemi en B? ¿Josemi en B? ¿Con la ventanita de B? ¿Una en B? Nah, están por atrás ya Están... Dale, Willy, te quedan 3 solo Willy, pobrecillo Es el último siempre Duro, ¿eh? Este 5-0 Si perdemos esto ya nos salimos del torneo No No, no, no Esto era calentamiento Ahora empieza el torneo de verdad No, nos quedan dos partidos ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¿Cómo van las cuchillas más de Salernic? Que yo con un cuchillo Tío, doblito No pasa nada, chicos Se viene Arma vacía Cubra Esto, ¿qué coño? Las Ramblas Esta es la Barcelona Nada colado, tío No hay derecho No hay derecho Que no vea esto Jordi Wild, por favor Joder, no puedo Hacemos la misma... Esta partida está así de increíble Que nos ha salido bien Juan, un poquito de ánimo, pa Ahora han dispuesto el SNG, ¿eh? Cubra, todo por culo, José Ahí les reventamos la economía Hay humo en B Hay humo en A No sé qué cojones están haciendo aquí Algo trama está haciendo Chicos, chicos, chicos ¿En A? Sí, que en A están varios Sí, pero que es que había humo No veíamos una mierda, tío Estamos todos aquí Pues planta ahí fuera Que vengan, tío Que vengan a pelearlo Grande, grande Yo me quedo aquí como un hijo de puta Willy, cúbreme Están en la casa del fondo Hay uno Pero cómo saben Que van a ir por ahí Luzu, Luzu, Luzu Solo queda Grefg Está en la casa del fondo ahí Si lo veis, dejádmelo Sí, 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 sí Joder Por detrás, por detrás ¡Hazlo, hazlo! ¡Ole, ole, ole! Qué grande La remontada está en la buena, ¿eh? No le ha dado caso Hemos hecho todo lo que ha dicho Black Vamos Seguid mi voz Seguid mi voz Nos está yendo bien Explicado, explica Puede ser una de las remontadas más explicadas de la historia de Call of Duty Lo hacemos, sí, lo hacemos Ahora solo a defender ¿Historia esto? Sí, yo voy medio y os aviso si hay gente o no Bueno, sí, estamos aquí Pues dale, dale No viene nadie, no viene nadie En B hay dos, en B hay uno En B... ¡Oh, me ha venido! Están dos en medio Tres en medio Tres en medio Tres en medio Grande Una buenísima, buenísima No, no veo a nadie Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Vale, queda Mario que la gatilla Vení, vení, está la bomba na Vale, vale Desde la ventana de su spawn se ve Desde la ventana de su spawn se ve la bomba Queda uno, queda solo Mario Queda solo Mario Si con que esté Mario mirando la bomba ya no debería poder hacer nada Yo tengo la bomba delante No muráis, sobre todo no muráis, por favor Queda solo Mario Ha hecho Ha pillado Vale, tiene la bomba Estana, Estana Estana, 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 venid, venid En la parte de la piscina En la caseta Sí En el kiosco Vale, va para B, va para B Va para B, ¿no? Va B, va B Seguramente vaya B Vale, vale Le mato, le mato O sea, chileamos, chileamos Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Sigue na Sigue na Le quedan 12 segundos Le quedan 12 segundos Playtime No, lo mato, eh Grande, coño Grande Playtime, bueno, lo mato Con toda la puta calma, eh Nah, sangre fría, tú Mira, mira esto Esto es Vizoria, ya Cuando tú pillas a alguien Aquí empieza el torneo, tú Esta es la buena, ya Vamos a ver ahora, saco Antes hemos ido a la saco Venga Venga Hostia, llevo yo la bomba y no quiero Pero bueno En medio han tirado humo ¿Planto ya con toda mi polla? No, no, no ¿Vale? ¿Caseta de la izquierda, BB? Sí, a la izquierda hay uno ¿Muerto, Josemi? Perfecto Yo holdeo atrás, eh Ahora tiro ¿Puedes plantar? Yo sí plantaría Hay que plantar, eh Planta, planta ¿Otro aquí, otro aquí Detrás de la caseta de BB? Están jugando súper defensivos Planto, planto Muerto de detrás, muerto de detrás Vamos, estamos, Juan Estoy plantando, cubridme En la band de nuestro spawn Por medio, por medio Van de nuestro spawn y medio Soy malísimo Está en el caseto del fondo de ellos En B Detrás, Juan Detrás, Juan Bueno, vale En la caseta del otro lado Va a ir a B Va a ir a desactivar Está Mario Está Mario en la bomba seguramente Por ahí Ah, vale, vale Buena, buena, buena Una otra más Grande, rojo Sin jugarla aquí Remontamos Están temblando Ahora mismo están nerviosos Sí, están nerviosos Mírale, mírale Mírale Nadie A En centro no hay nadie otra vez Vale Creo que me están cambiando Van a B Van a centro por B ¿Hay alguien en B? Dos en medio, dos en medio Han tardan en llegar Buena, buena Qué buena, qué buena Vale, es derecha, es B En B hay alguno, en B hay alguno Hay dos ahí, eh, Juan Qué buena Sí Vale, estoy contigo en medio Mirad cadáveres, mirad cadáveres Están en B, están en B, están en B Bomba, bomba, bomba aquí Bomba aquí conmigo Ah, dónde es aquí, dónde es aquí En medio Muerto dos igual Qué buena Muerto Josemi Faltaba le queda uno Vale, queda lesbí, queda lesbí Están en B, están en B a lesbí A lesbí están en B Vale Dos pa' uno, dos pa' uno, eh Con calma, con calma Oh, está tocado, está tocado Me flipé, me flipé No está tocado, pero me va a pegar un tomajo Willy, Willy, depende de ti Willy, depende de ti Oh, no lo sabe Que no te ve, que no te ve Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? La tienes ahí, justo adelante En la venja y la bomba, eh No Ay Tiene que plantar, eh Tiene que plantar, tiene que plantar Va a plantar, va a plantar Cuidado Perfecto, perfecto Quince segundos, quince segundos, Willy Te va a plantar ya, eh Va a hacer como que planta Pero no Está plantando, está plantando, está plantando No me lo cofre, soy malísimo Es que no estoy... Va a poner, va a poner Al Guillaume, al Guillaume Me calenté, tío Casi, tío, casi Ha estado guay Me estás dando espectáculo, Willy Que es lo que cuenta Es que no le he visto, tío Es que un saco con la sombra Y no le he visto Tiene muy... Que la gente tiene muy poca vergüenza, eh Nah, tío Se pueden plantar la bomba en mi cara, tío Un poco de irrespet, ¿no? En plan... Que tú tienes galones Buah, no ganamos ni una Pero está siendo una cosa maravillosa esto, eh Me suda la puta polla Esta partida me ha pasado increíble Vamos progresando, ese arrocho Joder, tú Yo estoy jugando como si estuvieras en 2012, ¿verdad? Yo me lo estoy pasando increíble ¿Salimos? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ese Tomahawk, tío Si lo hubieses dado Yo creo que se remontaba Estaban como mal mentalmente Pero han quedado dos Tomahawk, tío Esos dos Tomahawk han sido... Nah Eso, chaval Vale, a ver Esta partida ha sido maravillosa Contra el equipo... ¿Quién es el equipo monolítico? El de Soki Bueno Vale Y Soki son Soki, Mangel, Canecro, Ana, Marrero, Lolito y Brie ¿Te digo una cosa, Juan? Malísimos Fácil Malísimos Malísimos Vale Fácil este equipo, ¿no? Sí, sí Con la polla Yo creo que... Yo creo que... Vale Vale, pues jugamos esta En el server 2 Server 2 Ok Vale Vamos estando ya Vamos conectándonos Willy Vamos conectándonos al server 2 nosotros Si queréis Server 2 Ahí está En realidad, si lo pensáis No está todo perdido, ¿no? Que vale A ver Está perdido porque en los play-offs estamos O sea Claro ¿Quiero partir de ahí? A mí lo dicho Me suda tres cojones Yo me lo estoy pasando espectacular Ya, pero Felipe, por ganar una Aunque sea, ¿no? ¿No te gustaría una? Solo una Pero, chico ¿Me vas a cambiar una por Yo qué sé Las dos muertes de Toma Juega y Mario? Es que no... Que me suda tres cojones, tío No sé Está siendo la polla Vale Luzu y Rubius Cambiaos cuando podáis Vale Va Nos toca contra Soki ahora Voy a mirar a Soki en directo A ver qué está haciendo A ver si tiene cara o malo A ver... Soki ha terminado Soki va a la llamada, ¿eh? Vale Pero no rayéis que Soki es malo Está descojonando Está descojonando Soki es malo No por más ¿Quién se ha sacado más nuclear? ¿Es Willy o Soki? Yo creo que Willy, ¿no? Eh... Willy, ¿sí por qué? Pues ya está ¿Quién tiene más MOABs? Yo creo que Willy Esa es la pregunta Black, ¿tú jugaste mucho a este juego en su día? En su día me gustaba mucho, sí O sea, yo llevo sin tocar Call of Duty Creo que desde Black Ops 3 O Black Ops... Desde Black Ops 3 vas full counter y... Full counter y Valorant, sí Desde Black Ops 3 justo fue, ¿sí? Bomba adquirida Soy Paradizer ¿A qué me quieres ganar? Paradizer Paradizer, tú Te digo una cosa, quiero, por favor En el chat todo el mundo Un aplauso al putísimo Luzu, ¿vale? Que es un tío que no juega Que está aquí Y está intentándolo lo mejor que puede Que eso es lo importante Yo estoy matando prácticamente lo mismo que él O sea que... Y he jugado mucho más que él O sea, no diría que no estoy intentando lo mejor que puedo Pero... Pero bueno Estamos, ¿sabes? Presentarse al partido Es el primer caso Claro, coño Vale Está Mangel dentro Ok Hola Tremendo Eh, Willy Estamos dentro Vale, vale Eh, nos toca No sé por qué Estamos todos contra Mangel Nada más ¿Qué nos toca? Hardpoint El hijacker ¿Otra puta vez? ¿Qué joder? Bay de Raid ¿Otra vez? Sí Y el último No sé qué elegido No me preocupa Me encanta que Estamos peleando a muerto El hardpoint El hijacker Y nos hemos comido una polla Todas las putas veces No, esta se gana en casa 0,25 Todo el mundo Si Paradise tiene 5 millones de fans Yo soy uno de ellos Si no tiene, yo no estoy en este mundo Es que me he muerto Servidor 3, ¿no? No, el 2 El 2 Joder Está bien esto, tío Soy Paradizer ¿A qué me quieres ganar? Esa es la buena ¿Cuál es el plan ahora? ¿Ahora? ¿O te está poniendo algo? Ganar No, no, no Luzu, te he visto mejor Cada vez te veo más Participativo Matas más Me mola, me mola Black, te tienes que cambiar Creo, tío Black y Luzu Y Ana Ana tiene que ir Ana, cámbiate, please Por cierto, Black ¿Eres riojano? Mercenarios De Madrid Bueno, de Madrid ¿Qué dices, Luzu? ¿Ah, sí? De toda la vida en Madrid Bueno, ahora andorrano Me subí a la montaña Todos somos un poco andorranos De espíritu Es que se come muy bien aquí Entre otras cosas, ¿no? Pues, hombre Por sus maravillosas montañas Me cansé de la pedriza Sí Eh, no me entra a mí, ¿eh? No me entra ¿Habéis puesto duelo por equipos en Rai? No lo sé No, ahora cambiarán, supongo No sé Servidor 2, Willy Estamos todos Estamos todos contra todos aquí, ¿eh? Aquí estamos B y D O sea, sí Estamos B y D, pero Grande El Dream Team Pero ¿por qué no se cambian ellos? No entiendo Mangel, Ana, Necro, Lolito No, porque estamos todos en mercenarios Ah, vale, vale Ahí está Una cosa Ya hemos Hemos hecho Peaky Van de mapas, ya Sí Sí, sí, sí ¿Mapas? En Hyde Jacket Vale Rite Vale Y el último No sé si es Stand Off, creo Joder, pues Ya podemos ganar 12 Buah, Stand Off Es una pena Porque no lo vamos a ver Pero seguro que está guapísimo Ah, no, yo me tengo que cambiar Joder Me tira para otro lado Una cosa No sé si sería mucho drama Pero en un minuto me viene la cena No, 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 tranquilo Tienes que reiniciar todavía, ¿no? Sí, tiene que reiniciar Claro, pero Por eso que no configuren Que es un minuto Que no se pierde También te digo Teniendo en cuenta lo emocionante Que está por nuestra parte Yo ni cenaría, ¿eh, Black? Yo te digo una cosa Yo los play-offs O sea Imagina, tío Es que sería ridículo Que ganáramos algo ¿De verdad? Yo creo Yo creo Yo creo que podemos Black, cambiate de equipo Por dios En esta partida juega Me lo he cambiado dos veces Lo siento Ya, sí Hasta que Yo, claro Yo no he cenado tampoco ¿Ahora dura esto? Más o menos Hasta la foto A ver Queda otra partida Y el play-off Y en el play-off Si hemos perdido estamos fuera ¿Por qué estamos todo el rato Cambiados de equipo? Me cago en mi puta madre Joder, me cago en dios ¿Pero qué pasa? ¿Quién está reiniciando? Pero para Para de reiniciarla No, pero si es otro mapa De todas formas Que esto era O sea, esto es BID No empezamos en BID Es BID Es BID Pero por fran... Black, Black ¿Qué está reiniciando? ¿Qué está pasando? Nada, increíble Tu increíble torneo Otra puta vez Ya estoy Ya estoy Pero si no o no Joder, ¿no? No 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 Me da igual Ahora vuelvo, chavales Tardo un minuto Ah, es blanco, coño El que sale Le voy a decir que par... Eh, me está saliendo una cosa de desconexión Tirar del cable, tú Me tiraron el cable La clásica, tú La carta trampa Lo ponen otra vez Vale ¿El mismo server? Pues me acabo con la... Sí, el server 2 Vale Que al server 2 se le va la pinza A veces dicen Vale, vale, ya está Están poniendo otra vez Eh, nunca No está, no Con esto de... De tirar del cable y tal Me acabo con la de un vídeo De dos mil... Diez, creo De un niño Muy emocionado Subiendo un gameplay No sé si está grabado con cámara O grabado con capturadora A YouTube Porque se había encontrado Autoconsumen Joder Mira la hostia Me llamaba autoconsumen Era... Es que ese vídeo era increíble Yo me imagino que desapareció ya de internet Pero ese... Uff Un antes y un después De la creación de contenido en España, eh Autoconsumen Fue una cosa Yo creo que Rock se acuerda Si le dices autoconsumen a Rock Yo imagino que se acuerda todavía de eso Pues fue precioso Hola, buenas Estaba... Es que me acababa de acordar De un... Igual alguno os acordáis de vosotros O sea, me habéis de un vídeo Que subió un chaval Porque se encontró a Rock Creo que era en el Warfare 2 Y decía que estaba jugando con autoconsumen Me acabo de acordar de eso Y no sé Me hace muy feliz Es que era la hostia Era además un crío Autoconsumen Pero en tú Era la polla ¿Y Sarinha no la he visto en el torneo? Sarinha la invité, tío Pero está... Bueno, aparte de que está fuera de todo A ver Eh, me dijo que estaba regularcilla Ella de salud y tal Ya Que estaba pues... Vaya Pero sí, obviamente la avisé, tío O sea, ojalá Ojalá hubiese estado ¿Estamos ya? Ahí me ha tirado Servidos 2, ¿no? También avisé a Dani Rep Pero está como de vacaciones O sea, no hemos empezado todavía, ¿no? Ya estamos todos, eh No, todavía no, todavía no Me voy a poner unas galletas Visto lo visto Yo he estado comiendo Se has dicho narratos Todo el puto, tío Vale Estoy Ok Me voy a poner unas galletas de dinosaurio Dale, dale, dale Vamos ¿Vimos servidor? Otra vez Harpoin Este puto, vamos Vale, estoy Falta solo tú, eh Falta solo tú Sí, sí, estoy Yo estoy Otra punta de Harpoin Pero esto no cuenta, ¿no? No, no cuenta Pero yo estoy pegando tiro Porque me divierte Vale, falta necro Ok, se ha cambiado de equipo necro Y ya está Bueno, nos sabemos las redes Rotada, sabemos lo que hacer Falta necro, Juan El punto caliente en disputa El punto caliente es nuestro Ya está Perfecto Uy, es esto Venga, se viene, vamos, eh Bueno, chicos, va Esta es la buena, eh Esta es la buena, esta es la buena En medio detrás, va, en medio detrás Va, va, va Vamos Va, va Sabemos, sabemos Hemos ganado Rubio, hago un grito de guerra con el micro Tengo lo de 2011 Va, cuando quede Digo Vale Vale Que nos dure el bufo, tú Déjetelo dentro de la boca Venga, va, por una ronda, tío Una rondita Venga, no, una ronda no, Willy Una puta partida entera Eso, eso, a eso me refiero Venga, coño Como capitán Willy también debería Palabras, palabras Un discurso, coño Cero desilusiones Claro, nadie se puede esperar nada Con ganar una ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, chicos No preocuparse No hemos ganado ninguna todavía ¿Qué cojones dices? Está siendo lindo, eh Ah, vale, vale O sea, que tenemos que hacerlo todavía Ahora sí, coño Ahora sí No, 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 no Estén, muerto Bien, muerto Me he muerto a izquierda Dos izquierda, dos izquierda Me he caído 5 astungs, tú Dos izquierda, puseando Yo estoy dentro Yo estoy dentro Yo estoy dentro Para adentro, chicos Para adentro, para adentro because ni izquierda, ni izquierda No me he caído al agua No me lo creo Juan Me he caído al agua Muerto, venga No lo creo Luplo, por favor Estamos bien, estamos bien. Estamos 18. Aventar a izquierda, chicos. Buena, Willy. Fuck. No os relajéis, no os relajéis. Estoy en puta, estoy en puta. Estoy en puta. Estoy en puta. Estoy en puta. Disputo, disputo. Uno muerto. Ah, casi. Eh, una izquierda. Izquierda la pulsa, izquierda la pulsa. Quiero el spawn. 15 segundos, eh. Señores, muy bien esta. Perfecta, eh. Hay que ir a su barco, hay que ir a su barco, a su barco, a su barco, a su barco. Vamos. Entra, entra, entra. Yo defiendo aquí. Brasco, punto, yo. A la derecha. Vale, les hemos dado la vuelta al spawn. Yo estoy dentro, yo estoy dentro. Por arriba, por arriba. Joder, loco, no puedo escuchar nada. Es que se ha cojado. Por la ventana, por la principal. Por la principal. Chicos, principal, principal, principal. Están todos aquí, todos aquí. Joder. Vale, con muerta, entramos, entramos. Guau, guau, guau. Uf, están todos ahí ya. Están todos dentro. Bueno, se puede. Bueno, da igual, hemos atracado la anterior, está bien. Por la izquierda, por su base, por su base, por su base. Vamos a tope, vamos a tope, que lo tenemos, eh. Vamos por ahí, vamos por ahí, Willy. Estamos bien, estamos yo. Muerto Willy. ¿Me matan? Juan, 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 entro contigo, Juan, 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 Juan. Ah, pinche negro. Me han matado con todo mi ley. Hay que ir abajo, hay que ir abajo. Abajo, abajo, abajo a muerte. Abajo a muerte, vender arriba, vender arriba. Vender arriba, vender arriba. Abajo, eh. Muerto. Estoy abajo, estoy abajo. Hay uno, hay uno, hay uno. Igual, este es holdeado, eh. Sí, 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 sí. Venga, 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 venga. Me tiro a muerte como un tarado. Hay tres. Está todo el mundo ahí. Grande, 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 grande. Vale, van a ir por el otro lado, van a ir por el otro lado. Por atrás, por atrás, por atrás, he aparecido en este lado. En el otro lado, en el otro lado. Por atrás, por atrás, por atrás, cuidao. Muerto, muerto. No puséis, queremos este lado, queremos este lado. Ya no, pero es que yo he aparecido en el otro lado. Hay que pusear al otro lado ahora. O sea, hay que quedarse con la parte del spawn nuestra. Sí, sí, sí. Si alguien puede ir por arriba. Tien cinco segundos. Me matan. Porque siguen disputa esa puta mierda, tío. Porque es muy largo, muy largo. Vamos arriba, chicos, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Vale, vale, bien. Está todo muerto ya. Es que el sonido. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Bien, 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 bien. Jodeamos un poquito. ¿Por qué ha cambiado de arma por la puta cara? No entran, están abajo, están abajo. Buenas, buenas, sois los mejores, os pongo la polla a todos. Vale, subimos, subimos, ahora. Rubio, ¿qué haces? Hay uno, hay uno, no sé dónde. Hay una atrás, hay otra. Están dentro, están dentro, están dentro. Vamos, vamos, vamos. Hay dos, hay dos, en la puerta principal, en la principal. Joder, Dios. Hemos salido a tomar por culo. Sí, lo hemos spawneado horriblemente mal. Estamos bien, chavales, estamos dentro. Estamos joya. Uno muerto, ahora mismo muerto. Ahí está. Ángel, Ángel. Chupa en la molla. Buena. András, atrás, atrás. Limpiar, limpiar la parte delante. Dale, dale, dale. ¿Por qué no ha muerto? Soqui arriba, del punto. Ay, Dios, qué malo. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Está dentro, está dentro, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. No relajéis. Va, 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 va. Hay dos dentro. 10 segundos, hay que entrar. Hay que entrar. Vienen por la izquierda, vienen por la izquierda. Atrás. Nada, está bien. Mata. Se ha quedado. Vale, chavales, hay que pillar zona central, zona central, ¿vale? No puedo hacer nada. Hay que entrar, hay que entrar, ¿eh? Están ellos. Pilla derecha, pilla derecha. Uh, mierda, loco. Vale. Bien, buenísima. Siga ahí, Willy, siga ahí. Grande, grande, Willy. A la derecha, a la derecha. En el caseto. En el caseto, ahí. Estamos, estamos. No puedo más. Me da uno. Ahora empieza el torneo. Bueno, va. Man. Están en la derecha, en el caseto. Están en la derecha, en el caseto. En 6, 6, 6. Están dentro, ¿eh? Están dentro, ¿eh? No puedo más. Vale, chavales, tenemos spawn. Tenemos spawn en la caseta. Nos quedamos aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí. ¿Qué caseta, qué caseta, qué caseta? Está Shoki en el caseto a la derecha. Todo el rato. Hay que luchar esto un poco, ¿eh? No, no, no. Está bien. Si no remontan, ¿eh? Nada, me la pela, me la pela. O sea, cubrimos este. Hacemos caso black, hacemos caso black. Hacemos caso black. Con todo. Vale, vale. Ya está. Queremos el spawn este, ¿eh? Queremos el spawn este, ¿eh? Cubrir los laterales, cubrir los laterales. Viene Shoki de base. Entra en nuestro spawn. Shoki tocao. Vale, vale. Entrad, 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 entrad. Loco, me cago en Dios. Vamos. Nos ha dado la vuelta el spawn Shoki. Va a entrar, vale. Buena Willy. Todos por ahí, ¿eh? Está muerto Shoki. Hay uno en la ventana. Hay uno dentro, hay uno dentro, hay uno dentro. Me lo joyo, me lo joyo. Me lo joyo. Estamos perfectos, chicos. Eso es. Estamos jodios, estamos jodios, estamos jodios. Soldeamos, soldeamos. Luzu, cubre tu derecha. Vale, vale. Dos muertos aquí. Entra el Luzu, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Lo he acabado de mirar, lo he loco. Lo he dejado de mirar. Lo he dejado de mirar. Lo he dejado de mirar. Vale, recordad que ahora hay que ir abajo en 20, ¿vale? Va a entrar por la puerta, por la puerta. Están por atrás, están en la base de abajo ya. Nos van a echar. Van por abajo, van por abajo, van por abajo dos. ¿Cómo van a entrar por la puerta? Dice el cabrón. Por detrás, por detrás, por detrás. Vale, abajo, abajo, abajo. ¿Qué? Está este perro. ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Abajo, todo el mundo! ¡Abajo, todo el mundo! ¡Abajo, bajamos ya, bajamos ya! Esta la ganamos, eh, con toda la polla, gente. Ok, no está entrando en base, está bien. ¡Uf! ¡Me han ido a las metas! Abajo, disputar. Queremos el… Exacto, con que bajéis la escalerilla ya sirve. Hay muchísima gente y boda gitana abajo. Boda gitana abajo, todo el mundo… Con que bajéis la escalerilla ya sirve, eh. Claro. Voy por detrás de ellos ya. Es ese disputar y que pase el tiempo, chicos. Ahí está, disputar y mantener puntos. Disputamos, disputamos. Me he cargado uno al fondo, Shoki. Muerto, muerto, muerto. Willy, pon el escudo, Willy, pon el escudo. Yo te cubro arriba, yo te cubro arriba. Si vienen por arriba, me los voy yo. Vale, voy cogiendo. Aquí tengo a Bri. ¡Joldea, joldea! ¿Pero dónde estás, Willy? ¡Joldea, joldea! ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Por detrás uno? Yo voy por detrás de ellos otra vez. ¡Jolde! Vale, queremos el spawn de arriba, queremos el spawn de arriba, eh. Pero Brian, loco. Por detrás, por detrás. Queremos abrir ahora. Vamos por arriba, eh. Vamos por arriba. Por arriba, por arriba. Hay que cambiar el spawn. Hay que cambiar el spawn. Muy contigo, eh. Todos por el lateral, Juan, por aquí. ¿Por dónde, coño? Por fuera. ¿Por qué, coño? Que no remontes por dos minutos, dos minutos. Hay uno arriba, arriba, dentro, dentro, dentro. Vamos muy bien, eh. Vamos muy bien. Me he hecho a cada uno. Por la derecha, por la derecha. Vale, están por detrás, están por detrás, tío. Vamos a ganar, eh. Vamos a ganar. Necesitamos los spawn, chicos. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. ¡Entro, entro! ¡Dios! Bueno. Entrad, entrad, entrad. No puedo más. Últalo, végalo, végalo. Si pueden más, si pueden más. Dos en medio, dos en medio, dos en medio. ¿Dos en medio? Tres, dos, dos en medio. Se nos lía, eh. ¡Ah! Está en el fondo, está en el fondo. Tres, dos en medio. Entro por el atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! Contra la polla, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ahora medio, ahora medio es, eh. ¡Meteos los centros, meteos los centros por ahí! No puedo más. ¡Meteos, meteos, meteos! ¡Meteos at! ¡Meteos at! ¡Fuck! ¡Tan disputa, tan disputa! ¡Aguanto aquí, aguanto aquí como un jabán! ¡Buena, buena, buena! Medio, 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 medio. ¡Medio ya, medio ya, medio ya! ¡Buenísimo! ¡Medio ya, chicos! ¡Holeamos, joleamos! ¡Dios Dios mío! ¡Cuidado en nuestra espalda, eh! ¡Cuidado en nuestra espalda! ¡No está mirando a nadie en nuestra espalda, chicos! ¡Yo miro, yo miro en nuestra espalda! Vale, 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 vale. ¡Muyen nuestra espalda, una espalda! Lleamos mucha ventaja, eh. ¡Muyen nuestra espalda, dos... ¡Tenemos buen spaw! 40 puntos Díselo, díselo Hay que poder pelear, están en la caseta de la izquierda, ¿vale? Va por la derecha A tope, a tope, meteos, meteos, da igual Son criminales Vale, hemos de la vuelta, hemos de la vuelta Buenísima Buena, buena, buena Grande Black Por la derecha, por la derecha Lo tenéis, lo tenéis Hay que pillar el spawn, chicos, ya, ya Lo tenéis, lo tenéis En el caseto, en el caseto Me mata Vale, hay que disputar, tenemos tiempo, ¿vale? A la mínima que disputemos un poquito Lo ganamos, ¿vale? Hay que disputar Ya, 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 para adentro Tienen torretas y trofeos de esos A la izquierda están dos, un trofeo y una persona 30 segundos, tenemos que meternos ahí Me meto, me meto, me meto como un jabato Que putos perros, están todos dentro, están todos dentro Buena, 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 buena 15 segundos, 15 segundos 10 segundos 5 Estamos dentro 3 No, no, no 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 te creo Esto es una broma Nah Una vez más Una vez más Soy para Day, será que quieres ganarme, tío Si es que no hay más ¿Cómo puedo con mi puta vida? ¿Cómo has perdido esto, tú? Yo he muerto con el tipo otra vez Muy buen intento Son mierdas Cabe de subir, va Joder Esto me ha jodido la vida, eh Quiero llorar, no te lo digo ni a broma, eh Esta ha sido dura, eh No lo digo de coña, quiero llorar, eh Se me ha atragantado, esta es la puta Hay que cambiar Cambiado de equipo Hemos jugado muy bien, eh Como hemos podido perder por un punto, es increíble Pero que hemos perdido por un punto No me lo creo No me lo puedo creer No necesitamos No necesitamos galones Dime Mira, os digo una cosa Durante última partida He comido más galletas de dinosaurios que gente he matado Y esto no puede seguir así No hemos venido a este torneo A hacer el ridículo Yo me voy a abrir mi tercer tercio ahora a hacer clips que vivan eternamente en internet. Así que salid ahí y vivid eternamente. Ganaos esa vida eterna. Ahora sí. Ahora sí. Joder, voy. Otra manija de dinosaurio. Ahí va. Chicos, eh... Felipe, el lado del medio. Sí, sí, voy. Me va a contastear. Me van a estar ya. Que ve y de aquí se nos ha dado antes muy bien. Que somos buenos, coño. Que no te reyes, cabrón. ¡Rubius! ¡Anima! ¡Vamos, Rubius! ¡Vamos, vamos! ¡Que somos buenos, cojones! ¡Chilla, chilla! ¡Vamos, yo voy por la... Medio, 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 medio. Esto es medio, dos, uno, medio, uno... ¿Cómo? ¿Has ido con lateral? Sí, no se ha pegado con la tree. Ha tirado corriendo. Me cago en su puta madre. Voy a poner serio ya, tío. Todos los gritos para eso no puedo. ¡Grande, coño, capitán! ¡Comocionadora! Te lo hace Willy, solo quedan cinco. Pero bueno, ¿cómo que solo quedan cinco? ¡Qué queda viejo! Podría haber sido seis. ¡Hijo, dale, tío, dale, tío! Bueno, técnicamente quedaban seis. ¡Me jodes! Te lo hace solo quedan cinco. Y el otro... El otro con el escudo. Me hundo con el barco. Eso es. Quien se quiera un dique se hunda con nosotros. De aquí no se baja nadie, ¿eh? O sea, esto está... Aquí ya está la última. Vamos, vamos, vamos. Yo no pierdo la esperanza, te lo juro. Nunca. Nunca. ¿Y si vamos como unos abollados solamente a plantar? Me está pegando aquí todo el mundo, tío. ¡Qué violencia! ¿Qué pasa? En B no hay nadie, ¿no? En B no hay nadie, en B no hay nadie. Están en centro. En B hay uno, en B hay uno, en B hay uno. Al fondo. Al fondo, al fondo. Por el pasillo central. Estaba. ¿Planto en A? ¿Planto en A? ¿Hay alguien en A, Luzu? No, ahora mismo no. Bueno, bueno. En B no hay nadie, en B no hay nadie. Si podéis plantar. Ve centro, ve centro, ve centro. Medio, medio, medio. ¿Qué? ¿Qué mangel roja el tío, qué? ¿Me podéis dar un tiempo...? Vale, Bri, puerto. Una por tu base. Por detrás tuya. Pilla la bomba y planta, Luzu. ¿Dónde está la bomba? Ahí. Ah, la bomba pone. Vale. Por detrás tienes uno. ¿Puedes plantar? Hay dos aquí. Planta donde pone objetivo A. No, no, buena, buena, buena. Hay uno. Vale, tienes uno donde estaba yo. Plantas B. Lo estás haciendo perfecto. No es para allá. Tengo A, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Ahora a la izquierda. Dame caso. Izquierda, derecha y recta planta. Suelta la galleta de dinosaurio. Mantén la F. Ahí, tranquilamente, sin prisa. Vamos, vamos. Con calma, eh. Te lo hace el Luzu, eh. La bomba está... Ah, gente. De bufa a este. Planté. Planté, pero me desplantaron. ¿Estás plantado? Uuuh. Vale, está bien, está bien, chavales. Bien, bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Buena, 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 buena. Está perfecto, sí. Ya, ya, ya. Cogemos ahora, vamos como unos abollados todos al mismo sitio. Sí, vale. Venga, vale. Yo iría... Ah, hay que defender. Bueno, pero defendemos un sitio a muerte, ¿sabes? Una cosa, ve, lo han defendido como el culo. O sea, han defendido uno en la ventana esa de mierda y otro en el pasillito. O sea, muy malo, muy malo. Di una base, Black. Íbamos todos a muerte. Di una. Eh, yo digo medio, tío. Eso no es una base. Bueno, venga, va. Todos más ríos. Nos va a hacer una Quad Brick. Que flipas, abismo. Hay dos clases y mierdas, tío. Venga, 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 está tocado, está tocado. Pero, chico, Bradian. A la derecha, cerca. ¡Bradian! No se puede, eh. Pulsea el hijo de puta. Alcohol, mal alcohol. Pulsea una media, pulsea una media en la ventanita. What the fuck? El Shockey este, tío. Urgentemente necesita darse a especie. Madre mía. No, tío, qué contento. Sí, yo, yo, yo. Van todos por el mismo arma, tío. Me parece que se hace, se lo hago yo. Atento, ¿vale? Mincha. Vale, ¿a dónde vamos todos juntos? Como una familia, como una familia que somos. Todos a... Yo viendo cómo han defendido B y a B, porque se lo han defendido. Venga, pues todos a B. Todos a B contra la polia, ¿no? Vamos. Pero es una cosa, cuando vayamos B, cuidad del centro de la derecha, ¿vale? Sí, hay que tener mucho cuidado. Es por donde vienen siempre. No hay nadie que tenga humo, ¿no? Y si, bueno, te iba a decir, y si en algún momento uno se va al otro lado y empieza a pegar tiros para baitearles. Venga, todos a B, todos a B. Yo voy con Black, he con toda la polia. Hago lo que haga Black, soy su sombra. Yo cubro la espalda. En el caseto, en el caseto, en el caseto, en el caseto. En el caseto hay uno. Voy contigo, voy contigo. Me mata. ¿Dónde? Planteme la pela. Vale. Vienen de centro, ¿eh? Vienen de centro. Me está pasando su puta cara de suda la polia. Tío, me cago en la puta. Defende, defende. Simplemente defende. Ok. Vale. Willy, Willy, de verdad. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No puedo. ¿Cuántos quedan? Pues todo. ¿Verdad en seis? Estil, están… Quedamos cinco. Willy, solo cinco. Seis, cero, seis, cero. Una cosa. Antes íbamos 0-4 y casi remontamos. Eso es verdad. Sí, sí, por eso. Eso es verdad. En serio, te lo digo de verdad, tío. Que si nos ponemos en serio, lo hacemos. Yo estoy en serio. A mí todo el mundo me está poniendo que la gente es Paraviser en las malas y en las buenas. ¿Verdad? Exacto. Yo te lo digo que Luzu va primero… Bueno, se verá cuando lleguen tan buenos. Ya ves. Luz, Luz, ya es cool. Vaya hit mal que la he metido a abrir otra vez, ya veros. Cuidado en medio, que los rusian mazo. O holdeado en medio. Vale. Pero es que es un puto dog. Deja de saltar, loco. Madre mía. Dos izquierda, dos atrás. Grande, Luzu. Vale, vale. Voy a campear como una cerda, ¿eh? Pero como una cerda. Teresa, 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 tú. Teresa, uno B. Que venga, que venga. Pero ¿quién está ahí izquierda en el campo de básquet, tío? Hay dos en B, hay dos en B. No, vea, tío. En la ventana de arriba hay uno, Rubius. No le vas a ver el día. Ya, ya, yo me muerdo todas las putas veces y no vas a empezar todas las rondas. ¿Pero qué estás haciendo? Vale, en nuestra base, en nuestro spawn, hay uno. Es que Rubius, no sé qué hace. Es que Rubius, no sé qué hace. Es que Rubius, no sé qué hace. Vaya, vaya, cómo han girado las mesas. El monitor ha pagado, ¿eh? Dos en medio, tres en medio, tres en medio. Estoy con un brazo. Estoy con un brazo. Estoy con un brazo. En la otra mano tengo las galletas de dinosaurios. Es que me estoy todo el rato enfrentando a eso, que se me hace un hijo 20 veces. Va 9-1 en nota, ¿sabes? Ah. Willy, todas las cámaras de muerte final son tuyas, tío. Eres el que aguanta ahí hasta... Eres el que aguanta, es el guerrero, tío. Ahora empieza esto. Vamos a saco, en manada. Venga. Venga. Si fuera esto es lo mismo de Helm. Llevo la bomba, todo depende del UZU. Soy el MVP. Va, 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 va. Joder. Cómo nos gusta el espectáculo, ¿eh? En el medio están dos o tres tirando para la derecha. Es lo único que podemos ofrecer espectáculo. Plantar, 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 plantar. No te creo, no te creo. No te creo. Me meto en su base, ¿vale? ¿Quién tiene la bomba, tío? Me ha dicho no es cope, pero este tío… Pon la Luzu, por favor. Hemos perdido la bomba. La bomba está puesta, pero no, pero no es activada. La tenéis aquí. Vale, ¿solo quedo yo? No, no. Guau. ¿Quién me descubre en medio? Tenemos la bomba. Joder, tengo un mazo frente medio. Dale, Willy. Dale, Willy. Grande activando. Activa la bomba, Willy. Se hace, se hace. Buena. Grande, grande, grande. ¿Medio? ¿Medio? Vale, vale, holdeo medio yo. ¿Grande? Coño, que seis, tú. Hay uno en el bar. En la caseta. En la caseta, en la caseta. En la caseta del medio. Muy tocado. Pero si, pero si… Holdeo, 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 holdeo. Holdeo, holdeo, holdeo. Holdeo, holdeo, holdeo. Rubius queda uno, eh. Es Lolito, holdeo, ¿vale? Joder. Ya le acabas de hacer temblar la pierna a tiempo. Es el único que queda, es el único que queda. Si no se acerca a esta, estáis bien. Grande, grande, grande. No, la he remontado, la he remontado. Te lo he dejado, te lo he dejado a ti, te lo he dejado. Da igual, que no se abre. Buenísimo. Se viene, eh. Chao, bien, chao, le he dicho. Primero nos tienen que meter cinco y luego nos empezamos a enterar… Cara, aquí nos ponemos en serio. Yo todavía no. Y tú, Juan, tampoco te emociones. No, tú no lo hagas. Yo me he quedado al medio ahí que me mate este man, esto es toda la polla de Ebru. Yo no me he quedado nada, me he quedado nada. No miran mucho en medio. Yo creo que me voy a lurkear. Están a la derecha, donde la banda a la derecha hay uno. Todos en B, todos en B. ¿Están en B? Sí, 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 la B. ¿Qué ha sido eso? Tengo esa espalda, ¿vale? En B, en B, en B, en B. La bomba está en B, ¿vale? ¿Le estáis viendo en el medio, tío, en el medio? Hay dos, hay dos en medio. Tres en medio, chicos, tres en medio. En nuestro spawn. Pero, chicos, nos estáis viendo en medio. No ha emblandado, eh, o sea que, cuidado, jodear posiciones. Tengo mucha gente en medio, chicos, a Chudita. Sí, sí, sí. Yo... Joder. Shoki este me cago en la puta. Sí, es buen niño, Shoki. Eh, me ha matado en medio. Es paisano tuyo encima. Rubius, por detrás tienes gente, eh. Es tuya, eh. No, como voy a apoyar a ese animal. Bomba activada. Esto no se lo espera. Nada, se la hace. Es un maestro. ¡Joder! Madre mía, qué asco de arma, qué asco de vida. ¡Pero te lo he dicho! ¡Esto lo sigues poniendo! No, esta, esta, escúchame. Con esta es duquetado, reviento. Yo creo que efectivamente Rubius no se esperaba que fallara todo. Bueno, ¿ha sido cuánto? Me he hecho yo un 0-7, está bien, ¿no? Pues ya ha estado. Ha estado bien, ha estado bien. 0-7, está guay. Bien, 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 chavales, bien. Chicos. Va, queda la última. Va, venga, va, va, venga. Ánimo arriba, por favor. Sí, es la última de grupos y estamos en cuarto, se celebra. Grande, grande. Y nos sacan de cuarto, pero bueno, está bien. Va, 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 va. Estoy destrozado. ¿Ahora tenemos que salir de aquí, no? ¿O cómo? Consoladamente, luego de presenciar esta partida. Tantas fueron desesperaciones en mi cuerpo que me han internado en un psiquiátrico. Voy a perder mi casa y no podré recuperar mi vida. Una vez que eres fan de Team Paradise, tu vida está condenada a la perdición. Normal. Vale. Señores, nos queda la última. ¿Quiénes son? Contra AlfaSniper97. Dime que no ha ganado ni una partida. AlfaSniper97. Atentos. AlfaSniper. Fargan. OutConsumer. Arojit. Elías. Ángel y Saras. Fácil, ¿no? Esta es nuestra oportunidad. AlfaSniper está a cero puntos. Están a cero puntos como nosotras. Nah, son malísimos, son malísimos, loco. ¡Mierda! Imagina estar a cero puntos en este punto. Nah. ¿Qué pensáis que está diciendo el otro equipo ahora mismo de nosotros? Lo mismo. Lo mismo o peor. Están diciendo, tío, ha sido súper peleado, me ha costado ganarles. Yo creo. Escucha, con ganar esto ya es una victoria para nosotros, eh, chicos. Que sí, que sí, que sí. Equipos Fortnite, pero mancos. Mancos, literalmente mancos. Deberían hacernos la joya esta, nosotros también, tío, la del colgante. La joya. La joyita. Somos dignos de recibir nada después de esto. ¿Ha pasado algo o no? Willy, jugamos contra Alfa, que también tiene cero puntos. Qué vergüenza. En el server 1. Ya me jodería, eh. Vete a prepartida 1, Willy. Venga. ¿En qué server nos toca ahora? En el 1, servidor 1. Vale. Ah, vale, salimos. Alfa ya está ahí con Willy, eh, o sea que se viene. Servidor 1. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vale, entrando. Está siendo brisa. Esto es el derbi, eh. Literal, literal, esto es el puto derbi. Eso sí. La copa diversión la vamos a ganar. Vamos, chicos. El derbi de putos mancos, eh. Como a pistón. Tenemos la bandera enemiga. Si no ganan estas, dejo la carrera. Ojalá lo dejes de verdad, tío. Ya que, tío. Nos hemos quedado a un punto. A un punto. Eso ha sido... Eso ha sido muy duro, tío. Eso ha sido muy duro, tío. No, esa realmente ha sido una mierda. La verdad a las otras no me ha importado mucho, pero esa ha sido una mierda. El token Angel y Sara, no. El token en los cuartos. En los cuartos usamos el token, sí. Estas partidas son de... Claro, estas son para clasificarse en cuartos de final. Y como lo hemos dicho tan bien, hemos clasificado ya seguro. Entonces ya ahí jugamos en serio. Claro, pero si perdemos la de cuartos, Rubio, ya estamos fuera. Que yo creo... A ver, no quiero ser pesimista, pero bueno. Yo te digo una cosa. ¿Quién es el que va... Cuarto? ¿Cuál es el equipo que va cuarto? Eh. Equipo troll, o sea, el equipo de Grefg. Equipo troll. Guau. A ver, contra... Ya hemos peleado más o menos. Ya hemos tirado buena ronda contra ellos. También estaba haciendo Grefg el gilipollas con el cuchillo. Ahí está. Alfa, Luzu. Luzu, ¿te puedes cambiar? Sí. Bueno, pues haces. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis baleado? ¿Qué estáis baleado? ¿Qué estáis cenando, Black? Con burguesa. Es el día de... Aguar penas. La verdad que es la única solución para esto, eh. El que pierda gana. ¿Te imaginas que era coña y el torneo es así? Y al final de todo digo… El número punto es el ganador. Y ganamos nosotros y nos llevamos la puta flaca de oro. Me suba la poeta. A ver, por poder puedes. Tu torneo, tío. Claro. Estoy seco. Que nos den la chapa, Juan. Que nos den la chapita esa. ¿Quién me puede llevar a la contraria? ¿Quién me puede llevar a la contraria? Que creen su propio evento, ¿no? Claro, yo he dicho el ganador. Pero no he explicado cómo se gana. Claro, claro. Es que es esa, tío. A ver, Grefg hace eso. Todos los eventos que hace los gana él. Claro. Nadie te juzgaría, ¿sabes? No es por faltar, pero en el primer evento y yo, Juan, ¿qué ha quedado? En el primero o último también. No es por faltar. Creaste… Creaste… Es por faltar. La premisa ya es… La premisa ya es una faltada. No es por faltar, pero… Sí, sí. No es por faltar, pero… Pero a ti te han hecho un examen o algo, Juan, tío. ¿Tú has examinado la psicomotricidad? Estrategia totalmente, ¿vale? Vale, cómo te voy a cambiar otra vez. Todos los mapas que hemos perdido. Es que había un ciego al final. ¡Los hemos perdido todos! Claro, entonces… Vamos a jugar slums, punto caliente, slums B y D… Pregunta seria, chicos… Estoy mirando esto y… O sea, si ganamos en los cuartos del final, podemos llegar a semifinales. Y después a finales. Sí. Aunque hayamos perdido todas hasta ahora. Sí. Claro, pero ¿tú crees que va a ocurrir? Hombre, a ver… A ver… Luzu ya está aprendiendo a jugar. Vale, sí, es verdad. Luzu se ha encendido el monito. Estamos despertando. Black, a ver, se comunica mejor y tiene mejor leadership. ¿Cómo coño se diga eso en español? Vale, entrad que empezamos. Liderazgo. Liderazgo, eso. Número uno, ¿no? Server uno, Willy, sí. ¿Y quién falta de nosotros? ¿Black, puede ser? Sí, espera. Vale, Black y Willy y ya estaría. Y ellos ahí están. Y Luzu, cámbiate. Voy. Liderazgo. Ahora empieza, chavales. Vamos. A Luzu le enchufa el ratón y gana todas. Poco se habla. Vamos ya. A ver si os salta algún clip mío por ahí, tío, porque estoy fallando. Ya vale. Que dan vergüenza, eh. Yo me he quitado la cámara y todo, Juan. Creo que todo. Me he quitado toda la cámara. Chicos, ¿esto vale ya? Felipe no está, ¿no? Sí, esto vale ya, esto vale ya. ¿Cómo que vale ya? Felipe se ha ido, ¿no? No, Felipe está. ¡Estoy meando, estoy meando hoy! ¡Estoy meando hoy! ¡Estoy meando hoy! ¡Estoy meando hoy! ¡Felipe, cabrón, queda un minuto! ¡Felipe, qué tal lo tengo que ganar! ¿Qué pasa? Buenas tardes. Estaba meando, Felipe, que tienes tiempo. Ah, vale, vale. Si no, a ti poníamos una cerveza, espérate. Felipe, ¿tú te crees que es momento de mear en este momento tan importante de la historia, tío? Sí. ¿Hay alguien que se le curra…? Estamos cuidando lo de mantener la zona, ¿no? Hola, de vuelta. Sí, sí. Está siendo durísimo ser fan nuestro ahora mismo, ¿eh? No, no, pero esto es lo que tiene emoción, Willy. Escúchame, todo el mundo se quiere hundir en este barco, eso es lo bonito. No, pero es que imagínate lo bonito que sería… ¿Cuándo ganaremos un mapa? … y acabar ganándolo, en plan… Es que imagínate, llegar a cuarto y ganar. Se quería por la cara y después… … y después se quería jugar la final, nosotros. Pero ser fan del que gana siempre, ¿cuál es la emoción, chico? Exacto, exacto. Es que es eso. Esto es el Titanic, pero sin balsas salvavidas. ¿Tú crees que el resto de gente ha tenido algo como ese momento nuestro de perder por un punto? No hay sentido eso, tío. ¡Nada, Felipe, Felipe! ¿Qué pasa? A todos detrás del capitán, detrás del capitán. Eso no lo puedo mover. ¿Cuál es el punto? A Rubio es la de un vallido, tú. Que a Rubio se ha tropezado o algo. Sí, 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 me ha pasado algo. Ahí estoy, estoy, estoy. ¿Qué cojones estamos jugando…? ¿Qué está pasando? Ah, vale, es hardpoint esto, vale. No, no, no te rayes, esto es hardpoint. Vale, chicos, ayuda. Izquierda, uno. A la derecha, a la derecha en la plaza hay dos. Vale, abajo. Oye, que he llevado diez segundos, por Dios. Eh, dos derechas, buena. Ahí se tiene que meter en el punto, eh. Joder, esto que no tengo esto, coño. Vale. Vale. Guau, tío. Bueno, bueno, bueno. Estoy performando dentro. Podemos, podemos, eh. Estoy performando, chavales. Al máximo nivel. Hostia. Vamos. Entramos. ¿Qué cojones está adentro? Desde hace media hora, tío. Estoy igual, estoy dentro. Está Ángel y Salas encima, está Ángel y Salas encima. ¿Quién es el hijo de puta que está encima? Ángel. Eh, otro. Wow. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Te lo es el spawn, te lo es el spawn. Uh, tenemos el spawn, vale. Venid todos para acá. Tú, pero ¿a dónde este coño estamos? Estoy, estoy, estoy. ¿Trofis? 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 Ay, mi madre. ¿Cuánto es izquierda? ¿Otro más izquierda? ¿Otro más izquierda? Por culo ya, coño. No te cubrimos delante y dos atrás. Tres izquierda. Tres izquierda. Tres izquierda. Tres izquierda. Tres izquierda. Tranquilo, tranquilo, te están apoyando. Vale, por la derecha hay uno. Cubrid atrás, cubrid atrás, cubrid atrás. Ahí, ¿en qué cubrir atrás? Yo estoy cogiendo atrás, por la derecha va uno. Derecha uno, derecha uno, derecha uno, derecha uno. Porque queda... Ah, vale, bien, 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 bien ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, por culo ¿Dónde estéis yo? ¿Dónde estéis yo? Felipe, a tu izquierda Sí, voy, voy Ah, está al fondo del todo aquí Es por aquí, ¿no? No tengo ni puta idea lo que digáis Aquí, 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 aquí Vale, bien, buena, 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 buena Solo uno, ¿eh? Solo uno Uno muerto Para atrás, para atrás, para atrás Buena, 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 buena Contrology, vale Hostia, lo hemos perdido Ya, ya nos hemos pegado entre todos hoy Hay uno en medio Muerto, muerto, muerto Se puede, se puede Muerto Scythe Otro más Scythe Muerto Scythe Otro muerto Muerto Scythe Bien, por detrás Vamos, vamos Por detrás no jodas Por detrás, por detrás, Willy Ocupate todo de eso Dos, dos, dos Más Scythe por medio, supongo Joder Vale Ah, joder Tres, 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 tres What? No, Willy, no estoy muerto Eso es lo mejor, lo digo bien, en serio Wow, vaya spawn Es medio, medio, es medio Vale, es medio, medio, medio Es medio, que no entren Es medio, que no entren Estoy en punto, vale, bien Nada, para ello es lo que queda otra vez Tengo derecha, tengo derecha Hostias, es derecha al fondo Es derecha al fondo Están ellos, están ellos Hay que ir, hay que ir ya, hay que ir ya Es derecha, vale Y por bordear la vaina esa Ah, fuck, al fondo hay un tío Muerto, uno dentro No, me había saltado Qué buena, qué buena ¿En la derecha hay uno muerto? No veo a nadie Estoy disputando En la derecha, en la derecha, en la derecha En la mierda de la derecha El siguiente será medio Sí, el siguiente será medio Pero quedan 30 segundos Disputamos, disputamos, disputamos Yo estoy jodiendo Dos muertos dentro, entramos Entré muertos dentro, vamos Vale, nos van a ponerse por la espalda ahora, chicos Por la espalda, vale Yendo a medio, yendo a medio Me quedo, me quedo, tirado al medio Me quedo, me quedo, tirado al medio Tira para el medio Tira para el medio Están en medio ya, están en medio ya, eh Muerto, 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 muerto Alfa está en medio Alfa está en medio Tiraos medio, me quedo yo, me quedo yo Si no, no, tiraos de ahí, tiraos de ahí Que no queda nada de puntos ya Una izquierda, una puesta izquierda Me da la vuelta Vamos medio, vamos medio Vamos muy bien, vamos muy bien Dos en side al fondo Dos en side, vale, vale, entro contra la puerta Me daos la puta cabeza, ¿no? Muerto Buenísima, coño, te quiero Joder, gracias, guapo Vale, me quedo campeando A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha No, 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 no Izquierda, 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 también Están dentro, aquí Dentro tú vas al lado de la fuente Estoy, estoy cubriendo izquierda, estoy cubriendo izquierda Tenéis que tirar furranadas, chicos Cubro izquierda, por favor, metedos en el punto Oh, fuck, por la derecha, por la derecha, dos, por la derecha, dos Perfecto, perfecto, perfecto Lo tenemos, lo tenemos, es nuestro, eh, venga, va, va, va Joder, 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 izquierda Izquierda, 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 izquierda Tiro de nada Puedes tener y yo voy a pichar spoutrap Estoy pillando izquierda, estoy pillando izquierda Estoy pillando izquierda Vale, vale, vale 16 segundos, aquí está el otro punto Vamos a pusear, vamos a pusear Fuck Yo estoy atrás también Por atrás no vienen, por atrás no vienen Por la derecha Vale, izquierda uno, izquierda uno Dos izquierda, dos izquierda, dos izquierda Muerto Han cambiado el spawn A la derecha hay uno, a la derecha hay uno, atrás Ha cambiado el spawn, sí, van a ir por detrás, van a ir por detrás, eh O sea, en atrás Que bien, señores, que bien Vamos a ganar la primera, creo, eh Dejad buffar Seguimos 30 segundos, 30 segundos Fuck, hay dos en el centro que van a ir Muerto, uno Están atrás, viene por detrás, eh Muerto Al suelo Hay dos en el centro Se van a ir de frente Muy bien, muy bien, muy bien Hay que cambiar de lado, chicos Al fondo a la derecha, recordad Vamos a fondo a la derecha Me quedo yo, me quedo yo Me mata, ¿está una bala? Fondo derecha, ¿qué fondo derecha? Vamos, fondo derecha Nah, somos buenísimos, somos buenísimos No, 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 fondo izquierda Fondo derecha, fondo derecha Antes Es como antes, es como antes, Willy Hay una a la izquierda Yo no sé si tienes el deporte este Yo estoy con Willy, la verdad, pero bueno Sí, no, no, sí, estaba con Willy ¿Pero por qué haces casi a mí, no al Capi? Va, 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 va Venga, venga, que lo tenemos Esto es paliza, eh Ganando por el doble Por el puto doble Están al fondo, bueno, están todos por ahí Hay que pusearlo, se complicao No veo nada, tío No veo nada, hay que pinterle ese Buah Ahora sí, fondo derecha, fondo derecha ¿Vale, le da uno con la combo? Sí, pero queda 30 segundos Hay que pelear un poco más Venga, 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 venga Sí, hay que pilar, hay que entrar todos los de... Aunque se ha disfrutado Me he cargado en el fondo Ahí uno en su base Me he cargado otro Deberíais poder pusear ahora Me he cargado un par No he cargado nada, chicos Vamos yendo al siguiente, si no... Vale, vale Fondo derecha, fondo derecha El siguiente era de al lado, ¿no? Voy yendo, voy yendo, voy yendo Quedaos Yo me quedo, yo me quedo Ah, vienen por la derecha Están en el taller están ellos ya, eh En el taller están ellos Voy, voy, voy Va, va, va Dos minutitos, dos minutitos Lo tenemos, eh, es nuestro Cuidado en la derecha, Chihuahua Que siempre hay uno El pasillo, el pasillo Derecha muerto también ¿Entramos? Qué buena, qué buena Me matan uno por la espalda ¿Bien? Muerto, el de la espalda, bien Joder, loco Disputamos, disputamos, disputar Está bien, está bien, está bien Disputo, disputo ¡Coño! Por las puertas todas Están todos en la otra parte del edificio ¿Buerto? ¿Quién está aquí? Ay, no lo he visto, coño ¿Entramos? ¡Bueno, ale! ¡Escócheos, escócheos! ¡Están flasheados, están flasheados! Veinte segundos Vale, zona central Zona central Venga, 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 podemos, eh No lo dejamos de tremendo Sí, sí, sí Uno medio Pillamos zona central, chicos, ¿vale? Tienes una de... Uff ¿Cómo podemos haberse muerto? Ah, me dispara, perdón Muertos dos ¡Arriba! ¡Guau! Uno en el 6 muerto Necesito que lo pides Por el amor de Dios Ya, estoy dentro, yo estoy dentro Están ellos también, están ellos también, eh Lo tengo yo, lo tengo yo Yo curo agujero, yo curo agujero Vienen por la derecha Agujero no entra Agujero, 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 agujero Se los lía, eh No, 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 va No, no, no Están en el centro ellos Están por la derecha He destruido el trophy Podéis ir a Granadas Seguir peleando Estáis perfectos Venga, 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 venga Ahí uno en el centro, muerto Huye Bueno Dos, dos, tres Man Hay que entrar Todo lo que se ha hecho No hay verdad Mientras disputemos está bien, eh Mientras disputemos, eso es Claro, claro Va, ha entrado Que no me se le hapa un bueno, eh Que no me se le hapa un bueno Ahí, ahí, disputa, disputa Vale, hay una a la izquierda Chicos, hay que pillar ya Necesito que vayáis al otro punto Entro, entro, con toda la polla Estoy dentro, estoy dentro Voy al otro Muerto, 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 muerto Vale, ir a la otra, ir a la otra Sudar de ese, ya Vale, alfa a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Y yo? Vale, vale, no vayan, no vayan No vayan, no vayan, no vayan Que vengan ellos Vale, bien, bien, bien Miro de atrás, miro de atrás Buenísima, buenísima Miro izquierda ¿Muerto? ¿Otro más a la izquierda? Dos atrás, dos izquierda y dos derecha, chicos Vale, aquí es donde ganamos, eh Vale, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho 30 segundos lo tenemos hecho Tranquilos, ya hemos ganado, ¿vale? Nah, somos buenísimos Hostio Quiero llorar, quiero llorar, eh No, no, no Vamos fece, no, no pozo Oye, por aquí viene por aquí, por la derecha Vamos feis, vamos feis, no hemos feis Ah si, ya hemos ganado por tiempo Para atrás, para atrás, para atrás Nah, está hecho Como si hubiese Accounting Hasta el final, hasta el final Hasta el final, le hemos sufrido para llegar aquí, chicos Nah, esto es increíble 3, 2, 1 Esto es increíble, loco Sí Grande ¡Bien! ¡Fácil! ¡Joder! ¡Ha costado, ha costado! ¡Ganamos esto, mira! Este es nuestro mapa, eh, chicos. Lo ganamos, chicos. ¿Quién lo iba a decir, eh? Nada, es increíble. Willy ha sido el que ha maquinado, eh. Bien hecho el que hizo el mapa. Estamos probando siempre lo mismo. Nada, está su limpia, está su limpia. Bien, bien, bien. Es que al final la sinergia sí es que está ahí de fondo, tío. Y ya poco a poco, pues… Como le hemos podido ganar al equipo que lleva 0 puntos. Me acaba de crashear, como nosotros. ¿Qué pasa, Luzu? ¿Que te acaba de crashear? Me acaba de crashear, sí. Bueno, entra, que no me ha perdido. Dale, dale. Hay que cambiar de… ¿Es otra vez veidea aquí en el mapa o como? Sí, sí. Ah, ok. Ah, ¿lo mismo? Sí. ¡Uf! ¡Ah, es otra vez looms! Sí. Una cosa, os digo una cosa. El último punto que ha sido en el que hemos ganado, ese punto somos dioses, eh. Sí, sí, sí. Es que hemos tenido suerte aquí. No, pero aparte lo hemos preparado. Todas las veces hemos empezado ahí ya con el spam bien pillado. Eh, Rubius… Rubius, cándate. Lo hemos hecho de puta madre, Willy. Es que sabiendo los puntos y preparando para tener spam bueno y tal, se notó un montón. Que es… Que igual nos ha faltado un poquito de preparación. Pero bueno. Tío, lo digo en serio. No, pero somos unos maestros. No, pero somos unos maestros. Felipe está jugando al sniper. Willy va con escudo. Yo empiezo a estar medio borracho. Llevo toda tarde cervezas, como dato. Ah, vale. Perfecto. Genial. Yo qué sé, pues se aporta también. Si fuésemos todo el mundo con armas, rollo asalto, tal… Es que… De verdad. Pensadlo. Avisadme cuando se mueva eso, porque lo tengo con lo de Call of Duty cargando, pero no me aparece nada. Sal y entra. Juan, ¿estás preguntándole a Willy a Feliz que deja juego de armas normales? No, 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 para nada. ¿Qué pasa, qué pasa? No iba a cambiar la cosa, te lo digo yo. ¿Qué? Que no iba a cambiar la cosa que pongo un arma normal. Uy, pochocaro, tío. Pues sí, con el escudo… No, pero está haciendo cosas, que está haciendo un huevo de cosas, tío. A ver, tened en cuenta que es el que más aguanta, el que más por culo da. O sea… Tiene que haber un escudo, y yo… No sé quién ha sido el que ha aguantado antes del último punto, que era el punto central, que lo habéis peleado de puta madre. No sé quién ha sido, pero… Aquí estaba tu móvil como una rata, no sé quién era. A ver… ¿Empieza ya esto? Eh… ¿Cuando entre Luzu? Ah, ya entre Luzu, ya. Dale. Empezamos. Vale, va, va, va. Venga. Pues ve y de aquí. Adelante. Eh, tío, ve y de aquí como? Yo no he jugado ve y de aquí en mi vida. No tengo ni zorra yo. A ver, solo pueden entrar por tres sitios. Ya está. Creo que uno es en la fuente esta de… Sí, centro, el edificio de la izquierda es más complicado. Muy derecha también. Centro no creo que peleen, voy a asomarme, pero no creo que peleen para allá. Yo voy a… eh. A ver, un momento, ¿qué clase os ponéis aquí, tío? MSMC estaría bien, yo creo. Lo de… Bueno, la que sea que tengas con silencio mortal. Silencio mortal. Silencio mortal tengo… Sí, una mierda tengo yo. Pfff. Ya ha gustado el torneo, no tienes ninguna… Me estáis sin… ¿Alguien aparte de ellos, Juan, está jugando con silencio mortal en buscar el suite? ¡Ya ha gustado el torneo ni yo! Qué pudo, tío. Nada, somos… Es que este es… Soy el que ha organizado esto. Pero ¿cómo no voy a creer en este equipo, tío? Es que somos maestros. O sea, es increíble. Juan, tú no te avergüences de nada, tío. No, no, no. Yo estoy contigo, tío. Coño, lo susto, me he pegado, coj**. Tú, estáis yendo todos a… Va a ir uno a… A uno a… Está bien, está muy bien. Voy yo a A, voy yo a A. En centro no hay nadie. Dos abajo. Aguantamos, eh, holdeamos. Vamos, Luzu, grande. Solo hay que holdear. Hodel. Hodel. Yo estoy en B, eh. Uno va a entrar por medio… En centro hay uno. Legend marqueo. Pero Luzu, sigue mirando eso, tú. Sigue mirando eso. Vale. ¿Will igual te va a un? Vale, no, se ha muerto. Se ha muerto alfa, que es el que me ha cao. Gracias, tío. Señores, vamos a ganar esta partida. Me lo huelo, pero me cae. Una cosa, ¿me habéis matado a dos o qué no ha jugado? Sí, no, no. Hemos matado a dos. Yo he matado a dos. Luzu, grande, dos, tres. Otro. Joder, Luzu, me cago en Dios con la polla afuera, tú. Estoy a full. Tienen que venir, mirad cadáveres, mirad cadáveres. Esas galletas me han dado la vida. Si tienen bombas, estos… Ah, en la furgoleta, en la furgoleta hay uno. Me ha pillado, me ha curtido entero. Que venga, que venga, que venga. Nada, tío. En el centro, en el centro hay uno. ¿Con Willy en medio? Uno muerto. ¿El que queda con Willy en medio? Uno. Nah, se lo hace. Qué locura. Solo puedo necesitar este pedazo de equipo, tío. Es que es acojonante, tú. Es increíble. Nos pone en contra los más malos y podemos brillar. Es que es espectacular, loco. Con ese nivel, yo creo que no tenemos rivales. En slums. Solo necesitamos, es otro equipo que fuera hace completamente muerto. Claro, lo que necesitamos es que el torneo solo tenga un mapa, este. Vamos para… Venga, fula, fula. Tosa, tosa. Como unos abollados. Todos juntos ha funcionado siempre, ¿eh? De Willy, ¿vale? Que es de Willy primero con el escudo y dale. En medio no hay nadie. Guau. Su puta madre, tú. Uy. Buena. Buenísima, Luzu. Hay uno en el agujero. Pusea para el centro. Cuidado en el centro ahora, ¿eh? Luzu está carriendo una partida de baile con un sniper. Sí, sí, Luzu me está quitando… Lo está haciendo espectacular. Guau, está tumbado con una rata, tío. No, este equipo tiene pinta de ser equipo… Equipo rata. ¿Cómo va eso ahí? Se ha pirado. ¿Dónde ha? Cubre tu izquierda, Luzu. Cubre eso. Ahí. Eso es. Perfecto. No hay brisa, ¿eh? Tú voy a plantar en su puta cara. Llevo con las claymores. ¡Ay! Ah, vale, perfecto. No puedo plantar en su puta cara. Una cosa. Llevan claymores a la hojita y os consume yo. Vale. En defensa no puseaba, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, es mejor picao. Háztelo. ¿Dónde están? Están en su… ¡Ah! Luzu, básicamente te deja plantar la bomba. Mira, ahí hay uno. Nah, es buenísimo este man. Ahí hay otro. ¡En la pelota que es esto! ¿Dónde está? ¿Quién me queda? Tres segundos. Te quedan uno. ¿Qué ha llevado en las galletas? Te quedan tres. Bien, 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 Luzu, bien. Luzu va 6-0 en BID con un sniper. Está desatao, tú. Son las mortes mías. No se me va a dar bien cerrar el… Estad duras. Puto rock. Las galletas mágicas. No sé qué tenía en las dinosaurios. No sé qué le ponen últimamente. Creo que estaba encaucada, eh. Joder. Vale, pico en la zona central. A ver. Vale, Luzu, quédate mirando aquí. Si hubiese alguien, yo… Sí, sí, sí. Este es el spot. Acaba de… Por ahí peña, por ahí peña, por ahí peña, por ahí peña. Hostia, no hay nadie. Es verdad, eh. En ahí varios. Ha pasado uno, ha pasado uno en A. Ha pasado dos. Hay uno en A, hay uno en A, hay uno en A. Os movéis, os movéis. ¿Uno entra a medio? Eh, uno en medio. Muerto que estaba plantando, estaba plantando en A. La bomba está en A. La bomba está en A. Hay uno dentro de la casa y la bomba está en A. Vale, ¿uno fuera? ¡No! Chicos, escuchadme. Los dos están dentro donde está apuntando Rubius. Vale, la bomba está pegado a A. Estaba el tío plantando. Mientras no lleguen a la bomba estamos bien. Bueno, el otro, ahí lo tienes, delante. Rubius, a tu derecha, ayúdale. Apoyo, apoyo, apoyo. ¡Buena! ¡Grande, coño, grande! ¡Buena! He matado uno, he matado uno, bien, bien. ¿Qué es el tercero de Azu? ¿Y qué? Es 7-0, digo. Ah. Va volando, tú. He disparado a Willy, tú. Lo ha dicho, Luzu lo ha dicho hace como cuatro horas. Va a llegar un momento dentro de X tiempo que de repente voy a brillar y efectivamente lo está haciendo. Ahí está, eso. Que lo ha dicho, o sea, lo ha dicho. Chicos, yo iría entre medio B, ¿eh? Porque nada, tienen plantado una... Dale, 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 por B. Voy por la izquierda, yo. Déjame que me asome y que me disparen y así vemos un poquito. Vale, vale, eso es bueno. Se tiene un lápiz. ¿Uno muerto a la izquierda? Lo he roto. Al fondo de la izquierda hay uno, ¿eh? Vale. Está flasheado, está flasheado, está flasheado. Espera, espera, que me han tirado cosas. He destruido una Claymore. Mira atrás, mira atrás, me quedo mirando atrás. Muerto. Buenísima. Buena. Vamos, entramos, entramos. Está uno detrás, al fondo en A y uno. Mira, mira, mira detrás. O sea, en B. ¿Otro muerto? ¿De dónde veníamos? Puim, 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 puim. Grande, grande, grande. Chicos. Buena. Vale, chicos. Joldeamos, joldeamos. Venga, defendemos, defendemos, ¿eh? Por detrás, por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Ahí tranquilos. ¿No está haciendo un ninja? No, no. Otra vez. No creo. No lo hemos visto. ¿Cuántos quedan? Uno. Uno. Uno, uno. Ángel, Ángel y Salas. Qué susto más medido. Hijo de giro, tú. Juan, tú del susto. Muy bien, chavales, muy bien. Ah, no, le he disparado a Rubius. Wild Diamond, ¿eh? Eh. Bonk. Qué bien, Juan. Bonk. Padre nuestro. Vale, vale, señores, que se viene. Que vamos a ganar… Nah, somos espectaculares, tío. Que no era una chapa, que eran 20.000 euros. Recordar… Ah, vale. Recordar alguien irá. Eh, voy yo, voy ya. Me quedo jolando aquí arriba. Vale. Yo me quedo aquí en A. Sí. Nos quedamos y aquí. Yo me quedo un poco más baqueado. Yo estoy vigilando. Han tirado estuna medio. En A y Peña, en A y Peña, en A y Peña. Han pasado dos. Muerto, uno. Han pasado tres, han pasado tres. Otro, otro, otro. Muerto, otro. Muerto, muerto. Me han matado. Vale, pues nada, tres. Vale. Le ha dado uno, eh. Otro en A. Sí, no, está muerto. No, no, no. Hay uno, hay uno. Le he matado, le he matado. No, no, hay otro en la caseta. Muerto, el de A. Ese era. Y otro al fondo, otro al fondo. Otro fuera de A, otro fuera de… Nah, ya está. ¡Oh, pues la puta! Nah, tío. Ah, sí, sí, chico. A ver, a ver. Si en cuartos nos toca contra ellos… Cuidado, vamos a emitirlo. Ojalá, ojalá. No sé, porque van a ser últimos en los otros quintos. Es que ha sido… O sea, no sé, esos cuchillitos, güey. La remontada de este equipo. Juan, Juan, trúcalo. Pon el sexto con el equipo. No, no, no. Estoy ya mandando un WhatsApp. Está truca. Perfecto. El torneo ha empezado ahora, chicos. Vamos para B de nuevo, ¿no? Ha funcionado bastante. Sí, full B, full B, full B. Tengo bomba. Cuando me digáis plantos. Hay tres en B. Al menos, o dos. Que alguien vigile la espalda, eh. Dos en el medio. Que alguien vigile la espalda. ¡Qué buena piña, coño! Han puesto Claymore en la furgo de B. Bajando por B hay Claymore, eh. O sea, cuidado ahí. Hay que avanzar, eh. Tiro granada. Al fondo. Boom. ¡Ay! Está en la valla ahí. Grande, grande, grande. Por detrás, por detrás, por detrás. Espalda, espalda, eh. Ostia, la granada esa que me he comido de moromán. Las piñas están siendo cojonadas esta partida. Willy tiene a dos. Uf, está muy buena, eh. ¡Qué buena, eh! ¡Dalante, Willy! Nah, pero… ¡Uy! Vale, bien, bien, bien. Y a clutchear esto, tío. Cuidado, eh. Atención hasta la siguiente. Bien, pero cuidado, eh. Que nos pillan por la espalda siempre aquí, tío. Una cosa… En el próximo ataque que hagamos… Vamos a ir B, pero vamos a tomarlo con más calma, porque nos han follado. Antes ha sido regalado, pero ahora hemos ido demasiado a lo bestia. Yo me quedo a jolear de la puerta. Voy ya, voy ya, voy ya. Antes han ido… Llevan dos veces yendo a muerte a por A. A ver si repite, pero… A lo mejor ahora van a muerte a B, no sé. Pero cuando entran A, no les suele salir bien, eh. Tengo de cubierta. Me quedo aquí mirando aquí. ¿Han tirado? ¿Han tirado Flashbang? Están en B, están en B. Al menos hay dos en B, creo. No para B. Yo me quedo… Yo miro a A, yo miro a vosotros B. Cuidado B, cuidado B. Felipe mira… Es B, es B, es B, ¿no? Es B. Yo estoy mirando B. Están en B, están en B. Están en B, están en B. Están en B, están en B. Vale. Han pasado por la derecha. Van hacia B, van hacia B. No han pasado aún, no han pasado aún. Sí, los he visto yo. No, pero si estoy mirando yo. No, me estaba vigilando. ¿Dónde se iba? Veo a nadie en B, de momento. Tengo una izquierda en A, o sea que… Están al fondo, o sea, no están puseando. Ya, ya. ¿Me están puseando ahora? Nada, muerto uno. ¿Por dónde? Por la derecha. La han matado con una stool y se hace la doble. ¿Que se ha cargado uno con una stool? Sí, 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 sí. Está Luzu, pero… Intratable, va a 10-2. Luzu 10-2-3. No, no, no. Viene más por aquí, eh. Pero que se ha cargado un man con una puta piña. ¡En el medio, en medio, Aroya! Es mío, es mío, es mío. ¡Ah, puta! Vale, están… ¿Cómo? 15 segundos. Tienen que plantar, no os rayéis. Están dentro, están dentro. Aroya, yo consume. ¿En B? ¿En B? Detrás de B, detrás de B. No, no, no. Pero si tienen que plantar, da igual. Tienen que plantar, holdear, holdear. No, están aquí. No, 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 Willy. En medio, medio, medio. Están en medio, entran medio. No era tiempo, no era tiempo, no era tiempo. ¡Qué papá! Se ha cargado un man con una puta aturdidora, tú. ¿Qué ha sido eso? Cuidado. Le ha pegado una… Sí, o sea, me he cargado al primero y al segundo con el sniper. Pero que al primero le has matado con una aturdidora que no hace daño. O sea, le has matado con el pacifismo, en plan, no sé. He sido de coña, ¿sabes? Lo has matado con tus buenas intenciones. O sea, así ha pasado con calma, ¿eh? Vamos, vamos, señor. Ahí está. No recorregamos. Ve, pero con calma. Donde estoy yo, chicos, miradme, ¿vale? Vamos a jugar a ti. Yo voy a mirar en medio. Cuando tiren todo, puseamos. Ah, vale, te veo. Vale, en medio no hay nadie. Willy se está puseando bastante. Cuidado. Estamos bien, estamos bien. No veo a nadie en B. A uno tirando para hacia la derecha. Hacia A. Vale. Uno muy cerca. Sí, en medio hay gente, en medio hay gente. Uh. Están en B, están en B. Están ahí, sí, están ahí en B. Están ahí en B. Está uno flasheado, uno flasheado. Están en B, están en B, ¿eh? Hay uno flasheado en medio, Felipe. Fulá, fulá, fulá. Me he cargado uno. Uno campeando nada, uno campeando nada. Ah, fuck. Fulá, fulá. ¿El le ha caído? El que estaba campeando. Cuidado las clima para salir, eh. Uno en el centro justo. Ah, fuck. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Uno medio, uno medio. Joder. Oh, qué pena, tío. ¿Volvemos? Eh, vale, Willy. Tú quedate ahí, tú quedate ahí. Estás bien. Aquí tengo tres. Vale. Está a punto de terminar. ¿Has visto a alguien ahí? Me he flipado. Que nos juega en 28 segundos. Vamos, tío. Es lo que hay. Tengo uno delante. Eh, pues no. Me lo cargo. Ah, por detrás, por detrás. No, hace un poquito. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Una victoria más, chicos. Una victoria más. En defensa la hacemos mejor, eh. Es más fácil. La próxima vez creo, Felipe, es que lo que vamos a hacer es... Bueno, sí. Vamos a ganar esta. Qué polla. Se nos da mejor las de defender que las dos. Sí, defender lo tienen más jodido ellos, eh. Cambio de punto de partida. Vamos, eh. Estamos a una, eh. Fácil, es fácil. Yo miro A, yo miro A. Yo voy a ver otra vez. Yo estaba en el centro mirando hacia A. Yo voy A. 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 Si el barco se hunde, lo hacemos submarino. Es A, es coño. Nadie ve. Vale. Hay uno en A al menos. Al fondo, detrás de la casa. Juegan muy lentos. Juegan muy lentos, o sea... Calma, aguantamos. Jugamos tiempo, eh. Como hacen ellos. Me está disparando desde medio. Medio de uno, medio de uno. Tú tranquilo, que se pasa es mío. Ah, me han matado. Willy está solo ahí, eh. Vale, pues. Mejor. Eh, Felipe, ¿puedes apotearme? Yo me he muerto, yo me he muerto, yo me he muerto. Yo me he muerto. 100 B. ¿Puedes apotear a alguien a Willy? Y yo cubro en medio, chicos. Tío, me he enviado en medio. 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 ¿Qué hace ahí ese tío? Eh, vamos a ver. Es que han puseado por la... Han puseado A, chicos. Qué malo soy. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Vale, vamos a dar una cosa ahora. La intención es lo que cuenta, Rubius. En B lo que hacen es a holdear con... A la mínima que nos ven, ¿vale? Que hay contacto, nos empiezan a tirar las mierdas, ¿vale? No, nos están leyendo bien, eh. He visto, he visto, Felipe, que hay uno que pique a medio. Ese tiene que ser tuyo, loco. Ya, ya, pero estaba yo mirando A porque siempre te iban hacia como unos descelebrados y ahora han mirado bien. O sea, ahora esa ronda mira a medio, ¿vale? Vale. Y el resto aguantamos aquel de Felipe. Yo prefiero asomarme... Sí, Willy estaba yendo por medio, o sea, en plan... Es la hostia tener el escudo en medio. ¿Puedes ir? Joder, me cago en Dios. Ha llegado mucho más rápido, tú. Nada, nada, no se mea. Están tirando cosas aquí. Van estar, lo ha hecho muy bien al fight. Sí. Calma, eh. Aguantamos. Nada, la mítica ahora. ¿Cuántos quedan? Todos, genial. ¿Tienes flashes o algo, Willy? Sí, sí, pero... No, dejadme, dejadme que... Vale, bien, bien. ¿Dónde, dónde? En la fuente, en la fuente, justo tumbado. Le da, le da, le da, un par de hits. Ahí va a ganar nada. Está un trollow, eh, está un trollow. He querido ir a alguien por el medio. Mira, espalda mía, 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 espalda mía. Vale, se mete en B. Está en B, tío. Matad al DB, por favor. Que se ponga a venir a la mierda de sniper. ¿Muerta? ¡Aaaah! Ángel y Sara está muerta. Está solo Luzu. No sé qué coño hacer, tío. ¿Estoy solo yo? Sí, está solo. ¿Qué dices? Te vienes. Luzu, es el momento. ¿Dónde están los otros cinco? Tío, pues están decidiendo la bomba, que no hay que hacer, quietos. ¿Dónde coño va? Joder, me cago en la puta, tío. ¿Eh? Luzu es el repartidor del Seurgo, tiene que llegar a mi casa, tú. Y se pierde, hijo puta. Black, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Black, reordena esto. No, no, creo que tengo la ruta. Eh, Felipe, a ese tío le tiramos… O sea, vamos a tirar flash en medio… Ya, ya, ya. Es que deslota debes llegar más rápido. Ha asomado solísimo. Ya, ya, ya. Al alto le tengo que matar y a partir de ahí ya decidimos. Sí, nos lo hemos comido como una boya. A ver, está. Vale. Repetimos, Lau. Sí. Porque tenemos menos… Sí, sí, porque tenemos menos kills. Vale, vale. Chicos, necesito flashes medio y picamos al alfa, ¿vale? Flashes medio y picamos al alfa. Va. Go, go, go. He visto a nadie… Muerto, muerto, muerto al alfa, muerto al alfa. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Vale, aquí chileamos. Tranquilos. Se ha acabado, man. Vale. Vamos a… Estamos aquí todos, cuidado que no nos vengan por detrás, eh. Estoy mirando medio. Estoy en el medio yo. Yo he vuelto para cubrir B porque no nos vengan por detrás. Vale. ¿Estáis? Vale. Está en B, eh. Cuatro para tres. Hay alguien aquí a la vuelta. A la vuelta de la furgo donde ve, hay alguien. Ah, el astur. Hay una… está probablemente rock. A la vuelta de la furgo en el centro. Tiene una crimón en el suelo. Vale. Muerte de la furgo. Está ahí. Está ahí. Está en B. Le he visto. La que vimos fuera. Está, está, está al fondo de B. Tenéis una en backside. Solo. No, no, no. Está, está, está hecho de ese Willy. Está hecho de ese Willy. No. Buena. Plantar. Uno muerto. Plantar, plantar, plantar. Bien, 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 coño. Queda uno. Estoy cubriendo lo que plantas. Ese está siempre, tío. Vale, vale. Está, está al fondo. Abajo. Abajo de B. Se la hace, se la hizo, se la hizo. Se la ha hecho el trickshot. Pero, man. Lo he visto. Pero, 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 man. ¿Cómo? Que se la ha hecho. Nah, 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 capitán. No me lo creo. No, no, no. No. Qué grande Willy. Ya, me están grabando. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Chicos, chicos. Hemos ganado en esta primera partida. Aplausos a todos. Tú, somos buenísimos. Una partida con una killcam de un 360. No, 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 no. Eso es otro rollo. Ganamos esto, ganamos. Estaba motivado. Qué locura. Pues a… Me la pela que nos toque ahora. Cuartos, ¿no? Nah, pero si ya está. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya mereció la pena para mí. Nah, la clave era esta. Repetí primero de la ESO quince veces hasta que te se ha preso todas las respuestas ya de memoria y las sacas ya gratis. Era esto, tío. Ahora salimos, ¿no? Salimos de la base. Sí, ahora tenemos que esperar al resto. Una pregunta. ¿Esta ha sido? El cuarto y Johan, ¿cuántos puntos… O sea, era Grefg, ¿no? ¿Cuántos puntos tiene? Esto acaba de ser… El cuarto, te lo digo. Nah. Cuarto, no. Equipo monolítico. Es Soggy, tiene seis puntos empatados con… Con el de Synapses, que tiene seis. ¿Cómo? Aquel troll de Grefg, que se supone que era el peor, va primero. Grefg va al primero. Grefg siempre gane. Grefg va al primero en empate con Stax. Pues el equipo de Soggy es el que nos hemos quedado un punto. Señores, pero mirad qué bonita la tabla, tío. Un punto, no tenemos cero. No somos últimos. ¿Con puntos hemos ganado? Somos casi malísimos. A ver. Ahí pone uno. Ah, tienen que actualizarlo. Dos, dos. Ahí está, dos. Dos, dos. Bien, bien, bien. Dos puntos, tío. Ahora, ¿qué somos? Quintos. Los mejores. Somos buenísimos. Los cuartos, y si perdemos los cuartos, estamos fuera. Los cuartos los jugamos… O sea, somos quintos, ¿no, Black? Vamos ahora por… ¿Cómo vayamos de puntos o cómo…? El quinto juega con el cuarto. Claro. O sea, que puede ser o Soggy o Sinapsis. Bueno… Que no sea Soggy, tío, por favor. A no ser… Sin así no se han mea en la boca. Tampoco… Vamos para Naipa y juguemos con ellos otra vez o lo vamos a ganar. El de Sinapsis no es tan bueno, lo que pasa es que no es tan bueno. Bueno, a ver, no es tan bueno. Han ganado dos partidos, ¿sabes? Han ganado tres partidos, ¿no? Tienen seis puntos. Nada, pero lo estaban jugando bien. La de Sinapsis fue la que casi le ganamos en Bay de Nuke Town. Eh… Sí. Ah, puede ser, no la verdad. Puede, se puede. Sí, sí, sí. Estamos muy cerca a ganarle, o sea, que se puede. Puedo llegar así a un final. Sí, pero en puntos en la de… en la de Hardpoint de… en la de Punto Caliente de Highjack le hemos pasado mal contra ellos. Ahora viene Black, la carta es ahora, eh. El Comodina ahora, eh. Mete… Mete mano… Juan, mete mano ahí. No, no. Meto, meto… Pegó un telefonazo, pegó un telefonazo y nos ponemos en el final de directo, eh. Ponos contra el Betasniper otra vez, que aquí lo tenemos para pasar. Pero ¿y eso? ¿Qué faltó? No, porque… Willy, el Luzu… Yo tengo la sensación siempre de que cuando lleva más de cuatro horas de directo, de repente se… se transforma, tío. Ahí es cuando gano a Slam, chaval. Ahí está. Ahí está. ¿En qué juego te convertiste? ¿En Blanca te tinteaba el mazo? En el Fall Guys, o sea, que imagínate, me das una metralladora o un rifle y ya me vuelvo loco. Me dan 3 el año que viene. Evil Luzu, Evil Luzu, tío. Ay… Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Falta para jugar alguno de ellos? Eh… Están terminando los otros dos. A ver, un momento. Los podéis pichear si queréis. Me voy a meter aquí. Yo estoy viendo al equipo de Soki contra el de Misswell y va ganando el de Misswell 1-0. El de Soki contra el de Misswell. Bueno, el de Miguel, el de… ¿Quién es el Capi? El de… Ah, el de Saps. Vale. Sí, vamos por el callejón de la izquierda. ¿En qué server nos va a tocar ahora? En vez de ir a la bomba de A, vamos a… Ni idea. Eh… Ahora cuando nos digan, pero ya son los cuartos, o sea, que da igual un poco. Si te quieres quedar por ahí vigilando… No sé si pusieran mucho. La verdad es que… Si te digo la verdad… A ver… A mí ese me mola como mapa, porque es un poco más abierto. O sea, te permite controlar zonas mejor. Sí. Sí, a ver… El punto caliente, lo hemos jugado en Locos. Nos pilla alguien bueno en Eslu y lloramos, eh. Hombre, ya. Pero en cualquier mapa, en realidad, Willy. O sea, fíjate… Nos han hecho antes… No, no, no. Pero este mapa… Este mapa es terrible, eh. Si son buenos… Willy, tengo una pregunta. ¿Qué te pasa aquí? ¿A mí de qué? Porque siempre dice… Nos van a remontar. Estás percibiendo. Ánimo cuando va. Ya, pero bueno… Hay que… Hay que ir con calma. Hay que salir realizando. Además, es raro, porque… Está como pesimista, y luego le suda la polla a la vida… Sí, se hace… No, no, eso ha sido… Aparte que no ha dicho nada, el hijo puta, tú. Lo ha hecho y no ha tenido ningún tipo de relación. Lo ha hecho con una frialdad. Totalmente, tío. Estábamos los demás locos perdidos y es tranquilísimo. Es una ronda de mapa. Es una ronda de mapa y el yo. Es el puto Joker del torneo, tío. Ah, joder. Lo tiene todo perdido y se la pela, sale. Da igual. Ha sido espectacular. Pero ha sido Luzu en realidad, eh, el que nos ha hecho el carrito en esta… No, no, Luzu. Sí, no, no, Luzu. Se la ha sacado que flipas aquí. Increíble, vaya. Increíble, tú. Estoy por ir a por otro paquete de galletas, eh. Pues… No, no, no. Chútatelo. Chútate otro cien por cien, eh. Yo necesito algo también, eh, porque estoy sukeando. Chútate otro. Estoy sukeando. Vale, de momento Stax va primero, segundo Grefg, tercero Sinapsis. Yo te digo una cosa, vamos. El de Sinapsis va 1-0. Pues… Y el de Shoki va 0-1. De momento nos enfrentamos al de Shoki. Al de Shoki, sí. Que Shoki, recuerdo, son… Shoki, Mangel, Necro, Ana, Lolito y Bri. Sí. Pues yo te digo una cosa. No, no, no. No, la de hardpoint fue la que… Claro, claro. Deja el point fuera de un punto. En BID sí que nos mearon. Yo, personalmente, jugaría mapas cortos para que Shoki no nos dille ventaja de mapas. ¿Qué opciones hay en BID? Es que en la de… En BID, eh. Sí, en BID en el normal, en el que jugamos este, nos putomearon. Sí. Yo te digo una cosa. Willy… Willy, podría ser… Slums, punto caliente, intentar un BID en Nuke Town… Y ya tomar la bandera no hemos jugado ninguno, así que… Slums… Slums o hijack de punto caliente y luego un Nuke Town de BID, porque es que… En BID he notado que Shoki iba muy… O sea, ruseaba justo donde sabía que no íbamos a estar. Entiendo que nadie de aquí quiere Express, ¿no? Como mapa, nadie lo quiere. No. ¿Cuál es el del metro ese? Vete a tomar por culo, chico. Sí. Si puede ser Slums otra vez para lo de punto caliente sería la hostia. Sí… Sí. Cuando estemos… ¿Nos hacemos en algún momento todos clase de Scud y vamos todos con la misma clase que lleva Willy? Pregunta. Sería la polla, en verdad. En los cuartos de final. O bueno, incluso para el de la bomba también. Es que cualquiera… A ver, ya sé lo que dices, Willy, que si no es un buen equipo bueno… Pero… Es que me está apeteciendo bastante, no te voy a engañar. O sea, eso es lo que es el mapa que mejor se nos ha dado. La gente me dice que pongamos los mismos mapas si podemos, eh, que… Sí, ¿no? Es Slums todo el rato. A ver, Slums es nuestra casa. Y si hay un empate, di que Slums. O sea, que realmente hemos jugado… Hemos jugado tres mapas, ¿no, Slums? Vale, importante también. Black, Comodín. Obviamente con Shoki, ¿no? Que no, le voy a meter Comodín. A ver, te digo una cosa… Jode más en punto caliente el Comodín, ¿no? Que en Mujeres de Subir. Porque en Mujeres de Subir te puede coger la corta distancia y follarte, ¿no? Sí, no, y puede… Pero… En Punta Caliente. Sí, en Punta Caliente no es jodido. Son 50.000 vidas en Punta Caliente. En Veide te puedes dedicar a correr con la bomba y plantar o cosas así, yo que sé. Es Lumen Joyer. Silencio mortal, es verdad. Me pongo silencio mortal en todo, ¿no? En Veide, en Veide. En una clase. A ver… Tengo una clase, que es la que tú has dicho antes, Black, de la MP7 con cañón largo, culata, desenfundado… Esa es la que estoy usando yo en Veide. Esa la tengo con silencio mortal. Tengo dos clases con silencio mortal. Black, ¿cómo coño haces para matar a la gente que esté lejos, tío? Con esa arma, porque yo lo he intentado… Eh… A ver, es complicado. O sea, es un arma corta y media. Larga… Por eso, si te has fijado en el Veide, siempre he ruseado a medio. Y esa es en una gina. Sí, sí, sí. Es verdad. El problema es que si ponéis a Shoki con la pistola, sigue jugando bien. Si lo usáis con alguien que fue peor, lo anuláis completamente. También es verdad. En el medio, jardín, jardín, jardín. Por detrás, ¿no? Me ha quedado aquí. Hay una en Ve, hay una en Ve. Creo que… Está en Ve, está en Ve, le he dado. Tranquila. Una carrín, eh. ¡Está! Ana A. ¿Muerto? ¿Bueno? Otro paso ahí. Es bueno el puto Brian, tú. Sí, fondo. ¿Tocado? Se cuela en A. Y Sniper arriba. Se cuela en A y Sniper arriba. Pasa la Sniper, le he tocado. No planta, eh. Lo mato. Buenas chicos. Buenas. 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 Está por aquí el Andrés. Jeje. Un ratillo. ¿One shot, eh? Sí, la había dejado tocado un poquito. Te hace más toco como un mango, tío. Me como un mango. Es que me voy a pringar, que flipas. Tengo un mango. Tiene lógica dársela a Soki, pero tiene toda la pinta de que va a dar asco igualmente. A ver, sí. Porque además no llevará la executioner a pelo. La llevará con cañón largo, con balas blindadas, con no sé qué, ¿sabes? O sea, que no será una pistola mala, 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 ¿sabes? Pero entonces a quién queréis anular, a Lolito. No, no, no. Yo iría por Soki, eh. Yo también. Yo iría por Soki 100%. Vale, vale, vale. A ver. A ver... Soki. Van perdiendo 1-3. Me suelda mucho asco con el rifle, tío. Se ha cogido la M8 y enchufa todo, tío. Escúchame, el stack le está metiendo... Sí. Vale, 1-4 van. En B y D. Pero igualmente, ya... Si pierde el equipo de Soki, no haría falta esperar al de Synapsys, porque... Synapsys ha ganado en duelo directo a Soki, ¿no? Y por eso, eso prevalece, ¿no? Como lo tenéis hecho en caso de empate. Sí. Vale. Mixwell va volando. Ya, tío. Es una barbaridad. Seguro que no se conocen los putos mapas ni nada, ¿sabes? Pero igual, o sea... Me pegaré dos rondas y ya está. Tampoco hace falta más. Le das... Le das un arma... Y encima este juego que es súper arcade y tal, ¿no? Es que no se mueven las armas, claro. Él se la pela. ¿Es ya o no? No, está... Están terminando. Va a perder Soki, ¿eh? Seguramente pierda. Le quedan dos rondas de B y D y han perdido. Eso es que nos toca contra ellos, ¿no? Sí, nos toca contra Soki. ¿Es también el mejor de tres? Esta... Sí, como todas. Vale, vale. La final es la única mejor de cinco, ¿no? Claro, y es verdad que los mapas te los aprendes rápido en este juego, ¿no? O sea, que el Miguel a lo mejor ya se sabe... Los mapas, ¿no? Que sí, no. Este... Le dejas diez minutos y sabe todo, ¿eh? O sea, si es un tío que sabe jugar bien, que sabe. Y Caduti es un juego en general bastante más simple que... No sé... Que otros de este tipo. Les han puesto los explosivos... El negro se ha cargado a stacks... Uf... ¿O van? Eh... Cuatro dos perdiendo. Vale. 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 Tú como están tan buenos los mangos, no tiene ningún sentido ¿El qué, Felipe? Que como están tan buenos los mangos, que no tiene ningún sentido Me estoy comiendo un mango hasta que flipas, tú Pero el mango es tier 1 de fruta Es un poco una mierda para comer, porque tiene como un hueso gigante Y un trofeo Sí, pero es tier 1 de no O sea, ¿qué diríais que es el tier 1 real de fruta? O sea, ¿qué es la fruta que podrías Kiwi amarillo Sin lugar a dudas, el plátano Kiwi, cuidado No, la mandarina Kiwi, o sea El kiwi es Tiene ese de sabor Y aparte el hecho de que lo cortes por la mitad Te lo comas como un puto yogur con una cucharilla Y lo pones por encima del resto ¿Sabes qué vi? El otro día vi un vídeo de una pava comiéndose un kiwi sin pelar No Me quedé frío Con todo Me voy a evitar que tienes en Guantánamo suficiente para esta gente O sea, no sé Hay gente que el pelo no le importa ¿No? Pero ¿en qué momento de tu vida no te enseñan que el kiwi hay que pelarlo, tío? O sea, no comerte la cáscara, ¿sabes? ¿Has visto alguna vez comerse alguien un plátano con la cáscara? Ya, tío, no sé Pero es que el kiwi, o sea, que coges una cucharilla y te lo comes como un yogur Lo cortas por la mitad y ya está Es espectacular Es el mejor diseño de fruta que he habido nunca El melocotón me mola bastante El melocotón... De sabor... Hay que parchearlo, ¿eh? El melocotón... El almíbar En almíbar, sí, está bueno No, pero eso sí es cuando... En almíbar está bien, pero cuando te has jubilado Y estás en el porche de tu casa en una bebedora Me lo daban en el colegio Escucha, y poco se habla ¿Y los nísperos? Así, ácido... ¿Eso nos mola? Yo no ubico ahora mismo Estoy seguro de haber comido, pero no ubico ahora mismo No termino de... Es que luego hay frutas, por ejemplo, que están muy infravaloradas Por ejemplo, el baricoque está muy infravalorado Para ser una fruta, o la cereza Me da la impresión de que son dos frutas que La gente no se acuerda nunca de ellas Pero que entran bien siempre, también Hay muchas frutas Las fresas con chocolate, también Fresas con nata, tío Y con leche Hay poca gente que hace esto O sea, voy a decir una cosa ¿Fresas con leche? No, espérate Fresas con leche y azúcar Probadlo, lo juro por Dios Ah, sí, eso está bueno De hecho, en la foto de los cornflakes Vienen con fresas Fresas con leche y azúcar está bueno, sí De muchos cereales Puedo confirmar Es God Siempre que lo digo la gente me mira mal ¿Cómo van? Eh, 5-3 perdiendo 5-3 ganando Si le meten una Sí, van a perder, vale Leche condensada Pero es que la leche condensada O sea, ¿cómo no va a estar bueno eso? Si es que yo no sé cuánto Le puedo echar leche condensada a arena Y va a estar bueno O sea, no sé Claro, claro Total Cago, cojo la mierda Le echo leche condensada Le meto un bocado y me lo como De verdad Joder, te has quitado tú O le echas leche condensada a Alpha Sniper Y nos ganan la partida de antes ¿Sabes? Beta Sniper Duro, eh Encima faltando, eh Encima faltando Bueno, sentando cata De Real Luzu Han ganado, eh Han ganado el tag Vale, ¿dónde tengo que ir? El Follagor ha metido una piña Que se ha hecho una doble ¿Dónde tienes que ir? Espera que venga el Shoki Quiero pillarle desprevenido Quiero pillarle aturdido ¿Cómo? Quiero pillarle desprevenido Para que elija mal Ahí está Hazle la psicológica ¿Prepartida cuánto? Prepartida... Espera, espera, Willy Un momento Vale, cinco sloops Se va a comer seguidos Hazle caso a Willy, Juan Willy, juega a tu juego Yo sé que es tarde Yo os agradezco que estés aquí Pero yo también intento ir Lo más rápido que se puede ¿Pero hace falta esperar? ¿O podemos darle de una? Ya está, ya han ganado Y el Andrés ha hecho la última Noscope Esto es increíble Bueno Y al final la gente se crece 11, 5, 6 Chocas en B y D Madre Vale, pues nada Han terminado A ver Aviso rápido a esta gente Acabo de preguntar ¿Dónde vas tú? ¿Vale, Willy? Para cuartos Vale Mirad, en prepartida 1 Están todos los organizadores Si quieres entrar Y decir dónde voy Vale ¿Ha ganado stack, no? Ha ganado stack, sí Vale, vale, vale Se viene, ¿no? Vamos contra... Señores, se viene, sí, sí Esta si la perdemos Estamos fuera ¿Vale? Vale Esto es cuartos Y nos toca contra Shoki Contra el equipo de Shoki Vale, vale, vale Va a ser duro, pero... Uff Imagínate que llegamos a semifinal Imaginaos A mí me fliparía Sería como después del día Que hemos tenido seis horas Total, después del día de mierda Tío Pero es que la competición buena es ahora, tío Antes de la calentamiento ¿Qué pasa, Willy? Que ahí empate y no saben quién es el cuarto Uy... Eh... Porque lo hagan por 15 Aquí, ¿no? O sea, tío Claro, claro Pero una cosa ¿Cómo es? O sea, primero contra sexto Segundo contra quinto No, no Primero y segundo pasan ¿Vale? A semifinales directamente Y es tercero contra sexto Cuarto contra quinto Vale, vale O pues prefiero haber quedado Cuarto contra quinto Porque... O sea, me refiero No quedar primero y segundo Porque ahora que te toca esperar A que todos jueguen su ronda Ya, es verdad En el mundial de 2010 Perdieron el primer partido Ya, pero no los primeros cinco Bueno, pues entonces Con más motivos Vox es cinco veces Con más fuerza Si ganamos ahora Me lo empiezo a creer, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí Pero, capitán No puedes empezar a creer ahora, cabrón Que estamos todos Estamos todos detrás de ti, coño Yo esta hora Hace dos horas Que estoy dormido Entonces ahora mismo ya Estoy... La modo diablo Sí Yo hace una hora Que estoy dormido todos los días Hoy es un día especial Hoy es un día concreto Pa' esto y ya está Ponte humo Hostia, ¿nos ponemos humo Pa' punto caliente O no queréis ir tan... No se diría como hemos estado Tontraigar A mí lo del humo Me estaba dando bastante angustia Cuando echaban ellos Esperamos, si quieres Claro, pero entre que ellos echan humo Y echamos nosotros ¿Qué pasa, tío? Después de eso... Es cierto que un humo Para quedarse metido en el punto A neutralizar Un humito entra, ¿eh? Yo digo sí, ¿eh? Yo digo sí Me lo pongo yo Me lo pongo yo Dos equipos Pero un equipo tiene A un puto maestro del escudo Cuidado Es que el escudo es Dios, ¿eh? Ya no, poca broma, tío Es que es la polla Para ver si hay enemigos y eso Porque te empiezan a disparar como loco Y ya se rebelan, ¿eh? Así mismo, ¿sabes? Y aparte que se distraen, Rubio En plan, cuando ven un tío con escudo Como que se obceca Y luego viene el otro Y se lo carga Exacto, exacto, exacto Sí, sino que Y te pone nervioso Ves a alguien con el escudo Y yo me pongo nervioso Y dices, ¿qué hago? Ya empiezas a pensar la jugada Y en ese momento Ya te viene alguien O te aturden y... La verdad Que no sé si Serpiente Estaba jugando con el escudo Y mató a los cojones Que no veo ¿Ves? Es lo que dice Willy Que no sabes cómo hacer No, y lo que te lo pensas Te expone Es a que te mate otro Y ya está Comodín A que a Willy Comodín Échasela a Shoki Shoki en punto caliente Que se nos da mal En punto caliente Sí, sí, sí Que se espabile ¿Sí o no? Hombre Y ellos Una pregunta Ellos han quedado primeros O sea, joder Cómo me lo echen a mí Black Dime La MSMC ¿En qué casos es buena? Comparada con la de MP7 ¿En qué casos es buena? MSMC Me parece que es un arma Que hace más daño ¿En serio? A mí personalmente Hace más daño Pero me cuesta mucho más Controlarlo a medias Y largas distancias Así que con la MP7 Te cuesta Con la MSMC Va a ser jodidísimo O sea, la MSMC Para que vayas Hiperagresivo Saltándoles en la cara Y... Ruseándolo Vale, vale Y no hay akimbos En este Caloduzi ¿No? ¿Qué? Hay duales Duales, digo Hay duales, sí, sí Hay ¿Con qué arma? Ah, con SMG Con subfusil igual Pero vamos Que a puntas de mierda Con ella O sea, son buenas daño Sí, es En el modo WF3 Estaba en la... Claro, en el modo WF3 Yo usaba eso y estaba rotísimo Pues voy a probar la MSMS De esta O sea, con la MP7 No te sientes cómodo ver No sé, macho Depende de la partida La MSMC O sea, la MP7 Son como 5 o 6 balas Con silenciador Y la MSMC Sin silenciador Es demencial Y atraviesa mucho Además Pero tú no estás Utilizando el silenciador Con la MP7 Yo tampoco O sea, el parir Es fluir La MSMC Mira, mira Soki Todos estos Todos van con la MSMC De hecho Vale, vete a prepartida 1 Willy Que ya estamos Confía para sentir Willy, eh Nuketau Nuketau Bide Como de inshokey Como de inshokey Quiero que le hinche Vamos a por la Willy Silencio mortal Lo tengo Lo tengo vuestro Grande Nos estamos poniendo esto Ahora, tío Lo del silencio mortal Ya, 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 tío Perdón Es que no me he dado cuenta Yo estoy igual Pero ¿qué es lo que hay? Pero que estas son las cuales Estas son las que cuentan, coño Slums 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 Nuketau O Nuketau Slums 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 Para moralmente Hacer daño, ¿sabes? Slums Slums Nos venimos arriba, tío También te digo Como nos gane en Slums Va a ser un Un golpe duro, eh Bueno Pero pizza, Felipe Somos el Maldito Equipo jamaicano De bobsleigh, tío ¿Te acuerdas de esa película Que solía entrar en la tele? También es verdad ¿Qué peli? La del equipo jamaicano De bobsleigh No sé cómo se llamaba El nombre de la peli Pero era Bueno, tengo ni puta idea Lo que dices ¿En serio? No me juro Básicamente Era un equipo Literalmente jamaicano Que quería presentarse A una competición De las olimpiadas De Pues de un deporte de hielo Que obviamente no No pueden entrenar En Jamaica ¿Sabes? Entonces eran como El underdog De la competición Jamaica bajo cero Dice la gente Jamaica bajo cero ¿Pero en Latinoamérica O en España? Porque en España No me suena Que se llamara Jamaica bajo cero Jamaica bajo cero Pues serán en español Los chavales Elegidos para el triunfo Eh, amigo ¿Esa era en español? ¿O en latino? Puede ser Me suena más Elegidos para el triunfo Me suena más Que sea de España Jamaica en apuros Ah, bajo cero Es en latino Vale, vale, vale A ver, yo Lo digo en serio Lo importante O lo estoy pasando bien Por lo menos sí, ¿no? O sea, quiero decir Disfrutar Está ahí, ¿no? Yo me estoy comiendo Un mango que flipas Llevo media hora Pegándolo a boca Esto es que es increíble Lo bueno que está esto En las primeras Sí es cierto Que yo Juan, Juan, Juan Subid y dile lo del comodín Subid y dile lo del comodín Que no lo está haciendo Corre, corre, corre Madre dios Ya está Sólo iba a ir en el punto Menos mal Joder, es verdad Que si se nos olvida Somos gilipollas Y yo Juan en BP Y yo Juan en BP Tú Le dices a Le dices a El Rubio le dice a Willy Reyes Pique a Bay de Nuketown Ya, Willy Primer baneo Nuketown ¿Qué? ¿Ha baneado Nuketown? Ha baneado Nuketown en primero No me he entendido nada Chavales Lo veo posible Black Black Executioner En Bay de o en punto caliente Yo diría punto caliente No Vale, vale Ok Me está la gente rayando Con que le anulemos el Bay de Yo prefiero anudarle O sea Yo personalmente Creo que el Bay de Con Executioner Te la pueden liar más Vale En mi cabeza Y además Si ganamos el punto caliente Vamos a ir full motivados Ya También es verdad Hay Slam ¿Quién? Raid Para Bay de Raid 2 Vale Y luego el último Es Slump También si llegamos Vale Y en la primera Va con Executioner Y en la primera Va con Executioner Vale ¿Y qué server es? Willy ¿Lo sabes? En el 1 Server 1 Me lo acaban de decir Vale Vamos allá Entramos Chavales Hemos luchado Todo el día Para llegar aquí Nada, nada O sea Si perdemos Lo que hay Ha estado bien Follas Vamos a ganar Adelante Amigos Vale Mercenarios Mercenarios Siempre ¿Qué hacen aquí Alfa y de esta gente? ¿Qué cojón? No Tienen otra No he salido Suficientemente calentito Cambiar de equipo Vamos Ay Venga Que tóxicos Menos mal que Solo hemos ganado una Tú Si ya vamos a ganar Todas Estaríamos aquí Vale Pero me he cambiado Vale Cámbiate Luzu Y falta Felipe Y ya estaría Estaba meando Servidor 1 Habéis dicho Rubius Rubius Server 1 Server 1 Server 1 Server 1 y Mercenarios Rubius Nos han baneado Nuke O sea Nuke Me cago en Dios Nos han baneado Nuketown Les han hecho stream snipe Tío Seguro Willy Willy ha peleado Willy Nos han hecho stream snipe ¿Qué pasa? ¿Qué te dice Rubius? Pique a meide nuke town Chegan zoo primer van nuke town Sí o no Ah Si eso no lo he escuchado Grande 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 No Me lo ha dicho A ver Que me diga la gente Yo creo que no Yo lo que diga Mi capitán a muerte Me suda la polla Yo estoy dentro Yo creo que no me lo ha dicho nadie Ha jugado con su mente Porque vamos a ganar esta ronda Y a la siguiente Nos van a banear ellos a nosotros Nos van a buscarnos Recordar Punto de medio Se aguanta Pillamos el spam para el fondo Luego pillamos el spam para el de fondo Izquierda y derecha ¿Sabes? O sea Un momento Sí Punto de medio Y luego cuál es el siguiente Que no me acuerdo Desde aquí al otro lado Desde aquí lo más lejos El que hemos ganado siempre Ah vale Vamos a bailar Que nos lleve Black a los sitios Que nos lleve un tour Primero es este Yo siempre lo que suelo hacer Es controlar izquierda Que alguno controle derecha Y Willy con Felipe y tal En el punto central ¿Vale? Vale Y yo lo que hago Cuando avanza En plan Que ya queda poco tiempo Avanzo toda la izquierda ¿Vale? Para pillar esto Para pillar el spawn Porque sales aquí atrás Efectivamente Y salimos aquí Claro ¿Dónde? Vale Y aquí lo pillamos Y yo lo que hacía Vamos a hacer posiciones Ya claras De cuando estamos en este punto Yo siempre miro atrás O sea Atrás es esto Yo estaba de aquí Mirando a la derecha siempre En la calle de atrás Yo estoy en el spawn Mirando para atrás Luzu Para no perder el spawn Vente aquí Tú siempre estás mirando atrás De ahí Que está guay Si te matan Bueno tú quédate ahí Si te gusta ¿Vale? Y si te matan a ti Yo me quedo holdeando Esta posición Y no pasa nada Y luego siempre Es fondo izquierda Ahora os cuento el drama Ahora os cuento el drama Cuando nos hagamos fuerte aquí Si avanzamos por el medio Ellos van a tener la prioridad Porque como vienen por aquí Yo lo que haría es avanzar por derecha Avanzamos por medio derecha Y pillamos el fondo ¿Por qué vamos a hacer esto? Aunque esté en el lado opuesto Si pillamos el fondo Tenemos el spawn Y a partir de ahí Ya podemos pillar ese punto ¿Sabéis? No sé si me he explicado bien Sí, sí Sí, sí Hola Y ya está Y a partir de ahí Una vez tengamos el spawn este Tenemos el de izquierda Y el de derecha Esos son los puntos Vale Y ya está Si no os acordáis Igual yo os iré cantando Os diré Vamos derecha ya Vamos derecha ya O lo que sea Vale Vale, pues estamos todos ¿Eh? Va Vamos Para adentro, ¿no? Pues ponela R Lo tenemos Empiezo ya Empiezo ya Empiezo ya Empiezo ya Estos ya son Fase cuartos ¿No? Sí, sí Esto es decisivo Esto ya es la final del mundo La final del mundo Cada partida lo es Ya desde aquí Una cosa Soki Debería Estar todo el rato Tocando los cojones En el punto ¿Vale? No, no, no Él va con el segundo Sí, va con la pipa Claro, claro Pues por eso No han tirado Como peleando el punto No nos han tirado Nosotros, ¿no? No llevamos ninguno con pipa Bueno, Black en este caso No han usado ningún comodín No, no No han querido No han querido Bueno O sea que se piensan que van a Vale, vale, vale Bueno, pues El comodín para el año que viene Ya que está bien eso A lo mejor ni se acuerdan No, no, pero Felipe Es muy humillante Porque no lo usan Sabiendo que aunque nos den la pipa Ya como nos ganen Como nos ganen sin comodín Tú va a ser duro Chicos Chicos, hay que apostar Vamos, vamos Grande, grande, coño Adelante, adelante ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Sí! Vale, es el punto del centro de siempre, ¿no? Sí Centro Vamos, vamos Tiro de nadas Puto Brian Izquierda muerto Está Bri con el sniper Al fondo Sí Está Luzu, tío Lolito y Bri a la izquierda Bien pillado el punto Bien disputado Hostia, están aquí todos, eh Uff So aquí con la puta También pasa chula doble Miro izquierda Meteos, meteos Meteos, meteos Está dentro, está dentro Me quedo tumbao, eh Me quedo tumbao Es al fondo Es al fondo Del rosco No sé cómo decirlo Uno muerto, uno muerto Buena Ay, no, que no te mostró Todo negro por la derecha Muertos, muertos Otro muerto, otro muerto Vale Vale, buena La izquierda, Willy Joder Estamos bien, estamos bien Estamos bien Este punto es En el medio Detrás tuyo Detrás es tumbao Venga, bien Vamos bien Vamos muy bien Fondo, fondo, fondo 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 izquierda Fondo izquierda Sí, por la izquierda Peña Chicos, hay que pillar el fondo Hay que pillar el fondo Hay que pillar el fondo ya, chicos Lo tenemos Pero fondo, fondo ya Vale Están por la izquierda ellos, eh ¿Eh? 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 Ahí están todos Están todos Ay Dios, qué malo soy Están todos Están todos Están en el spawn están ellos, eh Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Por la izquierda ¿Estamos? Buena, 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 buena El spawn, el spawn El spawn El spawn Hay que echarle la izquierda Por aquí estamos bien Vale, 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 lo tenemos Muerto derecha Bueno, bueno, bueno Uno muerto Bueno, muerto Están muertos, están muertos, están muertos Lo tenemos Entra uno, entra uno Está reventado Está reventado Inside, inside Está reventado Estamos, estamos, estamos Estamos, la tenemos Lo tenemos Edu bicycliche Están yendo al otro Hacer puntos Hacer puntos Quedese, 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 quede, quede Chicos, si quieres Que – Quedese, quede, 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 quede muerto, puerto Huerto Y yendo al otro Yendo al otro Se quede al fondo Se queda el fondo Quédate ahí El que se al fondo Que se quede ahí Estoy, estoy, estoy Vamos a salir, vamos a seguir No, salimos aquí todavía Fuck ¿Están conmigo los dos? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Hastaó Al otro ¡Vamos al otro, vamos al otro! ¿Cómo? Vale, ya estamos. Hay uno ya, hay uno ya. No puseis izquierda, no puseis izquierda. ¿Él está al fondo izquierda? No puseis izquierda, hay que pusear derecha. Hay que pusear derecha, chicos, recordad. No pasa nada, estamos bien. What the fuck. Vale, vale, vale. Vaya puta locura, ¿eh? Hay que pusear derecha, chicos, no vayáis izquierda. Vale, estamos dentro, estamos dentro. Tenemos 20 segundos, 20 segundos, está perfecto. Venga, venga, venga. Están ellos, están ellos. Puto braver. Buena, buena. Vale, la derecha tenemos nosotros, ¿eh? Vale, recordad ahora pillar derecha, ¿vale? Sí, no, lo tenemos, lo tenemos. Sudar de este punto ya. Que se quede uno, que se quede uno. Yo estoy ahí dentro. Está, está, está aquí, vale, buena. Yo estoy llegando derecha ya, ¿eh? Luz está, todo está derecha, todo está derecha. Luz está dentro ya. Están apareciendo aquí atrás. Ah, vale, 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 vale. Bien, bien, muy buena ahora, muy buena ahora, ¿eh? Holdeamos, holdeamos. Me quedo aquí al final, yo, ¿eh? Estamos cada uno mirando a un lado. Tengo un insight, un insight en el coche. Va a petar el coche, ¿eh? Lo peto yo. Buenísima. Muertos. Bueno, chicos, por atrás, por atrás, por atrás. Ah, vale, 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 vale. Les metemos granadas por el culo, ¿eh? Por todas partes. Muerto. Necesito ayuda en el coche, chicos. Sí, vamos, vamos, vamos. Estoy rodeando. Voy por otro lado, voy para atrás. Joder, las piñas, tío. Joder, qué locura. En el coche, en el coche de la izquierda. Está peleado. Está dentro. No puedo hacer nada, loco. Vale, chicos, tenemos buenos spams en los siguientes puntos, ¿vale? Pelear en medio ahora. Siguiente es medio, ¿no? Pelear en medio. Es medio ahora, ¿eh? Estoy, estoy, estoy holdeando medio. Perfecto. Holdear ahí. Holdeando medio y mirando agujero. Holdeando medio y mirando a jugar. Vendemos derecha, Willy. Vale. Está tocado en medio. Muerto, Willy. Buena. Muy buena. Ahí va. Muy bien, muy bien. Nos quedamos, nos quedamos. Estoy dentro, estoy dentro. Estoy mirando agujero ya. Agujero de la casa de total. Vienen derecha, vienen derecha, ¿eh? Medio uno. O en medio hay uno. Dos medio. Izquierda. Izquierda buena. Dos medio. Uno en medio muerto. Cuidado, Felipe, hay un agujero, ¿eh? No te estoy regalando. Ya, 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 estoy mirando, estoy mirando. ¿Entra medio? Por agujero, por agujero. De la izquierda, vale. Aguantado ahí. Buena, 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 muy buena. Uno por atrás, por la derecha. Por atrás, por la derecha. Por atrás, por la derecha. De derecha, derecha, derecha y atrás. Perfecto. Ah, es el Shoki. Buena, buena, buena. Vale, por la derecha están todos. Disputamos y cambiamos, ¿vale? Disputamos y cambiamos. ¿Están mirando? Vale. Venderlo. Estamos ya, estamos en la zona de atrás, ¿eh? Estamos en la zona buena aquí. Defender derecha, sobre todo defender la derecha, ¿eh? Yo estoy dentro. Sino que no vengan. No puséis, no puséis, no puséis. Defender derecha. Sino que no puedan pillar spawn ellos. Vender ese segundo y ya está. Que vengan aquí. Estoy yo, estoy en el punto. Vení, por favor. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Está bien. Van a venir por la derecha. Vale, buen humo, buen humo. Es suyo. Mira atrás, mira atrás. Yo miro izquierda. Cada uno que cubra un sitio, ¿eh? Dios, que es imposible. Hay que mirar atrás. Alguien tiene que mirar atrás. Alguien tiene que mirar atrás. A la derecha es tuyo, pero viene gente, viene gente. Viene gente por la derecha. Atrás por la derecha, atrás por la derecha. El spawn, el spawn. Van por el spawn, lo han pillado, ¿eh? Chicos, nos vienen por la espalda. Chicos, nos vienen por la espalda. Por atrás, por atrás. Muerto, muerto, muerto. Buenísima, buenísima, señores. Vale, me ha matado, me ha matado. Bueno, abrí, perro. No podemos vender eso, ¿eh? Pabila. Os van por atrás, ¿eh? Os spawnen por atrás. Pues atrás, chicos, al punto, al punto. Peleamos un poco y pillamos el otro, ¿vale? Hace mata dos. Vale, uno muerto. Vale, yo pillo los puntos que quedan. Bueno, no me ha matado, pero están ellos ahí. Lo pillo yo, lo pillo yo. Lo pillo yo, lo pillo yo. Guay, 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 guay. Ir al otro, ir al otro. Me la pela eso. Están ellos, están ellos, ¿eh? Están ellos. Pillamos derecha, recordad. Dejad el punto ese. Vale, holdeo, holdeo yo. Vale, capturad. Muy bien. Aguantad ahí, ¿eh? Llegamos. Muy buena, muy bien. Va, va, seguimos así. Estamos de puta madre todos, va. Cuidado, espalda. Quierda, izquierda, izquierda. Muerto, muerto, espalda. Pero ¿y este spawn? Otro, otro, otro. El de por la mano ahora. El de por la mano ahora. Por la mano trasera. Aguantad, aguantad, aguantad. Van por atrás tres. Van por atrás, van por atrás tres. Un mazo por la espalda, ¿eh, chicos? Sí, sí, está jodido. No puedo, no puedo, no puedo. Son demasiados. Too much. Madre mía. Sí, pelear, 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 pelear. Tío, que spawn más random. ¿Qué cojones? Agh. Chicos, está lleno esto. Está lleno de peña. Sí, 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 sí. Si le dieron nada, os lo coméis. Derecha, derecha. Obviaron, os lo coméis. Que uno vaya yendo al otro, yo creo, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy. Me dio uno, medio uno, Felipe de Cas. ¿Huerto? Bueno, muy bueno, muy bueno. Holdeamos, holdeamos. Parte del coche. Madre mía, el subito la excepción. Está uno al fondo, está uno al fondo. Sí, lo he visto, lo he visto. Agh, ¿qué coño hace ahí, tío? Yo estoy en esa derecha, ir a la derecha, ir a la derecha. Sí, 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 hay que ir para allá, hay que ir para allá. ¿Para atrás? Derecha, 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 todos derecha. ¿Se las caeja la lucha? Estamos, estamos, estamos. Y tenemos buen spawn, creo, ¿eh? Estoy bien, estoy bien. Pero abandonad la izquierda porque si no aparecemos ahí en la izquierda. En medio hay gente, en medio hay gente. Van para allá. Derecha, siguen, derecha, siguen. Disputar, disputar, disputar. Otro puerto, chicos. No puedo jodear más, estoy solo. Está todo ahí ya. Peleamos, peleamos, peleamos. A la derecha, Soki. ¿Vale, buena? Están dentro. Pa dentro, pa dentro, con toda la polla. Buenísimo. Buena, muy buena. Vamos, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Estoy dentro, hay uno aquí. Muerto, muerto, muerto. Va, va, seguimos, seguimos, seguimos. Está perfecto. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Sí, está muy medio. ¿Qué cojones? A la ventana, a la muerto, a la derecha. Hay que ir medio Hay que ir medio Tenemos buen spawn, no tenemos mal spawn Buena, buena Estamos muy bien Van por detrás, por medio Por el centro Dos por el centro Muerto Seguimos aquí, peleamos Cuidado con el spawn atrás Tío, pero como un matando ya con la mierda del revolver Esta peleado Que cojones esta dentro Esta shokin en el centro, esta shokin en la base En el centro Agujero, entrar por dentro Fuuuck Una cosa chicos Disputado Disputar y ya pensar en el otro Se hay que quitar para atrás De donde ha aparecido Vale, abajo derecha Chicos queremos esto Ya en el otro En el otro Por atrás, por atrás, estás shokin atrás Por atrás, por atrás, ayuda, ayuda Le partas el spawn Que gire el spawn Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué cojones? Na, el spawn Luzu, ponte ahí Es que hace falta uno a la derecha Están todos aquí ¡Otro muerto! Hay otro, hay otro Aguantar, aguantar Vamos, vamos, vamos Está bien, está bien, está bien Otra puta vez, no, no te creo Joder, tío, me te cago en la Otra puta vez, no te creo Otra puta vez a un punto Te lo juro, que tengo un tiro en la polla Otra puta vez No te creo Otra puta vez Joder, loco O sea, lo hemos hecho de puta manera El baile, chavales, va El baile es el maestro Muy bien, eh, muy bien, muy bien Quiero decir, tío, son todos unos enganchados O sea, quiero decir Estábamos jugando contra un tío con la puta pipa de mierda Nos hemos conocido por un punto Nada, pero da igual Ahora es la buena La definitiva es esta Vale, silencio mortal Vale, por lo que he visto, ¿vale? Recordamos cosas Cuando defendamos, medio lo vendemos Black, cámbiate, black, black, black Estaban peleando muy bien medio ellos Yo puedo tirar para medio, pero me van a ganar siempre Ya te lo digo Igual es mejor que lo venda y ya está Y me voy a otro lado Porque me voy a morir insta Así voy para medio Y gané creo que cambia Está bien, está bien ¿Has sido dos o tres puntos, tío? Tres puntos Tres Enfrente Esperadlos ahí, ¿vale? Porque toman en medio muy agresivo por B Y no se puede pelear, ¿vale? A creo que se va a poder lurkear Yo voy a intentar lurkear por A Necesito que alguien venga conmigo A Willy, vente tú Que siempre me apoyas Y mira arriba, ¿vale? Sí, sí Y simplemente holdear medio En vez de jugar pasivos te cojones Y yo voy a intentar flanquearles en esta ronda, ¿vale? Yo voy a ver con el sniper Ya, va Está bien, chavales, va Yo tiro para medio, pero Bueno, os aviso de lo que vea por medio Hago lo posible por no morir, pero vamos Con el sniper ruso yo creo que no es fácil nada, ¿eh? Eh... Si quieres y tú ves Sí, si quieres, igual, igual, igual ¿Puedo tirar yo? Ah, y vender media, ya está Porque medio es que me van a matar Vale, vale, vale Venga, vamos Yo me quedo medio Pero necesito que alguien esté en el lobby de medio, ¿vale? En este lobby de la casita enfrente Que no miréis, simplemente que estáis escondiendo una cina No, pero es que yo a M.L. no voy a hacer nada O sea que tiro para... Ah, va Uy, como que me estoy chocando Yo estoy con Rubio en medio, ¿eh? Vale ¿Tienes flash o algo, Juan? Sí Tengo B ¿Vale? Joder Les voy a... Arriba en medio hay uno Madre mía, tío Muerto Buena, buena Hay otro más arriba, hay otro más arriba en B Espera, están en A, están en A, Juan Están en A ¿Están todos en A? No sé si todos No, 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 solo uno, solo uno Ah, solo uno, vale, vale En B queda al menos... O sea, en A queda al menos uno Mira a espalda, eh, mira a espalda Hay, 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 hay un camper, tío Hay en medio, hay dos, hay dos en medio tumbados Con snipers ¿Qué dices, tío? No puséis Están con la execución Pa de mierda Como se llame No, ya no, ya no Ya no tienen que estar, ¿no? A mí me han matado alguien con el revólver Han patado en B De una Ya Pau, tiramos, tío Tirad, tirad, tirad Yo voy con vosotros Pero que si salgo me voy a morir, yo creo ¿Qué? Puto, en la casa de Taf ¿En qué momento ha llegado ahí? En la segunda Ana, tapas dos Por nuestra base, tío Con... Una cosa Para la próxima que hagamos esto Que alguien me mire arriba, please ¿Vale, Felipe? Sí, sí Ah, quedaban cinco, ¿vale? Bueno, estaba el torneo, sí Vale, en esta ¿Qué funciona más mejor? Todos en trompa A Todos en trompa B ¿Qué preferís? Yo prefiero A, eh Vale, prefiero esa El capitán ha hablado Pues ya está Vale, defiende el medio ¿Cómo se han usado la polla, no? ¿Dice? Destruyen los objetivos Ah, ¿entonces? Sí Tener cuidado con los snipers ¿Vale? Ya, ya, hay que tener mucho cuidado Ir arriba Que alguien vaya arriba Voy arriba Y picamos Voy arriba, os digo lo que operamos Corro y planto Sí Venga, vamos Arriba en la ventana Willy, tú venta con el escudo Dentro con el escudo, Willy Joder, ahora Mangel, la Mangel Me sigue saltando En la ventana Night, por medio, por medio, por medio Por medio, por medio y dos Bueno, se han pillado en bragas Ya nos han limpiado a cuatro Duro Duro Qué locura, ¿no? Esto Ah, está bien Tío, pero que me matan De verdad O sea, con Un pixel de De vista que tienen Flipo Me ha disparado muy bien Ah, qué barbaridad Se la hizo, Brian Se la hizo, Brian Es nuestro mejor baza, chicos O sea Es que lo de pushar por medio Black No es lo que para nosotros Este es bien Porque Sotri No se puede entrar antes No, si pushar medio No hemos pushado medio No, pero antes dijiste Que pusháramos medio No, que holdes Desde dentro Desde dentro No, no, no En este lobby En este lobby Voy parada contigo Me quedo yo, me quedo yo Me quedo yo en el medio Yo medio, yo medio ¿Sabes a cuál me refiero? El que justo tienes ahora ahí delante Me quedo yo aquí ¿Me miras arriba? Sí, estoy mirando arriba Estoy mirando arriba No hay nadie Abajo uno Arriba hay uno muerto ¿Uno abajo? El de abajo muerto también Se me ha cargado el avión En B uno Vale Le flanqueo, le flanqueo Estoy solo en B Muerto el uno aquí Tengo bomba, eh Voy a cubrir medio Voy a cubrir medio Me ha sumado un poco ¿Muerto Lolito? En B Si te vas de aquí, Felipe, avísame Sí, sí, sí Tengo la bomba yo, chicos ¿Vale? Está ¿Muerto? Bueno Vale, buena Queda solamente uno, eh Si vamos todos juntos A plantar una bomba No creo que nos haga Seis Vale, esta no está más Esta no está más en B Tira, tira Willy, ven Ven conmigo Vale Vale, está en nuestra base Hacia atrás Quedan 30 segundos Nos quedamos aquí Ya está Esconderos, esconderos Estoy aquí, yo No hace falta Está en B, Soki O estaba antes No sé si estará plantando Habría tirado luego Para el otro lado Pero vamos Tenéis la bomba, ¿no? Sí Muy buenas, chicos Una cosa ¿Alguno de vosotros tiene humo? Uh, está de arriba Está arriba Ya está, ya está No muráis No muráis Hasta luego Ya me siento ¿Alguno de vosotros tiene humo? No, yo no Juan, compró Juan Yo he comprado Vamos a ir a Y desde mi punto de vista El problema que hemos tenido antes Es que hemos jugado muy cagados ¿Sabes? Vamos a tirar el humo Planta Y el resto puseamos Está jugando en el cro En la ventanita Y hay uno que está jugando En el... No sé cómo se llama Lo de los cubatas Que alguien mire eso Y ya está Vale Voy a pillar al medio Lo apetece ¿Quién pilla? ¿Nadie pilla bomba? Parad, chicos Recordad Tira el humo Y plantamos Y cubrimos ¿Tú has matado a negro? Perfecto ¿Te pusean? Eh, el humo No, porque el humo lo tenía sin silencio Así que no hay Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, vamos ¿Vamos a poner las tankies? He agarrado la puta pipa suya La piña Están aquí viniendo a B, eh O sea, a, perdón ¿Vamos nosotros? No, no, ahí Yo he visto a dos Uno arriba y otro Ah, lo veo Lo veo al lado de Mira, venís Venís a B, venís a B Ves de las escaleras que están en medio Ok, ok, voy con B De A, eh En medio hay uno apuntando Dos medio Dos medio en B Vale, uno de atrás Black ¿Cómo que hay dos de atrás? Nada, le mea, le mea, Willy Grande En la caseta de mierda En la caseta roja No está Planto en B, planta en B Tengo uno en medio Planta, eso es, se juegan para ahí Se va para atrás Rubius va para ti Cúbreme, cúbreme Te cubro Va por su spawn este, eh En nuestra caseta, en nuestra caseta En nuestra caseta En la caseta de arriba La ventana de arriba En mi zona En la doja O sea, si hay uno Uno en cada casa Grande, grande, grande ¡Me caño! ¿Pero qué ha pasado ahí? Juan, que se ha hecho un eguince Juan, que ha sido una cosa De deportista De ciclista ¿Qué es eso? ¿No están depusando? ¿No están depusando? No lo creo Se le ha caído a Luzu Luzu se le ha caído No puede ser que se le ha caído a Juan Le da una embolia Esto es increíble A tu derecha ¿A tu derecha, Willy? ¿Qué ha sido? Willy, Willy, Willy Huele, Willy Huele, Willy Huele, Willy Huele, huele, huele Huele, huele Que no lo podía matar ¿Cómo podéis no confiar en este equipo? O sea, ¿quién puede no ser paradizer, loco? Después de ver esto ¿Me puedo reunir a la partida? ¿No ha excusado? Se ha caído el otro Supongo que sí, pon lo de servir y tal e intenta unirte Pero que tenías un tronco del tamaño de tu cabeza delante tuya Ya lo sé, pero si le estabas disparando Está disparando un pelín más arriba, creo No, está llegando ¿No nos movemos o qué? Jolgamos, jolgamos Patrás, patrás, rubius, patrás, rubius Que no estamos peleando esta Patrás, rubius, rubius, patrás vuelve Que no estamos peleando esta, porque está Luzu caído Acaban de tirar una flash Bueno, pues sí, tal Qué liada, tío No pasa nada, va Es que me ha pasado tres veces, tío, en este mapa Pero es que los momentos que estás dejando esto son increíbles Sí, 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 está siendo maravilloso Te dirí dando vueltas Y el Willy tirándole cuatro cuchillos Es brutal, tío Es que Es una hora maestra Es que no tiene ni un sentido Joder Pero que no nos maten, coño Están matando, están matando estos Acaban de matar a uno Sí, eso es ¿Se creen que pueden conmigo? Pues efectivamente pueden Dale, negro, aprovechala que estamos afk en base Que es la única vez que vas a matarnos, perro Pero es que esta ha sido la ronda de los fails O sea Me parece que ha sido Lolito que no ha visto y John Juan Esa es una grande, coño Yo también lo he visto en su pantalla y he dicho Es un enemigo de esto Aleluya, ya estoy Vale, no Vale, reiniciamos O sea, esta no cuenta Esta cuenta, esta cuenta Hemos jugado uno menos Esta cuenta Esta cuenta Esta cuenta Esta cuenta Esta cuenta ¿Qué hacemos? Iríamos uno tres Sí, y nos toca este bando Uy, he dicho uno Ojalá ¿Entonces? Nos tiramos en esta y así No ¿Cómo? Digo, para que nos toquen lo tomando Los cuatro Vale, claro Lo iniciamos y se cuenta Vamos uno tres ahora mismo Vale, vale Te cubro otra vez por la izquierda, eh, Black Te cubro lo de arriba ¿Tú no crees que me van a esperar a saco? Yo apunto Si me dices que apunte arriba, apunto arriba Y te digo si hay alguien Apunta arriba O sea, me refiero Yo creo que esa zona Ah, uno dos debería ser No, uno tres, ¿no? Ah, porque la ronda Saca es de la ronda de Willy Ya, pero Pero la, bueno O sea Las reglas normalmente se dice Que cuando ya ha habido intercambio de balas Esa ronda cuenta, ¿sabes? Que si esa es al principio Señores, pregunta ¿Vamos uno dos o uno tres? Uno tres Deberíamos ir Sí, a ver, como veáis Es tu torneo Dile tú Dí tú cómo vamos Vamos uno dos Dos Pues sí, ha estado por culo A ver, se ha caído a mitad de ronda Quedaba ronda, pero vamos Sí, por eso Vamos uno dos Que a Luzu Se le ha caído en mitad Y me debéis 50 euros Está vivo cuando se le ha caído, ¿no? Eh, sí, sí, sí Estaba vivo Sí, sí, sí Estaba corriendo en base Y mi defuse no cuenta No No Pero coño va a contar Eh, hacemos lo de siempre, ¿vale? Vale, te cuido por el izquierdo Voy a jugar algo más pasivo Voy a jugar algo más pasivo y ya está Estoy apuntando solamente arriba ¿Quién está en el esponso y moverse? Eh, yo, pero apuesta Vale, Rubius, vente a ver conmigo Arriba no hay nadie, ¿verdad? ¿Qué? Abajo no sé Creo que están pillando control de en medio Puede ser, es probable Sí, esperaba yo Antes he escuchado el click antes, tío ¿Dónde te han matado, Rubius? Eh, en medio No veo a nadie en medio Creo que me están esperando Están en base por... Ana muerta en B, Ana muerta en B ¿Muerto Soki? Por favor, B, por favor, B Tengo uno en medio más Sí, B pinta mal Grande, Juan, coño Quedan dos, quedan dos, quedan dos Están en B, están en B No, no, uno en medio Uno en medio conmigo Uno en medio y otro B Uno en medio no hay nadie, creo Eh, sí Que acaba el audio Entra uno en B Ah, qué cagada Detrás es tuya a Filip Yo no sé dónde, coño Yo te lo juro, no he visto a Neto La bomba está aquí en B La bomba está aquí en B Ahí está No he visto a nadie No me he enterado ni... Enorme, tío No me he enterado de media, tú Dos, dos Me he colado... O sea, a la izquierda seguimos igual Dos, 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 dos Vamos, dos, dos Esto les ha jodido en la cabeza Dos, dos, dos Va, ronda limpia, tú Vale Eh, hacemos la de antes Ha funcionado bastante guay Pillamos derecha, gente medio Y dale O sea, que pillas yo la bomba Es que pelear medio Pelear medio es un poco liado Están buceando, eh Sí, han tirado de las cegadoras Va a venir Shockey otra vez Quiero ver si están ahí, tío Yo me voy, eh Muerto, brilla en medio Buena, Black Me he tirado en piñas pero no están No, me matan Oh No, 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 sin querer Vale, Shockey es en medio también En la mierda del centro Vale Está dentro, está dentro, Felipe La acaba de ver la... Fuck Planto, planto en A, planto en A Planta, planta, planta Estoy bastante cubiertos ahí Vale, en medio está Willy parando a uno ¿Con Shockey? No, tío, plantado en A Info, info, implantado en A En la derecha En la derecha En la derecha En la derecha Vale, he visto uno Muerto Doble, doble Aguanta, aguanta Tienen que... Uuuh ¿Cómo se sube ahí? ¿No sabía que se podía subir ahí? Ah, sabe Yo Ahí vale He cometido un fallo He hecho un Dolphin Dive y la lío Yo te veo lo juega mal Eh... ¿Cómo vamos? Eh... Dos, tres Dos, tres Cariño Dos, tres Dos, tres Otra vez por la izquierda, bro Tiramos lag por ahí Es que yo creo que ya se lo van a oler Yo empezaría a ir derecha Vale Lo que no es Se puede subir por ahí, me acabo de enterar Eh... Bueno, como organizador Acaba de hacer Shockey, es ilegal Esta ronda es anula Vamos Vamos por la derecha Y... Simplemente que alguien vigile Cuando... Vigile izquierda yo Si ¿Alguien mira a medio? Eh... Yo voy a mirar la van Yo miro la van Que alguien mire en medio, porfa Nadia, eh Nadia Hostia, es problema Están que hay dos, tres por todos los putos Los abajo, eh Ahí en la van blanca Nadia En B hay un par Muerto? ¿Que contigo, Black? Yo miro en medio Yo miro las... Las mierdas estas en medio Los pilares Circo, es uno en medio Un empatido en medio Vale Me voy Me voy a correr por su spawn, eh Si me dais tiempo la puedo hacer En el patio se dio uno En el patio zen Buenísima, buenísima Joder, Luzu con la polla afuera otra vez, tío Ya Luzu la comemos todos Luzu es atado otra vez Míale, míale, míale Míale, míale Míale, 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 míale Mira, míale, míale, míale Míale, 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 míale Míale, 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 míale Sí, sí, sí ¡My president! Se ha tirado de boca, sí, cabrón La bomba Intento pillar a la izquierda Voy con black Hostia, hostia Están disparando a medio sin ningún tipo de criterio Hay una al fondo derecha Fondo derecha, una al fondo izquierda Otro Me cuelo Vale, yo también me cuelo Planto en B, planto en B Aquí hay uno Están peando ahí Muerto, muerto Hay otro, eh Hay otro Sí, 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 lo sé, sí Ahí está Muerto ¿Otro más? ¿Otro? Está Shoki tumbado en medio En medio hay uno tumbado Chicos, ve, ve, ve Shoki medio, Shoki medio Shoki medio Medio hacia B, cuidado Me quedo rateando Miro behind Cuidado Shoki que va a ir para allá Vale, está en medio Está en medio Está en medio El último medio, Shoki Cuidado, eh Sí, Shoki está en medio Lo tenéis A la derecha, a la derecha Nuestro spawn, nuestro spawn Se va a hacer nuestro spawn Yo miro nuestro spawn Es el otro, Rubius Me he caído No me he caído No me he caído Te he visto justo como te has caído 27 segundos Nada, lo tenéis, lo tenéis Tranquilidad, tranquilidad Escóndete, escóndete Vale, está en medio Está en medio ¿Vale? ¡Grande, coño! Muy buena Qué bien, Rubius Es que ese aguante que haces, Willy, con el escudo Es la polla El escudo, coca puta, broma Está haciendo la hostia Está 0-1, pero para mí va a 10-1 China, pero que cubre una zona O sea, que nos vamos 5 a un lado Y el otro lado lo cubre el solo Que es acojonante 4-3, vamos ¡Paradizer! ¡Sí soy! ¡Vamos! Sí soy, sí soy Vamos a hacer la de la izquierda otra vez, Felipe Vale, yo te miro arriba otra vez Vale Yo me quedo holdingando en medio otra vez Voy y ve, voy y ve yo Arriba nadie todavía Hostia, venía gente por la parte de la derecha, eh De las vans Es B, es B Están aquí, están aquí Es B, es B Están detrás, están detrás Están detrás Rubius En nuestro spawn Cuida la izquierda, eh Me ha dado por detrás En el centro, también Soki muerto Medio 1 Medio 1 Medio 1 Me he equivocado Hay uno abajo Enside, enside, enside Le he dado, le he dado Ah, fuck Hay dos en B, dos en B, dos en B Hay dos en B Grande Grande, muy buena, coño ¡Una más, va! ¡Una más, chicos! ¡Una más, una más! ¡Vamos, ostias! Que grande, tío Como ganemos... Como se quedan sin usar el comodín Se jodan, haber espabilado Ya, ya, ya Vamos a eliminar a Soki No, a ver, estamos empate No, no, sí, sí Si ganamos esto es empate Y tenemos que ganar una más todavía Que cuidado Es este y luego lo de la bandera Siempre creí en el Team Paradise Siempre creí ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Neutralita Yo iría a B de nuevo Están jugando hiper cagados en B, loco Están jugando al fondo medio, fondo izquierda O sea, les podemos zonear a saco y plantamos gratis El plant es gratis Viene uno aquí ¿Dónde es aquí? Hostia, hostia Vale, ventana hay uno, eh Ventana hay uno Ventana black Muerto Buena No hay backside, tú no backside ¡Planto en B! ¡Planto en B! ¡Cubridme, cubridme! ¡Hay dos, hay dos! Vale, Razet en la derecha y otro en la izquierda ¡Está ultra! ¡Mégalow, mégalow, mégalow! ¡No! ¡Está Bry en base! ¡Por detrás, por detrás, sniper! ¡Ah, Bry me ha matado! No lo había visto, tío Me ha cuchillado el puto perro ¡Papara tres, eh! ¡Uno en ball! ¡Holdead, holdead, holdead! ¡Holdead, holdead! Son dos en topside, eh ¿Eh? En B Dos, tres, 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 son tres Luzu, a la izquierda, a la izquierda ¡Cúbreme la espalda! ¿Están todos ahí? Tires y uno delante, sí O dos ¡Holdead, holdead, holdead! No, tío, no me he podido meter Está desactivado, eh Está solo Luzu, hay que holdear ¡Luzu, tira para adelante! ¡No, no, no! ¡Que me desactivan! Hay que desactivar Luzu Vale ¡A muerte, a muerte, a muerte! ¡Tira piña, lo que sea! Y bajando arriba Está bien, está bien Está bien, está bien 5-3, está bien Está perfecto Está perfecto ¿Cuánto vamos? Eh, 5-3 5-4 Me quedé pillado en algo, tío No sé en qué Y vamos, ¿tos? No, 5-3, no 5-4 5-4, 5-4, 5-4 Sí Vale, chicos Es defensa ¿Estamos bien, eh? ¿La misma por la izquierda o por dónde? Eh, la misma, no se enteran, tío Vale ¿Por nadie dices? Eh, o sea, Felipe y yo tenemos una, vosotros haced lo mismo Juan, yo voy a jugar a la que ahora aquí, pero... Vale, yo aquí también Arriba nadie Nadie Arriba nadie, abajo nadie Es na' Vale Pues se va, ¿vale? No me cagas ¿Me tiran mierda? Vale Estoy mirando la bomba y veo a nadie Hay otro, me piro Desde media ha tirado nada, eh Coño, que susto has pegado a Luzu, perdona Aquí no has disparado... Está en media No, yo, yo, yo He disparado ahí atrás ¿Está Bri en medio? Bri en la bomba justo, en B En la bomba derecha está Bri En la bomba... Joder, Bri, tío Me cago en tu puta madre ¿Pero cómo haces eso? Bri en B, Bri en B Uno muerto, uno muerto, uno muerto ¿Me acuerdo en su base? Hay uno en el site, uno en su site, uno en su site Con sniper creo, eh Uno en B site, B site, perdón Sí, ha tirado para... No le veo, no le veo No está plantando, eh Está como al lado derecho Los hitmarkeros están muertos, están muertos Está muerto, están muertos Quedan dos Hasta luego, perros No te... Cuidado A, eh Calabres mía, calabres mía Ya, ahora tenemos muy vendido Voy a volver a... Estoy en A, estoy en A yo Vale, hay uno en A Muerto Han plantado, han plantado Han plantado, han plantado Voy por la pista de deriva Muerto, 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 muerto Ya está ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Uh! ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, limpio Desempate, desempate Desempate, chico ¡Uff! ¡Qué era! Ni aunque le hubiésemos dado la ronda esa del defuse de Willy No se hubieran ganado Nada, nada, ni por asomo, loco Tomad la bandera Tomad la bandera donde es Willy Me habéis quitado mi killcam, pero chicos, dejadme gozar Al menos para una cosa bien cago en todo el torneo, loco Vale, necesitamos, chicos Qué perros En concluir Quien ataca y quien defiende Normalmente se suele atacar Tres, tres o dos, cuatro O sea, a veces cuatro defiendan o tres defiendan ¿Alguien tiene peso ligero? Yo tengo que las de peso ligero Pero voy con sniper, también te digo No, pero falta el condicionamiento extremo, loco Que es lo que te hace... Ah, no, no, yo con distanza Esto es tomar las banderas, os recuerdo Tenemos que defender la nuestra, ¿vale? Se trata de coger la suya y plantarle la nuestra, ¿vale? Hostia, es mapada Era Slums, ¿no? Dice la gente que era Slums Sí, era Slums ¿Era Slums de verdad? Sí, porque Willy había dicho al llegar que era... Slums, hijacked y... Slums, raid y... Slums O sea, que es como el Halo, ¿no? Pillar bandera y traerla a la base Sí, exactamente igual De todas formas hay que cambiar de equipo, sí El caso es... ¿Quién defiende y quién ataca? Es la movida Pues... Rubius cambia de equipo de todas formas Dos y cuatro, ¿cómo coño hacemos? Tú dirás, Black Yo lo que me digas, Black Si quieres que defienda, defiendo Voy a ir a sniper y tal Ya O sea, pero el problema es, por ejemplo El problema es, Willy con el escudo que es mejor que ataca o que defienda Porque yo diría que... Hombre, si ataca tenemos ese opening bastante bueno, ¿eh? Es que es lo que pienso que Willy y yo deberíamos atacar Y el resto a lo mejor defender Y si tenéis la oportunidad de... Solo los vais a joder Estos saben que esto no vale, ¿eh? Porque están jugando Es que sabes el drama que tengo O la preocupación que tengo Shoki y Lolito atacando, loco Es que son muy buenos atacando Es como que ellos tienen mucho firepower Y si tenemos... Yo prefiero, personalmente Jugar cagoneta, Rojo Que a cuatro defendamos Y cuando matemos a tres o a cuatro Nos lancemos como titanes Si lo ves así, tiramos Tres, tres Y se nos líe Yo lo que prefiero Vosotros lo que me digáis Todo lo que tú digas O sea, te vamos a hacer caso todos Hacemos eso, Willy Ah, hacemos eso Sí, sí Abajo, sí Sí ¿Pero estos saben que... ¿De verdad saben que no es esta partida? ¿O no? Yo la costa Eh... Imagino que sí Ahora juega... Que estamos jugando en plan Les falta uno, de hecho Ahora juega Sniper, ¿vale? ¿Yo? Eh... O sea, ahora no juegues Sniper, perdona Ah, vale, vale Ahora necesitamos eh... Tu AN Y pista Hay hitmarqués ¿Vale? Campeón ¿Pero no era Slum? Sí, ahora lo cambiarán Es que... Eh... Shoki no se cambia de equipo No sé muy bien por qué Está viendo nuestras tácticas Shoki, cámbiate, hermano Tiene nuestra baldera Tiene nuestra baldera Voy a mear rápido, ¿vale? Sí Vale, vale A tiempo Chicos, igualmente orgulloso, eh No se ha peleado El puto equipo de eso Que es una gran variedad Sí, hemos ganado un beide contra esta peña O sea, ya sabemos Sí... Shoki no no es nada Y el punto caliente súper peleado Que no, que no, de verdad Que... Muy bien, tío, enserio Muy buena actitud todos A pesar de ir perdiendo Nos la pelado Hemos jugado bien Nos hemos reído Que está haciendo la polla, tío Está haciendo cojonudo esto Estuvo aborracho Tengo bastante aguante Para el col también, te digo Llevo años entrando para este momento Eh, usamos el mismo setup que... Que para lo de capturar bases, ¿no? Pero es que no entiendo Pero Shoki ¿Por qué no cambia? Ah, man Yo que sé, estará llamada Lo que sé, hablando Voy a mear yo también, ¿vale? A ver Ah, vale Puto balista, tío La AN es la mejor arma de la historia, eh Sí, esa con dureza Si no se te mueve el arma Es... Qué horror es que... Es increí... Además que el sonido, todo Es que da un gustito este arma ¡Suuu! ¿No se ha matado? Una patrulla Hostia, está bien Me va a cambiar No, que esto es calentamiento gente, esta no es la partida ¡Ahora! ¡Dakumens! Ahora empieza Va Está la última, chicos O nos quedamos o nos vamos Eh, Rubius, cámbiate, corre Rubius Y Lolitos también se tiene que cambiar Y Black también Sí Los escenarios Black está dameando Va a tardar Venga, va, chicos Sea lo que sea Pájaro, va, venga Grande, 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 grande Venga, vamos Así ahora, vamos Vale, Willy Tú y yo atacamos El resto defiende ¿Cómo? Nos tengo que cambiar yo Black, cámbiate Tú y yo atacamos, ¿vale? Sí, yo veo difícil atacar, eh Con el escudo ¿Tú crees que no pillas tu la bandera y yo te cubro? Y tú tienes el escudo Sí, pero no tengo nada para correr, tío ¿Qué prefieres, que me acompañe Rubius o yo, Juan? Sí Rubius estaba practicando bien Rubius, va Yo Vale Confianza, coño Yo sí A muerte, me cago con Dios Vamos, vamos Rubius Te quedo a tope, va Grita el micro Venga Vamos Una cosa Defender esta zona de la derecha También, eh Sí, la casa derecha es muy bien Todos menos Rubius y yo Vamos Vale, me quedo atrás Me voy por izquierda Izquierda ¿Otro? No, Black Está bien, está bien, tranquilo Recordad que hay tiempo de reaparición, ¿vale? Necesito a alguien defendiendo conmigo, eh Yo estoy defendiendo centro A Yo estoy por derecha, ¿vale? Centro derecha Black, voy contigo, voy contigo Vale, avísame Ha pasado uno por medio, ha pasado uno por medio Ha pasado uno por medio Bueno, bueno ¿Cierto? Dos izquierdas Lo voy a intentar coger, eh Lo voy a intentar coger Vale, píala, píala Muy buena Grande, grande Se cuela Voy por elante Voy por elante Vale, por la derecha Chavales, necesitan ayuda Tenemos gente por atrás Ooooo Vale, está bien, está bien La pilla, la pilla Tranquilos todos, vale Tranquilos todos Tranquilos todos, eso, defendemos No la defendemos No, 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 está bien Va por izquierda ahora, Rubius Vale Tiro flash Medio, medio, medio Es gente y medio, eh Vale, hay que defender, eh Hay que defender Toast down Hostia, pero no había alguien ¿Quién estaba en derecha? Defendemos, defendemos Luego atacamos ¿Luzu FK? Tenemos un tío en base, tenemos un tío en base ¿Luzu? Sí Nada, se lo ha caído ¿Se lo ha caído otra vez? No me lo creo, tío Chicos, ¿me viste? Tenemos un tío en la bandera En la bandera En la bandera Esperad, esperad He matado a la bandera Le he matado, le he matado Espérate ¿Qué pasa, Luzu? Paramos Es caído todo O sea, estoy intentando atraxar el juego Y he reiniciado el OBS Todo Puta mía ¿Qué hacemos? Tranquilo, no hacemos nada No hacemos nada O sea, no haces nada Te esperamos, te esperamos, Luzu Esperamos Me matas Claro, claro No ha habido ningún punto ahí, nada Nada, nada No pasa nada, Luzu Ya va Que no te frustre Pregunta, Black Si nos pillan la bandera ¿Yo la puedo pillar la nuestra Para devolverla a la base? O sea, si nos la pillan la bandera Es, le matas y te deje correr Hacia la bandera tuya Corre hacia la bandera Pero no hay que devolverla Vale, ahí está Luzu ¿Luzu estás? Estoy Black, si llega el caso Yo tengo una clase con peso ligero Condición extrema Con balista Escucha, Black O sea, voy a ir a sniper Pero si llega yo tengo esa clase Que vaya alguien contigo Que sepa atacar, tío Vale Vale, venga Felipe, ven ¿Voy con la clase esta? Ya está, para que flipa Pero yo lo intento A muerte Tú básicamente la coges Y yo te cubro Vale, vale ¿Para dónde? Eh... Según he visto, ¿vale? La zona central es donde más se están incidiendo Así que yo creo que derecha Está cubriendo Bri Con el sniper al fondo, ¿vale? Si pillamos Zona central y vamos por la derecha No lo follamos a Bri Vale ¿Está en el agujero? No en el agujero Sino en la derecha, ¿sabes? En las escaleritas esas del fondo Sí Sí Yo según matamos a dos o tres avanzaría un poco, ¿sabes? Mmm... Es que si Felipe tiene lo de la condición extrema No os rayéis O sea, simplemente... Sí, si pillo la bandera es pintaba así, ya está Juan, Willy, yo y Luzu Eh... Luzu y yo, quiero decir Tenemos que defender cada uno Si te digo en medio Vale, Felipe Voy contigo Yo me quedo en medio, tío Yo voy a quedar justo en la pared esta como una rata que soy Vale, yo miro... Yo miro a la izquierda, ¿vale? Que entran por aquí Vale, vale, vale Pues yo te miro hacia... Ah, miren, miren, miren por donde es B Mírame enfrente, mírame enfrente, ¿vale? Está muerto Oiga, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Dónde te dice? Sí, pero derecha no está mirando nadie En centro hay varios, en centro hay varios Centro, derecha Chicos, la quitar ¿La podéis recuperar? Vale, hay un... Buena, buena, grande, grande, grande Bien Recuperada, perfecto Buenísima Chicos, chicos, ayuda a la izquierda 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 Buena, buena, buena Estoy contigo, Black En base hay gente, en base hay gente, eh La bandera hay dos personas Chicos, chicos, chicos Chicos Si, tenemos la suya, tenemos la suya La llevamos, eh Vale ¿No me mató? Me ha matado a Shoki No veo nada Me matan, me matan y yo Necesito que cuatro cubráis todo el rato, ¿vale? Ah, fuck, a la derecha y peña ¿Qué es esto? Como derecha, como derecha Están a la derecha cubriendo con el sniper todo el rato Sí, sí, en el caseto sí es complicado Están en su base ya casi Muerto el atacante Hay gente en nuestra base Una cosa es recordar defender cuatro Estamos atacando tres ahora Estamos jugando super agro todos Hay uno en bañeras, ¿cómo se llama eso? ¿Hay uno en nuestra base? Sí, házla por ahí Hay uno en nuestra base, hay uno en la derecha La derecha en base Vale, buena, buena Corre, corre En medio dos, otro más Cruce de bandera, cruce de bandera Se tienen que defender la peña, ¿vale? O sea, te tienen que defender y tú te quedas en base con la bandera Solo yo y Felipe te atacamos Solo yo y Felipe te atacamos Vale, me quedo muy atrás Vale, me quedo muy atrás Vale, me carga uno por la izquierda Fuck, a la izquierda Está a abrir Va a abrir por la izquierda, por los coches Vale, vale, entiendo, perdón, perdón Que no lo sabía Me quedo yo en la bandería Vale, hay dos en la derecha Un al fondo del todo y un en la derecha Entran por izquierda dos, ¿eh? Entran por izquierda dos Están todos aquí, están todos aquí, por favor Coño, estás tú Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo No te rayes Si entra, le reviento Y tal Cuarto uno en medio Cuidado Willy, déjale que salga así ¿Furboneta roja al fondo? Fuck ¿Dónde está? No Está Socky en la base con la bandera Va a ser complicado llegar hasta ahí Vale, ¿la tenéis? Estamos, estamos La podéis pillar, la podéis pillar No, 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 la van a pillar No Van a puntuar Está muerto, está muerto, está muerto, chicos Ya han puntuado, han puntuado Ah, tranquilos, tranquilos, tranquilos Es que hay que defender mucho más izquierda Porque es nuestro Sí, sí, sí Defender izquierda, recordad Uno en el medio Eh, uno, uno ha pillado Hostia, pensaba que era uno de los otros La ha pillado Vamos a pulsar por aquí, vamos a pulsar por aquí Cortamos rotación Sí, voy, voy Han cortado la bandera Buena, buena, buena ¿Vais recuperarla? Perfecto Está ahí dentro, está ahí dentro, eh Vete por la izquierda Vete por la izquierda, ahí yo No, está más Socky en la izquierda Fuck, está Socky en la bandera Por la izquierda Muy buena, muy buena, Rubios Yo voy a holdear en coche, eh Yo voy a atrás más, sí Aquí es imposible que... Oh, qué tío Eh, por la izquierda dentro uno Bueno, ha muerto Creo que ha entrado otro más Izquierda otro, sí Le he pillado la bandera ahora otra vez Pero no, vale Te cubro, te cubro, te cubro Muerto, muerto bandera La pillo Siempre está, siempre está Vale, muerto Es difícil Esto es el mejor sitio, eh, para defender Es imposible, tío Está Socky campeando, loco Si metéis banderas, chicos No la pillan aquí, eh Igual, igual jugamos Es que es muy difícil avanzar, loco Aquí no entra ni yo, eso te lo digo Una izquierda Muerto Socky Inténtalo, Willy, inténtalo Uno derecha Voy a correr como un puto tarado, eh Hazlo Vale, al fondo Vale, dos muertos, dos muertos Fuck La tenemos Qué putada ¿La tenéis? Nosotros la tenemos, sí La nuestra Va, tres, tres, tío, tres Es que es muy difícil avanzar A ver, son dos rondas, bro Yo ya sé defender esto, eh O sea, la putada es... Pero ahora se cambia de lado La putada es pillársela a ellos Ya, ya Voy a ir por el centro, voy a ir por el centro Cubridme Viene Bri, eh Que me ha matado con un sniper 14 segundos, chicos Intentamos pillar una, por lo menos No puedo, tío Me mata Bri He pillado de ellos, corro Nada, un segundo Vale Si ellos han hecho dos, podemos hacer dos, eh Sí Además es el lado bueno el suyo, ¿vale? O sea, no os rayéis Necesito ahora... Vas a hacer 3-3 ahora, no hay otra Sí, hay que hacer 3-3 ¡Vamos! 3-3 Yo la rata se me da muy bien O sea, si encuentro un spot bueno Nuestra base, lo tengo hecho Ya va Vale Creo que por la derecha va a ser mejor, eh Sí, pero... Ellos se han puseado por derecha como Pedro Y yo, Juan y Luzu O sea, y Felipe, conmigo Vale, muertos aquí en medio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Majete en medio? ¿Bri en medio? Buenísima Muerto Seguro que puede defender aquí, eh Vale, aquí es bien la bandera Que angustia esto, es coño Eh, en medio muchos, muchos Voy por la derecha A ver si puedo entrar ¿Por medio tres? ¿Estoy con Felipe? Me piro ¡Aaah! Se me acaba el pelín justo ¿Puedes matar? Vale, vale, ¿la pilláis? ¿La pilláis? Hay tres en su bandera Hay uno tumbado, la rata, tío Ahí está ¿Dónde coño? Joder, macho ¿Dónde cojones estaba? Qué nivel Me mata uno detrás Eh, tranquilos, tranquilos Willy está adentro, eh Lo está intentando, Willy Lo está intentando, Willy Lo tengo ¿Qué coño, loco? Voy contigo, Rubio Voy contigo, voy contigo Ah, están dos en la bandera Ellos ¿Por dónde? Hay dos caminos, loco Por eso necesito a los presos aquí Hay que estar Tiene mangen, eh, güey Tranquilo, tranquilo Está bien ¿Qué tiro? Pues tenemos que atacar Da igual que nos la pille En realidad, eh ¿Soki por la derecha? Es que es muy difícil esto Vale, uno muerto ¿Qué haces el pavo? Ahí tu Puto Soki Necesito que me apoyéis derecha, por favor Necesito que me apoyéis derecha, por favor ¿La llevas puesta? Sí, pero necesito Vale, vale Yo estoy cubriendo de centro-derecha Bueno Eh, por en medio, por en medio No, están todos ahí, están todos ahí ¿Muerto, Mangel? ¿Por atrás? Están todos ahí Van a base, van a base Van varios Hay que defender, hay que defender Ah, por derecha, Rubius Es que no, es que ya tengo que piquear dos sitios Ahí no puedo Es que tres Tres sería la clave aquí, tío Claro, es que tú Ahí, está la bandera, está la bandera La pillan, por centro, por centro La pillan, la pillan Nada, estaban a puntuar Sí, la han jugado muy bien Una derecha Yo la tengo, la tengo, me voy Vale, vale, vale Si me cubríis, la cubríis, corro Puta stun de mierda, puta stun de mierda Joder, las stuns, loco, qué asco Nada, es infumable Es imposible avanzar ¿Cómo te han tirado dos stuns en el mismo sitio? Yo qué sé, loco Es que me he comido, o sea, no podía avanzar nada Estaban ya ahí Qué difícil, loco Va por la derecha dos Al menos Qué buena la luz, vos Veinticuatro ocho, eh Uno muerto, ah, uno muy muerto Joder Una izquierda Uno base, uno base Sí, hay una atrás, hay una atrás, hay una atrás Madre de mi vida Tío, el puto hitmarker en la cabeza Va por la casa de la izquierda Por el hueco Lleva nuestra bandera por la izquierda, eh Sí, lo he visto, lo he visto Voy Muy buena, muy buena Vale, la tenemos No, fuck Te llevo, te llevo eso, tío No, no tenemos la bandera, ¿what? Eh, no La van a pillar Pero puedo dejar de meter hitmarkers un momento Cuatro segundos, va, vamos a meter una Es una locura el Shoki, es increíble O sea, no lo entiendo Nada, muy bueno Están en base otra vez Es que no estamos cubriendo la izquierda, creo yo Qué buena, qué buena Ahí va Shoki muerto No lo he visto, loco Está más el envase Eh, I'm, 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 ¿dónde? ¿dónde? Nada, se la llevan Wow, ¿cómo escoltan, eh? Inclusible La ha jugado muy bien, coño Eh, Shiki para ellos Wow Ha jugado su puta madre Ha jugado espectacular Si no, no, ha estado, joder Por lo menos no ha sido un 2-0, tío No, pero que de todas formas Es que todas las putas rondas No ha habido una ronda En la que nos meen, de verdad Que todas las putas han estado peleando Por tres puntitos se nos ha ido O sea, que siempre la uno Escucha, no todo el mundo puede decir Que ha llegado a cuartos de final, ¿eh? Solo, de hecho, cuatro equipos Solo lo pueden decir los otros cinco equipos O sea, no sé, chico Los otros dos están en semis Es verdad, es verdad Cuatro equipos Es cierto, es cierto, es cierto Es verdad, es verdad Que tiene méritos, chico En plan, ha estado reñido La primera ha sido por tres puntos La segunda, una remontada Y esta, pues, baliza Pero bueno Hasta bien Yo creo que pasa de puta madre, J Guay, la parte buena, tú La una de la mañana La puta cama a dormir como un bebé No me tengo que dar aquí dos horas más Pum ¿Quién ha ganado? Yo digo que yo Que me voy a la puta cama A mí que no me engañe ¿Cómo nos ganamos aquí? Me puedo quedar aquí jugando más O me voy a dormir Escúchame, el que gane Se acuesta a las tres Claro, claro, chico Yo voy a dormir como un puto, bebé Pero vamos Oye, un placer, chavales Nada, está muy guapo esto, ¿eh? Súper bien Ha sido precioso Muy divertido Espero que lo hayáis pasado guay Sí, sí, sí Ha sido la polla Nada, yo este es el último que hago Así que un placer, tío Que vaya bien el final Venga, nos vemos X, X, Rubios X, X Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Puff Joder Eh, nos vemos Adiós Hasta mañana Ha estado muy guapo esto Ha estado muy divertido Ay, mi madre, tú Han estado O sea, hemos perdido miserablemente Pero han estado realmente guapas las partidas O sea, yo no tengo La sensación realmente de que nos hayan humillado Y mira que he jugado como Ha habido partidas que he jugado como el putísimo culo Pero aún así Han estado todas bastante puto peleadas Han estado guapas, tío Han estado realmente bien O sea, no sé Íbamos Yo iba con Snape Ha habido lobbies En los que yo no he hecho nada Eh, Luzu Pues yo que sé Ha habido lobbies también que lo mismo Willy con lo del puto escudo tal Y aún así Todas han estado bastante peleadas Aunque nos hayan hecho un 0-6 en alguna ronda De estas de B&D Eran rondas que Se discutían Ha estado muy guapo Me esperaba Cuando ha salido el draft Y he visto lo que había En plan eso El equipo de eso Y el destacado No me lo que flipas Me esperaba una mierda Y ha estado realmente bien Adiós Nos vemos Eh, mañana no Mañana no hago directo Porque vienen colegas Y estaré jugando Magia del encuentro Doctor Who Nos vemos el No sé El mes que viene o sí Hasta luego Tiene gracia el mes que viene Porque estamos a día 29 Pero no he intencionado Se me cuidan Hasta mañana No sé No Gracias.